¿Eh? Creo que sí, ¿no? Yo, porque tengo cara de recién levantado, tío. Tiene cojones, ¿eh? Las 7 de la tarde y tengo cara de que me acabo de levantar. Gracias, Jorge, tío. A los presidentes. Uh, justo me ha hablado esta gente. Para... Bueno, voy a discordear ya. ¿Vale? Hoy vamos a hacer el stream grupal con el André, que el André el otro día me invitó, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por haberle subido el Mago Desco. Me invitó el otro día, el André, a un stream grupal. Y como no me notifica nada en Twitch por ningún lado, no lo sabía. Bueno, me invitó el primer día. Luego quité la invitación, porque si no se pone automático y luego lo voy a poner. Así que... ¿Qué dice la melocotón, chaval? Es verdad, hace pechar que no te veo por aquí. Hoy feria, ¿qué va? Yo todavía me estoy recuperando el sábado, tío. Escúchame, es que tengo hasta moco y todo. Estoy hecho mierda, tío. Vamos a seguir hoy en Elite Graph con Gillum y Lil Bucketron. ¿Ok? Aquí vamos a estar todo el día hoy. O sea, todo el día que digo. Vamos a estar todo el mundo hoy. Objetivo, hombre. Cuando jugamos los tres, la filosofía es cuando cada uno juega a su bola tampoco hace muchas cosas de aventura, porque lo que mola ya que estamos los tres en el servidor es las cosas así más de acción y tal. Gracias a Ricardo, tío, por el decimo primer mes. Y Coque, también por el noveno mes. Muchas gracias, tío. Hoy vamos a buscar una aldea. Nueva. ¿Vale? Porque en 3.000 bloques a la redonda, todo está looteado en Elite Graph. En plan, está todo súper explotado ya. Vamos a pillar. La obsidiana que pillamos, el Guille y yo anoche, la vamos a pillar para teletransportarnos por el Nether. Avanzando mucho y todo el rollo. Nos vamos a ir a tomar por culo. Vamos a buscar eso. Vamos a ver si encontramos otra campana, porque yo quiero mi puta campana. Vamos a pillar diamantes también. Gracias a Luisillo, porque tenemos fortuna. Y gracias también a Juan, el más grande, Shony, que tengo también por ahí. Gracias a Starboy por el tercer mes. Si pones un estandarte con un escudo al fondo del escudo, se pone como el color del estandarte. Eso no lo sé ya yo, tío. Por cierto, yo voy a la discordia. Gracias a Psycho por el setigo mes. No sé si este chaval, el Psycho Beats. No lo sé, creo que no. Pero si es él, pues muchas gracias a ti. Y si no, igualmente. ¿Te imaginas? Si no eres él, no me... ¿Qué digo? ¿Sabes que Paul Ballon saca nuevo álbum en septiembre? Vienen temazos, se me vienen todas las intros de tu y chaval. Sí, sí, lo vi en una entrevista con el Jimmy Fallon. ¿Puede ser? Vamos, ¿estás listo? Porque yo soy... Eso es lo que Guille just wrote. Sorry, aquí en Discord. Oh my God. Gracias, Joaquín. ¡Aló, presidente! ¿Qué pasó? El putazo más grande de España. Ah, pues acá, que voy a ir a jugar un poquico con usted. Gracias, Jesús, por entracerme en Jesús, ¿verdad? ¿Qué es Mr. Tetas? ¿Es Mr. Tetas? Mr. Tetas, ¿verdad? El pedazo de motea. Gracias por el no me no me también, tío. André, ¿qué pasa con lo del streamgrupado? ¿Está activado? Yo le doy a aceptar. Ah, sí, un momento. Ponte los cascos, yo me lo digo. Ah, yo, sí. He de admitir que me reíba hasta el culo y por el chocho. ¿Por qué maño, tío? Gona quiere hacer una pranca al Rich, habla con él y se la hacía en plan venganza. No, yo ya le llené la casa de tierra y le puso sidiana y todo. No voy a ser más por culero, ¿sabes? Mira, mira, mira. Si al momento de generar un portal en el Nether, se encuentra otro portal disponible en un rango de 128 bloques, el portal encontrado y por el que entraste se conectan. Por esa mierda se deslinkan. Ahí estás. Bueno, ahí está. Si no estuviste ya anoche en el directo, el Rich hizo un trato con el André de linkearle los portales y tal. Y un chaval que iba al lado nuestro, que se llama Bobbycraft, nos lo ha jodido, tío. No sé qué ha hecho, ni qué ha tocado. Pero eso en verdad ha sido culpa del Rich, porque si tú haces el portal exactamente en la localización, no debería dar problema, ¿entiendes? Si se ha linkeado con su portal, significa que el portal que ha hecho en el Nether está más cerca del suyo que del nuestro, ¿entiendes? Juan, supuestamente no te puedes alejar más de 2.000 bloques del spawn. No, si nos podemos... No, el Rich dijo que no deberíamos construir más lejos de 2.000, ¿sabes? Ya ha de estado. ¿Para qué va a estar todo el mundo más o menos juntos? Ahí está. Eso lo entiendo, pero yo no puedo ir a donde me... Sí, sí, yo le pregunté. Yo le dije, ¿podemos recoger menos 10.000? Dice, sí, sí, claro, recoger recursos y tal, ¿dónde? No encierre el mapa del Minecraft, ¿no, tío? Dice, no, no, Andrés, si el portal suyo está demasiado cerca, igual afecta. Gracias, veis a R por el prenda. Y entonces, ¿cómo hacemos para que no afecte si dos quieren tener portales cerca? Y yo... Está tan, tan cerca, ¿eh? ¿Y ponerlo en medio, en el campo? A mí me dijeron allí en directo un montón, échale agua al portal del Bobicraft, échale agua, échale agua, como para... Pero eso hay que hablar luego, ¿eh? Lo que está claro es que nosotros tenemos la prioridad porque lo hemos hecho antes. Así que hay que me coma los huevos. Se lo decimos y lo ponemos en medio el campo, ¿sabes? No, se lo decimos y no esperamos aprobación, lo hacemos. Oye, que te voy a echar agua. Gracias, CV, tío. Que no, pero que digo... Bueno, da igual, tío. ¿Qué queréis? Hay que arreglar eso. ¿Nos metemos? ¿Nos vamos metiendo? Sí, yo estoy abriendo el Minecraft, tío. A avisarme. Yo también, yo estoy dentro ya. Romped el vuestro y volvede a encenderlo. A ver si se vuelve a sincronización. A lo mejor, yo qué sé, pero eso es una tontería. Vamos a estar peleándonos en plan a ver quién lo encende el último. Sí, sí, el último lo encende. Quien enciende el último, enciende mejor. Pero es que no sé que ha tocado ese chavapa de deslinquearlo. Yo es que todavía no entiendo bien lo del Nether, tío. Bueno, entrando. Stream grupal. Yo le he dado aceptar, tío. Debería salir. Sí, ya debería salir. Yo le he dado iniciar. Sí, lo pone arriba. All righty. Ver en modo escuadrón. Por eso, por si queréis ver las dos perspectivas, la mía, por tenéis el stream grupal. Dice Manuel Simón, hermano Andy, Luca, en la feria, bebiendo en una caseta, y el Andy se caía de lo ciego que iba. Hostia. Tío, el Andy es un tío normal como nosotros, ¿sabes? Babys en borracha. Qué va, qué va. De noche le salen ancas. Qué va, qué va. Él es de Marte. Babys en borracha. Este mazo. Paradentico. Venga, aquí estamos. Con la puta. Uy, las vacas. ¿Dónde está? Qué va. Y yo me gustaría para no estar todo el rato encantando en la casa del Bobbycrat, tío. Hostia. No me lo puedo creer, Andrés. ¿Qué ha pasado? Que me he cambiado el nombre de usuario del Minecraft y ahora no me deja meterme en el servidor. Gracias, che. Yo vino en... Mira qué yo lo iba a hacer, tío. ¿Os has metido en la casa? Sí, sí, yo me he metido. Por eso os he dicho antes que no os lo quería spoilear. Hola, guau. Me he cambiado el nombre. Aquí está el Rich. Hostia, pareja 1. Aquí no puedo meter, ¿no? Está con el Kaumaru este. ¿Y cómo le hablo, tú? ¿Por dónde le digo? ¿Sugerencias? Yo por Discord mismo, ¿no? O sea, métete en el DS. ¿En qué panel? Díselo un momentillo. Donde él esté metido. Díselo, ¿puedo hablar un momentito contigo? Pero yo no me puedo meter aquí. No, no puedo. Muchas gracias a Nachete, tío. Los cuatro meses. Mensaje. ¿Esto está fuerte? No puedo enviarle un mensaje. Fuck. Esto está fuerte con un tequila en la mano, eh. Cuidado con la IP. Ah, vale. No os preocupéis por la IP. Vale, me voy a cambiar esta mi cámara, por si acaso. Me lo he cambiado a IlloJuan barra baja. Porque IlloJuan se lo ha puesto el orno que el hijo puta. Y ahora no me lo puedo poner yo. Hijo de puta. Sí, se ha puesto de nombre en el Minecraft. Se lo compró y puso IlloJuan. Porque no estaba pillado. Oye, yo estaba pensado también quitarme el 93. Que me dijo, la gente, te lo puedes quitar, no sé qué. Claro, pero es que si te lo quitas, ya no estás en la Wiley. Ahí está. Por eso no lo he hecho. Porque soy inteligente and you know. And you know. You know. Me cambié el nombre de Minecraft a IlloJuan barra baja. Y ahora no puedo entrar. Una ayudita. Muchas gracias, Johnny de Johnny Barry. Por el quinto mes. Ahora se va a poner alguien tu antiguo nombre y va a entrar. Hostia. El mitigo nombre de Juan, jeje. Hombre, ahí ha llegado el momento del cambio, ¿no, tío? Porque luego la gente en el servidor me ve en Juan, jeje. Y dice, el nota este, ¿quién es? Ahí está. Bueno, luego vení yo, Juan, y dirán también. El nota este, ¿quién es? Pero me entienden. No sé si me ayudará. ¿Os gusta cómo ha quedado esto, tío? Está chulo, ¿eh? Ya veréis ahora cuando entréis vosotros al... Gracias, Nachi. ¿Y qué? Grandes. ¿Al nero? No, al... ¿Te viste el vídeo para hacer la chimenea? Yes, me lo vi. Ya sé cómo hacerla guay. Espera, que estoy farmeando las vaquitas. A la granja de experiencia. Ah, eso, Guille, de puta madre. Y al libro y a ver si puedo hacer unas librerías más. Espera, que me estoy pegando. Es que real. A ver si este chaval me contesta, tío. Ander, ¿esto qué es? Esto, bueno, ahí puede referirte a la tierra, a tu casa, a Twitch, a... Esta habitación aquí dentro del Minecraft, es una pregunta muy abierta, tío. ¿Esto qué es? El chaval perdidísimo. ¿Esto qué es? ¿Twitch? ¿Esta qué página es? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Gracias, Antonio. ¿Qué me perdí en el anterior directo? Realmente no mucho, no hicimos mucho. Y a Keuch también por el segundo. Me da un segundillo, tío. Díselo a Tonacho que es mod. Pero el que... ¿Quién es el que tiene la Wiley? Es que es un gilipollas. ¿Vais a seguir con los timos? Tonacho, ¿y Tonacho qué está haciendo? Somos los cantantes cómodos de antes. Tenemos 25 de cuero. ¿Qué opina Andrés del timo? Andrés, pues lo sabe que le han timado. Bueno, yo lo sé porque me lo dicen ellos. Será que no entiendo yo del Minecraft, pero no me parecía algo loco. Hermano, por 10 minutos... Yo me vi el clip. Yo, pero yo... Esto es como lo de... Por 20 minutos que toco el violín en una iglesia me pagan 200 euros. No es por el tiempo que está, sino por el conocimiento que tienen, ¿no? Yo no se hace eso que hizo él, tío. Pero encima lo hizo mal, que es lo peor. Yo digo, bueno, si lo hace bien, ¿sabes? ¿Puantos de un timo, tío? Que coño más, muchas gracias. Me vi el clip y él dijo, una puta campana. Y yo diciendo, ¿y yo será? Que yo no entiendo para qué sirven las campanas, porque yo no sé. Yo que las campanas, la gente aquí que tradea y tal, las compra por pecha de diamante. Muchísimas gracias, Raph, por las 5 sudo regalo, de verdad, tío. ¿Dónde voy, Andrés? Gracias, Ragnas también. ¿Y yo, está Svandal en el servidor? ¿Podéis mirar la lista de jugadores? ¿A la granja de experiencia? Sí, de experiencia, Ragnas. No me tomeis la polla, tío. Juega en esa boca. Que eso lo puedes vender, Andrés. Ya, ya, que yo no sabía que la gente lo compra por tanto. En plan, ¿yo por qué cojones voy a pagar muchos diamantes, por ejemplo, por una puta campana? ¿Qué coño hace la gente con las campanas? Se las mete por el culo y le gusta, tío. Yo no veo, tío. La cosa no es el uso que tiene, es la exclusividad del objeto. Esto es que se nota que no jugaste al jabón nunca, tío. Ahí sí que te quedaría tu flipado. Si fuera, mira, por ejemplo, el beacon ese, lo entiendo. Eso sí que voy a exclusividad, es difícil de conseguir y tal. Pero la puta campana, hermano. Ahora cuando hagamos un portal de esto, encontramos una granja y nos pillamos una campana. Esperadme, por favor, a ver si alguien me hace caso, ¿sabes? Está todo bonito. Yo soy nivel 37, hermano. Me voy a encantar del ciri. Vale... A ver, Don Nacho... Mira, Guillén, las cosillas que he encantado, tío. Ah, no lo he enseñado al chat, tío. Mira, esto es lo que he conseguido encantar. Esta mañana he estado... 40 minutos aquí pillando experiencia y tal. Botín 3, filo 3 de la espada, guay. Una caña de pescar, creo que... Con las campanas hace granjas de hierro, Andrés. Pico el sidoso. Porque tiene toque de sida. La regla de robar o la podéis pasar por lo alto. El Rich le robó a una un libro de filo 5 y luego se lo revendió. Bueno, no sé si fiarme de eso. El Rich ha robado. ¿Cuánto tiempo lleva suscritos? Gracias, Benítez. ¿Hay lápiz? Pero en mi cama se vuelve un vicio como a las 10. No tenemos lápiz aquí, tío. Voy a por él, ¿no? Dí por el chat que hagan caso a Juan. Tío, hacerle caso a Juan. Ah, vale. Y yo, dilo por el Minecraft, porfa. ¿Qué le puedo saber? ¿Está el Rich jugando? ¿A quién se lo digo? Sí, el Rich está. Y yo, pues dilo, porfa. Vale, ¿esto cómo es? Por las mayúsculas, en plan rata. ¿El niño rata de acero? No, no, le voy a susurrar. ¡Hazle caso! ¡Hazle caso, tío! Es que el jugador no puede jugar, tío. ¿Qué le pongo? ¡Hazle caso! Pocket, muchas gracias por el plan. Dile que no puedo jugar porque me ha echado. Y que una compensación de 20 diamantes. Dile a Ricardo María del Carmen, a.k.a. Richard. ¿Cómo se llama? ¿Name tag? ¿Name tag? No, no. El nombre de usuario del Minecraft. Ah, eso. ¿Name tag? User. User name. Te pone una etiqueta para darte nul. User name, user name. Ah, eso. Y yo, Juan barra baja. Me he cambiado a y yo, Juan barra baja. ¿Vale? Y ahora le hago así y le digo todo. ¡Bum! Y le digo... Se llama... Ahora se llama... Y yo, Juan barra baja. Y yo, Juan, la primera con I mayúscula. No, no, todo minúscula. Y yo, Juan barra baja. ¿Por qué te la has cambiado? ¿Vale a la pica? ¿No te gusta que la J sea en mayúscula, tío? Me da un poco igual, la verdad. ¿No se has pesado, Andrés? Te da tu ambición en la vida, tío. Gracias, jove, yo, máster y alfonso. Aunque sí, va a decirle que tenéis bug en el portal del nether. Es verdad, también. La he liado, tío. Tenía un mapa en blanco, lo he abierto. Y ahora tenemos un mapa de la casa. Una pregunta, por favor. ¿Os molesta que suene tan fuerte la foamy? Porque yo me estoy volviendo loco. El Rich me ha contestado. Bueno, no me ha contestado. Ha puesto arroba doc. ¿Quién es doc? Doc es el que lleva el server, ¿no? El disrespect. Ahí está. ¿Te imaginas? Vale, pues si el chavo me mete. Dile que esté en directo, claro. Como para que sea un poco urgente. Gracias, Celu. Bueno, ya está respondiendo el doc. A ver qué me dice. Un añito de show. Prueba. Me dicen que pruebe. ¿Reinicio el Minecraft entero? Sí, cierra y abre. Juan a lo mejor le habría hecho más cara o algo. Yo que sé. Yo también. Es que tampoco hicimos un trato. Lo del Rich es verdad que fue un cabrón en plan de que... Yo dije, yo necesito linkear los portales. No tengo ni puta idea. Y me dijo el chat. Y yo pregúntale al Rich que él sabe, ¿vale? Eso me lo dijo alguna gente. Y otra gente me decía. Y yo te va a cobrar, te va a cobrar. Y otra gente que no te va a cobrar. Y yo dije, yo solo quiero información, ¿sabes? Sable. Y le digo, Rich, no sé qué. Tú me puedes ayudar. Digo, es que no sé cómo se linkeó unos portales. Tú sabes más o menos decirme. Y me dice, voy para allá. Y yo le dije, no hace falta que venga porque estoy todo lioso, no sé qué. Y dice, no, no, voy para allá, voy para allá. Entonces me lo linkeó todo rápido, no sé qué. Y me dice, bueno, pues nada, ahora te voy a pasar la... ¿Entiendes? Como que me presionó en plan para sacar cosas. Y yo me reía en plan de, pues ya ves tú lo que vas a encontrar ahí, ¿sabes? Claro. De hecho, vi que en directo tú decías, Andrés le dijo que cogiera lo que quiera. Yo no sé si dije que cogiera lo que quiera, pero le dije que no tenía nada. Así que en plan, yo estaba en plan, yo coge lo que te gana porque no tenemos... Yo tenía más miedo por los diamantes, por los cinco diamantes, la verdad. Entonces miró todo y dijo, bueno, sois pobres, ¿sabes? En plan, digo ya, a mí me lo cuenta o me lo dice. Me lo cuenta. No se ha podido... Baja a los zombies, Andrés, ¿vale? ¿Cómo se baja eso, tío? Esto está... Está el sonido, tío, aquí. Criaturas hostiles. No, me lo tengo el 20, a ver. Me hago la del Guillem, tío. Una paja y al Inem. Al que más se están jodiendo es al Riz. En el servidor vital, en el cachenguño. Tómalo, ¿no? Tómalo y disfrútalo. Pómalo y disfrútalo. Guille, mata a estos, tú. Mata a estos. Pues nivel 37, tío. Hostia, no, no, no. Entonces no. Hermano, 37, tío. Guille, ¿eres nivel 37? Me encanta, encanta. Métete por el portal, Guille, y vas a aparecer en la casa del Bobby Craft. No, no, que tenemos... Andrés, estirate. Que tenemos para hacernos ya nuestra... Estoy aquí, hermano. Tenemos un libro, casi. Pero tenemos ya para hacer todas las librerías, Guille. Creo que sí. Si pillas caña de azúcar, tenemos. Además tenemos vacas y todo allí en la casa. Las matáis, pilláis el cuero. ¿Tú has pillado el cuero, Guille? Escucha, me voy para la casa al notar esta vez. Pero ten cuidado que está en su casa, ¿eh? Ahora sí que lo haga sin que te vea. ¿Qué más va? Y yo no creo que le moleste, ¿no? Y yo se supone que es propiedad privada. Si no, ¿para qué coño lo estamos haciendo, ¿sabes? Los observo, ¿eh? Estamos jugando y nosotros viéndote la carita. Gracias, tío, por ver aquí la carita. ¿Por qué ha dicho eso? Los observo. ¿Por qué te ha visto a ti, no? Gracias, Jiggy. No sé, acá puedo llegar. Cuando lo ha dicho, estaba saliendo del portal. Pide permiso, Guille, si no. Dile, oye, perdona, ¿te importa que me encante una cosa? Que no le importa, ¿no? Si tampoco... Se te ha quedado guapísimo. Muchas gracias, tío. Este tío no está aquí, hombre. Es más chulo, ¿no? Voy a aprovechar, tío. Esto es fair use. Yo, yo, si, os soy sincero, esta mañana le he cogido hasta hilo. Luego se lo he puesto, ¿eh? Pero en plan, me faltaban cosas. Me faltaba de estos lápiz lazos y también se lo he cogido. ¿Philo 3 está bien para la espada o no me interesa? ¿Para qué espada? De hierro, de hierro. Nah. Ya teniendo nivel y eso, intentaría... Yo qué sé, tío. Yo, Guille, si tienes libro, sería guapo, tío, que mire siempre que te tocan un libro, tío. No, no tengo. Dile lo de los portales. Ahora, ahora hablamos de eso, tío. Ahora cuando estemos los tres, ya. Hacen nivel yendo. ¿Por qué, puta? Lo que desean un pico, me da. Escuchadme, escuchadme un momento. Lo que tiene que hacer Bobby Craft es lo mismo que te hizo el Reach con el portal de vuestra casa. Dividís las coordenadas de su portal por ocho y hacer el portal en Nether. Yo es que el otro día, como no tenía ni pico de diamante, no podía hacer nada, tío. Era todo estresante, en plan... No podía coger obsidiana, no podía poner portales, ¿sabes? Entonces, por eso le pedí ayuda a este hombre. ¿Los libros cómo se hacían? Y rompibilios, no, que ya de pluma, tú. Los libros se hacen con tres de papel y un poco de marihuana, no, hombre. Tengo el nombre literal de LMD Show en el Minecraft, por si quieres la cuenta. Ah, tú eres el que tiene ese nombre porque justo he intentado ponerlo y tampoco se podía. Se supone que Minecraft usa la UUID, que es una ID interna. Puede que el server se demore en reconocer el cambio de nick, pero ¿cuánto se va a demorar, tío? Soy un día antes, hermano. Entendió, soy un día antes, ¿sabes? ¿Y si me hago rápido otra cuenta y me... Me whitelistea en esa? No sé si eso sí se mira. Bonito, bonito. No me he puesto tan quieto. Lo que sí sirve... No me callo mejor, tío. Voy a decir tontería ya, de primera hora. Ponte otra vez el nombre de antes. No da igual porque en esta cuenta ya me ha reconocido un cambio de nombre, ¿me entiendes? No tenemos libros, tío. O sea, no tenemos caña. ¿Caña? ¿Y yo? Caña ahí fuera, que flipas. Eso sí que no me joda. Y vuelve a crecer, vuelve a crecer esta. ¿Puedo hacer uno con tus materiales? ¿Puedo hacer uno con tus... Oye, ¿me ha escrito este hombre? ¿Tú le has escrito acaso? En privado, ¿no? Sí, yo lo he escrito en privado, sí, lo he susurrado. Igual te han puesto mal en la whitelist. Pregúntale si lo he escrito bien. Se lo he puesto por... Mira, me está escribiendo otra vez. Se lo he puesto por Discord, tío. ¿Puedes ir a la casa que yo no la he visto? Sí, tío. Es que en verdad ya hay mucha gente aquí. Bueno, de igual. Esto no despaunea, no lo sé. Muchas gracias, Jaime, tío. Diez mesazos de Jaime. Grande. ¿Es copa tu maná? ¿Es copa tu maná? ¿Veis? Entonces lo capas... Y por cierto, han cambiado los portales, tío. Mira, ¿ves? Esto antes era un texto largo para allá. Y aquí han puesto hola, Twitch, firmado, kaki. Intenta volver a logearte en el launcher según el server. Aún intentas conectarte con tu nick viejo. Volver a... Ah, vale, vale, vale. Ok, vale. Lo he entendido. Me quedo pilladísimo. Vale, vale, vale. El Minecraft me reconoce el nick viejo todavía. Vale. Me deslogeo del launcher. ¿Cómo cierro sesión? Ah, claro, Juanjege. Es que soy gilipollas. ¿Cómo se hace el libro, el papel, Andrés? Hostia, ¿cuál era mi compasión? Con caña de azúcar. En resto, ¿no? Sí, en resto. En resto en culo. Ernesto, el culo. Ah, amigo, 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 amigo. Felicidades por el crecimiento y todos los buenos ratos que nos ofreces. Haced una granja de pesca que es todo fácil y os da el libro encantado. A pesar de que tus amigos sean un poco cabrones, eres un grande. Y los libros harán... Es que esto es una... Por cierto, a este tío hay que decirle que quite esto, ¿eh? En plan, con toda la buena... ¿Y los libros cómo se hacen? Espérate, que no me acuerdo de mi contraria del Minecraft. Con tres y uno de cuero. ¿Sabes? Tú pon uno de cuero y lo rodeas como con tres de papel. Dios, por qué se ha ido. O sea, lo rodeas no, sino uno arriba, otro en la esquina y otro en la izquierda, por ejemplo. Hecho. Vale, un segundito, ¿eh? Y yo... Mira, ¿habéis visto esto, chat? Es que esto... Bueno, ahora lo enseñará Juan. Pero mira. Jimmy, auto, se in... Buena gente. Y yo, esperad, esperad. No hagáis spoiler, porfa. No digas lo que... Bueno, yo, enseñalo tú. Yo digo que no me lo digan alto. Ah, vale, vale. Es una tontería, vaya. Pero mira. Guilla, ¿viste esto? Gracias para los Slate por el tanto. Buena gente, la niña. Esta mujer nos lo puso. Ah, lo del gato. Ah, vale. Que ya se lo digo. Sí, sí, eso fue anoche. Eso fue anoche. Nos puso un gato y ponía para los creepers, no sé qué. Y me dio una flow, tío. Pero era de la friendzone. F más si hubo ahí a muerte. F más si ya ve. Me lo he imaginado. Esa es la que ha hecho el puente aquel. Bueno, el puente y todo el rollo chino aquel. Es guapísimo, que tiene como 300 gatos. Ahí está, tío. La niña de los gatos. ¿Y yo? ¿Qué pasa? La de los Simpsons, tío. Guille, ¿tiene uno de tierra? Bueno, yo lo puedo coger aquí a ver si voy. Tienes uno de tierra. Andrés mira al suelo. Vale. Vale, sí, mejor. El puente, Guille, cuando habla con la familia parece que está amenazado de muerto o algo. Vale. Sí, 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 mejor. Vale, vale. Tendré la pasta lista. No, el lático no, el lático no. Para, para, sin trompo. Guardalo, guardalo. Para, para, cinturón, sale hablando con la ropa. Tengo libro, perforación 4, lealtad 1, caída de pluma 1. ¿Pillo caída de pluma? ¿Caída de pluma? Caída de pluma en un libro para encantar tú, que vienes a abajo. Sí, 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 de puta madre. ¿Cuánto? ¿Caída de pluma qué? Uno. Ah, no. Ya tengo la contraseña. Es mejor no liarse con encantamientos bajos porque luego cuesta mucho, tío. Cuesta mucho de eso. Bueno, en mi opinión. En mi humilde opinión. Pues tu humilde opinión me la paso. Por mi humilde culo. Por el furry cutter. Poder 4, golpeo 2, protección 1. ¿Se puede venir? Esperadme, por favor, quiero jugar con vosotros y mi amigo. De troller, gracias. De troller. Se puede venir, se puede venir, se puede venir, se puede venir. ¿Quién está aquí? ¿Qué quería hacer yo? Grandes, flyks, tío. ¿Quién está aquí? Oh, y Johan Barra Baja, grandísimo, tío. ¿Qué ha dicho? Perdición de los artrópodos, qué guapo. Imagina el 31 miembro así, que dice. Bueno, y Johan. Que muchísimas gracias. No me dejes solo como yo, ya llevo borracho. Ha llenado el taller. Bueno, ¿has visto esto, Johan? Voy, un momento. ¿Cómo está? Diario, Johan. We at Rich Prime handle every issue with a... ¿Por qué me habla en inglés? Voy a su casa matando. Bueno, Johan. We are sorry that your payment system... ¡Oh, la campana! We hope that Johan and El Boquerón understand that any corporation can make mistakes about a way and don't do anything stupid that you could regret later. Tío, bueno, amenaza después. Sí, sí, todo buena gente hasta el final, a ver. ¿Y yo qué nos ha devuelto a la campana? Se ha cagado, hermano. Eso se ha cagado porque fui a su casa y se ha cagado. Grande Orfulián, tío. Muchas gracias por eso. Soy invitado. Bueno, da igual, tío. No pasa nada. Ya me la miendo y si no, me la sube. Se ha cagado, hermano. Se ha cagado. Se ha cagado hasta. Gracias, Javi. Ya te ha hecho miembro, ¿eh, Johan? Ah, ya soy miembro? Vale. Perfecto, tío. La campanita. Let's go. Señores, ¿cuántas aventuras queréis hoy? Yo quiero muchas. Entre 3 y 6. Vale, entre 3 y 6. La verdad que sin esta campana no podría haber vivido, tío. Y tú eres gilipollas, no vas a ir encima con vestido de gitana, tío. Parece que va a la feria, tío. A menos, tío. Parece que va a la feria. Que te como y te como que hay que te voy a comer. Ya, coma, eh. Baila, baila. Sí, para arriba. Esta carita tan bonita. En los celulares de Verducens. Ay, que te como y te como que... ¿Estás bailando? Así. Vale, eh... El punto que llego a la campana. Poniendo el sample. Vale. Mira, he hecho un libro encantado. Lo voy a dejar ahí. Con protección 4 y rompibilidad 3. Hostia, no me había dado cuenta. Una aventura es mejor si huele a perisco. ¿Cómo? He hecho un libro con protección 4 y rompibilidad 3. Sí. Hermano, vaya locura. Eso es tremendo, eh. Eso es tremendo. Gracias, Álvaro, tío. Y yo, ¿esto quién lo ha conseguido? Eso hay que dejarlo ahí dentro de mucho, eh. Dentro de mucho, ¿qué digo, tío? En plan, para cuando tengamos protección de diamantes. A ver, importante. Tengo 23 libros. Toma. Yo tengo mi armadura y yo tenéis hierro. ¿Yerro? 23. A mí me ha dado 17, eh. Por favor, un segundo. Yo tengo... Yo tiene la armadura encantada y todo, Andrés. No, yo pues me ha tocado en el DS. En la feria, hombre. Me ha tocado en... Andale, toma. Está de puta madre, Juanpa, hasta que no tengamos diamantes y eso, tío. Hacerte eso, en plan, lo que te va tocando en la granja de experiencia. Bueno, entonces, ¿qué lo digo? Porque como tengo la armadura un poquillo tocada, igual. Me voy a hacer un pico y una espada de hierro y nos podemos ir. ¿Qué quería hacer? Yo iría al infierno para pillar blaze rock. Sí, pillar a la obsidiana, pillar a la obsidiana. ¿Para la bacon? ¿Para pillar a bacon, tío, que tengo hambre? No, para pillar blaze rock. Este no sé cómo se llama. ¿Sabes? Eso para hacer pociones. Pero primero blaze rock, tío. Eso ahora mismo... Yo las pociones, yo las veo importantes, tío. Pero, tío, si no tenemos nada... Bueno, yo qué sé, lo que queráis. Bueno, vamos, vamos si quieres. Vamos a eso, pero tenemos que ir también a hacer la mierda esta. Irnos a tomar por culo y buscar una aldea. Y deberíamos también pillar más diamantes, que estamos pobrísimos, tío. Juan, suba a Andrés. ¿Te puedes subir un pelín, Andrés? Es que yo te tengo en el 200 siempre, tío. Sin problema, tío. Así estamos bien. Así está perfecto. Y yo quiero plantar a Sandy. ¡Ay! Hola, hola. Ahora sí. Qué susto, ¿por qué me ha pegado? Un respeto. Hostia. Qué cojones, cómo ha entrado aquí tan rápido, tío. ¿Pero tú qué has dicho? No lo sé, ¿y por qué me ha pegado, tío? Gracias a este golpo. Este no sabe con quién se está metiendo. ¿Socó aquí el clan gitano? ¿Dónde está? Ahí estamos, clan gitano. Se ha ido para el infierno. Estaría guapo que hiciéramos fuera. Y yo va todo rápido con el siguiente. ¡No han pegado! No tenemos ni... ¿Tenemos Yernic? Reunión, Reunión. El hierro aquí lo dejo. A ver. Pico, tal... Me voy a llegar a dos puntos. El pico de diamante... Buah, no tengo ni casco. ¿Me da cinco de hierro, tío? Alba. Pilla, pilla de ahí. Es que no tengo ni casco. Ja, ja. Vale. Yo tengo el pico este de diamante. ¿Queréis cubos? Tomad cubos. Gracias, Keiro. Tomad un cubo para Guille y otro para Andrés. Yo tengo uno, Juan. Perfecto. Tengo los 23 libros. Vamos a... ¿Qué pasa? A la, a la, a la. Sí, en serio, ya te lo cojo yo. ¿Vamos a qué, Andrés? Voy a hacer bibliotecas, ¿vale? O sea, librerías. Pero no vamos a hacer lo de los portales. Sí, pero... Un momento. Esto lo hago rápidamente, tío. A ver, tenemos nueve librerías, creo, o diez, Andrés. Faltan cuatro más. No, 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 no. Yo tengo puestas las que teníamos, ¿eh? Faltan... Faltaban siete, creo, ¿eh? ¿Siete? Pero si yo he pillado... Si yo hice un montón ayer. Bueno, yo creo que con estas que voy a hacer ahora, creo que tenemos. Vale. Pues vamos para abajo. Vamos para la trampa. Me falta... ¿Me dais madera, porfas? Eh... ¿Cuántas quieres? Tomas. Thank you, homie. Duero de puñetazo al reach. Vale, cinco. Me falta una, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno más. Ah, pues tenemos, tenemos. De puta madre. Y yo, esta entrada está abierta. Esto hay que taparlo. Sí, sí. Una tapa. No tengo... Y yo, otra cosa que me fliparía que encontráramos hoy sería... Lo que pasa es que hay que esperar el ciclo. Luna ese. Eh... Pantano, tío. O sea, pantano para los mocos, esto. Pantano para los mocos, ¿qué dices? Yo para los overline. Déjale ir para alí, tío. Una vez... Venga, vamos a ir para allá. Vamos para acá. ¿Para dónde? Ya tenemos la librería esta hecha. Yo por ti, tú por mí, yo por ti. La tengo todos los días en la cabeza, tú. ¿Eso vale? Hola, Twitch. Firmado Kaki. Por la cara. Eso no lo entiendo. Y encima, ¿has visto que ha cambiado el túnel? La entera para adelante. Oye, ¿dónde estáis? A la izquierda. En la granja, Juanito. Ah, vale, ya, ya. Es que vaya, siempre me pierdo, tío. En la granja de Juanito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿De qué? Eficiencia cuatro. ¿Qué me ha hecho esto, tío? El Andrés, ¿no? Sí, esto es lo que he adornado un poco. Está guapo, tío. Está bien hecha, coño. Pero por detrás es piedra, ¿verdad? ¿Cómo por detrás? Por adentro. No, no, esto he quitado la barrera de piedra y esto es el... Solo lo que vemos nosotros, ¿no? Ah, ahí está. ¿Ya está? ¿Ya se puede hacer el 30 o no? Sí. Aló, presidente. Ya se puede hacer el 30. Sí, sí, ya se puede hacer el 30. Ya está de puta madre, tío. Pues voy a farmear un poquillo. Gracias, Ruizo, que yo soy nivel 12, tío. Yo soy 30. Venga, voy a... Los libros que han sobrado han sobrado cinco libros. Vamos a encantarlo, a ver qué nos toca cada uno. Lo bueno es que somos tres, tío. Poder tres. Muchas gracias, Víctor, también, por el... Protección cuatro en el casco. De Luis MR9. Gracias por... No, pero, Guille, no gastes niveles, tío, en cosas ahora de hierro, tío. Vale. La armadura mejor cuando la tengamos de diamante. La tarde, fiega, crack, más todote, torero. Ezequiel, muchas gracias, tío. Y a Dripi, también. Y a mí. Dame libritos, chaval. Toma. Mira a ver lo que te toca a ti. Y mira a ver lo que te toca a ti, Juanito. Aunque no seas 30. Mira a ver lo que te sale en el tercer encantamiento. Filo 2 y rompibilidad 3. Y rompibilidad 3 está muy bien, Guille. Carga rápida 2. Sí, yo de hecho lo necesitaría. Carga rápido 2. Listo. Carga rápido, o sea, que mierda, eh. Me hacía muy fan de muy franco. No, 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 Guille, que soy nivel 13. Déjame poner a pli. Y rompibilidad 3 se lo voy a poner de hecho ya a esto. Carga, soy nivel 13. Guille, eh, Juan, tú qué nivel eres? Yo me estás abrumando. André, André. Yo soy 28. Soy nivel 14. No, perfecto, Juan, mira, vente. Ayer la niña esa llamó al Guille, Paquito Ponce. Paquito Ponce. Paquito Ponce. I feel your motivation. Miguel, hermano, en este año te han cambiado el nombre. Y a ti es Juanjo, ¿no? A mí es Juanjo, yo me llamo Juanjo. O fue otra, ¿no? No sé. Escucha, eh, Juanito. Mira, coge esto. Métetelo por como no. Y esto, y encántalo en el yunque. Tú que tienes menos niveles. Botín 3 y Filo 2. Sí, esa está de puta madre, tío. Botín 3. Ahí ya podemos pillar. Yo cabrón, que yo quiero tener 30 para encantarme algo. Encántalo tú, que tiene más nivel. Claro, y yo. Entonces, me cuesta más subir, ¿entiendes? Dame, dame, lo hago yo. Eso viene conejillo de india. Venga, dame, lo hago yo. Y yo, bueno, yo digo, pa... Pa la mayor eficiencia, el que menos niveles tiene... ¿Cuántos niveles vale? Dámelo, dámelo. ¿Cuántos vale? No sé cuánto. Menos rollo, eh. Venga. Suéltamelo. Suéltamelo, eh. Coyéndole de las pitas. ¿Qué opinas? Ah, va, es joder, macho. ¿De qué? Nada, que es una tontería, tío. Me pongo a leer un comentario aleatorio y una tontería. Pa eso no escribáis. Eh... Busquen fortuna 3 y bañan por diamante. Ya, tenemos fortuna 2, tío. Eh, y yo he encantado el pico de diamante este que tengo yo, tío. Y me ha tocado exactamente lo mismo que teníamos en este, en el otro. ¿Has visto el SIDOSO, Juan? Mira. ¿Qué haces, Juan? Parece que estás dormido encima del yunque, tío. Seguro que está poniendo un nombre. Si está callado, está pensando, tío. A ver. Efectivamente. ¿Cómo lo ha llamado? Ah, vale, que lo has visto en el DC. Estas lideras, tío. Es que me he tomado un... Bueno. Eso no se puede decir en Twitch. Una pirula. Estaba hablando con alguien en casa. Vale, entonces yo qué cojones. Encanto, tío. Encanto... Tío, yo no tengo ni una puta herramienta de diamante, hermano. Ya está bien, eh. Pero no pasa nada. A ver qué tenemos aquí, tío. Podría volver a encantar el arco. Porque joder 4 y rompería 3, a ver, no está mal. Pero estaría guay, pues, tener infinidad. Guay, pues. Ah, ahí está. Eso es lo que yo quiero, tío. Infinidad, pero... Hostia, qué máquina. Yo los bloque de la pila. Toque de seda en un hacha. Bueno, la puedo poner un pico, pero ya tenemos, ¿no? Ya tenemos. Ya el pico... O sea, el toque seda. El toque seda. Side attack. Hola, André. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, tío. ¿Qué? ¿Qué? Me ha tocado en el arco. En lo del nivel 3. Fuego. Ya está. Venga, ya. ¿Solo fuego? Sí. La mierda. Bueno, lo puedes juntar con este arco. Illo, un momento. Illo, espérate. Inubikifullones aquí de zombies. Pregunta. Mi madre dice que si Magmobil es una buena compañía para internet. Para la casa. Que es que tenemos Orange y nos va como la mierda. Entonces queremos cambiarle. Ha venido, dice que la han llamado de Magmobil. No, no, no. Magmobil es una mierda. Bueno, ya. Es que yo de aquí, ¿qué hago? Movistar. Dicen que Magmobil trabajan con Movistar. Ah, había una compañía. Pero no era Magmobil, ¿no? Hay una compañía ahora como marca blanca de Movistar, tío. Que dicen que está muy bien. No puedo confiar. Por la cara. Magmobil es caca. Movistar siempre. Ya, pero Movistar es muy... Por cierto, son cuatro niveles solo. Botín tres y lo traigo un pibri. Andrés, Andrés, toma. Ah, de puta madre. Ah, pero son cuatro niveles. ¿Quién es más de nivel 30? Yo 28. Yo soy 30. Pero, Juan, tú te enteras en plan... Tú te enteras, ¿eh? Que cuanto menos niveles eres... Tú, si tú gastas cuatro niveles... Lo vas a recuperar matando cuatro zombies. Si yo gasto cuatro niveles... Lo voy a recuperar matando 200 zombies. Entonces, por eso siempre tiene que utilizar el Junker... Que menos nivel tenga. Lowi es mejor. Movistar, Movistar. Ello, Guille, please let me farm me. Juan Alberto, pero que Movistar no es más cara, ¿eh? El otro día estuve mirando precisamente para la nueva casa... Las de estas y todas cuestan más o menos 30 euros. ¿Y por qué pago yo 50? Ah, porque pago 600 megas. ¿Tú cuánto? ¿30 euros cuánto? Eh, 100. 100 megas. Yastel va bien, ¿no? Yastel teníamos antes de Orange y eso sí que era una mierda. Yastel es una estafa. Movistar, 100%. Yo tuve más móvil y cero problemas. No sé de qué hablar. Y es que, claro, esto cada uno su experiencia, ¿sabes? Yo digo que Orange es una mierda... Pero seguro que mucho había estado en Orange y perfecto. Esa creo que era la de O2. ¿Qué está diciendo Hortgamer? O2. Y se busca una que se llama O2. Es la marca blanca de Movistar. Yo sé que Movistar ahora ha hecho como una compañía subsidiaria suya... Que dice que funciona exactamente igual porque es... Más móvil, me ha dicho mi madre, que dicen que trabaja con Movistar. Pues será eso también. Yo qué sé, tío. Bueno, espabelamos. Esta espada está de puta madre, ¿eh? A ver, yo si son 100 megas, pero van a llegar bien y tal, perfecto. Si van a ser 100 megas, que van a llegar a 30 y va a ser esto una mierda... 100 megas, es que ya con eso en verdad vas perfecto. Es que no necesitas más, realmente. ¿No? 100 megas vas de putísima madre. A ver, tú como streamer, pues... Y como paso, vivir y todo el rollo, obviamente... 300, 600 te vienen de puta madre. Pero... No, no. Pero yo lo que necesito más que cantidad de megas es estabilidad de la conexión, ¿sabes? Ya, ya. Yo puedo hacer un directo con 50 megas, que yo tengo ahora aquí 50 megas. Y mira, hago directo perfecto, 5 horas ayer, sin... Sin problema. Lo que necesito es que no haya microcorte y cosas así. Claro, claro. Y yo, Movistar es la más segura, eso está claro, tío. Grande clave, tío. Vale, le voy a decirle madre entonces que Movistar... Yo tengo 300 en Jaster y va muy bien, joder, díselo a Lemon, ¿sabes? Y prácticamente querría quemar la... La sede. La sede, tío, de Jaster. Si te toca una mierda de nivel 30, mejoralo en el mínimo para reiniciar. Claro, claro, claro. ¿Mejoralo en el mínimo? No, en plan, que lo desencante lo vuelva a encantar. Si es que esto es la polla, tener una granja de experiencia es en plan... Podemos chetarnos bastísimo. Hay que dejar que caigan zombies, tío, estoy todo ansia. Eficiencia no nos interesa, ¿verdad? Depende, ¿en qué? Cuatro. Eficiencia cuánto. Cuatro no está mal, ¿eh? Para un pico de diamante y tal, estaría guay. ¿Tenemos? Porque hay dos nomás. Yo tenía Yastel y da puto asco, ahora tengo Movistar y el... Por cierto, el otro pico de diamante, ¿quién lo tiene, tío? Yo tengo, lo tengo yo, pero está medio roto. Yo tengo Movistar allí en Madrid y Movistar es la hostia, tío. Va súper bien, ningún problema. Es más caro, pero te ahorra cualquier problema. ¿Eso es que un libro? Habrá gente que haya tenido problemas con Movistar y tal. ¿Me dejas varios? Mío, déjalo aquí, tío. Sí, vale, pero un momento. Pero eso de Eficiencia 4, ¿en qué te ha tocado? ¿En el libro? En un pico. ¿En un pico? Pero que lo has probado de hierro, ¿no? Claro, claro. Yo no lo sabía, tío, pero cambian los encantamientos de hierro a diamante. Yo no lo sabía, tío. Bueno, me lo confirma el chat, pero antes yo tenía una espada de hierro y no me tocaba lo mismo que lo que me tocaba la de diamante. ¿Lo confirma el chat? Me gusta. Cambia, ¿ves? Dicen, sí, sí, cambia. Yo es que eso no lo sabía. Yo me creía que era para todos igual. La de madera que es la de diamante. Dejarme todo lo que está aquí encantado para desencantarle y que me den experiencia, ¿no? Confirmamos. Confirmadísimo por el chat. Y Vodafone, tío, yo la tengo que ir bastante bien y no es muy caro. La cosa es que ha dicho que más móvil nos ofrece por 30 euros al mes 100 megas. ¿Un arco poder 4? Dos móviles y su puta madre. Y nos pagan la multa por irnos de Orange. Eso está bien, Guille. Cógelo, cógelo, sí. No puedo. He de nivel 30, sí, 25 ahora mismo. Está bueno, hablando de una cosa, lo tengo de otra. Está bien. ¿Tú tienes un arco, por cierto, Guille? Vacío, virgen. Sí, sí, bueno, con un uso. Déjamelo, déjamelo, perfecto. Lo de los móviles suele ser una mierda, ya. Lo de los móviles por la permanencia es una mierda, que luego te obligan a estar toda la vida. Ah, no, ya tengo que rompería de atrás. Vale, vale, pues Guille, sube de nivel y tú lo encantas tú, tío. Porque lo podemos combinar con el otro que tenemos, ¿sabes? Y ya sería poder 5. Y a lo mejor imagínate que te toca infinidad también, ¿sabes? Con suerte. Vale, vale, vale. Tío, y en realidad todo esto que estamos haciendo es una gilipollas, porque no podemos ni matar al dragón. Pero estar equipado siempre es bueno, ¿sabes? Para conseguir todo. Es que esto es lo que a mí del Minecraft es lo que digo. ¿Equipado? ¿Para qué, tío? ¿Para contra un esqueleto? Muchas gracias, Caspir. ¿Sabes? Yo al final nos morimos con las tonterías. Y tú vas a equipar... Mira, el Rich con la armadura que lleva, tío, en plan, el otro día estuvo nadando en la lava esa, en la cortina de lava. Porque dijo, ¿puedo ver lo que hay detrás de la lava? Se metió, se quedó atascado por la piedra esa. Y yo estuve como 10 segundos en la lava o más, tío. Y creo que le bajó un corazón y medio. En plan... Hace que te puedas permitir muchos errores, tío, el estar bien equipado. O sea, el cabrón este va con plan protección al fuego 5, no sé qué dental. A cuadri 98, muchas gracias por el plan, tío. No sé qué dental. Looting 3 en la espada para conseguir más rápido. Ah, sí, hostia. Equipado para que luego venga un creep por detrás, explota y te mata, tío. No, si tienes protección contra explotiones, ¿no? ¡Cállate, cállate! Explosiones. Es pociones. Mucha pan, dicen que yo... A ver, un momento, ¿el looting funciona con la experiencia? No, eso ya lo dijeron una vez y era mentira, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, ¿qué pasa? Un momento, yo soy nivel 20, tío. Si me dejas intentar subir al 30 va a por lo menos encantarme algo. Podríamos matar al Wither, por ejemplo, que eso lo hizo el puto Rich, tío. Y solo me di cuenta yo, tío. Es que me he visto un vídeo que subió y dice, solo se ha dado cuenta el boquerón, no sé qué. ¡Qué fanboy! ¿Se le acaba de estimar? Lo dijo que yo fui el único que se dio cuenta. Porque me parece que estaba yo y no sé quién más en el server, tío. Ha quedado todo niño chico. ¿Te acuerdas que tú lo viste, Juan? Que dices, yo acabo de invocar al Wither. Pues me daba curiosidad y dije, y yo, lo habrá matado porque ahí solo sale el que lo ha invocado, ¿sabes? Pero ¿y cómo lo va a invocar y no matarlo, no? Yo qué sé, a lo mejor le puedo matar a él y tal. De hecho, estuvo a punto de matarlo. Pero lo mató, ¿no? Sí, sí. Digo que estuvo a punto de matar al Wither al Rich. Y yo, chungo, él se ve todo chungo. Y el Rich estaba todo chetado, ¿eh? Sí, sí. El Wither es el siguiente nivel del dragón, ¿no? O sea, está el dragón y el Wither es más difícil, se supone. ¿O no? Otra cosa, en este server, tío, si vamos a hacer un evento para matar al dragón, si vamos 30 personas a matar al dragón, va bonito fácil, ¿no? Ya ves. Claro, eso es lo que decía la gente, que no tiene sentido. Yo creo que a lo mejor hacemos grupos, ¿no? Grupos de 5 o lo que sea, algo así. Pero para eso, que cada uno... Es que vamos a ver, si tú matas al dragón una vez, ¿cómo vuelvo a salir? ¿Se escucha el aire? A lo mejor con comandos, ¿no? No, puta idea, la verdad. O a lo mejor... Bueno, es que no tengo ni idea de lo que se puede hacer con comandos, tío. Imagínate que puede chetar al dragón para que sea ultra difícil de matar. Claro, por eso te digo, tendría sentido si le pudieses poner más vida. Protección contra el fuego 3. Ah, lo puede reinvocar, claro. Se puede reanimar. Se puede volver a invocar, crafteando en crystals, ¿vale? Una pregunta que me lleva corroyendo, corroyendo, ¿eh? Sí. La mente todo el puto día. ¿Qué cojones dice Rosalía? ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría. Dice claramente eso, ¿qué coño es sazón? ¿Sat song, quizás? ¿Esa song, esa canción? Esa sí. Es que hasta en la esquina esta sazón. Es que no sé, tío. Yo creo que es la son de canción. Esta son. Yo por ti, tú por mí. Esta son, en plan, Spanglish, ¿sabes? Esta son, pero no dice esta son. Se escucha sa sa son, tío. Callate que te lo digo. Tío, vaya pedo. Se tiró anoche el guille, André. Te habrían meado, tío. ¿Por el micro? En plan, poniendo el puro en el micro. No dijo nada, pero es que era imposible no escucharlo. Estábamos hablando, digo yo, las vaquitas, no sé qué. Y digo, I don't know, las vaquitas. Y se oye. Dice... Bueno, que está cambiando de tiempo. No, no, tío, perdón. Es que hay videos, ¿sabes? Que no os veis. ¿Qué dice? Estas son? Que... Que hasta en la esquina esta sonaría. Hasta en la esquina estas. ¿Estas son sonarían? Sí. Que no dice estas son. No sé, pero si lo escucha es... Un momento. Pedo de abuela. Andrés, los golems le quitan tela de vida al Wither. Lo que hacen los giri's... Los giri's, me imagino en plan con calcetines y sandales. Es meter al Wither en una cueva y lo rodean de golems y mueren en 3 segundos. Eh, necesitamos la piedra de afilada para desenc... Hasta aquí. ¿Por qué no la pone más para allá, no, tío? Y que te lleva la experiencia, quítate, porfa. Porfa, eh. Es que yo a mí no me gusta farmear. Bueno, sí me gusta. Pero cuando estoy en directo me resulta todo... Que tengo toda la bulla, ¿sabes? Es que hay que hablar y contar cosas como lo del teo de Guillo. Claro, una cosa, tío. Eh, cuando yo llegue al 30 que me encanto, tío. Ay, yo soy 31. Eh, no sé, Juan. Pues... Yo soy 25, tío. Me agurro. ¿Sabéis hacer algo de resto? Yo tengo mucha gana, tío. Pero para eso necesitamos pistones de estos pegajosos y tal. Para la mayoría de cosas. A mí me gustaría que hiciéramos, tío, rollo... Y yo, el tonacho... Es que yo estoy ahora todo viciado en el Minecraft, tío. Y me he puesto a seguir a esta gente que, la verdad, que yo que sé, conozco al tonacho de toda la vida, pero nunca lo he seguido. Y el otro día he subido un vídeo de... ¿Qué tal? Viven mi bloque. ¿He dicho que conozco al tonacho de toda la vida? Sí, sí. Me refiero en plan de que... Gracias, festismo. Me he tomado cerveza con él, que no veo. Yo, Andrés, estás nerviosísimo, tío. ¿Qué te pasa? Escúchame, Juan. Deja de atacarme. No te estoy atacando. Es que estoy motivado. Me gusta mucho este videojuego y me gusta jugar con mis amigos, tío. Ya lo sé. Se hizo una estación de ferrocarril, una estación de minecash y tal, tío, automática y una cosa todo guapa. ¿Cómo se hace eso, tío? Molaría hacer esas mierdas, tío. Tío, pero es que ese hombre es un genio de la construcción. Ah, esta noche fuimos a tu casa, Andrés. Es una puta locura. Tenía hecha una granja con cactus. Tiene... Ahí está, una granja de cactus. No, no, no escucha, tío. No, es que estaba escribiendo una cosa, tío. Deja de felicitar... Deja de felicitar... Ah, Andrés, haciendo un troll. Escucha, ¿qué te ha dicho, Juan? Perdón. Que anoche estuvimos en la casa del tonacho y vimos que tenía una trampa de... Una de estos de cactus. Imaginaos, fuisteis para Barcelona. Bueno, no sé por dónde ir. Ah, no, vivía en Taragoza. Bueno, una de estas de qué, de cactus. Bueno, Alberto, contéstame y deja de reírte. Sí, tío, que me hace gracia, tío, ¿verdad? Eh, una granja de cactus. ¿Y qué pasa con una granja de cactus? Yo qué sé, era bonito de ver. Porque era, tío, la gente lo sabe. ¿Para qué es la granja de cactus? Bah, decían que era para quemarlos y vi ya experiencia quemándolos o algo así, ¿no? Ah, es verdad, tío. Me meé con los de... No tienes campana, pero tienes huevo. ¿Eso me lo dijeron a mí ayer? Sí, tío. Eso es un montón de gente, yo mío. No lo acuerdo. ¿Puede bajar el volumen de los mobs? Sí, tío. De hecho, aquí yo creo que hasta los voy a quitar. ¡Uh, qué tranquilidad, chaval! Ellos... Hay un poco otra cosa, ¿eh? Hostia, yo también me lo voy a quitar, tío. Yo, yo qué tranquilidad, tú. ¡Oh, qué bonito! ¡Uh, lo que pasa es que me viene bien, ¿eh? Para las cuevas. Tío, entonces... No, luego lo vuelves a poner. ¿Qué me enchanto, tío? Pregunta, ¿el pico de hierro, por ejemplo? ¿O un libro? ¿Me encanta un libro? Sí, siempre mejor. Pensad siempre ya en el late game. Bueno, en plan, no pensad ya en encantar las cosas de hierro, que tampoco tiene mucho sentido, ¿sabes? Ya tenemos cosas básicas, en plan, como la de Fort... A ver, a no sé que te toque Fortuna 3. Si te toca Fortuna 3, del tyro. Si te toca Fortuna 3, incluso desencantamos el pico de diamante este y lo ponemos ese. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ahora mismo es lo más primordial. La Fortuna 3. ¿Puedes subir el volumen general del stream? ¿Cómo? Espérate un ortavoz, eh. ¿Cómo hago yo eso, tío? No puedo hacer eso. O sea, ¿me oía a mí mal o qué? Se oye todo bien, ¿no? Me habéis dicho, suba el Andrés. El Andrés ha subido. Y yo, me voy para casa un rato, porque... Bueno, me quedo, porque me da pereza. La granja de Castro es para cocinarlo y genera XP. ¿Genera Windows? ¿XP qué? Cada uno hemos pensado en una cosa. A ver, Andrés, que me voy a desencantar. Yo he pensado en XP. Mierda experiencia que da esta mierda, tío. Sí, no va nada, tío. Desencantar, está sobrevalorado. Infravalorado, bro. No. Andrés en su stream está hipermotivadísimo, toniño, chico. Estoy todo el rato dando vuelta y comiendo patata, tío. Además, le pasa lo mismo cuando escuchas audio de WhatsApp y tal. Hace lo mismo, no para de andar, tío. Tiene... ¿Cómo se llama eso, tío? ¿El TDHS? ¿Cómo es? A-ja. ADHD. Los TPH. ¿Os acordáis de los TPH? No. Los TPH son la revolución. Pe, 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 pe. ¿No veíais los TPH? ¿Qué pasa, tío? No, era en la 2. Lo echaban en la 2, los TPH. ¿Por qué no salen todos? Conforme pasa el tiempo, habrá menos diamante en el mundo. Ya, lo que hemos dicho es que... Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Queréis que lo vaya incluso haciendo, tío? En plan... Voy a andar muchos bloques en el Nether y ponemos un portalito y a ver dónde aparecemos. Y buscamos por allí diamantes. Pero espera, espera, que vayamos. Yo termino ya mismo. Este juego en eso le parece una aventura, tío, picar. Te juro. No, es que en Minecraft cualquiera cosa es una aventura. Ay, Dios mío. Sí, sí, que bueno el Andrés cuando dijo... Yo me vi a los videos de Chinchetto jugando con su puta hija. Y lo dice en plan expresión, ¿sabes? Pero lo digo de una manera que cualquiera piensa que la odia o algo, ¿sabes? Tiene todos los celos. Quería jugar a él con esa. Busca y no me avisa. Ya, no me avisa. Queremos clip, ¿hay clip? Seguramente, tío. Busca por... Por ahí. Compra un libro, Fortuna 3, cuando se conecte. Cuando se conecte, el de Camazon. Eh, no, no, tío. Si es que lo podemos hacer muy fácil. ¿Para qué vamos a comprar libros si aquí lo tenemos en nada, tío? Lo guapo sería que tocara... ¿Por qué lo del mendin toca muy poco, tío? Yo nunca me he encontrado que me toque aquí reparación. Yo, porque es un encantamiento muy bueno. Ah, no, tío. Solo tiene una probabilidad de salir muy baja. Pero muy bueno o very good. Es very good. El mendin es que se repara con experiencia. ¿Qué ha pasado con la campana? Y yo, pues, hemos llegado a la casa. Y el Richa ha dejado unos carteles y nos ha devuelto la campana. Y nos ha amenazado, así que... Y nos ha amenazado. Y a mí me ha pegado una hostia. O sea, aquí ya empiezan los mal rollos. Los mal rollos. Los mal rollos. Con la granja de pesca toca todo fácil. Enruina o pescando. Dime. Mírame. Solo lo dan los aldeanos el mendin. ¿No vamos a ir al infierno o pone oxidiana? Juan, tú no me iré. Tío, cabrone, tío. Que a mí no me ha dado tiempo farmearme esta mierda, tío. Que da igual, tío. Si tenemos cosas. Vámonos. King Nothing. Muchas gracias por ese prime. Grande. Bienvenido. Juan, tenemos cosas. Vámonos. Pues vaya pila de verdad, tío. Me voy a dejar aquí solo. O sea, con todo lo que he tardado en la entrada. Que además el cambio de nombre. Andrés y yo cambiate el nombre en el Minecraft. Mira la que he liado para entrar, tío. Ya no me vayas aquí solo. Pero Juanito, ¿tú para qué quieres subir un nivel? En plan, estas son las cosas que se deberían hacer. Me debería encantar algo, ¿no? Un libro. A ver si me toca algo, ¿no? O para que si no me voy. Y yo mañana. Primero pon el libro. ¿Te toca algo guay en el libro? No tengo un libro. Me deja ahí uno. Allí, ahí. Ahí está. Ah, no. ¿Quién los tienes? Guille, los tienes tú, ¿no? Oh, sí. Oh, sí. Están ahí en el duste, ¿eh? En el duste, en el cofre. El puto guille va todo... Carga rápida 2. En los pantalones amarillos. Carga rápida 2. Carga... Ah, eso es una mierda. Bueno, no sé. ¿Para qué coño sirve eso? Ah, eso es para el tridente, a lo mejor. Carga rápida, ¿pa qué es, tío? ¿Alguien lo sabe? Paquito Ponce, ¿lo sabe? Igual es para el arco. Paquito Ponce. Para las ballestas. Imagínate hacerte una ballesta tocheta, tío. Que dispara ahí pa, pa, pa. Con triple flechito. Eso sería la hostia. ¿Pero eso sabe quién lo hace? Y yo, ¿qué tienes aquí rojo? Ah, vale, del traje. Creí que te sangraba el cuello, tío. Eso lo hace las ballestas, tío. Lo que pasa es que las ballestas son un poco rollo, porque tienes que recargarlas. Es que hacelo del raideo. ¿Tú has escuchado lo que he dicho? No, ¿qué has dicho? He dicho, imagínate hacerte una ballesta to' guapa, no sé qué. Y tú, claro, eso solo lo hacen las ballestas. Y yo, ¿qué? Me creí que me he dicho un arco, tío. Una puta conversación de besugo, tío. He fumado, macho. Sí, sí. ¿Eso sabe lo que pasa? Eso es con la balla. Venga, ya mismo llego, ¿eh? Por favor, venga, vamos a hablar de algo. Algo que le gusta al Guille. El Barça, algo que le gusta tener. Minecraft. Venga, habla de eso. Yo no sé si... ¿Es copa tu maná? Es copa tu maná, tío. Tenemos aquí cañitas, ¿eh? Que cuando eso... Pero esto también lo hacemos fuera de... Lo hacemos fuera de stream, lo de pescada, tío. Aquí se puede pescar, ¿no? Aquí hay agua infinita, ¿no, bro? Sí, ahí podéis pescar. Ah, es verdad, tío. Ya venga, bro. Te imaginas, ¿no? Te toca a Mending. Es copísimo. Pescando debajo de un cofre, tío. Este va de diamante. Y van whisky, Loki. ¿Y cómo veo cuando puedo pescar? ¿Qué cojones? Full diamante, el zombie. Que me ha dado las botas de diamante. Venga, ya. Yo te lo juro. Suéltala aquí. Y yo, hermano, ¿qué me las pongo? ¿Qué cojones? Lo que pasa es que están tormentadas, ¿no? No lo mates. ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, el looting. El looting, hermano. Con el puto looting. Hostia. Aquí pica algo. ¿Cómo lo veo, Andrés? ¿Ahora? ¿Quién tiene la espalda con looting? Bueno, ya no me va a salir otro. Sí, ahora, ¿no? Tío, un puto zombie full diamante, tío. Bienvenidos al stream de ellos. Juan, aquí se hacen cagadas, ¿eh? No os rayéis. Eso es rarísimo. Sí, sí. Yo no lo he visto en mi putísima vida, tú. Es súper raro, buena cagada. Qué mierda, tío. Lo malo del chat es que soy muy pesimista, tío. Tenéis que tomar all-brand. Enséñame al pescado. Ya estoy nombrando marcas. Cuando suene... Sí, suena... Ahí está, suena... Y vas a ver que eso tira para abajo y para arriba. Se ve bastante bien. Eso, ahora. Ah, ¿qué te ha dado? Me ha dado un... P-globo. P-globo de diamante. P-globo. Uy, de puta madre, ¿eh? Tío, ¿para qué os lo tiras? Que ha pillado un pez. ¿Por qué lo tiras? Que se va. Andrés, siempre tocan peces de globo, tío. Tú dices que es un pescado raro. Y yo es raro, te os lo prometo, tío. Pues no, a no ser que le hayan subido el drop en esta última de esto, tío. Y yo, ¿pero tú cuánto tiempo llevas? Eh, perdón, pero no me usó la en inglés, tío. Escúchame, esto es de puta madre, ¿ves? Pero lo que pasa es que necesitamos mesa de pociones, tío. Otro pez globo. Venga, ya. Y yo, entonces, está claro que la han subido. Porque antes era todo... Bastante claro, tío, que no veas. Hacer una zona de pescar AFK. Sí, ya sé que hay granja, pero yo no sé cómo se hacen, tío. Tengo que aprender a hacer cosas. Ahora que estoy todo en fin. Eh, la granja de pescar es muy fácil, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Ah, ¿tú lo sabes cómo vas, no? Pues hablo de eso en los Goyas. Y eso es realidad, tío. Tienes que... Y yo no lo he escuchado. ¿Por qué me ha quedado entero? Es que es así el audio, tío. ¿Tú sabes lo que son los Goyas y ya está? Y no me lo dices. Y yo, ¿no escuchas que es como que se le buguea el micro y se oye como si fuese Godzilla, tío? Ah, coño. No lo escucha bien. Mira, mira. Pero, y yo, hermano. Tú sabes lo que son los Goyas y eso es realidad, tío. Tienes que... Ah, vale, coño. Parece que se va convirtiendo Godzilla, tío. Y yo dice, escúchame, si hacéis una granja de pesca AFK en cosas de dos horas o habéis llenado de libro encantado, tardáis un minuto, Andrés. Ocupa dos bloques, literalmente. Sí, yo me la hice en una serie que hice en Push. Me hice una granja de pesca, lo que pasa que la hice mal. Pero es verdad que son dos bloques, no ocupa nada. De hecho, la puedes hacer aquí. Vamos a hacerla ya. Voy a mirarlo, voy a mirar cómo se hace. Grande, Guille, tío. Y yo, el puto Guille es, no sé, tío, un puto currante. Se nota que viene de la tierra. Le puedes explotar fácil, eh. Y yo, pero yo trabajo para japonés, hermano. A ver, sé lo que hago. Grandísimo señor Frey, tío. Bienvenido. Bienvenuto. Pues lo hacemos... Bienvenuto. ¿Y dónde? ¿Aquí, por ejemplo, en estos dos bloques? Bueno, ahora vemos. Pregúntale a Riz cuánto pagaría por un zombie full diamante. Venga, le voy a preguntar cuánto pagaría por un zombie full diamante muerto. Y luego le dice, jeje, pues, le he cagado. Es que le he cagado, tío, que no vea. Venga, voy a hacer... ¿Ocupa dos bloques? ¿Dos bloques? Estoy viendo el vídeo. Este va full cota de malla. ¿Me deja el looting, tío? Somos dos mamones como los de antes. Toma. Ah, vale, que con looting podría haber soltado toda la armadura, claro. Ya ves. Oh, una zanahoria. Joder, looting. Está guapo el looting, eh. Uh, pues, funciona, eh. Mira, te ha soltado más cositas. ¿Qué te ha dado en esas botas? Nada, nada. Botas protección 2. Eh, de puta madre, loco. Déjamelo. A cambio de... Déjamelo lo digo porque yo tengo otras botas prote... ¿Por qué qué has dicho? He dicho a cambio de qué. En plan, ya negociándote con vosotros. Es que yo tengo otras iguales. Una paja y alineo. Sí, sí, ayer se lo di. Ve, tengo protección 3, de puta madre. No era para matarlo con looting. Ese zombi lo podríamos haber pillado con una cuerda o algo así. Y encerrarlo en plan como si fuese un trofeo, ¿sabes, Andrés? Pillamos ese zombi con una cuerda, nos lo llevamos a la casa. Y lo tenemos ahí encerrado en plan de exhibición. Ah, por cierto, tengo cuerda, eh. Tengo cuerda porque en la casa de Bobicrab vino el tío este. Y se le cayó una cuerda por la cara, os lo juro. Y tú no le dijiste, oye, que se te ha caído toda la que date, ¿no? No, no, no. Que se le cayó una cuerda al tío... ¿Cómo se llama, tío? Al que viene y se va. La regla, ¿no? Vale, 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 escuchadme. Necesitamos dos hoffers. Una valla de madera. Una valla de madera. Al hopper. ¿Cómo se llama, tío? Una valla de madera, guía, toma. Al que viene con llamas. Al vendedor ambulante ese, ¿no? Ese vino y una de las llamas se le soltó y se le cayó la cuerda. Ah, sí, sí, es verdad. A ver, necesitamos... Es verdad porque a veces se le sueltan las llamas. Vamos a hacer los hoppers, tío. Los hoppers. Con hop. No, eh, no, no. Bueno, yo esta espada ya no la quiero para nada, Andrés. Vale, vale, guárdala ahí para no romperla, tío. Bueno, en verdad no. Bueno, tiene rompibilidad, ¿no? Sí, sí. Pero al final... Es que eso es lo que dice la gente. Que lo malo de no tener mending es que al final llega un punto en que no puede reparar el arma. O el arma o la herramienta. Porque son muchos diamantes, ¿no? No, no, no. Porque son muchos niveles. En plan, ponen... Tú sabes, cuando es más de nivel 30 y tal, ahí estamos. No, pues te sale que no es posible. No me acuerdo lo que ponía, pero que no se puede. Y oye, el mending entonces... A ver. Se supone que el mending solo lo da los aldeanos. Entonces, si alguien en el server vende un libro de mending... Los aldeanos, los raperos. ...a un módico precio... Hubo unas módicas hostias, se podría comprar. Sí, pero yo lo que digo es que si es tan fácil hacer la mierda esa de la pesca, en plan... Yo no entiendo por qué la gente compra. Entonces, de pack. Ah, bueno, con la pesca también. Vale, pues ya está. Hacemos eso y punto. El ring lo vende. Escúchame, a ese no lo compramos ya... Ni... A mí no metimos ya, además. De hecho, hay que proponerle hacer una pelea a puños. Sin armadura. Y quien gana se queda con todo lo del otro. Hacemos un full... Juanito, ¿tú qué lo has visto? ¿Cuánto ocupa la de esa, tío? Por ejemplo, ¿lo puedo poner aquí o cómo es eso? La trampa de... Es más profundo, pero creo que eran dos bloques. Ah, vale, vale. Es full oro este tío. ¿Qué hacemos? Ahora es una mierda. ¿Dónde está la pala? Ahora al final lo quitamos, ¿sabes? Vale, Andrés, Andrés, ya tengo las cosas que hay que hacer, ¿vale? Y sé cómo hay que ponerlas. Ah, de puta madre. Lo vamos a hacer aquí, Guille. Anillas, ok. Y... Oh, shit. Ah, mira, agua. Perfecto. ¿Cómo era para ponerlo en pantalla de esto? En pantalla de esto. Aquí está. Lo voy a hacer sin pantalla. Ah, vale, que camazon es counter-stein. Y yo lo malo es que no conozco a la gente. Tengo... Hay que hablar con la gente. Bien, Andrés, necesitamos. Casco de oro, protección 3, Andrés. Claro, pero es que es un rollo, tío. Porque el oro es un rollo, ¿sabes? Escúchame, Andrés, necesitamos un hopper. Lo que sale Warfare es la cota de malla. Un hopper, sí. Dos cofres. Necesitamos trampilla de hierro, persurge plate, un note block. ¿Cómo se consigue un note block, tío? ¿Un note block? Ah, eso... Creo que se necesita diamante, ¿no? Los bloques musicales. O redstone, solo con redstone. Vamos a mirarlo, tío. Acabo de mirar la probabilidad del zombie full diamante. 0,4%. No es tan poco, ¿no? 0,4% no es poco. Son... Una probabilidad entre 200. 8 de madera y una de redstone. Fácil de hacer. Quiero decir, he acostumbrado a que haya drops de 0,00 o tal en algunos juegos. Claro, hay una cosa que tiene un drop de 0,00001. Ah, no. 0,04, Andrés. Ah, vale. Eso sí que es poco, chaval. Vale, vale, vale. 0,04, vale. Uno en un millón. Eres uno entre un millón. Te imaginas le canta eso al zombie. Estoy yendo a la casa ahora. Eso que aparezca, que te lo dropee, flipas. Pues ya ves tú. Y eso que no lo has dado ni con el looting, ¿eh? Y te has soltado las botas. Yo, como el Andrés, yo nunca había visto un zombie full diamante. No, no, en la putísima vida. ¡Hostia! Hay tíos de estos con ballestas en la casa del chico este. De Bobbycraft. ¿Zombies con ballestas? No, zombies no. ¡Ah, los aldeanos! ¡Los aldeanos! Yo voy a llegar ya al 30, ¿eh? Voy a desencantar estas cosillas. No los mate. Ah, dice a los aldeanos. Ya, ya, no los mate que cuidado, ¿eh? No, no, no son aldeanos, ¿sabes? ¿Por qué no los pueden matar? Porque vienen a por nosotros, ¿no? Vamos a ver. Los altozanos. Podías ahogar al zombie y soltaba toda la armadura. Ahogar al zombie, o sea, que si a un mob lo mata el juego, como quien dice. No creo, no creo, doña. Tenía demasiado fácil eso, ¿no? No sé. ¿Eh? ¿Me ha soltado una espada? Golpeo uno, filo arrasador uno, espada de hierro. ¿Espada de hierro con qué? Golpeo uno y filo uno. Filo arrasador uno. Bueno. La reparo. No, filo arrasador no es lo mismo que filo, Juan. Filo arrasador es que aumenta el daño en áreas, ¿sabes? Del swing. Swing. Vale. Escúchame. Vale, ya soy nivel 30. ¿Qué me encanta, tío, entonces? ¿El libro? ¿El libro? Es que yo qué sé, cargar rápida. ¿Pero para qué era? ¿Está entero ya para qué era? Cargar rápida para la ballesta. Ah, para la ballesta. Y si tenemos una ballesta en un futuro todo buena y tal. Bueno, vale, vale. ¿Por qué? Es que es por encantar algo. Ya que he estado aquí. Tres niveles al final se encantan rápido. Bueno, a ver, por ejemplo, el pico que me daría. Fortuna 3. Loquito, ¿en serio? Te lo curvo a mi madre. Ponto, ya. Ponto. Fortuna 3 en un pico de hierro. Sí, sí. De puta madre. En el pico de diamante. Fortuna 3 en el pico de diamante. ¿De verdad? Sí. Fortuna 3 en un pico. Póntelo en el de diamante. Pero está muy roto. Tengo que repararlo. Entonces póntelo en el de hierro yo creo mejor. A ver, bueno, es que es lo mismo al final. Que se haga otro. Claro. O hazte uno de diamante nuevo, ¿verdad? Tenemos diamante. Venga, hazte otro. Y tenemos tres picos de diamante. Venga, sí. ¿Dónde está el diamante? No, aquí no. Está en la casa. Tienes que ir para la casa. Vas a aparecer en la casa de Bobby. Yo, fortuna 3, André. En la casa estoy yo, ¿eh? ¿Qué quieres? La madre. Diamante, tío. Diamantes. Tío, para hacer las trampillas de hierro. Grandes, el nidas, tío. El nidalgapes. ¿Qué hace falta, tío? Tres meses, muchas gracias, tío. Let's go. ¿Qué hace falta? No lo sé, pero tienes el libro, Guille. En el libro te dice las cosas. Como que se me olvidó que salimos aquí, tío. ¿Qué hace? Eh... ¿Qué coño? Tío, ¿qué hace con su vida? ¿Quién? ¿Te están pegando? Hermano. Que me estaba pegando un tío. ¿Un tío en plan quién? El rider, el rider. He salido y me ha pegado un ballestazo, tío. Hostia. Y los tiene en su casa metido. ¿Por qué sales ahí? Porque el bobbycrack este ha tocado los portales y lo ha jodido. Y yo qué guapo, ¿eh? Que da bonito, tío. La mansión esa que estábamos haciendo. Guille. Vale, estoy terminando. ¿Dónde era, tío? Ah, ha puesto la antorcha para... Ah, no. ¿Dónde coño era, tío? No sé, bro. Búscate la... Y darle en ese. ¡Ay, es verdad, Juan! Juan, no lo hagas, no lo hagas. Bueno. Pero es que aquí tenemos eficiencia 3 y rompibilidad, tío. Aunque tenga fortuna 2, yo creo que nos conviene. Haztelo, que a lo mejor incluso podemos combinarlo, ¿sabes? Imaginaos que os sale... Imaginaos que a Juan le sale eficiencia 3 también. André, lo voy a encantar. Fortuna 3, no voy a... No, si es que... Como tengo yo un pico de diamante, Juan, que tampoco tiene unos encantamientos super buenos, podríamos desencantar este y volver a encantarlo, ¿entiendes? Hermano, yo no sé qué había hecho con la casa. Que no lo vamos a mostrarle mendig a nadie, tío, que el mendig no va a salir. ¿Hacemos la trampa AFK en el agua infinita al lado de las camas? No, no, la trampa aquí, aquí, la vamos a hacer aquí, tío. Para tenerlo todo junto, ¿sabes? En plan, las cosas de encantar y tal. Ah, ya tenía diamantes yo. Pues vale. Un diamante tenemos. Sí, pero ahora ya con el looting este, o sea, con el de eso vamos a pillar los diamantes y vamos a volar. Con el de eso que es, ah, con la fortuna, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Que me tengo que meter por el portal de infierno, coño, es verdad. Es que como está roto. Conectad las casas. ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Qué casas? Sí, lo de los portales que no entiendo cómo lo vamos a hacer, tío. Me han dicho mil veces que el nuestro lo rompamos, que lo volvamos a poner y cosas así. Ya, yo qué sé, podemos probar eso. Tío, nivel 27. Con agua, ¿sabes? Simplemente echando agua se rompe y lo vuelves a encender. Vale, André, pero no hace falta este agua infinita, ¿eh? Se puede hacer aquí en este lado y ya está. Vale. ¿Ocupa esto? Eh, me hace falta... Mira, espérate que te lo voy a decir ahora mismo. Hermano, fortuna 3, eficiencia 4 y rompibilidad 3. De putísima madre, chaval. Qué basto. Vale, me hace falta... ¿Te quieres poner un nombre? Porque ese pico va a ser el Wai Wai. Sí, sí. Eh... La madre, tío. Acordaos siempre... Bueno, venga, ya a este no le ponemos nombre. Este me lo voy a quedar yo para picar y tal, aunque tenga afortunado. Da igual. Yo tengo uno con irrompibilidad 3 y eficiencia 3. Vamos por parte. Lo guapo ahora... Ese pico, Juan, tenemos que meterle el Mending como sea, tío. Necesita luz solar en la granja de pesca. Venga ya. ¿De verdad? ¿No se puede hacer con luz artificial? Vale, ¿y ahora libro? Mentira. No, falso. Ok, menos mal, tío. Filo 3 en un libro. Filo 3. Filo 3 está muy bien, Juan. De hecho, podemos encantar la espada esta para que tenga más filo. Por eso. Voy a matar zombies. Mira, voy a llegar al 30 otra vez y encanto filo. Guay, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo que digo, lo único... Ve, estas son las cosillas que están guays hacer para el streaming. Porque esto supongo que tampoco es muy entretenido de ver, ¿no? Vaya exploit la trampa esta, ¿eh? Bueno, ya está. Si quieres lo hago yo luego otro día. Vámonos entonces a... Espérate un segundo que termino de hacer la trampa. Que estoy viendo el vídeo que dura 5 minutos y llevo 4. Vale, un momento. Guille, ¿vas a utilizar los bloques debajo? Digo, porque yo soy maniático para eso, tío. No lo tapes, que lo voy a usar, sí. No, me refiero a poner madera. ¿Puedo poner madera debajo? Sí, pon debajo madera. Lo siento, es que yo soy así, tío. Filo 3 para un libro es mierda, en verdad. Ya, pero como tenemos en esta espada ya filo 3, ¿sabes? Yo qué sé. Ya tenemos un filo 4, ¿sabes? Está bien. Lo que pasa es que AFK creo que no es ese, pero bueno. No. Se han dicho en todas formas. Se farmea rápido porque le das tú clic, 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 ¿sabes? Pero... Vale. Necesita acceso al cielo para ser eficiente. Que va. No necesita luz solar, pero es el doble de eficiente si la tienes. Ah, o al menos Ale, el capo, dijo algo así. Os vaya a... A ver. A ver. Metiéndonos bifos entre todos. ¿Cómo es...? ¿Se ha susto o no? ¿Qué susto? Grande, Ricardo. Muchas gracias por los 300 vitazos. Por la cara. Un zombie me ha tropeado una armadura de oro. Qué grande, tío. ¿La ha cogido otro zombie al lado? Sí. ¿Y no me la ha soltado? Claro, tío, porque cada vez que la coge uno, ¿no? Es una nueva probabilidad. Se resetea el de este, ¿no? ¿Qué dices? Le bonsuero. La leyenda, el mejor. ¿Dónde está? Ah, vale, coño, que yo no tengo este. Desenchufas el ratón con la granja de pez, que es verdad. Tienes que mantener el click, desenchufas el ratón y se queda... Haciéndolo automático, ¿sabes? Ay, me hace falta un bloque mate. La supremacía. Cada vez he inventado un adjetivo nuevo. Adjetivo, ¿sabes? Voy a poner la caja... Hermano, la caja. Voy a poner la caña aquí, ¿vale, Guille? La dejo aquí. Sí, en el coche. Sí, en el coche, ¿no? En el coche, ¿no? En el coche, tío. Lale y Yenda. Acabo de terminar de trabajar a las 8, tío. Pero que, en tu casa, ¿no estás? O trabajando con tu padre. Gracias, Raúl y yo, tío. A las 8 acabo de terminar de trabajar, chaval. Qué paliza, tío. Sí, ahí estamos. Podéis venderle la carne potrilla al deanos. Es que otro... Eso a Juan le da pereza, yo creo. Así que intentaré hacer... Bueno, no sé, Juan, ¿qué opinas? Lo de pillar al deanos y tal. Eso es muy importante. De hecho, he dicho de ir hoy a pillar al deanos. Ah, vale. Tu puta madre. A ver, un trabajo. Dios, tu puta madre. ¿Tú entendís eso? Por eso te has reído. Sí, sí, claro. Te juro que he escuchado. Ah, vale, tu puta madre. ¿Se está riendo? ¿Se ha callado? En teoría es así. ¿Guíe? ¿Eh? ¿Juan? ¿What? ¿Hola? Hola. ¿Sí, no? ¿Me escuchas alguno? Sí, sí, ahora sí. ¿Qué ha pasado? Vale, vale. Pero, ¿qué pasa? ¿Entro vosotros no escucháis? ¿Por qué estabais diciendo Juan? No sé qué. Digo que te has callado súper de repente y creíais que se te había... No, sí, que se me ha otra vez la puta vez. Y en teoría... Que se me ha otra vez la puta vez. Para Fran y que estamos más pobres. ¿Qué estás liando aquí, hermano? En teoría es así, tío. Y con un bloque de música por la cara. Ah, espérate, que ahora no se escucha. Me tengo que desconectar ahí conectada, tío. Juan, la casa te la dejaste abierta. Los pollos cojones. Eficiencia 4 en un pico, ¿eh? En teoría es así, tío. Eficiencia 4 en un pico de qué, cualquiera, claro. Sí, cualquiera. O sea, en el de diamante, el otro que tengo también. Si me dais un pico, ¿tenéis alguno en un pico de diamante? No, para desencantar. Gracias, Royce. A ver, un momento. Yo creo que... Sí, sí. Te voy a dar entonces el mío, Juan. Pero que la casa me la haya dejado abierta no pasa nada, loco. Nadie va a entrar a hacer nada. Tampoco pueden. Juanito, un momento. ¿Qué picos tiene? ¿Me los puedo enseñar? Un pico de diamante todo roto. El empalador tengo, que es el pico bueno. Uno de hierro nuevo. El empalador es el bueno, ¿no? ¿Y qué pasa? Que te da la posibilidad de encantar un pico de diamante. ¿Has probado que sea de diamante? Sí, de diamante. Me da la posibilidad de encantar un pico de diamante de eficiencia 4. ¿Y qué eficiencia tienes en tu pico bueno? En el empalador. Eficiencia 4. Pues de puta madre. Entonces, hazlo. Mira, hazlo con este pico mío. Bueno, o con el tuyo. Aunque esté roto cuando lo sumes. Voy a encantar el casi roto y lo junto, Andrés. Ya está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. Y tenemos eficiencia 5. Esa es la mayor eficiencia que hay. Ah, sí, sí. Ahí estamos. Uh, de puta madre, loco. Vaya picazo. El calvito de Jaime, que dices Jaime. Es el nick, qué grande. Si necesitas cualquier material, lo pone como si tengo yo que pedirle droga. Grande, tío. El calvito de Jaime es Jaime. Por si no... El calvito de Jaime, ¿quién va a ser, tío? T, y dejas el ratón y se quedará bugueado haciendo click infinitamente. Ah. Quedaos con eso, tío. Dice, mantienes el click y haces shift más T y dejas el ratón. Vale, vale. Sí, sí. La trampa la he hecho bien. Ahora lo que creo que es cómo funciona. Vaya genio. La leyenda, la supremacía, el mejor. Y yo pues imaginaos, es que yo me imagino esto como cuando alquilas una casa, ¿sabes? O sea, cuando alquilas o vendes o lo que sea, ¿sabes? En plan, tenemos esto todo bonito, todo decorado, con full equipado, ¿sabes? Pero esto, si esta trampa la queremos alquilas, alquilas más. Y yo, alquilado, vende, imagínate, tío. Sería la hostia, ¿sabes? Una trampa de experiencia, todo guau, todo bonita, con agua infinita, no sé. Bueno, agua infinita, con la cara. Con agua infinita, como si costara hacer eso. Sí, sí, sí. Con un de esto de pesca, con la librería extra hecha. Tío, pero es que esta trampa, esto vale ahora mismo 200 diamantes. Me ha atragantado y todo el timo que he dicho. Hermano, la caña se gasta que da gusto. Yo aquí no gana. He de pillar el lápiz de Azulis. ¿En serio? Pero tiene irrompibilidad, ¿no? La caña. Eficiencia 4. Rompibilidad 3, pero durabilidad tiene 64. Irrompibilidad 3 y eficiencia 4. Lo malo que no hay irrompibilidad. ¿Tiene irrompibilidad 3 la caña, Guillo? Sí. Y yo, mira, Andrés, un truquito. Dale a F3 y a la H. Sí. Y te activa la durabilidad de los objetos en la descripción que te sale. Venga ya. ¡Hostia! Nos lo dijeron ayer, tío. No lo sabía, qué guapo, tío. No, poco, tío. Fortuna 3, eficiencia 5 y rompibilidad 3. Entonces. Dice, es con placa de presión de oro la granja de pesca. Ah, de oro. Ah, ok. Y lo está diciendo mucha gente. Ale, el capo se la hizo con una de oro, sí. Lo acabo de ver. Mira, dice Andrés con el pico chetado. Pero eso ya lo tendrá todo el mundo, ¿no, Kike? Dice, con el pico chetado puedes picarle diamante a la gente y que te den parte. Eso también lo podemos hacer, Juan, como tenemos. Mira, tenemos toque de seda. Podríamos pillar las menas. Las menas de diamante, traerlas aquí. ¿Tenemos toque de seda? Y yo el sidoso, que no lo has visto todavía. ¿Desde cuándo, tío? Eficiencia 4, tengo que seguir ampliabilidad 3, por la cara. Y con eso, ¿sabes? Nos traemos y luego los podemos vender. Porque eso es todavía más valioso que lo que es el diamante. Y tenemos fortuna. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que aquí hablamos como si fuésemos los putuados en este servidor. Somos los más mierdas. No. Seguro que hay gente peor. ¿Sí? Pero ¿tú crees que la gente peor va a pagar mucho dinero si no tienen nada, tío? Lakshar. ¿Quién es ese, tío? Yo le aseguro que tiene 10 millones. Creo que es una niña, Lakshar. Creo que es. Es broma, ¿eh? Que luego pasa el click. Eso es broma, Lakshar, tío. Esa click ya no te la van a pasar. Le van a pasar al otro. Claro, es verdad. Mira, la puta, tío. ¿Quién es ese, tío? El puto, el boquerón. Es uno, tío. Digo yo, el boquerón. El boquerón 93. Ah, es Nia, la del gato. Ah, vale. Que se llama Nia, pero se llama Larsa. ¿Nia cuál? ¿La que estuvo en el torneo del Fornite es esa o no es esa? Mira, la de Pepa Flores. Ah, la de Pepa Flores. Hoy está Rosarito cantando en la Feria Málaga, por si a alguien le interesa. Ah, Nia Khalifa, vale. Fancier Hydra, muchas gracias, tío. O Hydra. Por ese Prime, bienvenido, tío. Hay la Hydra, tío. Dile al Guille que tiene que apuntar justo para que le dé el bloc de notas cuando esté usando la caña. Si le da todo lo que la trampa de hierro, se gasta en la caña y no hace nada. Oh, qué importante. Dile a ese tío, o tía, o ser humano, que no quiero asumir el sexo de nadie. Qué gracia. Vale, y ahora, ¿cuál me saldría? Empuje 2, un poco mierda. Eficiencia 4 otra vez, André, en otro pico. Al blog de notas he dicho. Eficiencia 4, me saldría otra vez, Chava. En otro pico, ¿no? Nada, pero ya... Y en un libro, protección contra el fuego 3. Y yo, pues... Ah, lo he rayado, digo, ¿eso qué hizo? Y yo, pues, protección contra el fuego puede estar guay, ¿eh? Para el rollo de la lava y tal. Lo meto en un libro, lo metes en un libro, va a tenerlo para todos nosotros, para la armadura. Yo lo veo bien, a lo mejor Chava dice, nah, no merece la pena, pero yo lo veo bien. Vaya escala, se me va a correr, Guille. Y nos vamos, ¿no? El Guille, el puto bajista, a ver. Me he marcado unos punteos aquí. Guille está demasiado cerca de la placa de presión. Pero no se me está gastando la de esta. ¿Demasiado cerca? Ok. Demasiado cerca de esta. Pero yo esto, ¿qué hice? Qué musicote. Yo no lo hice con una... Esto de música, ¿eh? F3. Dice F3 más T y deja el ratón. Estás pescando mal, dice el alguno. ¿Ah, sí? ¿Qué he hecho? Paquetes de recursos cargados, ¿qué hablo? Si le pone un bloque encima del bloque de música, no suena. Por si te molesta el sonido. Es al clic derecho ya, hombre. ¿A alguien le molesta? Espera un momento, Guille. ¿Puedes parar un segundo? Ay, que se ha quedado pillado. Rollo así, ¿no? Ponte ya al otro. Sí, es que no tengo negro, tío. No te rayes, yo tengo negro. Qué puta madre. Pues cuando queráis. Yo estoy ready. Ready man ready. Ready man ready. Pues sí, vámonos y vamos a hacer eso que hemos dicho, tío. De... De esas mierdas. Este en verdad entonces ya no nos sirve, ¿no? A ver, siempre es un pico con irrompible de eficiencia. Y yo a ver, claro, claro. De hecho, el eficiencia 4 toque de seda, ello como no nos va a servir, claro, ¿no? No, ese no, coño. El otro, el pico de hierro, el otro. Irrompible ya 3, eficiencia 3, fortuna 2. ¿Cómo no nos va a servir esto, Andrés? No, en plan que como ya tenemos más fortuna, pero sí para... Si cada uno llevamos un pico con fortuna, la polla. Pero no, no, no. No utilicéis nunca fortuna 2 teniendo la 3, tío. A ver si tenemos 3 picos con fortuna 3 de puta madre, pero que de normal. Pero, ¿y entonces este pico no lo usamos? Qué tontería. A ver, lo vamos a usar para picar, para picar normal. Pero no para picar diamante, utiliza siempre el del 3, tío. Ah, claro, pero quiero decir que si me encuentro carbón y eso, pues... Ah, sí, sí. Usa este y farmeamos carbón a muerte, ¿sabes? Claro, claro, ahí está. Esto no vale para una mierda. Tenéis los ítems para hacer el beacon del océano y eso lo podréis vender. Qué va, tío. Sí, tenemos el corazón de ma que yo me encontré otro, Andrés. Ya, pero ¿y qué? Necesitamos... No eran muchos y caparazón de nautilo eran varios también. Caparazón de nautilo también se pillaba pescando. Creo que lo habéis pillado, ¿no? Yo pillaba uno ahí, pero yo creo que eran varios, ¿no? Sí, sí, eran... ¿Dónde está el caparazón este? Aquí, caparazón de nautilo. Ocho. ¿Quién me ha pegado? Aparta. Perdón. Ay, qué mierda. ¿De dónde viene tu nick? De que aquí la gente de Málaga nos llaman boquerones. De hecho, mi madre hasta los 18 no me empezó a llamar Andrés. Me llamaba boquerón. Boque. Me caí por un boquete. Vámonos, tío. Aparta, 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 aparta. Paso de esta trampa de mierda, ¿eh? Vaya fake. Bueno. Bueno. Fake bitches. ¿Quién ha pillado la Ozydiana? Nadie, ¿no? No, está arriba aún. Pero bueno, hay que ir a la casa. Vamos, hay que ir a la Ozydiana. Entendió. Hay que ir a la casa. Y el creeper está aquí. Qué tremerte. ¿Qué coño? ¿Esto qué? ¿Hola? ¿Quién ha puesto hola? ¿Lo habéis puesto vosotros? Y yo no me gusta que sepan dónde tenemos la granja, ¿eh? ¿La saca al culo? Hostia, el cabrón. ¿Cómo se llevan los aldeanos? Así es como se hace, tío. Siempre apareciendo en la puta casa al vecino, tío. Vale. Siempre, tío. Pues en esta mesa no me he puesto en contacto. ¿Tú has pillado el spawn? ¿Tú has pillado el spawn en nuestra casa, Andrés? Sí, sí, sí. Claro que sí. Mira, aquí está el Bobby. ¿Ya dice ahora? Bobby, el portalito es que me quedó al listo aliento. Y yo, mira cómo nos están comiendo terreno. ¿Esto qué es? Y yo, esta pedazo de plantación. Por cierto, el que ha hecho las plantaciones estas de caña de azúcar es el Minecraft. Este, ¿no? Eso lo tienen que quitar de ahí, eh. Me cago en la puta. ¿Qué les parece, dice? Decirle algo, hombre. ¿Qué les parece? El andreto simpático, esto es borde Lo he borrado y todo porque digo yo ¿Esto qué es? A partir de aquí es jardín del Mike Hermano, ¿habéis visto esto? Si, si, eso lo puso ayer y yo le dije... No, de hecho nos puso, mientras estábamos construyendo la casa Nos pone un cartel enfrente y nos dice Aquí no podéis construir, no sé qué, y nosotros íbamos Joputa, ¿eh? Y esto lo ha puesto, no lo había visto hasta ahora A partir de aquí, mira la que tiene aquí liada, ¿eh? Si, es que esto me lo quita, esto me lo quita por cojones, ¿eh? O sea, el bordecito vale, pero esto de aquí... Y yo, que tengo la casa de cristal abajo, loco Que quería que tuviera vistas Bueno Bea, va a tener vista la marihuana esta Oye, ¿las sandías qué pasan? ¿Que no crecen? Eh, Guille, es que las sandías están mal puestas ahí, tío Necesitan un bloque sin nada al lado ¿Para qué lado? ¿Para afuera o para adentro? Hombre, si están contra la pared... Mira dónde está su casa Mira, estoy que hacer así Su casa, aunque ahí tenga esta mierda Esto es jardín, esto es jardín, la casa es esta, ¿vale? Empezamos aquí Ya está, así debería funcionar Ah bueno, aquí no Aquí no Vale Yo soy todo justo a ver, 23, 24, 25 Ok 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ¿Dónde es? Ahí, donde he puesto esa madera Vamos a quitar esta mierda Sí, sí, quitamos este cartel y lo ponemos ahí Aquí, Andre Sí Encima del cartel, encima de la madera, ¿no? Sí, eh... Ah, el cartel, no, bueno, bueno No, espérate que voy a quitar esto Mejor mirando para él, ¿no? Sí Sí, mirando para él, eh... Y pon, esto es la mitad, cabrón ¿Has visto el vídeo del Minecraft? Sale un clip tuyo, ¿no? No lo he visto, tío ¿Qué ha puesto? Yo sí lo he visto, tío, me lo han pasado ¿Dónde? ¿Qué dices? Sale... lo de cuando llegamos al continente Bueno, este continente es propiedad del Minecraft Ah, sí, sí, eso sí Y tú, los cojones Y pone, eso no se puede hacer en Minecraft, ¿no? Eso llega... Es que quiero poner otra cosa relajante que pongo Que pongo en el cartel, a partir de aquí Vamos a respetar las distancias Venga, venga, sí, sí Había visto nada, esto no ha pasado No creo que se dé cuenta que lo estoy poniendo uno más allá Bueno, aquí ya se entiende, ¿no? Perfecto Mira, ya ha puesto el cartel Y yo, sería guapo, podemos hacer como una barrera, pero en plan Y con una ventana o algo así, ¿sabes? En plan más grande Como si fuéramos el muro de Berlín, ¿sabes? La zona sur, la zona norte Venga, tío El muro de Berlín, ya El muro de Trump Mira lo que he puesto en el cartel, ¿eh? Bueno, ya lo saben, no sé si lo dices muy alta cuando llegas, pues tipo... Todo esto es nuestro, ¿eh? ¿Para dónde vamos? Y todo esto hay que quitarlo también ¿No? Ah, eso está bien ¿Y yo? ¿El qué, el qué, Guille? O sea, fan Y yo vaya el lío de vosotros, tío De la mitad Para acá Se supone que también abarca la playa Ah, claro, claro, claro Ahí está Entonces toda esta plantación la tiene que quitar Ahí está, pero eso ya se lo diré, tío Sobre todo porque... Porque tengo la casa esa abajo, tío No se habrá dado cuenta, pero... Pero los huevos me los ponen No, 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 no No está conectado, ¿no? No El nuevo Donald Trump Sí, sí, sí Pero más bajito, en verdad Ahí está, ahí está Hacemos todos estos planos Arreglad vuestro portal rompiéndolo, please Que el bogey está muy chulo y me pone nervioso El bogey está muy chulo El portal... ¿Nosotros lo tenemos que romper? Es que yo no sé cómo se arreglaría Escuchadme Guille, has cogido tierra, ¿no? Hay tierra ¿Rompemos nuestro portal o no? Dejame un poquito, porfis Rompemos nuestro portal, venga Si le echas un cubito de agua ya te vale Sí se dieron cuenta de la raza subterránea Me han dicho... Me está diciendo todo el mundo que rompamos el portal Vamos a romperlo y lo volvemos a poner, tío Ya lo menos se... Vale, vale, vale Voy a romperlo El de aquí dentro, ¿verdad? Y lo vuelves a encender Este, ¿no? Vale ¿Y cuál rompo? Quito uno dosidiana, ¿no? No le va a gustar el... A ver, luego esto lo sustituiremos, tío Que además con tierra esto es feo, ¿no? Ah, rompe el suyo Vale, me he equivocado Bueno, le ponemos aquí una puerta Al final pone aquí una puerta ¿Qué pasa? Ah, no, estamos aquí bien Vale Teníamos... Ah, mira Ok... Chas, tío Reventarle la casa y así sabrá quién manda, hermano Esos son... Buenas ¿Cómo? ¿Qué dice Juan? ¿Lo he arreglado ya? Le he roto su portal Lo he vuelto a encender ¿No? Así no ¿Pero cómo que así no? Vamos a ver Vale, pues no sé cómo es, entonces Es el nuestro el que has de poner tú Ya, ya, el nuestro lo he roto y lo vuelto a encender Y el suyo lo he roto y lo vuelto a encender El último que encienda, Juan A ver si escuchamos No, ya, ahora me meto Joder, tío, este tío es un liante, hermano ¿Qué tío? El Bobbycrab Y yo, ¿en serio? ¿Pero por qué no nos ayuda? Déjalo roto Deja apagado el suyo Ah, déjalo apagado Vale No te lo voy a decir, cabrón, eh ¿Qué diablos hace Andrés? No tengo ni idea, tío Es chiquito rayado, tío Yo no sé cómo cojones hace esto, tío Quería hacer una puta barrera, macho Un diamante por apagarlo, los cojones Lo voy a poner los cojones porque se lo va a tomar mal Le voy a poner los vejículos Tienen al RIS de su parte, ¿eh? Ya ha venido hecho aquí a fisconear Y yo lo voy a pagar yo, hermano, es que esto no puede ser Todo trampa Es que... Un momento, loco, voy a volver a mi casa, lo voy a volver a encender y ya está Van a ir yo, wow Déjame apagarlo, que lo has liado tú, que tú me has cargado el portal Wow, pelea, pelea Por favor, queremos arreglar el puto portal, que encima el RIS nos cobró 40 diamantes No, broma, ¿cuántos diamantes se llevó? No, diamantes no se llevó nada, coño Sí, se llevó diamantes, ¿no? No, esmeraldos Y se mete con tu madre Vale, yo ahora me meto aquí Y ahora que me vuelvo a meter Vamos, lo he arreglado Ya está, voy para su casa a dárselo A ponérselo otra vez Me gustaría ahora poner cristal ahí, tío Ya lo he arreglado el portal, tío Vale, perfecto Para que luego lo volverá a poner, ¿eh? ¿Cómo que luego lo volverá a poner? Porque se lo impide, ¿no? ¿Pero por qué lo vuelvo a poner? Si yo ya lo he arreglado Si lo enciende, vuelve en el Minecraft Claro ¿No vas a arreglarlo así? ¿Y por qué me decís que haga esto, tío? Yo como para, en plan, para superponerte a él Pero eso no arregla las cosas Ah, yo creía que quisiera arreglarlo No, coño, que va Tiene que estar más lejos del suyo Madre mía, que cagada Claro, claro A ver, no pasa nada Yo dirle simplemente Y yo lo siento mucho Que lo teníamos hecho nosotros el portal Y... Ah, ya ha puesto en la obsidiana Pues le voy a dar... Tres obsidianas Para, Andrés, por favor Venga, ya está, ya me voy Para que he hecho una cagada que no vea Ahí habría que poner cristal o algo Eh, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer, tío? ¿Qué vamos a hacer? Decide qué vamos a hacer Si enciendes el último el tuyo El último que enciendes, Juan, es el que manda Eso sí lo entiendes Sí Pues ya está Sinceramente no sé cómo ¿Cómo lo puede arreglar este chaval? Díselo a... Rich Pregúntale al Rich No, que nos va a cobrar Rich Te lo voy a tirar otra vez Y yo que no nos quito la campana, eh La campana inamovible, Andrés Tú nos metiste en esto, diré Y la campana se queda en casa Yo estaba en cinco horas Vosotros dejasteis el pago a medias Puta, tío Qué cabrón El boquerón ¿Quieres que escriba? ¿Quieres que escriba un artículo en el periódico? Soy el último de Rich Prime? Soy periodista Yo me creía que había abandonado él, a ver... Ah, no, no he partido Pero bien Moverte cómodamente por el Nether Es uno que tiene el Monopoly Uh, el tronco de Abedul sin corteza está mortal No vamos a la casa de esto, loco No me sea así, yo jugaba en barra baja, eh Ha sido vetado este servicio ¿Dónde está tu portal? Me ha suspirado, me ha suspirado, me ha suspirado, me ha suspirado en la nuca ¿Dónde está tu portal? ¿Quién te ha suspirado? ¿Quién te ha suspirado? El Bobbycraft me ha dicho, ¿dónde está tu portal? Ah, vale Llévalo para abajo ¿Qué le digo? Las coordenadas exactas Las coordenadas exactas 4, 2, 2, 4, 7, 6 Eh, no, no, pero creo que le tienes que decir el del Nether, ¿no? ¿O no? ¡Ah! ¿Qué coño? El zombi, el susto que me ha dado de puta Vamos a... Espera, te voy a alimentar A este lado, ¿no? Estas muchachotas Que tienen unas guetetitas A la paquita, tío, para que... Hay poco trigo, ¿eh? Habría que plantar un paquillo por aquí fuera o algo Sí, de verdad ¿Cómo se entra? ¿A quién le han dicho Ben? A nosotros no le han dicho Ben, ¿no? No ¡Mieta! ¿Qué hace? ¡Baja, loca! Mátala, mátala ahí ¿Dónde está el Bobbycraft, tío? Voy a recogerle No vayas donde Rich ¿Y dónde está Rich? Voy a salir los más gitanos del ser Sí, sí Ay, perdón Tenemos aquí melón ¿Habéis pillado melón? Pilla, pilla Ahí sandías plantadas O sea, eso, sandías que digo Vale Voy a dejarlo en el cofre Hermano, me he cagado Ah, mira, aquí está el Bobbycraft ¡Mira, mira! Bobbycraft, ¿dónde va? No, aquí, aquí Ahí está el portal nuestro Tira para abajo, anda Ahora, ¿lo matamos? No les imagino Lo está mirando en plan... Yo supongo aquí que todo el mundo Sabe jugar esto O sea, deberían entender cómo funciona Lo bueno es... Eso es lo bueno de ese torpe, tío De no entender, ¿sabes? Que todo el mundo nos tiene que ayudar Eso es lo bueno Aquí está el nuestro Y se vuelve a meter Andrés lee, para que se arregle Bobbycraft tiene que hacer un portal En las coordenadas del portal Del mundo normal Divididas por 8 y ya se arregla Claro, ahí está Ahí está, ya ha pillado las coordenadas Ahora las dividirá él por 8 y lo hace, ¿no? Pero tiene que pillar las de su... Ah, sí, sí Bueno... Tiene que pillar las coordenadas De su puto portal de casa No las nuestras A ver, lo haré Verás tú que me va a cobrar Andrés, ¿eh? ¿Quién? ¿Él? ¿El Bobbycraft? Sí, sí De hecho, me ha dicho antes Un diamante... Ayúdame a picarlo O sea, ¿te lo has cargado tú y yo te tengo que ayudar? Venga, venga Juan, coño, no te pongas por un poquito No cobro Venga, yo te ayudo ¿Cuál tienes que picar? ¿El mío? ¡Que no, el mío no! Andrés nos está rompiendo el nuestro Bueno, de igual, ahora lo ponemos otra vez No sé para qué, la verdad No, no, es que yo además... Bueno, yo qué sé ¿El nuestro? Claro, ¿cuál tiene que picar? El tuyo no No El de él Tienes que picar el tuyo Yo te ayudo Coño, como de... Por tanto, casa Tienes que apagar el suyo y tienes que construir una de las coordenadas equivalentes al suyo en el Nether Si es el mío, cobro ¿Esto es cachondeo? Si es el mío, cobro Tócate las pollas, si lo ha hecho el mal, ¿sabes? Hombre, claro Yo creo que ni puto caso, ¿eh? Se está yendo al suyo Pues nada, estaremos peleando en otro rato, esto se arregla con un pvp, ahí está Yo solo lo único es eso Más uno, el Ander, el busca pelea, esto Y además, tres contra uno ¿Cuánto tiempo lleva azúcar? ¿Qué? Venga, venga, el Rich, el Bobby Dice el Rich, no hay Jajaja 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 Jajaja, el Rich y el Bobby contra nosotros Jajaja 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 Sin armadura A Cates Jajaja 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 No, no Con el pecho cubierto Como caballeros Con armas, si yo no, entonces no овой Jajaja 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 Se vela como en el bar Jajaja 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 Yo estoy listo ¿dónde lo hacemos por este que quiere pegarse con nosotros? Jajaja Jajaja Sobre las patatas He puesto más por la cara Métele, dale un puño Mira, mira, mira Mira lo que tiene, tío, este hombre, tío Me hace una ojaliza, ¿eh? Le pillamos el cofre y no lo quedamos, tío En plantas gitán Mientras que tú se peleas yo se lo cojo, ¿vale? El boquero no las cuenta atrás Vale Y no robéis Gente no está viendo, tío Te está escuchando hablar, tío Que se está poniendo la armadura, eso no vale Habla de tres, señores Os conoce ya Tres Dos Pégale ya, Juan Hostia, que cagada, tú Que no sabía qué pasaba esto, tío ¿Qué has hecho, Andrés? No, 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 no No sabía que el cofre se iba, tío Me pongo nervioso, me piro, tío ¿Qué has hecho, Andrés? Me voy, me voy, me voy del servidor, tío ¿Por qué no mueres? Hermano, ¿qué está pasando, tío? No, hijo de puta Sabía yo, ha sido el guille, ha sido el guille Hijo de puta ¿El guille qué, cabrón? Yo estoy aquí picando árbol Y yo me he metido en un lío, guille, eh, Juan ¿Qué está diciendo, tío? Y yo que le he roto el suelo de tu cofre ¿Y mis cosas? ¿Y mis cosas? ¿Te has matado? Sí, me he matado Hostia, tío ¿Qué cosas? ¿Las mías? Yo he dropeado mis cosas y ya no están aquí Ya ves, porque te las has quitado, eh Y yo, ¿y por qué me las quita a mí? ¿Qué te las quita a ti? ¿A mí por qué? Yo, porque tú te las has cargado, hijo de puta Que yo no me he cargado nada Que yo me he cargado el cofre ¿O ya está? Ah, bueno, ya Tengo que chivar, hermano Ay, encima se ha ido de la partida ¡Un poco más! Me han borrachado Y yo, Juan, no paramos de liarla Siempre los servidores, tío Yo no echaba Soy de la misma facción Pero quítaselas a él Yo no estaba ni dentro ya, Andrés No se puede ser más cerdo que tú, tío O sea, qué broma, ya lo estoy diciendo Te devuelvo el item cuando me devolváis al ender chest ¿Y quién lo tiene? Venga, nosotros lo hacemos ¿Pero quién tiene al ender chest? ¿Pero y tú para qué picas el ender chest, Andrés? Y yo para hacer la broma de llevármelo, tío Para gitanear Oh, tío Y lo he picado y me ha dado Eh, ¿sabes qué tiene nuestro pico con fortuna? Tres eficiencias, cinco Claro, claro, por eso Hay que recuperar eso, tú Estoy de cachondeo, eh Buen rollo Hostia, tío Y yo, pero tú cuánto tiempo llevas suscritos Buen rollo Buen rollo Buen rollo Buen rollo Buen rollo Buen rollo Gracias, Darza, tío Y yo, y qué ha pasado con los cultivos, claro La gente me ha, tío Cuando he hecho eso, Juan Tú pegándote Y yo pico esta mierda Y veo ocho dosidiana Tengo yo los ocho ¿Y cómo se craftean el ender chest? Eh, con un ojo, ¿no? Un ojo de ender Muy bien Y ahora hasta que consigamos eso, ¿qué pasa? Tenemos el looting, coño Eso lo hacemos esta noche Ay, lo malo es que Pero que yo no tengo nada ahora Yo estoy vacío y tú tienes todo, cabrón El que debería estar vacío es tú Ya, 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 te lo sé, Juan Ya lo sé, pero no se lo va a decir, tío Yo quiero mis cosas, por favor ¿De dónde sacamos el ender? Me deja un piquito al menos Que yo no he hecho nada Ahora te lo devolverás, coño Míralo ahí viene Es que no he hecho nada, tío ¿De dónde se sacan los de eso, tío? ¿Los qué? ¿Qué? Yo me creí que era el rich que se había entrado Se había entrado Es que yo no he hecho nada Me lo está devolviendo todo Los picos de diamante no me los va a devolver Ah, vale, eso sí ¿Y el otro? ¿No había otro? No, tenía solo uno, ¿no? ¿Tú qué? ¿Y yo este gato no era negro antes? Ah, no ¿Tenéis una enderpearl? Ahora mata al boquerón, a ver No, cabrón Me voy Yo me voy corriendo, tío Me voy a meter aquí abajo Me voy a ir por las cuevas No, no tenemos Vamos a por una Pero, tío, ¿y de dónde la sacamos? Tenemos el looting, es verdad Y yo, cabrón Ahora ya va a saber lo que nos tiene que cobrar Cuando hagamos tratos Es que el cabrón Luego me la dejáis en la base Pues ya está, ya tenemos cosas que hacer Tenemos que ir a la base de este Venga, hay que conseguirle una enderpearl Porque lío puta Este la ha liado Y el guillén quitando árboles, tío ¿Dónde estás, André? Y yo, ¿y nuestra obsidiana? Yo tenía 74 obsidiana Yo te lo juro, Juan Se llama que es una puta cara Cuando le he roto el cofre Y he visto 8 obsidianas Porque lo primero que me han sabido es Que era carísimo de hacer Yo no tenía un stack ¿De qué? ¿De obsidiana? Gracias, Chaniz Yo tenía el stack de obsidiana, ¿no? ¿No lo tiene el guillén? Yo aquí tengo 6 de obsidiana ¿Lo has dejado en el otro cofre? No, no tengo nada Esto es la negra, ¿no? 64 de obsidiana Tenías el inventario llenísimo Te faltan cosas Sí, sí, no me lo ha dado todo, yo creo Yo me detengo en su directo A ver qué está pasando Ah, o no está en directo Él no está en directo, creo Andrés, pon trampillas En la entrada del agua Ah, vale Para que no entre Grande, Dagora Muchas gracias por los 100 bits, tío Thanks Pero, Juan, lo que yo digo es eso ¿Cómo conseguimos Enderpearl Si no hay noche prácticamente, tío? ¿En las cuevas y tal, o qué? Claro No queda otra, tío Te las juegas Ah, Riz Prime Necesito su servicio La gente lo que pasa es que sabe Lo que... Tenemos que aprender Lo que es el valor de las cosas Y eso ¿Lo tienes que aprender tú? Dios, puta Dime Me he llevado una chuleta para el viaje ¿Ah, en el Nether Sale en Enderman? Sí El libro encantado del otro jugador No, no, hombre Lo doy una vuelta Yo también he perdido todo mi inventario Venga ya Mentira, ¿no? Claro Si lo dejaba todo en el cofre Ah, no Pero, coño Lo tiene en el otro cofre Gracias al calvillo Ah, porque era un Enderchef Claro Pero si le ha roto uno No se linkea con el otro Sí, sí El Enderchef Da igual que tú rompas Todos los que hay Que en cuanto crees uno Vas a tener todas tus cosas ahí Yo lo que digo Eso, tío La sirena que tú dices Eso sí es importante, tío Qué cabrón O sea, que estás jugando Con nuestra puta Ah, que solo tiene uno Claro Está todo dentro Ah, solo tenías uno Ah, claro, claro Y ya Y ya, y ya Así lo diría el vídeo Y ya, y ya Sí, sí Pero que todavía no se ha arreglado De los portales O sea, yo me he pegado de hostias Con el Reach Y aquí nadie ha dicho Nada de los portales Ah, ¿y qué pasa? ¿Funcionan o no? Ah, no Seguimos en la misma, ¿no? Y yo, un Enderman en las cuevas Y eso, Andrés Te ha pasado un sub Ay, perdón Segundo directo que la lía, eh, Andrés Es verde Sí, sí, sí Y no va a ser último Es verde ATM, muchísimas gracias Por los dos meses, tío Que se me ha pasado antes Eso es verde Nos están haciendo el lío Que no veas Te han matado Quitado los picos Y sigue los cofres jodidos Todo bien Pero, ¿qué picos? Yo tenía este pico Y el de fortuna El otro no lo tenía Vamos a intentar No ir con todos los picos Y las cosas encima También Cinco osidiana tengo Grande, José Corvera, tío Muchísimas gracias Por ese... Voy a cocinar las patatas Por ese prime Grandísimo En el Nether hay Endermans Vale, pues vamos al Nether Pues estoy intentándole a lo máximo, tío Pero ya sabéis O sea, estamos aquí Con asuntos Eh... Pues venga, vamos al Nether Y hacemos lo de la Blade Roy Y eso también, tío Yo no sé Yo quiero las presiones Y yo esto, por cierto Está en la mierda Replantamos, ¿no? El escudo también me lo ha quitado Es verdad Es que a mí no me va a devolver las cosas Hasta que no le demos la mierda a esa, tío Yo mi inventario no lo voy a tener Los picos de hierro encantados Que no Que yo no llevaba los picos de hierro encantados Encima No, no, no Esos están allí, eh Ah... Vale, Azo esto, ¿no? Azo, como se dice Azar Aro Ni te lo devolverá Cuando le hagas el cofre Sí, sí, sí Me lo va a devolver Ya te digo Muchas gracias Uh, Frostiniano Muchas gracias por los siete mesazos El de Fortuna 2 Que no En el de Fortuna 2 Lo deje allí No vayas al Nether A por el Enderman No cunde nada Hay uno Cada la de Dios Claro Es que hay que ir a una cueva, tío Aro, aro Aro A mí si no me lo devuelve Claro, yo le robaré algo Porque esto ha sido justo Que se lo roba el Andrés ¿Me entiendes? Pero a mí que no me robe Porque yo no he hecho nada Si no me lo devuelve Todo el mundo cuando es de noche Duermen rápidamente Y se hace de día Entonces que no hay noche En este servidor Yo lo que sé Que hemos empezado a jugar A qué hora Y son las nueve menos diez Llevamos como dos horas aquí Y he perdido la experiencia También, es verdad Y no hemos hecho nada La experiencia da igual, Juan La experiencia ya no la hay que valorarla Porque la tenemos en la granja Tenemos eso da igual A ver, podemos pedir también Que a ver si la gente no puede En plan, pueden no dormir esta noche Pero claro En cuanto se meta uno nuevo y tal Oye, pues venga Vamos a dejar de dar vueltas Vamos a hacer algo Eso, tío Estoy aquí tonteando Por lo mismo, tío Yo he traído lo de la madera Para construir aquí la casa A ver, un momento Vámonos, tío Necesitamos Hay que buscar a Enderman, tío Y yo, tú eres el que tiene el útil, Andrés ¿Por qué no vas yendo tú a cueva? Ah, vale, vale A una cueva cualquiera Por aquí abajo Hombre, la de ahí abajo mismo, sí Yo voy contigo Yo no tenía aquí ladrillo de... ¿Roca musgosa? Ah, no es lo mismo roca Que ladrillo de piedra musgoso Vale, vale No me acordaba que había dos bloques Así diferentes Esto me lo voy a guardar aquí Ahí estamos Y los ladrillos, ¿dónde? Tirori, tirori, tirori Espera un momento, Juan Que me quiero vaciar el inventario Tío, que es que tengo mucha mierda Venga en un momentín, ¿vale? Perfecto A ver, losas de estas Tierra que no quiero Los troncos estos ¿Qué pasa? Las puertas estas no las quiero Decidle a alguien si os vendo un underpearl También Y yo, ¿dónde está...? A ver, aquí A la próxima al váter, te lo juro Eh... ¿Quién activarte? ¿Quién? Entendió A la próxima al váter Te estás cagando El mapa este que tiene aquí El mapa este que tiene aquí Es el del Silizun, ¿no? ¿El mapa que tengo yo del Silizun? Ey, gracias Cheche Cheche, perdón Simplemente darte las gracias Por todas las risas Y la felicidad Que me has aportado Vámonos para abajo Muchas gracias Cerveza Como lo de antes Te van a joder a más no poder Están aliados todos Pero... ¿Hasta qué punto? Claro, es que a mí Si me empiezan a joder a mí Vamos por aquí Yo entonces puedo... Tomarme ya la libertad Yo también joder Porque yo en este caso Que no van a joder, tío Que esto es muy family friendly Yo en este caso no he hecho nada Yo me estaba pegando con el Rage Ahí una pelea a organizar Andrés, haciéndose El funny guy in the street Ha roto el cofre Y se ha ido corriendo de la partida O sea, encima ha huido Y luego yo me he Quedado sin mi inventario Yo me he quedado vacío Entonces yo no tengo la culpa Es que las 64-26 dienas En verdad con el pico Ahora con eficiencia 5 Me da un poco igual Pero coño Para eso nos tiramos Allí 20 minutos picándose Eh, perdón No sé qué mierda es, tío Eh, que lo malo es que aquí no hay cuevas Eh, pues hay que buscar una Yo opto, tío, por... Suicidad, no, no, hombre Yo opto por... Por hacer lo de los portales del Ender, Juan Que nos vayamos a tomar por el putísimo culo Andrés O si Diana no la tengo La verdad Grande, tío Bueno, hombre Yo qué sé En verdad pueden salir en una cueva ya hecha, ¿no? En plan, en una cueva que Aunque ya la hayamos visitado Eso no tiene nada que ver con... Tú pica pa'lante A ver si encontramos una cueva El Rich ha hecho trampa en la pelea Yo tenía la sensación De que le estaba pegando más Pero me ha ganado él Claro, él no estaba en directo ni nada Entonces No creo que haya hecho trampa, coño Pero yo tenía la sensación De que yo le estaba pegando más hostia Y estaba diciendo Yo que le voy a ganar, que le voy a ganar Y después me ha ganado él Lleva manzana de oro Yo no me he curado con nada Tenía una manzana encima Puede ser Y yo, pero si ha usado pociones Es rastreísima Es que se le nota rastreísima Se tomó una manzana de oro Pero eso no vale Entonces he ganado yo He ganado yo, chaval Si llevaba regeneración y pociones y tal He ganado yo Qué cojonazo, tío He ganado yo Así que todo el mundo a Twitter A ponerle Te ha ganado Juan Pringao No, pringao, no Pringao, no Que luego se puede picar o algo Pero te ha ganado Juan Algo así Es porque no estabas cargando los puños Los puños tienen cooldown también Ah, tienen un poquito de cooldown Es verdad No lo sabía Mira, de puta madre ¿Dónde cojones estamos? Esto es la rabienza del agua, ¿no, tío? Ah, coño Que, que, espérate Juan, que, que, que Que nos ahogamos No, no Me llamo por aquí Yo no me ahogo Claro También se habría visto el ¿Esto qué es? ¿Una rabín, loco? ¿Has dicho? No se ve nada, eh Esto que estamos en la ¿Y yo me voy a morir con la tontería o cómo? Pero no, no explores Si no ves nada Eh, me muero con la tontería, tú Yo no voy a morir, hermano Andrés, ¿puedes venir para acá? Ven para mí, ven para mí ¿Qué? Me voy a morir Ven para mí, coño Para cuando te muera con tus cosas Estoy flipando, tío Ven para abajo Para abajo es que no sé dónde estás, Juan Mira mi nombre A ver si llego para allá, tío ¿Dónde te has ahogado? Y encima no ve a... ¿Cómo coño no te has ahogado tú, tío? Necesitamos pociones Yo necesito pociones Yo no me he ahogado porque sé dónde está la entrada Hermano, yo no puedo ahora jugarme la Verde también el pico con eficiencia y tal Voy a intentar subir por la espada Yo no me pensaba morir por eso, tío En plan, estaba cagado de que me mataran los mobs y tal No pensaba que me iba a morir por ahogamiento, tío Buah, no sé qué he pillado ¿A qué me muero yo? ¿A qué me muero yo? No, no te las veas, Juan ¿Por dónde hemos tirado, tío? Para allá, ¿no? Muchas gracias, single bro ¿Sigue funcionando lo de las antorchas, Juan? Tengo la espada con botín 3, filotreiro, ¿tá era lo más valioso que tenía? Sí Pues ya está Pues ya está no, Juan Hombre, estaría bien pillado lo demás Encima, tío Me tengo yo que guay Yo tengo el inventario ya lleno Bueno, tengo un montón de mierda ¿Eso qué es? Hermano, ven pa'cá, tío Pero esto no es por donde vení, ¿o no? Estoy liando, ¿eh? A ver, Juan, que es que no sé ¿Por dónde era, señores? ¿Vosotros lo sabéis? Para allá, ¿no? No funciona, vale, vale Esto no era pa'cá, tío Me he liado, me he liado, perdón Espérate Recto Era pa'cá recto, ¿no? Puede ser Encima me tengo yo que poner a hacer esta mierda Me la estoy jugando yo ahora mismo, ¿eh? Pero no te la juegues ¿Por qué te la juegas? ¿Estás viniendo tú pa' pillar las cosas? Sí ¿Era aquí? Es que no sé, tío Bueno, voy a hacer una cosa Es que entre que llegas y todo Eres capaz de que despaunen las cosas, tío Yo no sé cuánto va a tardar Era por aquí, era por aquí Y yo, tenemos cinco minutos, Juan Tú inténtalo Estoy haciendo un cofre, estoy haciendo un cofre Te veo, te veo, ¿eh? Ahí estamos, un cofre, de puta madre Te veo, ya estoy aquí contigo Bueno, si está aquí conmigo ¿Qué cojones? ¿Por aquí no era? Y has venido sin pico y sin nada Claro, claro Ah, bueno, es verdad que inteligente soy, tío Oh, me cago en la puta, tío ¿Dónde es esto, tío? ¿No había agua? ¿Por qué no? ¿Hay guille? No entiendo, ¿era por aquí, no? ¿Guille? ¿Guille? Ah, espérate, mira El guille ha dicho un momento, ahora vengo Y se ha puesto a hablar con la familia ¿Por aquí? Por aquí, ¿no? Aló, presidente El guille se ha ido a la pista Muchas gracias, no es culpa Sí, por aquí es Ya lo tengo todo, Andrés Sí, usted ahí recupera oxígeno ya Pero ahí había magma ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, Juan? ¿Tienes todo? Sí, tío, ya lo he cogido todo ¿Y cómo sabes que todo? Porque no hay más cosas Tío, pues estaba todo oscuro, a ver Yo no veía nada ahí, tío Hostia, rompí, ¿ya trae eficiencia 3? ¿Fortuna 2? ¿Pico de diamante? ¿Esto era tuyo? Sí ¿Te imaginas? Estaba ahí Yo, por el sonidito en el agua Parece que estás cagando Alguna cosilla más habría, pero bueno Bueno, vamos a buscar una hueva ¿En qué capa estamos? Bueno, una captura Capa 10 El hacha no está, ¿no? Ah, bueno, el hacha la tienes tú No, yo tenía mi hacha Sí, pues entonces ahí queda la hacha Sí, hay otra aquí de hierro ¿Es la de hierro? Sí Pues toma Es que yo, aquí no parece que haya agua, ¿no? Me rayo un montón que parece que no hay agua Vale, gracias, ya la tengo Eh, ¿por qué no vamos? Había una rabín ahí, Juan Alberto Por el otro lado Por aquí Pero era ya explorada Las patatas, ah Las patatas se te han estaqueado con las tuyas, ¿no? Sí, era explorada, pero Menos mal que he vuelto Yo no iba a volver Porque es que Andrés me ha dicho Lo más valioso que tenía era la espada Y tenía un pico con fortuna 3, ¿eh? Claro, claro Es que lo más valioso es la espada Este pico en verdad no es tan bueno como parece A ver, tiene eficiencia 3 No es la máxima Pero coño, es un puto pico de diamante con fortuna, tío Andrés Es que ya habla como si... Bueno, Alberto, mira Tenemos fortuna 3 Tú esto te encuentras una mena de diamante Y te consigues un montón de diamante Con eso te haces un pico de esto Y tienes experiencia infinita En plan... Me he parado para hablarte en la cara ¿Dónde teníamos fortuna 4? ¿O no teníamos? 4 no existe 3 es la máxima Ah Eh... ¿Por dónde era, tío? Que he visto por aquí Y yo no me puedo olvidar De que el Rich me debe cosas, ¿eh? ¿Os acordáis de lo que me debe? ¿Pillamos esto? Eh... Sí, sí Yo todo el Hierro y tal lo pillaría ¿Qué me debe? ¿Qué me debe? El Rich ya tiene Enderchest ¿Qué me debe, tío? Me debe O si Diana me debe Mi escudo Y yo, nosotros siempre estamos con las coñas del gitaneo y tal Y obviamente somos ilegales No vamos a robar ni nada Pero... Claro, yo entonces presupongo que todo el mundo va con esa idea De jugar fair, ¿sabes? De jugar limpio Pero si estamos viendo que alguien nos está timando Si el Rich, yo qué sé Se queda mucho con nosotros En plan, se queda cosas ¿La campana se la ha llevado? No, no, la campana no se la ha llevado Quiero decir que nos ponemos Al que nos ataque, digamos, lo podemos robar Ya, pero ahí ya entras en un bucle de... Creo que Gona necesita picar diamantes Pídele una Enderpet a cambio Vale Eh... Eh, tenemos fortuna, es verdad El Rich acaba de robar a Gona Y yo, el Rich no es como la está liando, ¿no? A ver, si luego... Ah, pero ya se la habrá... Si yo luego a su casa y se la encuentro entera llena de dos sidianas Que no se queje Se ha picado El Rich paga la coca ¿Quién se ha picado? El... Este es el Gona Le ha mangado los diamantes Y yo, yo creía que este servidor era Super friendly de... Como Robis Aunque sea de broma Claro, claro Liada Y aquí esto se está convirtiendo en un gitaneo Que tú dices que no vaya Sí, sí Me había pillado también en osidiana, tío Que es lo que te digo Moviéndonos Esto no va a dar la vida, tío A mí es que me agobia Está todo guapo lo de tener un servidor con mucha gentita Y yo no veía como se pica con esto, tío Con la eficiencia Eh... Pero claro Se agotan los recursos, tío No hay caso al chat, please Que echa mucho así Sí, eso es verdad, eh Sí Pero que... Tío, estoy gastando aquí mi pico de diamante Con irrompibilidad 3 Para pillar la osidiana No te preocupes, tío Que este tío me ha robado Irrompibilidad 3 O sea, literalmente estás gastando nada Tendremos una venganza Ahora se pilla la osidiana que da gusto, eh Juan, el pico de esto que tenemos ahora Tiene 1500 usos, ¿sabes? En plan, por gastarle 10 aquí Cogiendo 10 osidiana No pasa nada ¿Gonas ha ido? Hostia, ¿se habrá picao de verdad? Se acaban de caer 50 pedernales por la casa Es verdad, ¿Gonas ha ido? ¿Ha dicho algo a mí? A ti no, coño No, es que yo le he susurrado Y le he preguntado si necesitaba picar diamante Y justo ahora entra todo en H Se ha aplicado contigo Eh, Andrés, no tiene... Sigue sin arreglar los portales, eh Me cago en la puta, Juan Tienes... Agua, digo No, no tengo agua ¿Dónde hay agua? Quita, quítate, quítate Para, para, no, no creo que me muera Voy a curarme así No, no tengo agua, tío La lava no se puede ver cuánto dura, ¿no? Ya se, ya se Ha chapado el stream O sea, que sí se ha picado ¿Me calla? ¿En serio? Se ha rayado a muerte Ha cerrado el directo súper picado Y yo, yo quiero ver eso Ya, eso hasta que no lo veis No sé yo si será verdad, ¿no? A ver, lo voy a buscar un momentillo, tío Que tengo ganas de verlo Es que me parece fuerte, ¿no, tío? ¿Cómo se llama? Gona 89, creo 89, sí Pasado el clip, tío Bueno, di tú a Andrés Si es verdad Hostia, es un hombre mayor, ¿no? Con un hombre A 89, coño Me salgo a 4 años, eh Este es mi padre Yo vaya cara, ¿eh? 56, tengo ya a obsidiana Espera un momento, Juan Ella es cuadraica Pero en la mina atrevía Te quiero, Juan Vaya cara tiene, ¿eh, Juan? ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué? Robar puede ser prank Dice... Le está diciendo uno ¿Robar prank? ¿Pero durante cuánto tiempo? ¿Qué hago? ¿Picando con un hacha? Ay, me cago en la puta, perdona Sí, que estáis diciendo lo de esto Espera un momento Eh... ¿Se ve? No se ve, tío Es que esta mierda Espérate, me voy a poner aquí en ya, ¿sabes? A ver si lo veis ahora Ha gastado tu obsidiana en taparle una mina Sí Lo que pasa es que he abierto esto Espérate, tío Que he abierto el programa de... Se ha pasado muchísimo ¿Qué ha pasado, tío? Ah, estaba hablando con el Bobby A ver ¿Quién está hablando con el Bobby? Estaba hablando el Gona A ver, tío Ya tengo... Voy a pillar Si pudiese pillar Ah, el Rich ha picado Unos diamantes que este tío tenía Con fortuna Y le ha dejado cuatro, ¿sabes? Y dice que se habrá quedado con el resto Que le ha dejado tocado Claro Ha usado sus menas Sin su permiso Ah, ahí está Esas menas son suyas Ah, ahí están O eran de una cueva O es que el tío se había llevado las menas a su casa No, no, no Estaba en una cueva Claro A no ser que digas estos diamantes son míos Claro, y no vea... Espera, espera Bueno, es una putada, ¿sabes? Una putada gorda Mira cómo se ha picado Pero yo que es un juego al fin y al cabo, ¿no? A ver, una putada, pero... Pero, porfa ¿Alguien me puede pasar clip? Ah, yo... Este día invocó a Richard Wither en su casa Va un poco bastante por él Y ya es normal que le moleste Hombre, ya Si se pasa de pesado Es normal También te puede llegar a quitar la gana de jugar No sé si te están trolleando todo el rato Pero bueno Escúchame, Juan Yo no conozco a este chaval, pero... Por la cara que tiene Está ultra picado, ¿eh? ¿Está en directo? No, 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 no Estoy viendo el final de directo Para, mira Esto, tío... Yo ¡Hostia, hermano! Dice Esto, tío... No sé, Rich Supongo que lo estarás haciendo de coña Pero... Esto no me está haciendo gracia, tío ¿Tú tienes agua, Andrés? No Esto no es hacer una prank Yo, ¿qué está pasando, bichis? Oh, ¿qué tal, bichis? Mira, y le susurra el Rich Y le dice Tenemos que hablar Guille, ya tengo... La auxilia otra vez Y cierra ¿Habéis visto cómo ha cerrado el stream, Loki? ¿Qué vas? Yo vaya que la depringado tengo, ¿no, tío? ¿Qué pasa con este ojo? Que nada, que no tenemos... Bueno, a mí el Rich La auxilia no me la ha devuelto Le debemos una Ender Pearl Pero, claro ¿Qué capa estamos? En la 8 Andrés, hay que subir, tío Porfa, sígueme Y vamos a buscar un puto Enderman, tío Ah, el Guille ya está aquí, ¿no? Sí, vamos a buscar, vamos a subir No hay un aldeano que no intercambie Acaba de una movida que no vea, tío Está escuchando un poco el directo Antes de meterme Por ubicarme y tal Y yo, hay un tío Que se ve que el Rich Se la ha jugado tan bien Le ha robado unos diamantes, tío Y se ha picado tela, tío Pero no en plan picarse De como yo me piqué por la biblioteca Bueno, sí, en verdad sí No el típico pique de Yo, es un hijo de puta No, no De esto que te quedas todo serio ¿Sabes? Con la cara de amargao Con el típico La has sentado mal, ¿no? Y yo, la has sentado fatal, ¿vale? Con el típico ¿Sabes? ¿Qué fue? ¿Qué le ha robado? Unos diamantes En plan Yo creo que el Gona estaba esperando Que alguien le picase las menas Con fortuna Y se ve que el Rich Se las ha picado Le ha dejado en el cofre Cuatro diamantes Como diciendo Esto es lo que te ha salido Y dice Le decía al Bobby Craft y él Y yo, obviamente Esos son mínimos diez diamantes ¿Sabes? Se ha quedado con lo demás Bueno, pues ya está Mira, aquí está el clip A ver Me parece que se pica Me ha dado la vida, tío Tiene cara de pica Hostia, ha abierto el Vegas Fuck Sí, pero Es verdad Es verdad que no me he explicado bien Pero no es lo mismo, tío Bueno, no es lo mismo En verdad lo puedo entender También, sí Sí, son Al final, es verdad Que es un tiempo invertido Tal, te quita los diamantes A ver, yo que sé Es verdad que Visto desde Qué cabrón, me ha hecho reflexionado Hombre, yo me piqué por la biblioteca Porque era una cosa Hace tantas horas, tío A lo mejor he hecho 12 horas A una mierda De proyectos Había de repente No piensas en el fuego ¿Piensas en el fuego? 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 Esto, tío ¿Cómo hace el enlace? No sé, Rich Supongo que lo estoy haciendo de boña Pero esto ya no me está haciendo de boña Está público en una página web Lo que pasa es que ya ni me acuerdo Pon Cambios de escena No, esto no me... Es una larga historia, Pedro Sí que se ha picado, eh Sí, sí ¿Qué hago? ¿Voy para abajo? Sí que se ha picado, loco Eran suscrimidos de diamante Y llevaba cuatro horas Un segundo y Andrés, espera Que quiero escuchar Porque habéis pasado dos clips Habéis pasado Este que dice Que no le hace gracia Que es el que ha dicho Andrés antes Tienen un survival Y yo que no pasa nada Pero vamos a ver Porque estamos aquí Montándose al desayuno En el puto Minecraft, tío No, pero yo qué sé A mí es que me parece curioso Nunca he visto a nadie tan picado En plan, así Escucha, eh Son picado, tío Yo no, en un videojuego nunca Yo en un videojuego En la vida he visto esto Ni en un directo ni nada Nunca he visto a alguien así De picado, tío Encima el Minecraft El Minecraft en este servidor Que parece eso Yo no lo he visto tan picado, ¿no? Lo he visto como Cansado y decepcionado Pero picado sería Yo, tú eres tonto, hermano ¿Qué coño me haces esto? Esto es picado Eso me parece más normal Porque es como Que te sale de dentro la ira así Pero Pero el Ya estar serio Así como Como lo que tú dices Cansado y tal Es de Yo, me ha tocado los huevos O sea, en plan Yo que sé De replantearte hasta Tu amistad con ese hombre, ¿no? Nada, nada Pero, hermano No tengo ni idea Pero es la sensación Que me estaba dando, tío Se ha puesto como Yo que sé La puta mirada Yo no sé Vamos a buscar a Enderman Por favor, tío Grande, Eva Doce mesazos Un año, tío ¿Dónde? Hace por todo Hace por tanto De verdad ¿Tú dónde estás, Guille? La casa, ahí Construyendo, de hecho Hermano, André, tío Por favor, hay que encontrar Putos Enderman, tío Bueno, Alberto Dame comida, tío Que me muero Y vamos para buscar los Enderman No te amargues, tío ¿Te vas a picar tú también? ¿Viste? ¿Cierra el directo? Ahora vamos, tío Tiene mucha prisa El hijo de puta, macho Pero, hermano Que no hemos hecho nada Yo soy un cabrón Porque le he roto el cofre Te roba tus cosas Y ahora me río de ti Y te digo que tienes mucha prisa En recuperar tus cosas Sí, sí, tío Vamos a ver aquí, tío ¿Por dónde es, tío? ¿Por aquí? Eh, creo que sí Y me gustaría que buscáramos Aunque sea una aldeilla, tío Es que hemos estado mucho rato ahí Para ver la trampa La trampa No hay que hacerlo en directo, tío O sea, la granja Sí, eso no Y el bobicraft Ese tiene que arreglar El puto portal, hermano Sí, sí Ahí estamos, tío Eso yo no lo entiendo Yo tan difícil de entender, hermano Un poco de acción, ¿no? Yo entiendo que está de coña, ¿no? Diciéndonos, te cobro, te cobro Y yo en algún momento Pararé la coña Y arreglará el puto portal Ah, mira, perfecto ¿Cómo no lo va a arreglar? Yo creo que no lo va a arreglar, ¿eh? ¿Cómo no lo va a arreglar, tío? Tú confías mucho en la gente Que ni conoce Yo que sé Si tarda mucho Pues ya se le escribe por Discord Y yo ya En serio, no sé qué Que necesitamos el portal ¿Puedes hacerlo, tío? Sí Bueno, pues a ver Espero que sí haga caso, tío Yo que sé A ver ¿Nos podemos hacer un portal Un poco apartado? Pero ya es la tocada de huevos Que lo hemos hecho primero No, no, no Él nos lo ha jodido Está clarísimo Entonces, ¿qué pasa? Que nos joden Y siempre nosotros Nos tenemos que mover ¿Dónde está, Guille, tío? Estamos aquí en la casa En la casa arriba Ah, mira, está ahí La chimenea Tengo que hacerla bien Que he visto el tutorial Y ya sé cómo hacerla ¿Qué hacemos aquí? Venga, Juan Vamos a ir No te quedan más de estas, ¿no? Más patatas, ¿no? Estoy irregular, tío Hay mucha comida en casa Y ya la vamos a la casa de comida Coño, pillado ahí abajo Y tengo 64 Otra vez dos y Diana Vale, vámonos A la mineshaft, Juan Que ahí muchas veces He visto Enderman La verdad Sí, vale ¿Dónde estaba la mineshaft? Bueno, sí, me acuerdo Pues espérate Donde tenemos el S, tío Por la cueva para abajo, ¿no? De hecho, podríamos casi picar Pero bueno Vamos a venir de tarde Espera, patatas, tío Era donde la trampa y eso Yo pondría carteles, tío Porque yo ya me lío Pondría trampa Por aquí No, no, no Yo sé cómo Y yo si ha puesto el puto Guille 200 antorchas ¿Dónde? Puto Guille encima Me entiendo algo, por favor ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, espérate Que el juguano me está siguiendo No, no Que estaba hablando con mi hermana Dime Yo ahora bajo, que yo sé llegar Dejadme terminar Ah, que lo del Gona Era broma, Andrés Pongo, no veas Están quedados contigo Y conmigo Y con todo el mundo Como que era broma Que sí, que era broma La reacción y tal Y lo he hecho para el directo Pes actores, pero Gracias, Petorres09 Lo he hecho de putísima madre Si de verdad es broma La picada, la broma Ah, lo han hecho Que lo han hecho para un vídeo Hostia, que máquina Y yo, pues lo he actuado de puta madre Y yo, Andrés, dame eso Andrés, ven Consigue la perla Andrés No veas Y yo eres un mierda, tío Por un momento me creí Que me estaba diciendo de verdad Digo, ¿qué pasa? Que yo vengo de ahí ¿Le das? Encima tomas ¿A quién le doy? Gracias, Valtrox Hostia, no tengo Ah, Juan ¿Me das la mitad de las antorchas, porfa, también? Claro, tío ¿Quieres un whisky? No puedo beber en horas de trabajo, tío Trabajo, trabajo Creeper, ¿eh? Yo no tengo escudo Yo tampoco tengo escudo De puta madre Encima de la araña Esto lo hemos cogido Mira lo que tenemos aquí, tú Una mazalita de oro Para el rich Es que hay aquí otro cofre De esto que no habíamos cogido, tío Otro minecar ¿Y qué hay? Raíles, propulsores Carbon Este puto minecar no le había cogido nadie Pero está al principio, tío Sí, sí Vamos a buscar Pico ya esto también, ¿no? Sí, sí Yo lo que tengo toda la esperanza De que salga un puto Enderman Por ahí dando vuelta, tío Tiene la espada con looting, ¿no? Tengo la espada con looting Yes Martin Luther King Martín Luther King, ¿no? Ah, ok Venga, yo estoy ready para ir para abajo Pues estamos aquí en la mineshaft Estoy ready para irme de romería Vámonos Pues... Esto me lo haría arreglarlo también Está un poco salvaje todo esto Sí Sí, sí, sí ¿Qué hacemos? Lo metemos por la mineshaft Que salga un Enderman en una mineshaft Nada más que por la altura de los bloques y tal Es un poco raro, ¿no? Y me da a mí, ¿sabes? Tenía antealandre Y se ha focuseado a mí, tío Mira, aquí hay esta mierda Vamos a pararla ya Que luego toca los huevos Puta, me he perdido Pero ¿por dónde bajáis vosotros? ¿Por dónde el árbol? Por donde el árbol y para atrás tienes que ir Y sigue el arantón Sí, en verdad Este araña también os puede ver bien Sí, sí, me he equivocado He ido por donde... Estaba por ahí, estaba por ahí Falta un lado, falta un lado Creo que hay más allá, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale Perdón, perdón Aquí tiene que haber otra, ¿no? Porque aquí hay mucha telaraña O a lo mejor es lo mismo Solo que se extiende mucho Bueno, hay mucha telaraña, es verdad Joder, hay un montón Mucha telaraña Hostia, yo me tendría que hacer escudo, eh, tío Yo tampoco lo llevo, eh Y yo voy Y si aquí, por aquí sin escudo Es jugárnosla, ¿no? Ah, vale Yo decía ¿Por qué me quita tan poca vida? Y yo porque tengo protección Contra posiciones de tres y cuatro ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué te ha dicho? Porque te hacen contra Guaya Caos Otro más aquí Qué pesado Eh... ¿Para dónde era, tío? Eh, cuidado Pero aquí... Bajas... Bajas y a la derecha Bajas con los árboles, ¿no? Cuidado, Juan Y vas para atrás Justo para atrás Ah, vale Ahí me equivoco Y me da Justo detrás de ti Y me daba Aquí hay otro, André Ah, pero el tío Vale, vale Tenemos doscientos, tío Parece el ejidito de trescientos Y con esto no se puede hacer una trampa de spawner, tío Eh, sí Porque el Risen en el primer capítulo hizo Dijo Mira, ya puedo hacer aquí una gran experiencia Lo que pasa es que serán diferentes Yo no la sé hacer Con arañas Porque no... W doble ¿Qué ha dicho? ¿Por qué pone W? Porque me he equivocado Uff Estaba andando Estaba con el chaval abierto Le doy al intro Y se ha enviado ¿What? Eh, ellos dicen que es una broma Pero Oftrin se habrá arreglado Y por eso dicen que es broma Ah, pues eso también Ya nunca lo sabremos Vamos, si ha sido broma La verdad que el chaval ha actuado De... Vamos, de lujo Mejor que... ¿Para qué lado de la mancha? ¿Qué me ha soltado? ¿Para qué lado de la mancha? O sea, de la mancha Te veo aquí Te veo tu nombre Eh Yo también Quieto, quieto ¿Esto está sin pillar? ¿Eficiencia 1 en un libro? Uno, no es No, yo no veo tu nombre Hermano, ¿a ti cuando venían los reyes de tu casa Te hace ilusión o tampoco? Cuando venían los reyes de tu casa Eh, ¿dónde estás, Guille? Te he visto el nombre antes Ahí, ahí te veo ¿Me ves? Sí, bueno ¿Y lo demás por qué no lo has pillado? Porque no me cabe No me cabe ¿Diego? ¿Diego? No Sí Ah, chido Uff La sandía Me ha culiado Me ha dicho uno Porque ahora me ha culiado Yo no lo voy a coger Oye Nos falta carbón, por ejemplo ¿No? Y hierro Tengo bastante carbón Tengo dos extras de 64 de carbón Gracias, capizarco Y, 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 y Ah, ya había un bloque allí de carbón Y todo, ¿no? Aquí el, Juan Y, 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 y Sí, carbón tenemos Carbón tenemos Eh Venga, tío Vamos a explorar la maiza por otro lado A ver si encontramos un puto Enderman Y yo como se nota que ya somos unos poquitos más, eh En plan Ahí en la gafillosa Bueno, me dijeron que esto es de la versión, no de No somos tanta gente Para que, para que haya la Yo que sé Vamos a seguir Es que yo en una mineshaft Eh Tío, yo Yo me lo he encontrado A veces, eh Sí, pero a mí me suena haber visto más Enderman En una cueva normal que en una mineshaft, ¿sabes? Es que hay el spawner, tío Alguien hay que Vender las trampas de experiencia que son caras Es que A ver Tenemos una al lado de casa Que esa sería la polla La cosa es que la otra ya la tenemos todo bien maquiada, tío Todo bonita y tal Y con portales, eh Que no estamos peleando El riche ha dicho capullo Y yo ese vuestro ídolo ¿Qué hacemos, tío? Entonces, ¿para dónde vamos? Para el otro lado, ¿para qué? Seguirme Y yo, yo lo que haría sería Si no, vamos al fondo de la mineshaft Picamos A ver si encontramos una cueva Ahí está, ahí está Aquí están cayendo araña Esto es el principio Esto es el principio de la mineshaft Yo iría para allá Para adelante ¿Para ir para dónde abajo? Por aquí Mira, por aquí hay un pasillo Ya le buscaremos Por aquí, ¿no? Mira Mira, mira Aquí parece que puede empezar una cueva No veo nada, tío No tengo yo la antorcha ¿Esto qué es? Imagina templo ¡Hostia! Creeper, 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 creeper ¡Cabrón! Muchas gracias, Pablo Por ese prime ¡Pum! Muchísimas gracias, tío Aquí no hay nada Vale Y yo, esta mineshaft ¿Es doble o algo así? Doble o nada Ahí se escucha lava, ¿eh? Así que puede haber por ahí huevecita, Juan Es normal lo que... Lo grande que es esta O algo así ¿Dónde se escucha lava? Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí hay una partícula de lava Sí, sí Aquí encima Pues está arriba Eso que está arriba Eso que está encima Claro Pero cuidado, cuidado Vamos a pegar Vale, es grande, tío No, era por verlo Mira, perfecto Y calla ahí Ahí está Y ahora subí por la lava No lo estoy haciendo Yo lo rodearía, ¿eh? Un poco más Quiero decir Mira, perfecto Vení, vení para acá Eso pica tan rápido, tío Que no puedo ni cavar bien Ay, no tenemos barco, ¿verdad? No, pero tengo madera Aquí ya hemos estado, ¿no? Yo creo Me suena Sí, sí De aquí venimos ¿Vamos para allá o algo, tío? En el Nether los Endermans Salen más que en las minas A ver, lo bueno del Ender ¿Del Ender? ¿Qué digo, tío? Del Nether es que es muy amplio Y se ve desde lejos y todo, ¿sabes? Yo el Nether, eh Enderman en las minas He visto, hostia Mira dónde salimos aquí, tío Cuidado que ha cojado el guy, ¿eh? Salimos en la rabina esa del agua, Guille ¿Te acuerdas, la de ayer? Y podemos pasar a la otra cueva Tú, mira, pon Vení, vení por aquí Qué guapo es esto Escucha, a ver, mira si por aquí hay diamantes y tal Sí, miramos anoche Vente por aquí, Andrés Eh, yo, ¿cómo? ¿No era con el Mayus? Hermano, ya empezamos Ya me muero, eh Me muero Con el control Con el control, Andrés Con el control Ah, vale, sí, sí Con el control y nada aquí para arriba Para arriba, para arriba Vale, párate, párate O para la noche, hermano No sabía, ha sido justo a tiempo Bueno, a burbujas le dan agua A aire, Juan Sí, pero que no sabía Le tienes que dar a... Yo, ¿en serio, tío? Ahora, ahora Vale Por aquí, por aquí no debería salir... ¿Y habéis mirado en esa rabin Que no haya de eso? Que suele haber diamantes En ese tipo de rabin Me lo he inventado, ¿sabes? Sí, sí Es que es otro que te iba a hacer No, tío, es que al ring le salió Parezco su novio, tío Algo, eh Suele haber diamantes Eh... Miramos anoche, tío Pero yo no vi nada También ve con el agua es muy difícil Pero... Bueno, y que está al riesgo de matarse Me van a matar Pero me van a matar A ver, todo histérico, tío ¿Dónde hay él? Vale, yo quiero estar con vosotros, tío Que yo no tengo ni escudo ni nada Estoy aquí Au Me sigo un esqueleto, ¿eh? Probablemente aparezca ¿Quién le ha pegado a mi colega? Venga, tío, un enderman Va, tenemos que rezar Para que salga un enderman Bueno, y para que nos suelte perla Bueno, si vamos con Luthi Nos soltará casi seguro, ¿no? Sí, yo creo que sí Que es muy importante Por aquí hemos venido Mira, es que hay una cueva, tú Nosotros creo que sí Claro, sí, aquí hemos estado, tío ¡Enderman! Enderman Espero que no me mate No tenemos... Guille, no tengo escudo, ¿vale? Hago un barco, Andrés No lo mates todavía Ah, vale, vale Voy para allá y algún barco Está pegándose el Guille solo Con muchos bichos, Andrés No, se están pegando entre ellos Da igual Dio, se están haciendo aquí Por recoveco, ¿eh? Venidse rápido, tío Andrés, un segundo No Bueno, como Aquí está, lo tengo aquí atrapado Ah, no, ha atrapado, ¿no? Pues espera a te cagar el barco Un segundo No, pégale ahí Que no se te acerque O no Es que se te transporta ¿Dónde está? Ah, está ahí Guato, guato, guato Yo creo que lo mató rápido Con el looting, ¿no? Dale, Andrés, si quieres Un cierro, lo un cierro, lo un cierro Pero si no se va a teletaportar Bueno, sí, se puede teletransportar Voy a hacer A ver, quídate Haced un techo, haced un techo Haced un techo de 3x3 Y yo, por favor Lo más rápido, más rápido Hago el puto barco No, no tengo nada Vamos, perlita Ya está No, no me cabe En el culito Ahora sí Vámonos ¿Veis? Tenemos tu perla Sí, no quería aprovechar que estamos aquí A ver si hubiera algo Ah En plan, por aquí Que esto está sin explorar Mira, lápiz Sí, estaría bien, mirad Que no me conteste Que no hemos venido aquí Expresamente para esa mierda Molaría No me la que he liado Por picar el puto cofre Escucha, podemos Estaría guay Buscar diamante, tío Porque ahora que tenemos La fortuna 3 Claro, tío Ah, no, que no la tenemos, ¿no? Sí Fortuna 3 ¿Ah, sí tienes ese pico? Lo tengo yo, claro Ah, vale, vale Creí que ese no lo tengo Ha dicho voy Pero claro, ¿dónde va a venir? Este viene a cualquier lado Sí, hombre Si estamos aquí en medio ¿La cueva va a venir? Y yo que sí, que sí Que a mí me encontró Ah, bueno, no Al final salí yo Por eso digo Esto es un follón Meterse aquí es un Voy a seguir picando esto, ¿eh? Que al final no viene bien ¿Qué hago? Me vuelvo yo para arriba, ¿no? Ah, no ¿Quién tiene la perla? Dame la perla Yo la llevo yo No, pero yo Coño, se la tiene que llevar tú Cabrón Encima se la llevo yo Uy, que me mato Cuidado Hostia, puta ¿No era un ojo? No le doy la perla Él tendrá blaze rod ¿Sabes? Sí, pero nos va a decir Que cabrón ¿Cómo que cabrón? Que cabrón, tío Yo que lo haga él Coño, si tiene blaze rod No me jodas, tío Pero dirá Yo que lo haga él En el cofre Si tiene perla, ¿no? ¿Quién ha enchufado? ¿Quién ha enchufado el camión? Yo he dicho Tenemos tu perla Y he dicho Voy Hostia Si, es verdad Que él antes No ha pedido ojo Ha pedido perla Lo que gana Si te quieres ver El directo Después no lo ha cortado Es que Lo guapo del server Es que claro Tú puedes ver Las distintas perspectivas De todo el mundo Pero no veas Te puedes tirar la vida Viéndote un directo De uno De otro Clips Luego los videos de YouTube Así que Tenéis que quedaros conmigo ¿Vale? Solo tenéis que ver los míos ¿Vale? 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 Y hay una antorcha ¿Sabes? Uh Mira cuánto siriana Otro venderman aquí Le compró una trampa Cuando le pone a un chaval Por seis libros De Mendy Y diamantes Yo creo que la vuestra Aunque solo sea de uno Podéis pedir la mitad Un poco Ya, ya, ya Os renta bastante Pero bueno Si las vamos a utilizar A ver si es el portal Donde puse yo lava Para tocar los huevos Este portal ¿De quién es? Es que no veas loco Vaya Estamos en un laberinto Estamos en una sociedad Vivimos en un Sandwich Y ahora si quito la lava De este lado Qué alegría de pico esto Chaval Me cago en la hostia Vale ¿He quitado toda la lava Guille? Sí Está cayendo No cae toda, ¿no? Sí, sí, sí Hostia, no tengo Era de perchita Este portal ¿Dónde estáis? Yo que sé, loco Vamos para el nether Y pillamos la blaze rod También Para que no toque los huevos Que no Que no ha pedido eso Que bela al menos Granja experiencia Mira Hostia, ¿por qué me ha aparecido aquí? Esto es porque estaba roto esto ¿Qué estáis haciendo? Oh, Dios Coño, puta Joder Porín, pom Me cago en la puta Esto está Esto es porque está tapado así, tío Hermanito, nos va a arreglar el puto portal, tío Ah, vale Ahí está Hermano, la perla la tienes tú, Andrés Ya, es que no sé dónde estáis, tío Métete en el portal del nether Ah, mira, ¿y esto? Métete ¿Qué portal? He venido yo, tío Pa Había abierto un portal aquí Ah, este, este Ya, ya, ya Métete, métete Entra a Discord, me ha dicho Pero yo no tengo A ver, ¿qué hago? ¿Entro a Discord? ¿Entro a Discord, tío? Si nadie me contesta Ah, granja de experiencia Sí, Juan Perdón, coño ¿Dónde está el Rich, tío? Hey What's up? ¿Qué tal? Rich, me cago en el puto André, tío Es que me cago en el puto A ver, a ver, a ver Aquí hay demasiados malentendidos Esto hay que solucionarlo verbalmente Porque yo me he despertado esta mañana Y me he contado una poesía Un bloque O sea, un cofre que no podía abrir Mil bloques por mi casa No, 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 no No me puedo ganar más enemigos Ya tengo demasiados No, yo no quiero enemigos Yo solo quería mi campana Y ya la tenemos Entonces estamos en paz Vamos a chocar las manos Claro, os cobré un poco caro He de admisir No, no, timaste, timaste, hijo puto Triple, triple Yo a Boquerón Boquerón a ti Y tú a mí Una Dos Y tres No, tío Este tío es gilipollas Es que este tío es gilipollas, hermano Es que es impresionante No puede ser, tío Es que es impresionante Es que es impresionante Es la... No me puedo creer Hermano, pero es que no me lo puedo creer Tío, que hemos ido a una puta cueva Para buscar una puta peli Baila us Bueno, pues nada Yo venía con toda la ilusión de hacer las paces Colaboración aquí de buen rollo Friendly Family friendly ¿Esto qué es? Este, a mí no me mire Parece una declaración de guerra Tú mira a este, cabrón No, tú mira a este Yo no soy el que te ha hecho nada Yo no he hecho nada Yo me he pegado contigo amistosamente Eh, por cierto Me has ganado Yo creí que te había pegado más Hostia, pero no te has tomado una manzanita dorada Eh, no, no Es porque no hay que spamear Tienes que darle un poco con ritmo Si no... Si spameas Si haces así Eh... Haces menos daño Ah, hay que darle con ritmo Vale Ah, hay que darle con ritmo Me faltaba el ritmo Eh... Pues este cabrón Se quería hacer el gracioso Y dice Le voy a romper el ender chest Ja, 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 ja Y ya cuando se... Ya la he visto, ya Necesitas el tilt A mí me debe oxiriana Suerte Ah, sí, toma Esto y esto Pero por favor Por amor de Dios Dadme el ojo de ender para... Dadme el ender chest o algo Por favor Cuando podáis Pero tú qué quieres ¿El ojo de ender o una perla? A ver La oxiriana me la he llevado yo O sea que no hace falta Con que me deis el ojo de ender Listo O sea, el ojo No la perla A ver Yo tengo dos Tres stacks de varas de blaze No me importa gastarme una No, no Y al puto nether Para pillarte blaze Por favor Hombre A ver Me lo estás diciendo Con un tono En el que a lo mejor Si te digo que sí Tu chat se ríe Y que tu chat se eche unos loles Está bien Así que No, a ver Voy a ser bueno Hoy voy a ser bueno Pero como me encuentro Una troleada más O sea Nos tendremos que aliar Para trolear a otros Por favor No nos troleamos Entre nosotros Por eso perfecto Mira Tengo casi Tengo dos estados sidianas Y yo me meto aquí una tarde Y me pongo a pillarse idiana Y se la llanamos a alguien Pero este cabrón Que está ahí arriba Sin hablar y sin mojarse ¿Tú ves ese cabrón? Este Ese es el lector Mira que yo hablé ayer con él Y me pareció majo Pero estoy empezando Sí, sí Pero que no es eso Es que mira La está liando Y está ahí mirando Y seguramente Estoy viendo en directo Y riendo Se le dijo puta Tengo aquí el directo De la vida Encendido Y se está partiendo de risa Está Tira la puta perla Tira la puta perla Hostia Tenemos que ir a por otra perla Tío ¿Dónde pillamos Enderman? ¿Y si vamos a por tu colega A trolearle? Bueno Yo no puedo hacer eso Que mi amigo Yo iba al instituto con este Y allí no me troleaba A mí Pero escúchame Tenemos que pillar Enderman ¿Dónde pillamos Enderman? Nada Teníais que pedir permiso A 12 o 15 personas Para que no se haga de noche Ah bien Fácil Fácil Facilísimo Y si conseguís una noche Lo tenéis fácil En el desierto Si vais a la isla Dele A00 Allí hay un desierto Por los portales Llegáis en un flash Acepto mi veto del server Acepto mi veto del server Como un hombre Tío me cago en la casa ¿Quién se ha metido en nuestra casa? ¿Ese chava quiere? Os dejo con el Ese ¿Quién es? Es el boquerón Se ha metido en mi craft Que nos ha jodido los portales No sé si lo está arreglando él Dale un poco de tiempo No lo ha hecho con mala intención Aquí buen rollo Vale Pues nada Todavía te debemos un ojo O sea una perla Venga Pues cuando se pueda Se pueda Si lo tenéis para la noche bien Y si no pues ya mañana ¿Vale? Vale Si no habrá cosa con la verdad Venga Un abrazote Y saludos para tu chat Chao chao Venga tío Nos vemos No me lo puedo creer André Te lo juro tío Hermano te lo juro La verdad que me ha entrado Un puto ataque de risa Que no vea tío Pero madre de mi puta vida Loco Parezco un puto vacilón Si si parece que lo estás haciendo A posta Y yo en vuestra puta cara En la puta cara del chaval Que quiere la perla Y en la de En ti Que tienes una gana De recuperar tus cosas El tío que No a mi ya me la ha devuelto Me ha dado ya la obsidiana Y el escudo Bueno me ha dado el escudo Me ha dado el escudo He visto el clip tío Tu en plan Con la cara de entre Reirte y entre Llorar No me ha dado el escudo ¿Dónde está el escudo? Y el escudo es nada Ah que lo tengo puesto Pero no es que sea nada Ahí está Andrés Que ahí está el fallo No es que sea fácil Y he conseguido difícil Es que es mío Ya Pues yo te hago uno De hecho se llama Escudo y yo juega No Escudo y yo juega en la tienda Pues nada tío Andrés Baja y tú a por el Enderman Que está clarísimo Ah que le tenemos que dar A verla igualmente Le tienes Le tienes Tengo Vale Muchas gracias Voy 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 Yo para abajo ¿Dónde está Gilm? ¿Está en la casa grande? Casa de experiencia Estoy abajo Mira ya de paso Voy buscando Ay bueno Si encuentro diamantes Te lo digo vale Te vigilo yo Juan Conseguiremos colarte el mapa Ah Kakitron era el que iba con Silithur Si Iba Kakitron Silithur Y Svandal Oh tío Vaya fiera hermano Ah está arreglándolo En vuestra puta cara Ah ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Coño ¿Por qué se ha extendido la puta lava? Me quiero curar eh No te mueras Andrés Espérate Yo pica patada Si si Es que Hay que llevar Un puto de esto tío Eso es gilipollas No me lo puedo creer Me muero eh ¿Me muero? No No me muero Yu casi Hostia Gona Muchísimas gracias por la raid Yo no para de liarla ¿Qué coño? Parece que estoy bebido loco De 1400 personas Gona Mi Grande Gona Aquí mi amigo del boquerón tío Se creía que te habías picado de verdad Se estaba montando ya la historia y tal No veo Vaya troleada Best actor ever Illo como coño se ha colado el cerdo aquí Muchas gracias por la raid tío Min puta idea hermano Illo el cerdo ese siempre está ahí tío Vale a ver que me darían a mí de encantamiento El Bobbycraft está arreglando el portal eh Eso está muy bien tío Eso es un detalle hombre Illo presentate a los A los Goya A eso mismo Preséntate a eso Gona tío Aquí vamos a meter la mierda ¿no? Porque está aquí toda la mierda metida Vale Y tenemos aquí estas cosas Ok Illo escúchame Vale ¿Qué nivel eres ahora Guille? ¿Qué? ¿Qué nivel eres? Eh... 28 Vale Mira a ver que Yo que sé tío Es que me quiero encantar algo Mira Filo 4 Filo 4 es muy top ¿no? Filo 4 está muy bien Sí, sí ¿Para un libro? Ah para una espada Sí ¿Pero de qué? ¿De diamante? De la que sea Da igual Una espada Yo no Cambian los de esos De hierro Oye es difícil Muchas gracias Que no tío A mí antes los picos me ha salido lo mismo Pero por casualidad Cerciórate de que es así Me ha salido dos veces Cerciórate de que es así Grande Raúl Que te veo por ahí tío ¿Los libros qué? ¿Dónde están? Los libros los tengo yo Guille ¿Cuántos quieres? Un par de ellos Para ver lo que me sale a mí Hermano estoy hoy súper león No paro de liarla Protección contra fuego 3 en un libro En esta espada Filo 4 Me hago una espada de piedra Mira la espada de piedra que tengo Por ejemplo Empuje 2 es verdad Claro yo es que una espada de diamante No tengo Andrés Porque es que no tenemos diamante Estamos pobres Pero si la hace la vez en ganamiento Y deja en ganamiento Y yo porfa Podemos hacer una cosa a los 3 Podemos hacer lo de los portales Que ya tengo la obsidiana Nos vamos a tomar por culo Y exploramos Venga de puta madre Pero entonces la perla que Y yo la perla ya se la das tu Yo que sé Si te quieres meter offline un día Y buscar a la perla Rich Y se la devuelves Al final se la va a olvidar Si es que es una tontería Somos 6.000 personas Que cojones tío Yo no entiendo esto de verdad Vamos a hacer eso Vámonos a tomar por culo Vamos a alejarnos Bueno esto es una cosa Que yo esta norma no la sabía Que le había puesto el Rich Dentro de los 2.000 bloques Que están alrededor del spawn Tú te puedes hacer tu casa Más lejos no Ahora Pauflav muchas gracias Tú te puedes ir a tomar por el culo Para buscar aldea Para buscar mineshaft Para explorar básicamente Porque si no el minecraft no veas Sabes Pero yo si te lo he dicho yo antes Ah bueno Como hay mucha gente nueva Pues Ah vale Quería que decía Que te lo había dicho el Rich Ahora No no Vamos Vámonos Te esperamos en el infierno Andrés O sea en el Level 30 en 5 zombies Vale pues entonces Miro el libro Y ya está Bueno Piro el level 30 ¿Por dónde era tío? Me cago en la hostia Y yo Juan ya está visto el portal Dos zombies Yo creía que no nos iba a ayudar El Bobbycraft Gracias Katmur Ah por aquí Esto es lo de Vale vale Tiros a picar diamantes A la capa 11 Si lo que vamos a hacer Va a ser explorar tío Sois los dos de Málaga Eh si Te va a decir los tres Bueno los tres Bueno casi no Guille es de Barcelona Guille es de adopción Guille va a decir adopción tío Guille lleva en Málaga Yo que sé cuántos años Desde quinto de primaria 15 años 15 años llevas en Málaga Yes Y yo ya llevas No 11 años Ah si llevas más tiempo en Málaga Que en Barcelona ya Pues lo siento tío Ya eres malagueño Mierda Lo siento Aceptando que hay una mierda mal Lo siento tío Es lo que te ha tocado Ese malagueño Eh Que te falta Killum Vámonos Voy a André vámonos Vente al infierno Voy Tengo yo a los Siliana Y el mechero también Lo tengo o no lo tengo Déjame soltar mierda Por favor que estoy lleno Vale Si quieres hablar Puedes entrar en sala de disco Ah vale Está hablando Adiós ¿Esto qué es? Casa de Bobbycraft Por aquí ¿Y qué la ha hecho Con base pa chingar? Ah base de pa chingar Por aquí Ey ¿Será este no? Dile gracias Que el hombre tío Que nos está ayudando Juanito Yo si fuera vosotros Taparía el DS Más que nada Porque no utilizarán La trampa experiencia ¿Qué taparías? Detrás de nuestro Portal de la base Yo por fin Es que le ha cambiado El portal de la base El Bobbycraft Yo pero de alguna forma Haz para que simplemente Nosotros vayamos De un lado para el otro Es que ya está arreglado Me lo dice Para que nadie vaya directo Andrés Nuestra trampa de experiencia Se supone que no la pueden usar Se supone Pero yo he estado utilizando La de esta gente O sea ¿De quién? Y yo el del Bobbycraft He utilizado su mesa Se supone que es propiedad privada Y yo me va a comparar Bueno claro Tío Has puesto propiedad privada En un cartel tío Yo espero que la gente Lo respete Que si no A mí la verdad Que me importa poco Pero vaya Entiendo lo que dice De todas formas La mayoría de la gente Cuando se mete aquí Está streameando Grabando Entonces No sé Pero vaya Muchas gracias a Hespe Por el hosteito también Lo respetarán en directo Y tal Claro Fuera de directo Pueden respetarlo perfectamente Vaya Venga vamos a dejar mierda Oye ¿Cuánto me llevo dos sidianas? Con 64 va bien ¿No? Plantamos cositas aquí O plantamos cositas fuera Déjame si quiere a mí La otra sidiana Está en el cofre Está en este cofre ¿Qué has dicho Guille? De plantar cositas fuera A muerte ¿Sabes? Irnos Y ya está O después La vamos a dejar por aquí Plantar cositas fuera A muerte En plan trigo Y mierda de patatas Es que esto es topiquín ¿No, tío? Vale Tenemos 30 bloques de carbón Es que Guille De todas formas Ya puede Ah, mira Esta pala es mía Eh Que ya puede ¿Cómo se dice? Ay Relajarte Un poco Que te puede relajar ya Con las patatas Tío Que tenemos un montón de comida Sí Cuando te falte Verás Tengo aquí La pinlazuli Que debería haber dejado abajo Tío Anuncio Juanito No, anuncio no De verdad Gracias a todo el mundo Por estar aquí Pero anuncio ya sabéis Que yo qué sé Con que os suscribáis A mí los anuncios Me dan igual Eh Venga Yo por mí estoy listo Yo creo que ya Yo donde suelto carteles Y mierdas varias Tío Lo tengo todo papi Tío Gracias Elba Ginón Por el play Y rompibilidad 3 Protección 4 No nos olvidemos de eso Sí, sí De puta madre Yo llevo una espada Con golpeo 1 Y filo arrasador 1 Que se me va a romper ya Y llevo el emparador Que tiene fortuna 3 Eficiencia 5 Y rompibilidad 3 Tenemos que conseguir diamantes Para Lo que pasa es que no voy a Equiparnos los Los 3 de diamantes Por eso Vámonos lejos Vamos a buscar una cueva Ahí está Y fortuna 3 Nos podemos hinchar diamantes Tío Bueno Toque de seda teníamos Pillamos toque de seda Y nos traemos las menas Todas las menas que encontremos Venga, perfecto Voy a pillar toque de seda ¿Dónde estaban? En la granja, ¿no? El sidoso Tu puta madre Y yo que alivio Que ya esté el portal arreglado Pero esos son tuyos ¿No Andrés los contamos? Porque Juan y yo me dormían Claro Ah, bueno Pero hace años Haced un juego En el que ponéis huevos En un cofre Y la gente apuesta Un diamante Tira el huevo Y si sale un pollo Gana 3 diamantes Y si no pierde el que ha apostado Dinero fácil y sencillo No voy a ir Está guapo, en verdad Es que ¿Por qué tenéis una mentalidad tan De timador, tío? Es que ese tonto también Para querer jugar Los putos trileros Yo timaría ¿Dónde está el huevito? ¿Dónde está el huevito? Aquí, aquí Moviendo los vasos Esto lo dejo aquí Esto por aquí Esto también El huevito, el huevito ¿Dónde está el huevito? Señora, otro huevito ¿Tenéis carteles, tío? No, llevamos un cubito Por si acaso No Voy a poner una advertencia En nuestra granja de experiencia Aquí en el Nether De que no se puede entrar, ¿vale? Vale, vale ¿Has visto lo que se está haciendo Kaumaru? No, tío ¿Es el que estaba haciendo la música? El primer día del server Puede ser, ¿eh? Flechas Necesitaba deshacerme del inventario, tío Muchísimas gracias a Black Flag, tío Por las palabritas El puto André no miran Es que estoy todo gubiado ahora con el inventario, tío Antes he estado leyendo un rato, cabrón Vamos a ver, cabrón Voy a dejar las flechas Y el hierro Aquí Ahí está, perfecto Bueno, me faltan tres Vale Voy a meter estos tres Y ya lo dejo aquí Bueno, voy a coger esto Lo meto aquí De lujo Y en cuanto pueda Pues meto estos tres Y ya nos piramos Bueno, el cofre Me llevo un cofre por si acaso también Mira, todo esto nos viene bien siempre Por aquí no hay, coño Yo esto lo decoraría un poco Uh, chaval Tiene 120 de cristal De puta madre No se distingue Bueno, da igual Bueno, yo voy para abajo también, tío Pasando Vámonos ¿Dónde estáis? ¿Dónde vais? ¿Para abajo? ¿Cómo que para abajo? No, no Nos vamos al inframundo, Guille Ok Me había olvidado Ay, que se despierta por la mañana Beta del COD abierta solo en la Play ¿La jugarás en directo? Sí, yo pretendo jugar a la Beta Eh, cuando era septiembre, ¿no? Ya, bueno, eran... Bueno, eran... Un mes ¿Vacía inventario? No vayáis con todo, hombre Yo llevo lo justo, eh ¿Tenéis comida de sobra? Sí, ¿no? No, yo comida de sobra Tengo 8 patatas cocinadas Y un filete, tío Toma 17 Detrás tú Me gustaría Mejorarme esto O sea Protegerme Ah, mira, estoy... Ah, mira, voy a hacer eso Me voy a llevar un poco de hierro Ah, mira, ve Ve Pa' arreglarme el casco este y tal A ver, voy a pillar un poquito más Es que no sé cuánto necesitaré ¿Y yo qué pasa? Sí, yo creo que con esto que voy, voy bien, tío Yo también creo que voy ahora bien ¿Vale? Llevo las herramientas básicas Las herramientas de hierro Vamos a meterla aquí también Comida Base de pa chingar Casa de bobby craft Ah, vale, entiendo Vámonos, Guille, tira pa'l infierno Oye, tengo un segundo Y nosotros estamos abiertos... Ah, vale, vale, entiendo Base de pa chingar Casa de bobby craft Que guapo, no Por hebido el paso Esto es lo que se puede hacer, Juan Eh... Yo qué sé, tío Como hacer una entrada más secreta, ¿sabes? Que no la vea él Pero bueno, en fin Igual, esto se sabe Ya, vale, vale Aquí nos conocemos Propiedad privada ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo voy un momento a arreglarme ¿Arreglarte? O sea... A pintarse Se manguilla ahí Arreglarle Voy a arreglarme Este fin de alfa abierta De Modern Warfare En PS4 ¿En serio? ¿Dónde la han anunciado? ¿La Gamescom? Bueno, la Gamecom ahora, ¿no? A ponerse guapa Para el Rich A ver si le perdone Así, coste dos ¿Lleva agua Para el Nether? No, tío ¿Por qué no? Por aquí ¿En el Nether el agua? ¿Qué pasa? Eh, que no Bueno, tú no puedes poner agua En el Nether En cuanto la pones ¿Qué cojones? ¿Ya hemos utilizado tanto En la mierda esta? Se me ha roto, tío El... El... Junque ¿Cómo que se ha roto El Junque, tío? Yo el... El... El Junque El Junque tiene usos ¿En serio? Sí Pero se ha roto muy pronto, ¿no, tío? Eficiencia 4 Otra vez En otro pico, tío Qué puta barbaridad Vaya pedazo de encantamiento Eh, ¿qué necesitamos en encantamiento? Hay que ir mirando... Bueno, necesitamos diamantes Es que necesitamos diamantes Para luego hacernos las protecciones Y da Cuando tengamos las protecciones Pues ya nos equipamos Por cierto, Juan ¿Las botas tienen mucho de eso? ¿O no? Mucha durabilidad 153 de 429 O sea, el 25% ¿No, más o menos? Venga, nos piramos entonces, Juanito Voy ¿Vaya a matar al dragón entre todos? Eh, sí Esa es la idea Se supone que son como eventos Que se harán dentro de un mes Me parece La primera vez se va a hacer dentro de un mes Yo entre todos No creo A no ser que lo modifiquen Y el dragón tenga más vida Ahí pues lo entiendo Pero... Mira Este es nuestro portal, ¿no? Sí Vamos a mirar coordenadas, por ejemplo Aquí estamos en 5259 Pues... Pues mira Incluso detrás de esto, tío Detrás de la granja de experiencia, ¿no? Nos ponemos acá para allá Ahora mismo estoy mirando ¿Para dónde? Para el norte Para el norte Mira, vamos a picar para el norte, por ejemplo Dale, dale para allá Vale, ¿dónde estáis? Loco Lo que pasa es que esto rompe el pico Que flipas, ¿eh? ¿Cómo estáis aquí? Esto se va a comer pico en un momentín ¡Hirmano! No piques de... Juan, no piques de dos Que se me va, que se te va la olla, ¿eh? Con esto No vamos a picar de dos, ¿eh? Pica de dos No de dos, ¿por qué? Para no gastar doble pico, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno, voy a otro Vamos a ir a otro Juan, si puedes pon... Antorchita, tío ¿Qué? Bueno Mala idea, tío ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hay aquí? Para acá no, ¿no? Que para acá están... La mansión de los lobos Vamos a probar para otro lado Vamos a probar para otro lado Vamos a probar para allá Que no haya nadie, tío Vamos a tapar todo esto entonces, ¿eh? Sí, sí, tápalo, sí, pues, por fin Yo voy a picar para este lado Para acá yo creo que no habrá nadie Obviamente en algún momento O sea, tenemos... Cerrarlo bien, ¿sabes? Pero espérate que la gente se va solo, tío No, no, pero yo... No estás aquí Juan, eh... Mira a ver las coordenadas de justo ahí Donde he empezado a acabar, porfis ¿Dónde es eso? Donde he empezado a acabar Mira a ver tú ahí justo la fila que es O sea, la... ¿Qué pasa? Yo por lo de aquí, tú ¿Me deja? Eh, vale, aquí hay lava No me deja, tío ¡Ah, cojones! Tío, qué susto, tío Joder, es que me da mucho miedo Es verdad que aquí se extiende la lava Mucho más rápido, ¿no? Esto me ha llevado, tío Mira, qué susto me ha llevado yo Venga, vamos Las coordenadas de donde justo has empezado 63, 40 63, 40 40 Vale 40 ¿Qué has dicho 40? Eh... 63 Vale, en 40 nos mantenemos Pues vale Estamos ascendiendo en la X 63, pues vamos a llegar, por ejemplo, a 563 Venga Eso es por 8, ¿no? Claro O sea, 4.000, nos vemos Ah, coño, digo, porque hay más luz ahora, tío Lo que pasa es que no voy a picar 500 bloques, ¿qué pasa? No, 500 no, vamos a picar 1.000 bloques, por lo tanto se me va a reventar el pico, tío Yo puedo usar uno de hierro Yo tengo uno, André, con eficiencia y rompibilidad 3 Fortuna 3, eficiencia 4 No, no, ese no Ese no, ese es el que no hay que utilizar, eficiencia 3, mantenerlo Eficiencia 4 A ver, si se rompe este pico no pasa nada, al fin y al cabo Nos estamos teletransportando por el nether Estamos usando, estamos andando por el nether Que es, ¿cuántas veces en el mundo real? 8 8 veces en el mundo real Entonces avanzamos mucho más rápido Hacemos un portal allá al fondo Salimos a la otra punta del mapa Y podemos explorar a terreno virgen Porque es que todo está explotadísimo en este servidor ya, tío O sea, es dividido por 8 eso Lo hemos multiplicado Ahora, un bloque de aquí del nether Son 8 en la vida real Es la vida real Yo también digo vida real y no tiene sentido, tío Ya nos ha dado la campana, urban, eh El reach Estoy con la típica boca abierta de pringao Ahí tapas esto un poco Sí Sí, pringao La típica cara de friki en plan de todo De virgen Uy, chaval A ver, voy Matiamos Tapáis un poquito porfís Eso es De todo concentrado De todo concentrado Cuidado, eh Sí, sí Cuidado con eso Que no veas una caída Y a tomar por culo Todo lo que llevamos, tú Vosotros no corréis Calmadito Calmadito Uy Yo, yo, yo No, no, no Que os empujáis y tal, eh Y tal Joder Entity Games Muchas gracias por los 400 bits Soy virgen y me he ofendido Vale, mira, aquí hay ya como un hecho ¿Queréis que lo hagamos? 400, en verdad Está bien 400, he mandado 350 Que por 4 son 1400 bloques No, todavía estamos muy cerca, no, tío Dale, 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 ma Tira, cagao Hacemos puentito, ¿no? ¿Podéis vosotros poner en plan como para... Sí, sí, yo estoy tapando ¿Pero tienes para tirar para adelante? Sí, de sobra Sí, y yo Esa risita de pija ¿Cuántos stacks tengo, tío? Tengo hermanos Y yo, oye, ¿este puto puente, tío? Ah, vale, que lo está haciendo el Andrés Digo, ¿este puente estaba aquí natural? Tengo 10 stacks Échate un par de stacks Y así voy cubriendo los lados, por favor No tengo más piedras del infierno para... Dale a aquí A este, tío Cuidado, cuidado, cuidado Es que no vea como si tiendra la batida Y yo muchísimo cuidado, por favor Lo que dice el Andrés, ¿eh? Si nos caemos aquí, perdemos Sobre todo el que lleve el pico de Fortuna 3 Ahora mismo es lo más interesante Bueno, y la espada, ¿eh? Ah, la espada Lo llevo yo, lo llevo yo No vi cómo pica esto Vaya peligro Que te cargas el bloque de atrás sin querer Sí, sí, sí Yo llevo eficiencia 3 Que no es ni la 4 ni la 5 Y no veo cómo pica esto Yo tengo eficiencia 4, tío En un pico, sí No vea Es como meterle un barro, tío ¿Tenéis ya la perla del Ender? La teníamos Pero el Andrés no tenía el click derecho Y la ha usado Ha sido tan patético Creo que ha sido lo más patético que he hecho en mi vida, ¿eh? Ha sido muy bajo, tío Delante de vosotros Yo veía a ti y al Rich Os veía al Rich y a ti hablando Y yo diciendo Mira, estos estarán aquí haciendo Diciendo a ver cómo lo hacemos No sé qué, tal Y de repente Le hago así con la cabeza al Rich Como en plan Te la doy Y se la quería dar, tío Y en vez de darle a la cura Le voy al click derecho, tío Y veo cómo me tiene transporte Delante de vosotros Lo que me estáis mirando, tío Oye, ¿dónde estamos? Sí, 550 Hazlo bien, venga Hazlo clavado como antes 500 Mira, 500 Justo estos 570 Nos acabamos de mover 500 bloques Hago aquí en la plataforma Y hacemos aquí el portal Venga, perfecto Pero la tapamos Ah, vale Cuidado, por favor El shift, vaya El meñico tiene que doler Sí, sí, sí Esto Esto que se te queda en garro torde Un gargolado Y además con los picos que llevamos No estaría mal hacer como Un subpiso debajo, ¿sabes? Porque nos caemos con nada Tarde, entierro Tarde Pues Aquí al final o qué? Justo aquí es No es el 500 Aquí mismo Da igual, yo aquí en medio Aquí, aquí Y hasta así Mete ahí Mete ahí ¿Qué meto? Aquí estos dos Y aquí tres Vale, vale Espera ¿Qué pasa? Ya has liado, Juan No he liado nada Sí, tío No, coño Si tengo eficiencia no sé qué Eso se quitan nada Ahora ya verás Voy a picar 400 bloques detrás Vale Es que no entendía la orientación Que queríais del portal Ahora aquí, aquí, Juan Y aquí y aquí Loco, bedrock Yo lo he dicho todo raro Bedrock Tenemos mechero A que se nos ha olvidado Sí, lo tengo yo Lo tengo yo Ah, bueno ¿Qué coño que es esto? Hostia, vaya lag, ¿no? Ya ves Venga, vamos a despejar así un poquito Y yo, tenéis que darle un click Para quitar un bloque de piedra En plan click, click Click, ¿sabes? Ah, pero lo quieres despejar? Yo lo dejaría así En plan túnelcito, tío Hostia, que estamos en el techo del nether, ¿eh? Ah, bueno, para adentro, ¿eh? Vamos, a ver dónde salimos, ¿eh? Tío, no empujáis ¿Te imaginas que salimos en el portal de alguien, tío? Vale, puta madre En medio del océano Lo ha dicho la gente Vale, pillarse las coordinates Perfecto, ¿eh? Perfecto ¿Dónde estamos, tío? No sé, pero no creo que haya nadie aquí, tío Mira, y además en una zona así despeja ahí ¿Te imaginas que salimos justo a una aldea o algo así? Oye, debemos guardarnos las coordenadas de este portal Sí, sí, sí ¿Las tiene, Guille? No O sea que ahora he convocado, llego, tío Vamos a... Mira, hacemos una cosa Ah, mira, de puta madre Vaya a hacer eso, ¿no? Voy a hacer las coordenadas yo, tío Agua, no tienes, ¿no, Guille? Yo tengo agua, ponérmela Vale, captura hecha, ¿eh? Tenemos las coordenadas de este portal Eso se llama waterdrop, tío Dío, tira el agua y me lo hago bien En vez de algo que no he hecho nunca Por este lado, Guille ¿4.500 estamos? Sí, estamos en el 4.500 Pues ellos deberíamos encontrar una aldeita, virgen Todo esto no lo ha explorado nadie Aquí estamos, somos los primeros aquí Los compensadores Nos alejamos en plan cada uno para un lado En plan, mira, venía aquí al pollón este que ha hecho Y nos vamos cada uno para un lado En plan, y decimos Venga, vamos a andar, 50 bloques rectos Yo iría juntos, tío Y yo para mirar más partes, ¿no? Pero, y si yo me encuentro Claro, y si andamos mil bloques Bueno, no, no, no Tanto, no, coño Vamos a andar 150 bloques desde aquí, ¿vale? Mira, yo para allá, para la nieve aquella Venga, yo para allá, para el bosque A ver si vemos alguna granja, venga 150 bloques Venga, nos vemos ¿Alguna granja? O sea, perdón, alguna Mira, aquí hay oveja y tal Eh, alguna aldea Bueno, 150 quizás es poco Andando por un bloque A más de 2.000 no se puede construir Que no estamos aquí para construir Estamos aquí para pillar cosas Uh, aquí hay una rabín potencia Tú puedes venirte a... Es que tú imagínate, si no se puede hacer nada Es que tú imagínate, si no se puede hacer nada Es que tú imagínate, si no se puede hacer nada Es que los diamantes de la zona Vale, pues de momento es opción, Guille Ahí está Porque yo no he encontrado nada Básicamente Yo tampoco, por ahora Imagina que no encontramos a un jugador aquí No veas, sería todo creepy, ¿eh? Daría hasta el susto ahí, ¿no? El tipo que se va al campo a hacerse una pajilla El típico, ¿eh? El típico, ¿eh? Me los encuentro a pares ¿Cuál es una pajilla? A ver, por campo Guille, tío, tío, mira qué guapo Una... Una llama pequeñita, tío Una llama bebé, ¿no? Una cerilla Andrés, por Dios, este escudo que es mucho Es muy importante ¿Qué ha dicho? Perdón, que no lo he escuchado Una llama pequeñita, tío Una cerilla No, Andrés, no hace gracia Clásico ¿Pedos o pajas? ¿No habéis visto nada? No, yo estoy ahora mismo en un bioma de nieve Estoy siguiendo recto, ¿eh? O sea, no me he desviado Sí, sí, recto, recto Estoy aquí en el lado de unos bichis De momento está la rabin del Guille, ¿eh? Vale Pues ya mismo volvemos y... Y vamos, por ejemplo, a explorar eso, tío Eh, ya mismo Espera tú, que esto es la típica esto del Minecraft Que no paras de anday, de anday Al final vamos a dar mis bloques Sí, sí No, ya está, ya está Venga, yo ya voy a parar aquí, ¿vale? Yo no he encontrado... Bueno, llamas y tal, esplanadas Qué raro, ¿eh? Aquí estaría otro guay a hacernos la casa Yo estoy en el bioma este típico de... ¿Cómo se llama? ¿Toltries esto? ¿Cómo se llama esto? Aquello de allí, ¿qué es, tío? Taiga Estoy en la taiga Vale, vale, yo no he encontrado nada, tío Taiga, más para antes de la Lil Wayne Tío, iba a hacer la misma broma Oh, un zorrito, un zorrito ¿Qué quiere el zorrito para comer? Hueso No ¿No tiene hueso? No, es que no tengo cuerda para llamármelo No, pero si le das hueso, te sigue Que no tengo hueso ¿Y esto, tío? ¿Esto tiene sentido? Nada, voy a subirme a un árbol Un árbol flotando, tío Me voy a subir a un árbol, tío Y si veo que no veo nada, vuelvo Ah, está, esa también es buena idea Porque ya han dado un montón, ¿sabes? Voy a poner el renderizado de 32 chums este Y yo, pues ya mala suerte, que los tres andando en direcciones tal No veamos ni una puta aldea Nada, y que subieron un montón el Drake, ¿sabes? El Drake de... Ah, ya lo tengo en 32 Ah, pues no carga, será por el server, ¿no? No carga todo, ¿eh? Subieron el Drake de las aldeas, tío Había un montón de aldeas ¿Te acuerdas, Juan? Que vivimos unos 200 Subieron el Drake, tío Lo ponía en las notas del parche ¿Y por qué no me carga esto, tío? ¿Cómo era para recargar los chums? ¿Os acordáis? Eh... F3 y H, ¿no? ¿No era algo así? No Antes lo ha hecho Guille Ha dicho esto que es recargando F3 y A, ¿no? Ahí está F3 y A Se puede subir sobre... Ya, ya Buscadlo y os podéis hacer una casa sobre el berro y otro para romper el berro Ya, ya, ya me lo dijiste ¿Qué es eso? ¿Columnas de humo allí? Eh... He visto una hoguera, ¿eh? Vale Veo humo, veo humo, veo humo ¿Qué cojones? Yo estoy ahora mismo en el ciruelo En una puta montaña Estoy llegando, yo, pero ¿En una aldea? ¡Uh, aldea, aldea! Bien, tío Voy pañal y os digo coordenadas, ¿eh? Venga Pero si os acordáis de dónde... O sea, ir volviendo ya Yo estoy ahora mismo en el... El ciruelo ese se ve a kilómetros, ¿eh? Ah, ¿veis el número de esos también? No, vemos el pito de esos rojos Como que no pasa nada Estoy ahí en el pito Estoy ahí en el pito, ¿no? Vale, pues espera Pues tenéis que tirar para mi dirección Que no sé cuál era Oh, aldeaza, loco Aldea virgen aquí, ¿eh? ¿Cómo andrés? ¿Vamos para allá? Estoy aquí, me ve, llegando por las piedras Arriba de una montaña, tío Vámonos Y os somos casi 1900 suscriptores Adiós, sí Mierda, ya me he llegado justo Tío, madre, tío Está aquí, la aldea virgen, tío Ah, vale Eh, coordenadas Hay que ir para allá 4.424, 682 Venga, ok, las tenemos 600, sí, pues fallar Pues fallar Bueno, espérate, voy a subir por ahí mejor No sé por qué, tío Siempre me resulta como... Me da sensación de felicidad Camino por el Minecraft Con los bosques El suelito verde Es como un paisaje agradable, tío Para el cerebro Si lo piensas, nos está engañando el ordenador Solo es código binario, tío Claro Matrix Puta madre Y otro basto Perdón, mamá Vámonos Mi madre aquí ya la ha sentado Viendome a vos Perdón, mamá Se va a decir, niño Calabaza, lobo hay aquí Tengo yo bobo eso para darle al lobo No hay campana, ¿no? Eh, es que Solo veo una casa, tío No parece una aldea Parece como una casita de un señor Que vive aquí arriba Hostia, que es el nuevo parche que han metido El señor ermitaño Badge notes Señor ermitaño Aquí veo yo esto Gato Ah, sí, sí Mira, golem Está aquí el de golem André, hazte una pausa Hostia, tío Sí, aquí campana Vámonos Tenemos campanita Hazte una pausa, André Me voy a dar vuestra pa' campana Voy, voy Ah, vale Mira, yo te veo El señor es top 1 Top 1 Vámonos Tenemos campanera Uh, vaya bosque Además es en un bioma nevado, tío Hay que llevar saldeanos, eh La gente tiene razón, tío Ya que estamos aquí Sí, sí Ahora pillamos barcos Y la liamos Si yo nos llevamos a cada uno Uno, llevamos tres, ¿sabes? ¿Qué te pasa, André? Ya está Ay, me cago en los pupitos Mira pa'lante, mira pa'lante No, si tienen cosas aquí los cabrones Esto, tío Y yo con el pico de seda Podemos coger hasta el hielo este Y todo, ¿no? Le hace cosas de hielo De hecho, deberíamos poner hielo en el nether Pa' ir ahora más rápido, eh Tú tenías el pico de seda, ¿no? El toque de seda Sí, lo tengo yo Ahora cogemos hielo, tío Si se puede ¿Tú tienes el pico de seda, no? ¿Sidoso? Estos perros los amigos que le llaman sidoso, ¿sabes? Y yo librerías aquí, todo, eh Juan, 600, ¿qué, André? Estamos, no hemos pasado Windows, ma' L, André 4, 3, 8, 0 O sea, en 600 600, oía 600 Y 4, 3, 8, 1 Los otros André, no hemos pasado, tío ¿Serio? Coge el atril ¿Lo cojo el atril? Vale, vale, tranquilo Yo estoy explorando ¿Qué es eso de allá arriba? Ahora ponemos todo De verdad Mira, aquí tenemos un cortapiedra también Una maceta con un de estos No lo hagas, señor, no Obviamente, si no me decís Pa' qué es algo Yo no hago las cosas, tío Coge el atril Y con un aldeano empleable Le puedes farmear mending Perfectísimo Vamos a poner el atril Vamos a poner el atril Tengo el atril, tío Mira, tío, aquí hay, Juan Aquí hay pozo Tú has venido por esta parte Aquí hay un montón de casas Y el Colin está aquí Sí, coño Buenas tardes, Ardeano ¿Llamos a las calabastas? Estoy aquí, André ¿Has pillado ya...? Yo alfombra lila, tío Lojecito Estos son los que no trabajan Batatas, no sé qué ¿De los mending? ¿Qué es? Que tu herramienta se autorrepara con experiencia ¿Dónde estáis? Por cierto, que no os veo Aquí saqueando ¿Cómo se hace esta hoguera, tío? Tan chula que tienen estos aquí Con madera Con el tallo cortado Algo así El tallo, no, perdón La piel cortada del árbol, ¿sabes? De carbón Carbón vegetal La piel del árbol, a ver ¿Has entrado en esta casa aquí, eh? No, ahí yo iba Agua, un cofrecito con meh Túnicas de cuero No le quitéis las cosas de trabajo A esta gente, tío Los calderos hay que quitárselo, ¿no? Estos calderos con agua Que los usa para nadie O sea, para nosotros Dos calderos tenemos Uh, para encantar y desencantar Se le está jodiendo, tío Por el... Ojo Dos picos de hierro Tres bloques de oxidiana Eh, André Tengo yo el atril Para que nos dé el aldeano Con el mending, eh Ah, vale De puta madre Aquí vive alguien Que se ha jodido Pero, porque el atril se puede hacer, ¿no? ¿El atril se puede craftear? ¿Cómo? Sí, se podría craftear, es verdad ¿Cómo se craftea el atril? ¿Lo sabéis? Se puede hacer, pero yo que sé Si está aquí Se le hagan palos y madera A veros, a ver cómo Agarran un aldeano Y le pones el atril Se le cambia el tradeo Y se lo quitas y lo pones Hasta que te dé mending Claro Librería y madera, vale Eh, comida y tal ¿Qué hacemos? ¿Pillamos también o qué? De comida no vamos mal, ¿sabes? Yo no gastaría ese hueco Porque luego... ¿Qué pones eso, André? Para que no se congele el agua, tío Pero si no se ha congelado Mientras no estábamos nosotros aquí Porque se ha congelado Sí, sí, estaba congelado Antes estaba congelado Claro, claro Porque no estábamos... No estábamos congelando Sí, 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 sí Ya es verdad Ah, bueno, lo podía... No, pero para tener agua, tío Ahora cogemos... Cogemos hielo de por ahí, tío Mira, aquí hay hielo Juan, déjame el de este Ya está, ya está Vamos a pillar, pillar el hielo Hostia Vale Si le pego el golem Si le pego, ¿qué pasa? A ver, si le pego un par de stacks Bueno, serán más de un par Lo que pasa es que luego va a ser un coñazo Poner todo el suelo de hielo, tío Sí, a ver Calabaza para golems Yo he cogido calabaza He cogido como 5 Hostia, este me da... Por patata me da emeralda este tío, eh Sí, sí Y el otro también Y hay muchos de estos que no trabajan, eh Esta gente no hace nada, tío ¿Le pongo el atril al lado? ¿Puedo probar? Venga Papeles a cambio de una esmeralda Y seis esmeraldas por una librería Una mierda, ¿no? Bueno, como siempre He empezado poco a poco, ¿no? Pero este tío... Es que esto suyo sería tener los cerca y tal, tío Lo malo de esto es que ha salido bastante Que tú no eres Que voy a reiniciar el trade, espérate Que ha cogido otro el atril Yo no lo he cogido Eh... Yo no Por la otra vez Sí, sí, alguien lo ha cogido Se pira, a ver Le pone a trabajar y no quiere Lealtad Ah, vale Eso es del... Del este, del tridente Uh, lealtad 3 Y yo esto para el tridente es la polla Para que vuelva siempre Ya Mira los gobles mirándolo En plan de... Escucha, no quiero problema, eh, chaval Patatas, tío Que tenemos un montón de patatas, en verdad 30 esmeraldas Y un libro Pone aquí el nuevo portal El portal ya ¿Portal? El nuevo portal Eh... Podríamos ponerlo, pero no vea, ¿no? Claro, ahí está Tendríamos luego que cavar en el nether Para buscar el caminito que hemos hecho antes No, o sea, en el nether Ah, bueno, claro Había que hacer... Bueno, no sería tanto, en verdad En el nether con nuestros picos Por cierto Se parcheó, entonces ¿Ya no podemos cambiarle el trabajo a un aldeano? ¿Eso ya no se puede? Sí, sí se puede Sí, se quitó En la serie de PewDiePie lo ha cambiado mil veces Ah, se quitó el que no se pudiese quitar Se quitó el que solo pueden tener una profesión Ah, vale, de puta madre Pues, yo, Juan, yo lo que haría es Hacerme el portal aquí Llevármelos al nether Sí, 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 lógicamente Que hace eso, ¿no? Vale, perfecto Pues, donde quieras pones el portalito Y ya vemos ahora ¿Lo pongo ya? Sí Lo pongo aquí arriba Vamos a hacer vías del tren Es lo que tenemos que hacer, ti Ahí arriba ¿Y por qué no lo hace en medio del pueblo? Para que se vea Aquí, aquí mismo Aquí está en una zona más alta Se ve más, ¿no? Sí, sí Ok ¿Me ponéis esquina? ¿Eso? No, para arriba Ahí está Yo, 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 yo Aquí está hiliando Tenemos barcos O sea, hay que craftear barcos Y nos los llevamos con los barcos Dice que no entremos Dice que no entremos en el portal ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podemos entrar? Eh, no entréis en ese portal ¿Ves? Dice la gente ¿Por qué? Espérate un momento Haced otro portal Y lo encendéis Pillad las coordenadas Y dividís por ocho No entrar en el portal Pillad las coordenadas Y dividís por ocho Gracias, Max Claro ¿Para hacerlo en el nether o cómo? ¿Para hacerlo en el nether o cómo? ¿Por qué me persigue a mí? Ah, no, no Es verdad, claro ¿Cómo? Con este portal Se desvincula No entréis No entréis que se desvincula Es verdad No, no, no Ahora hacemos uno Entre el que hemos venido de ahí de la casa Las coordenadas aquí son 4, 4, 2, 4, 6, 3, 4 A ver, vamos a utilizar la cabeza Y yo decirlo aquí Susúrramelo a mí, Juan Por ejemplo 4, 4, 2, 4, 6, 3, 3 Eso es donde estamos ahora Si lo llevamos al nether En verdad la traslación al nether es igual Es al revés Es del nether al mundo real Que se multiplica por ocho Toca ya en plan ¿Eh? Total, tío Hay que hacerlo desde el nether Entonces tenemos que volver al portal original ¿O cómo va? Ahí está, sí Mira, vamos a volver al portal original No, original no Original no Al que estábamos ahí antes Sí, sí Del que hemos venido Eso Y dividirlo por ocho Eso es original ¿Has cogido estas coordenadas? No, por ocho de que Sí, está en el chat La han guardado Bueno, la voy a guardar yo también Por si acaso Ahí está Hay que dividirlo por ocho Y en ese número exacto Es donde hay que hacer el portal 4-4-2-3-3 En el nether 5-5-3-7-9 Hacéis el portal ahí Y entráis ¿Te fías? Vámonos ¿Dónde está aquí? Aquí, volviendo Grande, daily Muchas gracias por ser tier 1, tío No, espera un momento La casa está El portal pirulero está para allá Para allí En aquella dirección Sí, sí Porque Andrés y yo hemos venido justo de ahí Y hemos tirado para acá, para la derecha O sea, ¿de qué? Let's go Ahora mismo es el más rico del ser Pero dice Si infectáis a un aldeano Y luego lo curáis con una manzana dorada Y una poción de habilidad Os rebaja todo a uno de esmeralda Sí Con Terstrain lo ha hecho Y ahora mismo es el más rico del ser Sí, sí, sí Eso lo he visto yo también Andrés, no te empanes, tío Venga ¿Para dónde habéis tirado? Trata la vuelta Quizcano, muchas gracias por el La vuelta, en plan para arriba También, tío, bienvenido No, no, para abajo Portal Mira para acá A las casas A las casas Ah, sí, ya te veo Vale ¿No cenas o qué? Yo sí, tío Yo ahora cortaré y me iré a cenar ¿Qué hora es? A las 10 y 10 Vale, vámonos Vamos por aquí, seguirme Vámonos 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 Me gusta Me gusta Estas son las aventuras que te gustan, ¿no, Juan? ¿Eh? A mí también me gusta Estas son las aventuras que te gustan, ¿no? Claro, claro Ahí está Más aventura que esto, no me imagino No hay nada, no hay nada Esto y a las minas, a pegarnos Encontrar diamantes Oh, cuidao Ahí está, ahí está Lábago, que te muere con la lábago Oh, cuidao Típico doblaje americano Oh, cuidao, no sé qué Estaba para allá, seguro, ¿no? Sí, mira, ahí se ve el pirulo, ¿no, vi? Sí, lo hemos hecho perfecto Tito, tín Tito Y yo, pues, podríamos hacer otro pirulo en la aldea Nada, da igual Si vamos a hacer el portal, chaval Pero, ¿y el portal nos va a llevar allí? Ah, vale, sí, sí Desde el... Ya, ya, ya te entiendo Por eso no me entiendo Ya te entiendo No, qué broma, tío No, pero un momento No, lo que no entiendo es ¿Qué problema habría en meterse en ese portal Y directamente aparecer en el nether? Que estamos forzando la creación De otro portal en el nether Sí De esta manera Es como Entrada y salida, ¿sabes? Ahora mismo hay como salida Si lo utilizas Estás haciendo entrada y salida Si no lo utilizas Y vas al nether Y haces un portal Estás forzando que la entrada Sea donde tú quieres ¿Me explico? Ah, vale Y la otra forma sería más aleatoria ¿Pero me explico? Claro Sí Y yo sí Soy tarjón Y yo lo malo de esto Es que otra gente Empieza a usar este portal Que hemos hecho, ¿no? Queda claro Yo taparía Y podemos utilizar pistones y todo Pero aunque tapemos, tío Ay, que me vuelvo A ver, números ¿Números aquí? 5, 6, 0, 4, 2 Vale ¿Y para dónde hay que ir? 5, 5, 3, 7, 9 Esas las coordenadas Yo tampoco, ¿no? Nos hemos andado un nada Claro, nos hemos andado un poquillo, tío 5, 5, 5, 3, es 5, 5, 5, 3, 7, 9 Alberto, muchas gracias por el frente 5, 5, 5, 3, 7, 9 En teoría, 5, 5, 5, 3, es No, pero 7, 9 Esto lo suyo sería 7, 9 es para allá Aló, presidente Es para la izquierda O sea Para la izquierda Muchas gracias Iwe puta Soy a noel Ua Entonces este portal No lo vamos a utilizar, ¿no? Este portal es Muchas gracias por la ayuda Este portal Nos ha servido Para ubicarnos Claro, claro, claro Que ya Próximamente No lo vamos a utilizar, ¿no? Bueno Podemos utilizarlo como referencia Para ir para la otra dirección opuesta Bueno, sí, claro Vale, vale Habría que picar Si no me equivoco Uy Shift, ¿qué pasa? Vale Vaya Parece que estás picando con la mano, ¿no? Un pico mierder de hierro Willy pipí Willy pipí Willy pipí Never mess with that boy No, no Instagram no hace descuento Es simplemente como apoyo al creador Es como la tienda de Fortnite Y todo el rollo 79 hemos dicho O como era 5, 5, 3, 79 Loco Tu mujer Es una perra Una diabla Sí, oí, André, perdón Ío, 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 ío Que me tiras No, perdón, nene Ío, vamos a guardar espacio Vamos a guardar espacio Mira, 73 aquí 5, 5, 9 7, 3 5, 5, 3 Ah, pues aquí Mira 5, 5 Ay, coño Perdón, coño 5, 5, 3 aquí 79 Mira, aquí estoy yo Saludos a Argentina Farid Aquí es Justo O sea, ¿dónde es el portal? Justo en tus pies? Aquí Vale, aquí se supone que es la coordenada Pues venga, vamos a hacer esto más Exacto, pero con luz Yo los pasillos los haría de dos Yo no sé por qué quiere hacer los pasillos de uno Yo por comodidad también Para no joder los picos tan rápido Claro, y también porque Es más fácil correr así de uno Vale, pues vamos a cerrar esto Porque esto no vale para Estaría guapo Unir este con De donde veníamos, tío, ¿no? ¿O no? En un pasillo directo, dice Sí Claro, claro, bueno Eso ya es late game Eso lo hacemos ahora después Vale No, a mí también me parece buena idea Venga, ¿dónde hago el portal? Justo en la antorcha ¿Aquí es? Mira las coordenadas Y dime si está bien, mira 55379, está justísimo Yo creo que es aquí Creo que es para allá, ¿vale? Voy a picar un momento y voy a probar Bueno, yo voy a hacer el portal, tío Vale Nos fiamos de que son las coordenadas correctas, ¿no? Hostia Espera, que falta aquí No, Juan Que no vaya Hostia, que no está de altura Soy gilipollas, son 3 Mira, la tienes que poner justo en la bedrock Sí, esto es de 3 ¿Sabes qué gráfica tienes? Sí, está abajo también En los paneles, tío La... Que gustazo pica tan rápido Vamos, ¿eh? ¿Se viene? ¡Oh, Dios mío! Funcionó Estamos aquí A ver No me dejan entrar What the fuck Es lag, es lag, Guille Oh, hemos hecho cálculos bien Jamie Vale Y ahora hay que pillar un tío Este, este tío Nos lo llevamos, ¿eh? Barquito, Guille Nos tenemos que llevar a esta gente Sí Todos hacemos, si queréis Al lado del portal Aquí como una especie de casita Para ellos Y ya poco a poco Nos lo vamos llevando Con... Con vía Y yo, tenemos que ser listos Por cierto, me voy a llevar a la hoguera esta Ah, no Hostia, con el pico de seda Si puedo llevármela ¿No? Joder, soy gilipollas No puedo con el pico Oh, yeah Toque de seda y me lo llevo Vale ¿Y dónde estaba la otra, tío? Había otra, ¿no? Otra hoguerita A ver, los pasillos tienen que ser de dos ¿De dos pa' qué? Pa' los aldeanos Claro, porque si no, no caben Con los barcos Mira, aquí ya hay uno ¿Con los barcos no caben? No Sí, sí, se mueren, se mueren Se ahogan, se ahogan Vale, vale, vale Pues ahora lo haré Pero con un pico de hierro Picas rapidísimo también, Andrés Sí, sí, ya lo sé Ah, vale Lo digo pa' que no hace falta que uses El otro Hombre, con un pico de hierro Que te esté encantado, ¿no? De conocerte No, no, yo le he dado con un pico de hierro normal Y lo he picado súper rápido Dos de ancho y tres de alto, ¿vale? Son tres por arriba y dos de ancho Porque si no se aboga Este por tanto se decíais que lo mantuviésemos, ¿no? Vale Voy a usar esta mesa de crafteo que hay aquí Para hacer barcos Estoy dando un pillado Vale Es Juan, aquí hay una mesa de crafteo Yo tengo otra Vale, he hecho dos barcos Tenemos muchas mierdas Mira, voy a hacer un cofre Voy a empezar a dejar que mierda ya, ¿vale? Aquí también ¿Así? ¿Lo estoy haciendo bien? No tengo tanta mierda, ¿eh? De hecho, apenas tengo mierda ¿Apenas? Sí, yo estoy full de mierda Sí, lo de los vagones lo decimos por llevar a los aldeanos No porque nos movamos nosotros, sí Vale Y los aldeanos no se van a mover más rápido por hielo Claro, hay que coger a todos los aldeanos, claro, claro Todo esto hay que pillar ventaja luego Y si nos sobran aldeanos los vendemos Pero los aldeanos hay que pillarlos todos Yo pillaría todo lo que pueda Nada de venderlos, tío Nos interesa tener... Espera, ¿te hago una escalarita o algo? Esto es trabajo de negro Esto lo tenemos que hacer ahora entre... ¿Qué pasa? Esto es una cagada haberlo hecho al alto de la colina No vea Voy a hacer escalera, tío A muerte y ya está Con un slab, tío Ponme slabs No valen Sí, sí, ponme slabs Tres de alto Es verdad, loco Tío, pues esto va a ser un coñazo ¿Por qué te tiras? A ver un momento Vamos a poner aquí a esta gente Sube No Pues si no puedes con eso ¿Y con agua? Pues vamos a poner... No, voy Espera, que te pongo A los raíles, hacen falta los raíles Me cago en la puta No A ver si puedo hacer aquí... No, no No sé ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sube, no sube Que me caigo, Guille Hermano, le hemos cagado más Para, para, corta el agua Ya la corta, ya la corta Esta gente no puede abrir esto Increíble Me he liado al sitio Gracias a Skin Truck también por el Prime El barco no pudo subir la escalera I don't believe it 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 Vamos a guardar a esta gente aquí ahora mismo ¿Cómo? ¿Qué dice? Sube, coño Lo que tenemos que hacer en realidad es guiarlos todos a un punto Y traerlo Es que... ¡Jo! 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 En cuanto estés a la misma altura ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Qué dijo el Riz? ¿Qué ha pasado? Y yo nunca leo esto, tío ¡Eh! 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 ¡No! No sé de qué estáis hablando ¡Para allá! ¡Eh! Espérate que este te puede... Este... ¡Nene! ¡Ven, nene, ven! ¿Qué queda para traerlo, tío? ¡Mira! ¡Está subiendo, Juan! ¡Ha subido, ha subido, ha subido, Juan! ¡Han, ha subido! ¡Cabrón, cabrón, párate! Si sube más, da igual, ¿sabes? La putada es que... Vale, dejo el barco aquí, ¿eh? Empuja. Empuja, empuja, empuja. ¿Dónde estáis? Sube, alto Zayn. ¡Vamos! Son dos, ¿eh? ¡Oh, puta! ¡Oh! Pon otro barco, pon otro barco, Juan. Ahora estáis haciendo con barquita y tal. ¡Oh, madre! ¿Por qué no se lo ponen en las piedras? No, en verdad, ahora lo voy a hacer así. ¡No, no, no! Es que... Ya, calla, calla, niña. ¡Oh, kill them! Kill them, they kiss them. Aceptando ya su apodo. Ahí está uno. Y dos. Los dos. No, pero ya era aquí. Ya era aquí. Los matamos, ¿no? No, rompe el barco, rompe el barco. Los dos en plan de... Eh... ¿Dónde está el otro aldeano? ¿Se ha pirado para allá? Ah, os habrá metido en el desto otra vez, ¿no? Guille, espérate. No los eches para abajo ahora. Tenéis madera con vosotros. Espérate, Andrés. Estamos un poquito estresados con los putos aldeanos. Se va. Se ha ido para el infierno. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, empújalo. Están aquí mirando en plan, ¿qué quiere, tonto? Trabaja. Tienen algo en la mano que le gusta. ¿Por qué te miran tanto? Tengo el último... Este camino ya es... Es el que... 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 Ahí se ha metido uno. ¿Se me ha metido uno? Andrés, tú has hecho ya... Se ha ido al infierno. Se ha ido al infierno. ¿Por qué no estás? Sí, sí. Aquí está. Aquí está. Bueno, también está bien, ¿sabes? Lo queríamos llevar para allá, ¿no? Vale, pues voy para allá, Andrés. ¿Tenéis madera con vosotros? Si no, tenéis, cogerla de ahí, por favor. Sí, sí. Madera ahí, Juan. Tengo, tengo madera. Vaya y tal, ¿vale? Y ahora... Meterlos ahí... Y ahora ya pensamos cómo nos los traemos. Intenta meterlo... Me intenta meter al otro, Guille. ¿Eso se está lleno? He hecho... Guille, he hecho como un garaje ahí delante. Mételo ahí. Vale. ¿Pero qué haces? No tengo barco, tío. ¿Cómo que no tienes barco? Pues te lo has llevado. Yo no. Tres de altura, sí, pero eso ya que lo hagas... No lo tengo, Guille. El horizontal, tío. Ay, Dios mío, tío. Pero de verdad hace falta que sea de dos de... O sea, de dos de ancho. Ah, que lo tengo yo, que está... De dos de ancho y tres de alto. No hacen falta los tres de altura. No? Sí, yo creo que sí. No, los tres de altura no hacen falta. Los dos de ancho, sí. Eso es seguro. Porque hemos visto antes al tío ese llevarse un aldeano con dos de... Dice, tres de altura no hace falta. Solo cuando salgas del barco. Eso me suena a mí, tío. Porque te quedas pillado. Porque te... Te sube... De la altura uno a la dos... Y tú ocupas dos. Esto no despaunea, ¿verdad? Este tío no despaunea. Este tío se puede quedar aquí... ¿Días? Sí, sí, sí. No, no. Eso no despaunea, coño. Meterlo ahí... Ay, cojones de... ¿Has hecho entonces el camino, Andrés? ¿Me llevo al aldeano ya para la casa? ¿Y el puto aldea? ¿Cómo te lo vas a llevar, tío? Yo que lo llevo... Que lo tengo en el barco metido. Que voy para allá. Ah, vale, vale, vale. Venga para allá, basura. Lo estoy haciendo, Juan. Vale, pues yo estoy yendo, eh. Voy lento, porque el barco va lentísimo. Ya. Ojo, ojo. Desde ya. Me quieren meter. Esto lo habéis hecho vosotros. Está encima del barco. Dejadlos en la granja de experiencia. Es verdad. Sería el mejor sitio, ¿no? Sí. Ahí estamos, en la granja de experiencia. Y la granja va a estar chetaísima. Tío, tío, tío. En serio. Este aldeano es retrasador. Lo de nosotros es un secuestro. Que no se despaunea. Un aldeano nunca despaunea. Eso de donde lo habéis sacado, tío. Yo, 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 creía que despaunea. ¿Dónde lo habéis sacado? Está haciendo una etiqueta. ¡Oh! Al fin. ¡Grande! Pa' adentro. Con Jimmy. De aldeain. Pero, ¿cómo entro al portal con el barquito, tío? No puedo. Eh... Claro. Es que no sé... ¿Qué hace, Juan? Ah, mira. El aldeano se está yendo. ¿Cómo que qué hago? No sé que te he visto todo callado de repente. Estoy yendo pa' allá, tío. ¿Cómo meto al aldeano en el portal? ¿Tú me lo has metido, Juan? Que claro, yo... El aldeano mío se ha metido en el portal solo. Ah, claro. Es que por eso te digo que con el barco... Yo creo que no puedes, tío. Vale, pues ya está. A puñetazo. No, cabrón, eh. ¡Mulepes! Es mucha broma lo que estoy diciendo. Intenta empujarlo como sea, aquí yo enciérralo y luego... Es que ahora el capullo se ha ido pa' la otra lado. Sí, sí, es súper frustrante, tío. Si tuviese una cuerda... Bueno, tampoco, ¿no? Voy a pillar tierra, ya. Me están mirando y me están poniendo malos. Voy a pillar, Juan. Mira, lo primero que voy a hacer es tapar el portal por detrás, ¿vale? Lo bueno es que ahora sí que puedo picar así y no me caigo. Luego, ahora arreglo las paredes de esa, Juan. Que rompa el barco dentro del portal, es verdad. Ya lo he hecho y se ha ido corriendo el puto pringado. Lo mejor puto. Círate, círate, Tiki, Tiki. Tiki, Tiki, ven, ven. Mira lo que tengo, ven. Ven, ven. Ven. Ay, qué bueno eres, ven. Ven, pajarillo. Tú no. Anjero, fuera. Venga. Con esmeraldas creo que te siguen. Depende del trabajo y eso que tengan, ¿no? Bueno, no lo sé. No, yo después de cerrar no sé. No, además que ya no tienen trabajo. Una vez que entran aquí no tienen trabajo. Vale, lo he encerrado delante del portal. Monstruos, para el infierno, crack. Ahí va, ahí va. Ya pareándose y tal. Ahí lo tiene, Juan. ¿Lo has pillado? Yo estoy en el infierno avanzando con el barco, Guille. No vale. Es verdad, ¿no se puede hacer que los aldeanos chinguen? Sí, sí, sí. Yo nunca lo he hecho, pero es verdad se puede hacer, tío. Y nos evitamos, ¿no? Tener que traernos tanto. Y el tío este está en plan B. ¿Y cómo se hace para que chinguen, tío? Hay que darle trigo también. Este tío está súper rayado en plan B. ¿Y yo dónde me has traído? Puede tener pensado. Uy, qué cuñazo épica. ¿Dónde era esto? Ah, ya estamos, casi. Estoy usando gente sin querer, tío. Yo estoy yendo para allá también, Juan. Ya no puedo ni cogerlos de estos. Y es justo. Justo cuando he mirado no puedo cogerlos. Gracias, varitos. Tienen que tener luz solar para chingar. Con papas y camas. ¿Cómo es la vida, re? Ok. Pues ya está. Sí, grandear no lo tengo. Si lo oigo detrás mía quejándose, va... Verdad, pobrecillo. Entonces, lo que habéis dicho es que tiene que tener altura con altura. Es esto, ¿no? Por ejemplo, así. Hasta aquí, ¿no? Si lo vamos a meter aquí en la derecha. Franco, Franco, Franco. Hostia, espero estar yendo en el camino correcto. Ijaja. What's up? Iaiaia. Hostia, qué camino más largo. Lo que estás mirando. Sí, sí, ya lo sé. Ah, ¿por qué? Yo llevo aquí un rato, Guille. ¿Cómo era F3A? ¿Pa' qué? Pa' que se quede pillado. Y ya tenéis granjas de aldeanos, ya. Pues sí, a ver. Un troll, Guille. Iba más rápido. Sí, sí, pero vaya que la diferencia es de... ¿Cuáles son según vosotros, señor... Eh... Chat. Señor Chat, iba a decir. Eh... Chat, según vosotros, ¿cuáles son los aldeanos más interesantes? Bueno, a lo mejor te respondo a ti, hijo. ¿Cuáles son los aldeanos más interesantes? Sí. Qué oficios. A ver, ¿yo ahora qué hago? No me lo puedo creer. Menos mal... ¿Quién hay aquí delante mío? ¿Andrés? ¿Cómo? Sí, yo. ¿Qué haces? Estaba arreglando esto que tenía... Pero ya está. Buenas tardes. Los bibliotecarios... Sí, aparte de los bibliotecarios. Herrero también, dicen. Herrero en plan... ¿De qué? ¿De armas o de todo? Herrero de armas y de armadura, de todo. Y... ¿No hay ninguno que venda cómics? Eh... Ok... No, no. De huevo. ¿Y yo? ¿Pero tú cuánto tiempo llevas suscriptos? Vale. Muchas gracias, macarrones. ¡Por la punta cara! ¡O una punta cara! ¿Qué ha pasado? Le da al barco, tío. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué coño? Hostia, se ha hecho herrero este tío Claro, porque ahí habrá algo, ¿no? Sí Claro, porque tenemos la grinding esta Grinding, ¿eh? Sí, pues este tío tenemos que tener cuidado porque se puede volver a meter en el infierno Este hay que meterlo en el barco y que no salga del barco Sí, espérate, voy a ir a la Gran Exprinci y voy a hacer como un sitio para los aldeanos, ¿vale? No, ve, de lo que te dan todo lo bueno, cuando tengas todo el líneo de los bibliotecarios y eso, hazte de los otros Ah, vale, vale Confío al aldeano soplando Espera un momento, por favor, tío, que no puedo pasar Soplándome la nunca, ¿eh? Por el decime El Aldeano está aquí, ¿vale? La granja de experiencia, falta el otro y ya está Sí, hay que hacerle un sitio a los aldeanos y habría que hacer una zona que sea para guardar a los aldeanos, claro. ¿Esto que has hecho, Juan? ¿Por qué has puesto...? Ah, para que no salga, ¿no? Eh, rompelo, rompelo. Rompelo, rompelo. ¿Cómo era lo que dijisteis? Lo de... Tension, sound, no sé qué. Ah. ¿Eso? Tum, 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 tum. Y eso lo dijiste tú, Juan. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso cómo se llama? Tum, no. Qué graciosos pan, joder. Vale. ¿Se le ha quitado el empleo? ¿No se le quita? A esto lo movemos. ¿Por qué no se le quita? Oh, Dios. Una pareja. ¿Y ahora para qué lado? Espera un momento, Vani. Hostia, hostia. No se le quita hasta que no lo saques de aquí, me parece, eh. Tienes que moverlo de aquí. Tienes que sacarlo por aquí, por el infierno, y volverlo a meter. ¿A la aldeana, no? Sí, creo que sí. No estoy seguro, eh. Pero creo que sí. No, ya se lo ha quitado. Ah, vale, vale. Vale. ¿Y si pongo el atril ahora aquí, por ejemplo? El tío se hace... Hostia, la he liado. La he liado. Grande, Andresito, tío. Seis mesazos, ¿no? Vale. Vamos a poner Andresito. Grande, tío. Vale, vamos a ver. A ver esto... Lo puedo coger... Puta. Vale, cargadito de ahí. Alejaos de los zombies, también es verdad, tío. Alejaos de los zombies. Vamos a ponerle por aquí. Bueno, si haces el hueco ahí, Andres, lo meto ahora mismo ahí. Sí, sí. Hazlo detrás de la altura de momento. Es que yo voy a salirme del barco y me voy a hacer daño. Ya, ya, ya. Bueno, si no, lo pongo... Vamos de habla aquí, ya está. Ah, ¿a dónde llevo el aldeano? Ah, a la granja. A la granja de experiencia. ¿Quién se ha hecho daño? ¿El aldeano no o no? Yo, yo, yo. A el aldeano le he dado una hostia yo. Ha sido falsísimo. A ver, dale click derecho. A ti te da 24 papele por una esmeralda. O sea, 24 papele por... 24 papele por una esmeralda, sí. Entonces no me ha afectado. No ha reencorado. Nos va a fuego. Vale, pues vamos a hacer, por ejemplo... Tienes que hacer lo grande, ¿eh? Sí, sí, obviamente. ¿Se ha hecho daño? Ah, vale, se ha hecho daño. En un momento, estoy pensando. Van, ¿cómo lo quiero poner? Ahí va un aldeano mío. Uy, guille, guille, vente con el barco. Yo no tengo otro barco, ¿eh? Lo hago, lo hago rápido. Yo tengo, yo tengo. Vente que se va con el infierno otra vez. Sube el otro. Ah, vale. Ahí están los dos juntitos. Aquí va a haber un montón de esto. Ay, perdón, perdón. Vale, que viejita. Coe, coe, hijita. Esto en verdad, si le pones esto, tío, es más fácil. No hubiese grabado aquí, que asco. Yo, pero eso con la hecha, espérate, Juan. Ah, vale, quito el sonido de los hombres. ¿Dónde habéis dejado la mesa para desencantar, tú? Eh, la he cogido yo, la tengo aquí. Las pelas, ¿qué hay? Eh, toma. Si le tradeáis ya no podéis quitarle la profesión. Eso no tenía ni idea, tú. ¿Habéis escuchado eso? Yo no le he tradeado. Vale, vale. Cuidado, ¿eh? Yo no he tradeado nada. Aquí está, guille. Vale. Tenéis, guille, ¿tú tienes madera todavía oscura? Madera de roble oscuro. Yo no miro. Large. No, pero aquí había... Esmeraldas por 15 de carbón. Ese es muy bueno, ¿no? Sí, sí, hay muchos que son muy buenos, tío. Por eso digo que nos da la pena. Pero ¿y con cuál nos quedamos? Esmeraldas por 15 de carbón, tío. Bueno, ya se ha quitado porque Guillermo ha quitado la mesa. Hostia. ¿La pongo otra vez? A ver, un momento. Entonces, vamos a hacer esto incluso... Solo mending. Después buscáis más cosas. Vale. Vale, primero buscamos el mending, ¿no? Es la prioridad. Sí. Mierda, los cofres están llenos, tío. De armaduras de oro reventadas. Yo veo esto de carbón aquí y me da colaje, tío. Sí, ahora ponemos todo esto de madera y tal. ¿Eh? No me jodas. ¿Qué pasa? Ah, vale, no, coño. Esta es la cueva de la que... Yo me creía que iba a haber aquí diamantes. Ay, Dios mío. Quedad las armaduras y os da oro. Claro, tío. Bueno, pero dan pepitas, muy poquito. Bueno, pero joder, si quemamos todo esto tenemos muchas pepitas. Vale, momento. Tenemos pepitas. Tenemos pepitas. Guille, ¿podéis ir, por favor, a la casa y coge madera negra? Que había un montón, ¿no? Toma, lo que te... Grande. Gracias, guille, quítate, guille. Cabrón. Guille, dame la madera, por fin. Alejado de los aldeanos, al menos siete bloques. A ver, no les van a dar aquí una hostia, ¿sabes? Pero... Guille, por fin. No, se refiere entre ellos a lo mejor. Dime, dime, perdón. ¿Qué? Guille, siete bloques, ¿qué va? ¿Tú puedes tener un aldeano en un... Como los puestecitos estos que tienen en Rich? Maderita. Joder. No, guille, que la tienes encima, que la has cogido. Ah, pero es mía, ¿eh? Va. Gracias, homie. Ah... No sé cómo voy a hacer esto. Con toda la puesta, Dan. Algo, presidente. Hablo de respet, muchas gracias. Muchas gracias, tío, por el Prime. A ver, voy a hacer un huequillo para quemar estas mierdas, que me estoy hartando ya. Sí, tío, deberíamos poner baúles de esos ba... mierda. Pa' ti. ¿Me deja el mechero? ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se hacía los baúles, tío? ¿Quieres el mechero? Toma. Que va a quemar. Y de todas las armaduras, ¿no? Es verdad, tenemos carne de zombi infinita. Si alguna aldea no nace un trallo con carne de zombi... Ah, tú dices quemar las armaduras en las chimeneas, vale, vale. Ah, tú dices ponerlo en un hopper, ¿no? No, 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 en el horno, ¿no? Ahí como estaba. Tú dices hacerlo con un hopper, ¿no, Juan? ¿El hopper no lo vuelca? Yo quiero hacer baúles. Cuando están de posiciones, puede hacer que un aldeano sea un clérigo. Ya, ya. Ya, ya, lo de la... Sí, sí, luego haremos todos los de estos, tío. Mano, eres tonto. Tipos de baúles. O sea, barriles, perdón, que soy gilipollas. Barriles. ¿Cuánto tiempo lleva suscriptos? Y yo resumen... Gracias, Yub. Blanco. Si le pones una mesa de pociones a la aldea, no te traes carne de zombi por esmeralda, sí. Pero necesitamos una mesa de pociones. Si pillo el portal y tal y vamos para la aldea, lo mismo hay alguna que no nos... Creo que no hay una mesa de pociones a la aldea, ¿no? ¿Cómo es, tío? Vale. Ah, vale. Hay que coger madera virgen. Venga, voy a ir a casa y voy a dejar mierda porque tengo un inventario. Sí, yo también te. Te voy a dejar madera de esta, de mierda, ¿eh? Vale, marcado, tío. ¿Qué aldea no te traes? No, consiguieron la campana, la devolvió el Rix. Sí, bueno, tras las amenazas de Juan. ¿Qué aldea no te traes a carne de zombi, tío? El... El... Este, el priest, el... El cerdote. El cerdote. El cerdote. Con la esperanza. Pues, chata. Vamos a ver, tío. Tengo aquí una de mierda. Que no me la creo ni yo. 20 libros tengo. Eso es buenísimo. Muy poca... Tenemos aquí una rienda, tío. ¿Por qué no la hemos llevado? Esa es la que yo te he dicho que pillé de... Tío, es. Pues se me hubiera venido muy bien para el zorro. Y barcos tenemos aquí como enfermos, vaya. Sí, sí. Y tenemos pues esta de hierro, ¿vale? O sea, que perfecto. Vaya desastre de cultivo, tío. Voy a hacer cultivo bien fuera, ¿vale? Ahora vengo. Los cofres parecen de habitación. Y yo, hay que quitar los carteles estos que no podemos usar los barriles. Vale. Esto no sé si... No, si de ancho también. Esto es lo que me jode, tío. Que se quede esto aquí un poco feo. Mira la de azulejo y tal que tenemos, eh, tío. Tenemos aquí semillas de trigo también, que iban aquí. Puede ser. No. Aquí. Sí, sí. Sabemos cómo va lo de los traders. Tata, tata, tenemos también. No te preocupéis. Tengo un helecho aquí que voy a plantarlo ahí fuera. La casa ya la tenemos hasta abierta. Ya nos sudan los huevos, ¿eh? Sí, tío. Es que ya... Estaba guay al principio, el primer día y tal que creíamos que nadie sabía dónde estaba nuestra casa. Pero luego ya... Tengo otra campana que hay que ponerla. Es que nos hemos quedado fuerísimas ahora con esa misma. Vale, aquí iría uno, por ejemplo. Se puede morir de un infarto en cualquier momento. ¿En serio han dicho eso los Ubisoft? Y la otra campana, ¿dónde la pongo, tío? La ponemos aquí en la habitación. Lo puedo hacer así, ¿no? Esto está bien, ¿no? Se puede hacer así. Quitamos esto. Y ponemos la antorcha aquí. Primero habría que hacer lo de la gracia. Gracias, Mr. Don Willy por el regalo. Andrés, ¿cómo se hace toda la piedra que tenemos puesta en la casa, tío? Solamente tienes que quemar. Tienes que hacer primero piedra. Pon a quemar en los hornos con todo el carbón que tenemos. Pon piedra, saco. Mira, en el cofre de abajo, Guille. Piedra que se llama piedra, ¿no? No cobblestone. ¿Por qué has quitado esto? No, no. Tú coges la cobblestone. Todos los stacks que tenemos de 64, que hay muchísimos, y ponlos en los hornos. A ver, abajo hay ocho hornos. Ah, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Abajo dónde...? ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde el cristal? ¿Abajo, abajo? No, 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 no. Ah, bueno, arriba, encima el cristal. Hostia, a los lados. Pero lo que no hay es... Si los aldeanos están cerca de zombies, se asustan y generan golems de hierro. Ten cuidado. What? Pude, chaval. Eso es nuevo, ¿no? A ver, uno, dos, tres... Ahora mismo tenemos como para cuatro. Tengo tela de mierda. En el culo. En el culo. Descupido, tío. Vende la campana. Si alguien quiere pagar por una puta campana, yo la vendo, tío. Ahora sí, ¿no? Me cago en la hostia. Yo, pero una cosa es venderla por, imagínate, 10 diamantes por la campana, papi. Pero, ¿te linkeo los portales por una campana, cuatro emeraldas? Ya sé, es que no tuve opción a decir que no, ¿sabes? Que viene acá. Y yo todo el susto de la mafia. El hijo puta no te dice, vale, te lo vendo por esto, sino que te lo hace y luego ya te dice lo que te vas a coger. Si tú te dejas, pues ya ve. ¿Qué le hago? Le rompo la cara contra un tío. Hombre. Y ya está. Y esto le he quitado. Prefiero vivir de pie que morir de rodillas, tío. Y necesitaría, tío, guille, bueno, tenemos hueso y tal, bueno, ahora voy yo a hacerlo, tío. Dime, dime, pide, pide. En plan, madera, pero de la normal, madera de roble. ¿Sabes? Como la de los árboles que tengo abajo, pero eso obviamente no los piques, sino plantar abeto. No, abeto es, no roble, ¿no? Abeto, creo que es. Bueno, abeto. Bueno, abeto. Lo voy a quitar todo esto. Aquí es que tenemos abedul, tío, en esta zona, ¿sabes? Sí, abedul no. Por eso digo que pilla del cofre, ¿sabes? Pilla los huesos y pilla los de estos. Pilla los... La chimenea va a ir aquí, en esta pared. Va a ir aquí. Y con eso los haces crecer y pillas. La chimenea ahora necesito poner piedra del infierno para que arda. Y lo de atrás no puede ser madera, porque si no arde. Pero si yo rompo esta madera, claro, ahí está el problema. Que me topo con lo de atrás. Entonces terminaré con hacerlo. Bueno, la fogata. Utiliza fogata, es verdad. Lo que pasa es que la casa es demasiado alta, tío. Si pongo una fogata, el humo no se va a ver, ¿no? ¿Traspasa todo eso? ¿Traspasa todo eso? Más piso no puede tener esta casa. Yo haría dos. ¿Traspasaría esto, tío? Es que no sé cuántos bloques. Es que tengo tres hueras, la puedo colocar. Esto lo queremos para algo. No tiene mendic ninguno, ¿no? Mira, vamos a comprobarlo poniendo una fogata aquí. Claro, pero necesito esto de trigo. Bueno, pon dos fogatas. Una abajo y otra arriba. Voy a poner otro cofre aquí. Arriba de la chimenea tapada. Ah, soy un genio, tío. Es que lo que quería era que hubiese aquí como una chimenea con fuego aquí. Y unos barrotes de hierro. Y aquí como un sofá. Algunas gilipollas y esas son tonterías. No, no me cabe. Me estoy agobiando. Me cago en la puta. Me estoy agobiando mucho. 24 obsidiana. Vale. ¿Estás bien, bro? El corazón de mar lo vendemos también. Si pones esto no se ve. Vale. ¿Dónde cojones pongo esto, tío? Voy a ponerlo yo aquí debajo mismo, ¿no? ¿Se puede poner? ¿Y esto es para qué habéis puesto los botones? ¿Por adornar? Sí, tenía un montón porque los crafté sin querer. Y no queda mal, ¿no? Tampoco estorba. No le ha gustado, André. Ya lo ha notado. Es además que yo quería poner esto debajo. La caracola, vale, ya, ya. Si es que no la quería tirar. ¿Dónde está ahora? Aquí. Pero un momento. Tengo que poner esto. Esto es suyo, vale. Entonces voy a aplanar un poco. Voy a poner aquí ahora mismo. Me agobio en un vaso de agua. Vale. Toma la presión. Es Perchita que tiene problemas con el reestorming. ¿Y eso? Lea el chat. El reestorming tiene problemas con todo el mundo. Enrich lleva una apuestada. Ya. Te flipas. Le salto bien el... La bucilla, tío. Juan es un puto maestro de la imitación, tío. Se pone la cara que sonriendo porque su amigo se ha enreído. Irán, va, va. Una vez se hizo pasar por un hidrón durante una semana, tío. Y nadie se dio cuenta. Vale, hasta aquí. Ok, pues tío. Este es el muro de Berlín, tío. ¿Qué rollo es eso, tío? Que tienes que ir de uno en uno, ¿sabes? En plan, aquí quemando mierdas. El resto es vuestro. Iba sin maldad. Pero este tío, no para de robar. Al final nos vamos a liar todo el servidor para ir a matarlo y robarle todo. Vaya, yo creo que es lo que quiere, ¿eh? Lo está pidiendo, ¿eh? Un golpe de estado. Lo está buscando. ¿Se viste como se viste? Menos más que Andrés también está en directo. O sea, que esa bromita la ha hecho Andrés para él. Pero vale, para él. Ay, espaldicha, tío. El jefe final es el Rich y no el dragón. Aquí ya que se relaja plantando árboles, tío. Y rompiendo, ¿sabes? Dios, a mí trabajar me relaja. Pues tiene que estar nervioso. ¿Te has picado? Ah, vas a estar aquí en un mega huerto, ¿no? Tío, que no me espían, en serio. Vale, sí, voy a hacerlo, tío. ¿Cuántos eran? Cuatro, ¿no? Bloque de agua y cuatro. Con un cuatro, es verdad. Si con un cuadro se disimula la estantería, buena idea. Mirad lo que voy a hacer yo ahora, tío. Porque soy un artista, ¿eh? Atención. ¿Qué ha sido, tío? Alguien ha tocado el trombón aquí, ¿eh? Tengo una silla que han movido, ¿eh? No me peguen. Me peguen contigo, tío. No como aquí el domingo. Yo es que no lo digo. Está mal. ¿Qué hueco, tío? ¿Por qué? Guay. Vale, yo a partir de aquí. Ya veis, con el pico de hierro. Uy, Dios mío. Se pica esto perfecto, tío. Es que no me toquéis los putos huevos. ¿Qué es una puestada? Pon una tolva arriba del horno y un cofre arriba de la tolva. Uy, qué grande. ¿Y la tolva cómo se hacía? Un puto puestado. No tengo de esto para hacerla, ¿no? Esto será una... Ah, mira, caldero, ¿no? Una puestada que flipas. Sabes. ¿Cómo era para hacer una puestada, tío? A ver, compré la pasión. Aquí, tolva, cofre y lingotes de hierro. Pero no tengo lingotes de hierro, tío. A ver, un segundo. Y solo tengo tres menas de hierro. O aquí tenemos hierro. Ah, tírate. Ahí, tengo cuatro, tú. Bueno, si quemo uno, ¿no? Grandísimo super GMF. Yo me he caído todo el rayado. Grande, tío. Muchas gracias por esos seis mesazos. ¿Qué es esto por aquí? Jimmy, hi, healthy. Hasta luego. Vale. ¿Y ahora esto cómo coño va? Tío, me hago un lío, tío, con lo de... No, el sol va en medio, entonces. O sea, entonces iría así. Así. ¿Qué diablos, tío? What the fuck, gente. Sí, ¿no? Eso lo quiero, que es encantado, hijo puta. No lo cojas. ¿Alguien me ha empujado? ¡Hon la puta! ¿Dónde están mierdas? Bien. ¿Qué es esto? Protección contra explosiones 3 y agilidad acuática. Protección 3. Esta es mucho mejor, ¿no? Ya ves. Me quedo con esto, tío. Ahora os dejo... A ver, un momento. Vale, entonces ahora podemos hacernos la puta tolva esta que me habéis dicho. ¿Qué se hace? Bueno, no tengo madera. Tendría que quitar ahora un cofre. Vaya lío, tío. Pobre, qué inteligente eres, hambre. Estoy haciendo la pelota como si fuese un giliposo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que va a quedar bien. Calla, tío. No soy quejicas. El arquitecto. Esto y aquí arriba un cofre, ¿dices? ¿O qué? Un nombre raro. Y ahora no puedo, tío. Y además tiene que estar dirigido para abajo, ¿no? Creo que ya es momento de abrir nuestra casa. Ah, no, dirigido para arriba, ¿no? Son bastante mejores las otras botas. Protección 3 que protección contra explosión y agilidad. Aquí no sé cómo coño es el orden de esto, tío. Protección 3, no, ya, yo qué sé, tío. Vale, tío, tío. Ah, bueno, igualmente esto lo tiene, claro. Tiene esto. Sí, ¿no? Vale. Mira, coño, es bonito. Ahora le falta el techo. Ah, ¿puedo hacer así o qué? Esperarse, cojones, esperarse. Sí, de encima del horno. Si no, no funciona. Ya lo he hecho, ¿no? Ah, mira, sí, sí, sí funciona, ¿eh? Uh, de puta madre, gracias, tío. Está mal el rojo. ¿Está mal? Ah, casi no es. Nadie apoya, tío, mis construcciones, tío. Está dicho el día insultándome, hermano. Insultándome. Está dicho el día diciéndome que hago las cosas feas, tío. Seguro que vosotros hacía una mierda. Hostia, pues eso. Ay, ay. Empieza a lavirse el ojo. ¿Qué tal fue esto, tío? Grande, Jorge, tío. Muchas gracias por ser conmigo, tío. Un saludito a Fachelo. El tonito del andero, tío, es que es la polla. Tira. Tira. Tírate la goma. Estira. Estírate la goma. Y ahora cuadros. Esperadense. Esperadense. Nadie me apoya en mi idea, tío. Esto es una puta mierda. Ellos me quieren ver hablar. Creo que sería lo mejor hacer una cosa simétrica. Tío, todo feo y todo bajito. Claro, lo mejor sería hacerlo de tres. La entrada al puti. Todo esto es para una mierda, para conseguir uno de oro. Bueno, las pepitas me las voy a quedar. No sé por qué sigo poniendo esto. Se supone que no va a entrar nadie. Con blanco. Pribada con bet. Esto está mal puesto. No, a ver, ahora queda feo. Con esta mierda aquí en naranja queda feo. Puticlub vibes. Puticlub vibes. Esto que he hecho aquí debería hacerlo arriba, ¿no? Para que quede chulo. Con cuarzo, ahí estamos. Voy a por cuarzo. Voy a por cuarzo en un momento. Bueno, teníamos cuarzo, ¿no? La espada esta está de puta madre, ¿eh? Dura bien. Creo que teníamos cuarzo. Tenemos muy poquito cuarzo. 16, creo. Me gustaría que me dijeras si he hecho bien el huerto y están bien las dimensiones, ¿vale? A ver. A ver, tenemos súper poco cuarzo, tío. No, tío, no es simétrico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ponerlo al menos para ver cómo quedaría y si no, pues voy a por cuarzo allí. Con escalera de cuarzo. Me voy a poner con esto para hacer manzana, así que si se hace eso. Mira, incluso zanahoria. Hombre, así mucho mejor. Ahora hay que verlo entero, claro. Vale, pues vamos a por cuarzo, tío. ¿Dónde hay cuarzo? Uy, qué bajito está esto. Aló, presidente. Hostia, como voy para abajo, tío. Gracias, Daniebu, por el prime. Con lingotes o bloques. Ah, sí. Ah, vale, vale. No me lo creo. Coge con el pico de fortuna. Es verdad. ¿Qué hago? ¿Bajo por aquí, tío? Salta. El puto hueco de 2000 bloques, tío. No sé si... O sea, arreglarme la pala, por ejemplo. Ah, hostia, tío. Tenemos que hacer... Claro, no tengo hierro suficiente. ¿Para qué? Para hacer otro yunque. ¿Otro yunque? Lo dejé. Bueno, ahora voy yo para casa. Ok. Dios mío, tío. ¿Qué hago, tío? Un water drop. Hacemos un water drop. Ah, no, coño. En el infierno no hay water. Ni drop. Está subiendo. Y yo, hermano, en serio. Es que estamos en el puto techo del nether. ¿Cómo vuelvo a subir? ¿Qué va? Esto es un follón. Con el barco no te haces daño de caída. Eso es verdad. Eso es verdad. Y la puerta esta, ¿por qué la tengo? Creo que sí. Pruébalo en una caída tonta y ya está. ¿Es en serio? Porfa, tío. No me trolleéis. Mirad lo que llevo, ¿eh? Vamos a ver. Por favor, tío. No me trolleéis, tío. No quiero perder todo esto. ¿Qué ha dicho, tío? Juan, ni te fíes. Me tiro con el barco, tío. Está todo el mundo diciéndome que es verdad. Hostia, esto puede ser un trolleo muy gordo. Qué guapo. Me lo estoy decorando, tío. ¿Te gusta? Está chulísimo. Espérate a haberlo acabado. Eh, Andrés. Ah, tengo un barco encima. Soy gilipollas o tonto, tío. Bueno, me voy a tirar por aquí. Bien, tío, que aparezcamos ya en casa, macho. Vale, aquí debería haber. Y no hay. Pero un momento, ¿dónde caigo? Vamos a hacer aquí. Si yo me tiro por aquí, ¿dónde caigo, tío? Esto, esto y eso. Hacemos así, ¿verdad? Con toda la apuestada. Bueno, con toda la apuestada yo me tiro ahí y no caigo en lava, ¿no? ¿Y esto, tío? Me estáis poniendo F, tío. Me estáis poniendo F. Hermano. Me voy a fiar de vosotros, ¿eh? Esta puede ser la última vez que yo me fie de todos vosotros. Vaya F se va a venir. ¿Qué estoy haciendo, tío? Señores, era verdad. Por lo tanto, sois una de las mejores comunidades de España. Muchísimas gracias a todos. Uy, casi pierdo el barco. Vale, aquí estoy. Buah, me tengo que acordar de dónde vengo. Eh, yo quería el... ¿Quién más a la caída? Quiero algo más. Ah, Guilla, al final lo del roble no lo has hecho, ¿no? Eh, no, tío. Estoy liado con esto. ¿Ahora cómo subo, chaval? Vamos a coger hueso. Vamos a coger la mierda. Vamos a coger 39 polvos de hueso. Esto tenía fortuna, ¿no? Sí. De hecho, creo que tiene... ¿No hay árbol de abeto aquí ya? Ah, ahí estamos. 13 pillados. Esto es abedul, eh. Ah, vale. Además, también pillo experiencia, lo cual... Me gusta. Uy, si hay por pute mierda aquí de esto. Bueno, ya está, tío. El macro huerto finalizado. Vamos. Coordenada, Juan. Tranquilo. Está ahí arriba. Ay, que soy gilipollas, tío. No, porque no he cogido. Bueno, a ver si me cae alguna. ¿Dónde está? Pero la manzana dorada normal, no la especial, la de bloque, sino la dorada normal, no se hace con... Por allí, ¿no? No sé si hay con la grimita de esas. Aquí, ¿no? Ahí, ahí. Es ahí. Es ahí, ¿no? Jimmy, ¿no? Jimmy, ¿no? Jimmy, ¿no? Jimmy, ¿no? 55 de cuarzo. Vale, voy a hacer una especie de señal aquí o algo así, tío. En plan... Voy a poner esta mierda aquí un poco. Voy a picar solo por aquí. Me asomo aquí y ya sé dónde está. Pero normal con lingotes. La de no... No me voy a mover más de aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Está todo controlado, tío. Casi me caigo por ese hueco, ¿lo habéis visto? Casi me caigo por ese puto hueco. Porque hay una antorcha aquí. What the fuck? Ok. Vamos a ponerlo al otro lado, tío. ¿Qué terracota aquí? Vale. Ya con la que... Con la... Con la madera que he cogido ya tengo, tío. ¿Cómo pegaría tener un monstruo? ¿Tú lejos? Allí, hostias, que son rojos también. Ordena los cofres automáticamente. Yo soy que atrasado mental, tío, del juego. Claro, pero no creía que nadie habría bajado aquí. Venga, ¿dónde hay cuarzo, tío? Se han llevado todo el cuarzo a esta zona. No me toques la Paula, ¿eh? Toma ya. Vamos a ponerlo por aquí. No tengo... Sí, tengo. Este pico no es. Ya no se puede. Solo se encuentra por cofres del mapa. Si bajo... Hostia, ¿y esto? Ah, que la había quitado. No te gustaba. Está todo el cuarzo pillado, tío. He puesto eso, Andrés, porque me estaba rayando. Y digo, oye, esto es una tontería. Ya lo arreglarán, Andrés. Y ya veis mil lados de cuarzo. Hay más cuarzo aquí. ¿Y esto no da toque esto, tío? ¿No os da toque? Sí, sí, me da toque, pero es que... No, pero prefiero como que has dejado una filita de piedra en la pared, tío. Madre mía, qué susto me da este sitio, tío. Yo te he dicho así, sí. Mira, esta, esta. Ah, no. Es que acabo de quitar los barriles justo ahora. Donde la terracota hay un montón de cuarzo. Típico que no han limpiado detrás de la pared, tío, del mueble. Con este caballo. ¿Hay enderman aquí? Ah, menos, menos, pero creo que a ver. ¿Qué? Ya, sorry, ya no lo han dicho eso también. ¿Qué? Y ya, aquí tiene un montón de azules o marrón y todo, eh, Juan. No, se mete con el puto niño. Bueno, da igual, lo doy con el hacha. Te voy a conseguir la puta perla, Andrés. ¿Has encontrado un de esos? Es yo, pero no tenemos. No tengo el botín, no tengo el botín. Tengo la perla. No tengo el botín, no tengo el botín. Vamos. No tengo el botín, no tengo el botín. Andrés, tengo tu puta perla, hermano. Grande, tío. Yo me meto el lío, yo te jodo y tal, y luego tú me lo resuelves. ¿Esto para que me hagan a suscriptores? No lo hagas. Como pille dos ya, se la suda, sí, sí, se lo digo. Tengo la perla. Voy a estar cantando, eh. Estabas cantando, eh. Ahí está, me he soltado verla. Pero bueno, tengo una perla para darse al puto Rich. Se la voy a dejar en su base, tío. Y nos va a dejar tocar los huevos ya con la magia y los extorsiones. Los extorsiones. Vale, tengo que llegar allí, entonces. Estas son las más míticas, la canción más mítica de Minecraft, tío. Tinta, 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 tía. Tinta, 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 tinta. No sé cuál es la que está cantando, de hecho. Ah, vale. Ahora lo he pillado. Estoy cantando como una tazú. Aquí más cuarto, con toda la pu... Con toda la pu... Con toda la pu... Copa tu mana. ¿Es eso, Gillum, a.k.a. Gillum, a.k.a. Ya, 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 ya. Venga, me voy. Tengo cuarzo. Tengo dos stacks, así que... Vámonos ahí, abrir caja del Counter Strike. ¿Dónde, dónde me he dejado? Ahí están los azulejos. Chavales, no hay un puto fallo. Estamos a seis suscriptores de los 1900. Yo te juro que me iba a pegar un tiro, tío. Me iba a pegar un tiro, tío. What the fucking... Nubes. Como yo le diga a mí, o sea, yo voy a pagar la universidad jugando al Minecraft. Eso va a ser feroz. La de mi abuela paca, tío. Entendió la de mi abuela paca. La de mi abuela paca por el prime, tío. La de mi abuela paca, solo que esto es su abuela. Y yo que me caigo. Esto se pospone aquí en el gisma. Grande, que rico por el segundo mes. Vamos, que llegamos a los 1900. Gracias, que cool también por el segundo mes. Me ha sido embarazada. Sí, tío. No lo he dicho. Está de 8 meses ya. Bueno, te voy a ir. Yo qué susto, eh. Qué susto. Qué susto yo a ver. Yo qué quería hacer aquí, tío. Brrr. Brrr. Cabrón. Brrr. Intocable, bebé. Me llamo Barry por el prime. Real ataba muy alto ahorita, cabrón. Ay, tío. ¿Y por qué no utilizas tampoco? Muchas gracias, Paueto, también por el prime. Madre mía. Qué cojones. Madre mía. Un ghast. No me lo puedo creer. ¿Te mueres? No te mueres. No te mueres. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Quién es otro? Y yo hemos dejado ya totalmente el LOL, ¿no, Ville? En plan el TFT. ¿O no? Tú juegas. Bueno, tú sí, yo no. No, yo la verdad que sigo dándole de vez en cuando, pero... Es que lo malo del TFT es que hay días en los que arraso y no hay quien coño me gane. Y hay días, hermano, que es que soy... ¿Qué es? Mmm... Tot. Oh, oh, sí, un poquito de laque. Ah, me lo ha hecho, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te mato! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso cómo se hace, tío? ¿La trampilla esa de madera cómo se hace? Por detrás lo le danos para que duerman, creo, no estoy seguro. Eh, sí, bueno, esto no va a ser una granja. Bueno, sí, en verdad debería ser una granja, ¿no? Señores. Primero para que tengo. Misión completa, tío. La puta polla, eh. Lo que he hecho yo aquí ha sido... Ah, ahora vemos. Si no, luego arreglamos eso. Una estatua en el paseo marítimo. Ah... ¿Qué quería yo, tío? Vale. Tengo que hacerme... Diamante en la mina. Vale, tengo que hacerme bloques de quarzo a tope. Quest complete. Ah, vale. Madre mía, vaya noob. Juan, en peligro le salgo una deuda, hombre. Eso es cool. La perla del ridge la voy a dejar... Es que me la había quedado yo, tío. Me veo al hombre, metiéndose en el server, la coge, pum, clic derecho. Te imaginas, nada más cogiendo. Sería hiper fácil, hombre. ¿Cuántos tengo de bloques de cuarzo? 37 más. Vale, mira, pilares ahí también y losa de cuarzo. ¿Hago algo de esto para decorar? 37 más con todo lo que he pillado. ¿Pero cómo se pone esto, tío? En plan, para que quede para afuera. Para afuera. A fuego, tío. Si no duermen, creo que no tradean. No, eso sí que sé que no es así, tío. Si no duermen, claro que tradean. A ver un momento. Señores. ¿Tengo que poner aquí un bloque primero delante o algo o qué? No, no, no. Yo no quiero hacer esto. Vale. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto se puede quedar así, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y yo digo, hola, ¿qué tal? Y luego cierro, ¿no? Ok. Escaleras de piedra o de madera. Con otro color, pues. Bueno, sí. Ya veré, decoración, ya pensaré, tío. Se escapa. Tiene que tener un bloque de trabajo para que ponga... Ya, ya, ya. Los bloques de trabajo los pongo detrás de ellos. Que bueno, eso ya le haré el huevo. Y no tenemos un bloque lleno de putas. Un cofre lleno de putas mierdas. Tenemos un bloque lleno de putas. ¿Quién se apunta? Que no cabe en nada, tío. Queda mejor. Ah, no. Perdón, perdón. Me estoy equivocando. El bloque va delante. Pero la cosa es que no he pillado ni siquiera cuarto suficiente, chaval. Estoy liando, tío. ¿Cuántos puto cuartos se necesitan? ¿Cuarto qué digo? No sé hablar, ¿no? ¡Ah! Me cago en la puta. Hola. ¿Cómo va? ¿Querías algo? Bien, bien, bien. Esto sí. Falta el techo y madre mía. Ella tiene nalga y techo. Nalga y techo. Sí que tiene. Tengo cuarzo. Yo no tengo más cuarzo. Échate pa allá. Al final había pegado su interior. Échate pa allá, ten ten. Pequeño, cabuto. Échate pa allá. Es verdad. Te ten ten no era. Taca, taca, tán, cam. Échate pa allá. Pequeño, fuego. Pequeño, secta, secta. Puño, fuera, fuera. Tren, peren. Así ha acabado la canción. Te lo juro, eh. Tren, peren. Tren, perez. Sí, el techo blanco yo creo que va bien, ¿no? El techo de azulejos. El techo como el suelo. Ya que estábamos, en verdad sí tengo los bloques para hacerlo. Vamos a hacer el techo como el suelo, ¿no? ¿Qué opináis en el chat? Toma el saludo. Alcachofa que esté de acuerdo. Sí, sí, vas más delante, claro, obviamente, tío. Te voy a liar que te caes. Joder. Pin. Pin. What the fuck? Pin. Pin. Pon la puta. Pin. Pao, nego. Pao, nego. ¿Vale? Vale, y ahora esto. ¿Estos azules o cuáles son? Estos de aquí. El Minecraft relaja mucho, tío. Ahora que pasa que no tengo madera negra, ¿no? Va a quedar Toguchi, eh. Va a quedar Toguchi. Va a quedar Toguchi. Guichiquén, guichiquén, guichiquén. Put your team some motherfucking man. Alas, perfecto. Tengo carbón vegetal, tío. ¿Cómo era para hacer una hoguera, tío? Estás mirando. Tranquil, esto está así, esto está así. Y ahora... Ah, no, era con Flint. Eso es esclavitud, sí. Efectivamente. Efectivamente. Soy penoso, tío. Creo que me estoy volviendo subnormal. Efectivamente. Vale. Y ahora faltaría esto. Tole a Audi. WTF. Eh? Y pasa por, eh, noco. ¡Vamos! ¡El rojo sigue mal! ¡Que está perfecto! ¡Que queda bien! ¡Bueno, en verdad no! ¡Claro, esto está mal! ¡Ah! ¡Hostia, trompiendo! ¡Claro, claro! ¡Es verdad que no coincide la imagen! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Y esto cómo va, tío? Es que no sé cuál es la forma, ¿me entendéis? Ok Entonces las trampillas que es para nada, ¿no? No tengo ni idea de cómo va la puta forma ¡Hey! Cuidado, amigo, no os transforméis No tenemos libro aquí, ¿no? Es así ¡Ah! Es así, ¿no? ¡O no! ¡Lac, lac! Cuidaos ¡Cuidao! ¡Pareador y dolés! ¡Ah! ¡Es así! Vale, vale Así lo veo más feo, de la otra manera está más bonito, ¿no? ¡Ey! ¡Muchas gracias, Benitez-Juanan! Mira, hay un cerdo en la casa, lo mato No, no, Juan ¿Cabe que hay un momento? Y dice el padre ¿Has visto? Esta es la llave que le meto a tu madre y saliste tú Y dice el niño Oh, ten cuidado, papá, que el vecino tiene una copia, jeje ¡Pamá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No es así Tienes que encajarlas aquí Se están ahogando, ¿no, tío? Se están ahogando aquí, tío Ups, no esto. Ups. Todas las esquinas blancas. Ah. Sí, ahora miraré. La verdad que he sido sin mucha hambre. Todas las esquinas blancas por dentro. Vale. Merci. Qué sabor. Alar cara, merci. Cada vez la cago más a ti. Ah, es que este azulejo. Mucha gracia. Una vez, Cristina, Cristina, Cristina. Cristina, Cristina. Es que... Cristina, Tina, Cris. Saludando, presentándolos. Funny, ok. Voy a coger otro azulejo. Yo creo que voy a coger otro azulejo, eh. Este no me gusta. Es muy lioso. No me gusta. Sobra, ¿no? Sobra como sobran... Lo veo... Ahí está la puerta. Lo veo... Este no va a problema de todo. Ey. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Thank you very much. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Yo he visto gente que hace cosas de aldeanos con trampilla, tío. No sirve de nada. No hagáis en esa mierda, gracias. En serio, no lo hagáis. Yo ahora lo meto aquí al tío y le pongo aquí gastando. Hostia, solo tengo 4, necesito 8. No, no se puede conseguir tridentes, solo cambiaron tío. Solo pueden ser ahogados naturales. Feísimo tío. O sea, tridentes solo tienen los que jaunean. No los que se ahogan, sino los ahogados que ya están en el solo. Aspanean. Eso es para que no entren minizombies. Pon el primero para dejarlo simétrico. Ah, vale, vale. ¿Qué estás haciendo tú? Ah, entiendo. Ya entiendo lo que decís. Yo estoy recordando la entrada a nuestra base. Si ya tengo eso para que no salten los minizombies. Aquí esto en verdad le puedo bajar una altura, ¿no? En verdad le puedo bajar. Se flipa, se flipa. Un slab debajo. Esto realmente sería hasta esa. Esto está en centro, pues sería aquí. No. Una trampilla arriba y otra abajo. Pues así. Amigo, que esto está... Vale, no me sobra. Soy súper ahorrador, tío. Me quiero llevar hasta el último bloque. Vale. Están haciendo con Alberto, tío. Eres gilipo. Ya os un norma, tío. Eres gilipo. Ya os un norma. Ahora sí, ¿no? Que bonita. Faltaría unas lucecillas, ¿no? Hostia, qué fío. Uuuh. No, no. Es que esto no lo he hecho yo así, pero... Claro, no me volaría con antorchas. Me volaría con otra cosa, ¿no? Otra cosa que no sea de antorchas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo tengo que hacer? Glowstone. Ahí estamos. Hostia, ¿tengo que bajar por Glowstone o faroles? Sí, sí. Glowstone. ¿Tengo que bajar por Glowstone? ¿Tenemos Glowstone? ¿Browstone? Así, ¿no? No. No tenemos nada de Glowstone. Vale, vale. ¿Browstone? Repito, no. Uuuh. Fuck. Si ahí no puede haber ni zombi ni nada, ya. Por eso te digo, que... Tontería, ¿no? Nada, como lo hacía yo antes, ¿no? Pones aquí al tío, aquí el bloque y ya está, ¿no? Y ahí la otra vez, ok. Rompe un bloque y pone una antorcha escondida. Este pico es demasiado, tío. Este pico es demasiado. Si yo pongo una antorcha... A ver, está viendo este chat, sí. Efectivamente, tío. Si yo pongo una antorcha aquí y lo tapo... ¿Qué hago, tío? Me pongo las patatas, ¿no? Tapo la luz, ¿no? Pon antorchas. O sea, puedo poner dentro, ¿no? Que no entiendo qué me queréis decir. O sea, me estáis diciendo que yo haga así... Ponga... O sea, os referís a esto. ¿Esta mierda, tío? O sea, si lo pongo también de cuarzo, pues bueno. Pero a mí esto me parece feo. Esto no va a ser donde hay lo aldea, ¿no? Para tener la cama y tal. ¿Queréis esto? Me parece feo andar por aquí y ver este hueco. Es que no sé por qué queréis hacer esto, por eso... Vale. No, no, no. Yo prefiero sustituir este bloque y este bloque por glowstone. Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, lava y cristal también. Mira, por este hueco podemos hacer aquí... Lava y cristal, además, lo tengo, bueno. ¿Tenía un cubo de lava yo? Sí, tengo un cubo de lava. Pues necesito varios, la verdad. Y hacer por aquí una caída de lava, ¿no? Tendría que hacerlo más profundo. Vale. Lo puedo meter ya a uno de estos, ¿no? Mucho puedo. Lo tengo que hacer. Ah, pues tendría que soltar a este y se puede meter aquí. Pero ha quedado... Ha quedado fancy, ¿no? Eh... Lo intento... Bueno, pero es que... Usa lámparas de mar en las paredes. Prismarina teníamos, pero no nos daba para hacer una lámpara, ¿no? O sí. Cuando le quiera cambiar el de esto, le pongo un bloque delante. Vale, vale, vale. Sí, mire. Vamos a ver esta tarde. Un incendio. ¿Dónde está la prismarina, Guille? Aquí. No. No se salgan, Andrés. Vale, te entiendo. Vale, vale, vale. Hostia, fragmento de prismarina. Ah, no, no, no. Entonces sí que vale. Ya lo entiendo. No se puede, no se puede hacer. Lo que pasa es que tengo que hacerlo... Niño, Juan, he puesto aquí en el huerto cositas fuera, ¿vale? Los barriles. Son 1904, vamos. Niño, qué pedazo de huerto. Y aquí he puesto como las cosas del huerto. Es feo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos estáis recogidos. Como una casilla. Este todo guapo, tío. Lo veo un poco que estorba, ¿no? Estábamos en medio de todo. Sí, sí, sí. Lo he hecho para tener... ¿Eh? Una de chuletas. Una mini referencia, que se sabe, Pai. Ah, ¿y esto lo hemos dejado libre? Vale, vale. Un zombie que se cargue a los aldeanos, luego los curas con... Ya, ya, ya. Mira, aquí ya, ¿dónde estás? Ahí, me voy para casa. Subo, bajo. Ay. Eso es como que tuviera que se abriese. Eso se puede hacer para que se abra de... Claro que se puede hacer, ¿no? Que soy gilipollas, tío. En vez de que se abra así, que se abra para adentro, ¿no? Eso lo puedo hacer. Funciona igual. A ver... Así. Mucho mejor, ¿no? Hostia, qué flipada, tío. Está guapo, ¿eh? Todo el mundo dice que es feo. Que nos coman los huevos, chula. No. No, ¿qué? Si no funciona? O sea, le faltan cosas, le falta luz. Pero está guapo, tío. Ellos pueden activar trampillas, tío. Bloques de redstone. Los bloques de redstone iluminan. Claro que pueden activar puertas. Iluminan... Si la golpeas... Así se te pueden escapar. Si haces bloques de redstone no iluminan. Eso es cuando los picas, tío. No cabe el aldeano, hombre. Estaría guapo la glowstone, eh. Eso sería lo ideal. Ah, que a lo mejor no cabe por el de este. Si, porque si que pollo cabe. ¿Sabes lo que haría yo? Ahora que tenemos un portal para irnos a tomar por culo del mapa, pillaría hueso, me iría a tomar por culo y los lobos que hay allí los adriestraría y los traería para acá. Aquí tendría un ejército de lobos, tío. Y el que venga a pegarnos, la ha cagado, porque te van a matar los lobos. Bueno, ya veré. Ya veré. Luego ya veré. Miraré cuando es. Mira, lo que vamos a hacer ahora es... Eh, vamos a tapar esto. Piedra misma. Se pueden hacer lámparas. Es que claro, tío. Vale. Vamos a tapar esto y vamos a hacer... No sé si han metido cosas nuevas. No tenemos aquí nada para tenerla. A ver, tío. Me da miedo darle... Ahí está. Me cago en mi puta vida. Juan, me ha pasado lo mismo que a ti. En el portal del Rich hay glowstone. Ya le he dado a él, tío. Pero esa glowstone no la puedo coger, eh. Una... Ah, si había. Ya me acuerdo. Es verdad. Voy al portal del Rich. Es verdad. Hay glowstone ahí de... De... De la infierna. Sí. Es de ahí, hombre. Bueno, este ya es herrero por la grangstone. A ver si lo puedo llevar a este, tío. ¿Por qué se ponen encima de la de esta? De la mesa. 1900 subs, vámonos, tío. Es que no entiendo nada. Soy tontito. Soy tontito. Era por aquí, pues, eh. Espérate, me voy a coger la de esta, tío. Voy a hacer la de esta a ver si... La prueba a ver si esto funciona. La de aquí va ya, ¿no? Muchas gracias, de verdad, tío. Ya lo he tapado. Ya lo he tapado, ya lo he tapado, señores. No os pongáis nerviosos. Píllalo con el toque de seda, claro. Sí, sí. Pero, porfa, decidme. Confirmadme. Era por aquí que no me acuerdo ya, tío. ¿En serio se ha puesto el otro también? Esa es la polla, de verdad. La polla con cebolla. ¿Pero por qué le doy? No entiendo nada. No era por aquí, entonces. Ahora le he dado con un hacha, eh. ¿Por aquí? Vale, párate, párate. No hay otro camino, ¿sabes? Tu puta madre, cabrón. Tu puta madre, cabrón. Tu puta madre, cabrón. La versión de los lobos. Siempre que rompes el de ese... Así las trampillas no caben los aldeanos y encima no es lo que trabajo. Hazme caso. Bueno, no pasa nada. Si eso pasa, yo lo cambio, ¿vale? No os preocupéis. Estamos investigando. Nadie aún. Base de luz. Tonacho, rich, boquerón, por aquí. Aquí está la casa del rich. La... Perdón, la base. Se chocan con el techo. Base de tonacho. Ah, ¿en serio? Vale, ya sé dónde estoy. Ahora aquí, al lado derecho. Ah, vale, vale, vale. Ya lo he entendido. La que estoy liando, eh. Quiero que entre ahí, tío. Es súper raro, tío, lo que han montado aquí. Vale, a ver si este tío entra ahí dentro. A ver si lo puedo empujar de alguna forma, tío. Ah, pero este es el otro, ¿no? Hostia, esos gilipollas, tío. Vámonos. Los dos son herreros. Ah, vale, vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Si esto gasta comida que no vea, claro. Tanto corre. Entra ahí. Está al fondo, ¿verdad? Vale. Efectivamente no entran. Pues no pasa nada. Lo quitamos. Es que os ponéis muy nerviosos. Vale, a ver si puedo entrar yo y quitarlo sin que él se muera. Eh... Vamos a ver. Y a ver si ahora desde fuera funciona igualmente. Tengo que tener un cuidado con este pico, tío. Vale. No, perdón. Un poquito más para delante. Ahí estamos. Vale, perfecto. Te imaginas que ya me sale eso. Vale, entonces ahora hemos dicho que puedo poner la trampilla desde fuera, ¿no? Desde aquí, por ejemplo. Bueno, tendría que poner un bloque como he hecho antes, ¿no? Vale. Ya está. Con dos tengo, tío. Pasa que me va a dar a hacer la del aparicioso, tío. Vale. Ahora sí, ¿no? Bueno, esto en verdad es ahora mismo lo mismo que ponerlo... Así, ¿no? Le pon... O me dijisteis que ahora... Y ahora si rompo esto se puede escapar. Vamos a hacer la prueba también. Vale. Me parece, en principio, ¿no? Ya yo puedo hacer esto muchas veces, ¿no? Vale. Pues ya lo tengo. Periciendo el antrópodo, ¿no? Así, ¿no? Como estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Ahora vuelve tú, que ya no se vuelve. La perla, ¿qué pasa con la perla? La tengo. Vale, vale, perfecto. Ok. Lo guapo ahora sería, bueno, tener otra biblioteca, ¿no? No, 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 perdón. Me hago la pu... Bueno, este da igual porque este es herrero ahora mismo. Este, para que pierda el trabajo, tendría que salir... Ah, para dársela, es verdad. Y entrar con una... ¿Cómo se hace la librería, Juan? Tú la hiciste antes, ¿no? Con madera y libros. Ah, con madera y libros. Bueno, no tenemos, ¿no? Sí que tenemos libros, tenemos 30 libros. Lo pillé de la aldea. Esto es de mala leche, ¿no? Solo quita... Ah, vale. Andrés, voy a dejarle la perla al Rich. Vale, perfecto, tío. Bien en su casa. Vale, vale, guay. Vale, entonces lo que tendría que hacer es mover a este tío otra vez. Muy fuerte. A ver si lo puedo empujar o algo. Eh, ¿dónde hay árboles, tío? Para hacerle un cofrecillo al menos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde le dejo la perla, tío? O sea, con el baúl. ¿Qué tío, tío, con el baúl? ¿Qué ha pasado con el...? Me tengo que hacer... Ahora, coño. Un arbolillo o algo, ¿sabes? Para hacerle un cofre y dejárselo. Por cierto, qué base más fea tiene, ¿no, tío? Ahora no podemos pasar por aquí, ¿no? Me cago en la hoja, tío. Te lo juro, me cago en la hoja. Vamos a poner un largo, tío, rápidamente. Están ahí enfrente de todos los árboles. Bueno. Misión. Está el ator ganado. Pa' joderas. Un cartel, sí. Le voy a poner un cofre y un cartel. Tío, tócate la polla, de verdad. ¿Esto era necesario? Tenemos que tapar esto para que no entre esta gente. ¿Alguna cosa que os va a dar mucho toque? Me imagino a la gente tirándose de los pelos ahora mismo, tío. ¿Qué estás haciendo? He cogido un árbol, tío. He quitado un bloque desde abajo del árbol y medio. ¡No! ¡Solo peo, eh, tío! Vale, voy a quitarlo. Tampoco quiero ello aquí, joder. Ya no duermo, cabrón. Ponlo en un marco, hostia, es verdad. Para el marco que se necesitaba. Palos. ¿Puede que algo de lana? ¿Puedo quitarme a esta gente de aquí, tío? Si necesito lana, no lo voy a hacer. ¡Grande! Delinks. Cuero. Por ese prime. Bienvenido, tío. No tengo cuero, así que... Peppa flores, pero para que follen tienen que tener carmas. ¿Camas, a ver? Camas que no tienen, tío. Eso ya lo haré en otro momento. Pal marco y yo para todas, eh. Bien, bien, buena, eh. Me he quemado, pero bien usado. Bueno, en verdad estos bots, es verdad. No sé qué estoy haciendo. Bueno, tenemos... Podemos traer aldeanos fácilmente. Ahora mismo yo creo que... Ya le he sumado. ¿Puedo matar al puto cerdo este, el puerco? Eh, mátalos. Mátalos. Pero es que si los mato me persiguen en el infierno, ¿no, tío? ¿A ti o a mí? Porque tengo una puerta. Y el sonido de los zombies, loco. Si son cuatro zombies ahora mismo. Eh... Vale, voy a intentar meter a este tío aquí apartado. Por ejemplo, en este... Bueno, lo puedo poner aquí en realidad, ¿no? Perfectamente. Vale. Lo único que se va a hacer daño. Cepillé. Ah, no. Y además no puedo. ¡Hostias! Mira lo que traigo. Gracias. Vale. Si puedo... Poco a poco. Ya sé que hay formas mejores de hacerlo. Pero bueno. Yo lo hago los catetos. Vamos a quitar la trampilla. Eh... No pasa nada ahí fuera del Netherland. Como que no. Si. La idea es guardar a los mejores aldeanos. Ya, ya, ya. Cabo. Lo malo es que ahora cuando quite la de esta... Lamentable. Lo del Boquerón no entiende. Pues me la llevo. Pero ya está. Me la vuelvo. Voy a decir además lo de... Por cierto. No me llames el Boquerón que queda tu cani. Casa de Hardy y casa de Perusito. Te iba a dar algo. Que me iba a dar. Bueno, no sé si hay más gente en el... Hay gente en el... No me llames el Boquerón que queda tu cani. Llamadme el Boquerón. Iba a poner algo. Tu señor, tío. Tu señor. ¿Y tus cosas? ¿Qué cosas le faltaba por darme? No me llames Boquerón. Llamadme el Boquerón. Con un smoking, tío. El Boquerón super emo. Hermano, qué risa. Creo que no me faltaba nada. Ya me lo había devuelto todo. Estos son los ojitos que le dan rabia al Marco, tío. A ver, un momento. Esto puedo poner... Esos ojitos son... Vale, Boquerón. Vale, Boquerón. Mamones. Parece el CDC, tío. Parece el CDC, eh. Sí, tío. Aquí entonces nos hace daño, supongo, ¿no? Pero tío, siempre le doy al tío. Qué cojonazo. Encima ahora que le pongo, tío. Le pongo una piedra, claro. Tira para dentro, coño. Tira para dentro. Tira para dentro. Tira para dentro. Vale, voy a pillar la patatilla. Y para donde era, para acá. Aperto. Ha empezado el Perchita la cadena, eh. Va a tener que ponerte a Andrés 93. Va a ser el don Nacho, era para acá, ¿no? ¿Has dicho algo más? Yo no, me haces una, te pago. ¿Quién es este? Que bobicraft Que bueno, tío No me llames boquerón Llámame el boguero No, era para acá Yo vine de aquí Claro, boquerón Perdón Yo he venido ¿De dónde he venido yo? He venido aquí Trampillita El botellón Ok Nos hemos dicho Que si hago esto No sale, ¿no? Por ahí vuelve Ya tengo que ponerle ahí Hago otro librero, ¿no? ¿Hago otro librero? ¿O qué hago? Mata a los zombies No pasa nada El vaticado Te imagino, no pasa nada Me mata él a mí Eso es lo que pasa Y yo justo he subido El nivel 30 Desde que me intentó Timalle ¿Quién? Ah Me ha devuelto La patata de allí Hostia Me ha devuelto La patata Le voy a dar algo Tío Le voy a dar Yo de verdad Taparía esta mierda De aquí ¿Qué me ha dado? Porque es que no quiero Que vengan cerdos Tío Aló, presidente Gracias, Lex Por el segundo vestido No, porque claro Este va a querer Y porque salen Cerdos aquí Tío Me voy de minuto Y me hacen una Una prank Una prank Porque no dicen Broma Tío Estamos en España Estamos en España Por donde vuelvo Tío Estoy hipócrita al Andrea Y luego es el primero Luego el primero que dice No me acuerdo como se decía en español Tiene súper interiorizado Por Bobby Cambia el cartel En el que dice Bobbycraft Por aquí, ¿no? Grande borrasca, tío Muchas gracias Este está mal Aquí deberíamos quitar a Boquerón Vale, voy por aquí Base de Riusplay Ah, sí, por aquí Por donde he venido Exactamente ¿Por aquí qué? Esto no es nada, ¿no? Ah, esto es una escalera Al Nether Vale, pues voy a poner Un cartel de escalera Para bajar al Nether Voy a poner Para que cualquier Que pase por aquí Se dé cuenta Y ahora, ¿por qué No se le quita la profesión? ¿Por qué está hecha al lado? ¿Qué? Vete de ahí Hostia, qué hijo de puta Por aquí, ¿no? ¿Por qué no se le...? ¿Por qué tal? Vale, por allí Es por allí ¿Por qué tal? Porque no es hora Habla, si te das cuenta Andrés habla para él ¿Sabes? Porque solo se puede entender él Es imposible que le entienda a otra persona ¿Para qué tal? Y espera que alguien le diga Y yo, pues por esto ¿Por qué tal? ¿Por qué tal, tío? Lo más inesperado De la historia Tienen unas horas Ah, ok Escúchame eso ¿Cómo sabemos? Habría que poner uno Los relojes se pueden enmarcar o algo, ¿no? Escúchame eso Quiero poner un reloj aquí Que tenemos un reloj abajo Escúchame eso Eso fue bueno, ¿eh? Por la mansión de los lobos Joder, hay que poner aquí carteles, ¿eh, tío? Que esto está mal señalizado Escúchame eso A ver, es muy buenísimo Cámara, cámara, cámara Cámara de atrás Cámara de atrás no te rayes mira ahora se ha puesto este queda bien asi, me faltaria alguna mas a lo mejor aqui, aqui no, porque claro ah que esto no esta simetrico ostia que toque vale, que hago, pongo dos botin looting ya ya ya, venia 10 meralsas ah 10 meralsas si lo estoy si lo estoy ah pero pero este tio que pasa que se le va la profesion? uno si, uno no los dos ya no pierden la profesion hasta que no sea la hora casi no lo uso y pierdo el de este vale uno si, uno no empezamos por si, empezamos por no no me queria empezar esto podria hacerlo a mi como me saquése de los dos no se ni para que os pregunto eh, tendria que haber puesto una mas atrás empezamos por si o por no empezamos por no vale, aqui si cabron y aqui al lado del porta tambien un poco feo eh ahi ahi dejame ponerla vete pa delante NO me cago en la puta vete pa delante si le hablas creo que te dejan empujar un poco si le hablas o si le gritas a toda botin y decís que le ponga esto allí dentro muy cerca del portatil empezaria yo por si no pero tambien esta muy cerca es que estoy cazando mas ancho que coño hace el perchita pegandome vale vale lo pillo lo pillo vete pa dentro que coño hace el perchita pegandome tio bien vale vale ya se que muchos me lo estaris diciendo hace un rato tio perdonadme asi es no? eso es vale 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 asi es asi es me dejas ese pico? ah mira y ahora si que se les ha quitado esto ya esta ya ya salio la hora libreria y mierdas el nombre de la tienda no? ahora la daba esto NO! perdon no paso que esa era una putada bueno de cual eh y eso es lo mismo ah es porque me ha dado lo mismo a ver un momento libreria y mierda me nombrado la familia osea la familia la tienda yo porque se pone el trabajo en este y no en este andre eres un normal ah vale vale porque tengo que esperar otra vez no te salen vale 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 perdon 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 no se salen la trampilla no lo voy a cerrar ah que no se salen aunque esta abierta vale 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 es verdad vale 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 saca la libreria oh mierda mierda vale y ahora porque si lo pongo aqui mas cerca de este tio se pone a mirar vale ahora si cojones rompibilidad vale vale que no he puesto fuego aqui se ha matado se ha matado Paco respiracion 1 hermano hermano me voy a mi puta casa tio que tengo cosas valiosas ostia se lo ha matado vendetta mierda tio quieren matarme ayudarme pueden ponerse los dos porque la mesa esta hace vamos dos perchita golpeo cuatro eh vale como se hacia esta mierda tio alguien me dice como se hacia esta mierda tio que antes me lo ha dicho Juan ah bueno no tengo ni madera ni tengo nada ah si si tengo madera como se hacia otra libreria ni idea ni idea lo mas mierda golpeo shit asi es que como es cuatro pues digo vende un espadazo por un diamante y yo me cago en la puta puto rich tio y ahora se ha puesto en este ahora va a contratar a alguien para que me mate vuelve al pasillo porque ese no cambia su este siempre me esta ofreciendo lo mismo tio espera espera aquí ya no me quita las cosas que estoy poniendo en este cofre vale que esta si si que mas dejo que dejo lo dejo todo no mejor lo voy a dejar todo vale voy a ir al cofre este un poco de mierda pero lo dejo todo paso helado una espada de piedra me llaman la atención esas mierdas tio paso ahora seguro que diria ahí tio ese era todo raro era la hostia tienes que subir los de nivel la experiencia la experiencia es verdad no porque entonces no los puedo tradear armadura lee el chat armadura armadura la armadura que hago déjalo a la casa la dejo también y la experiencia que tío si me mata pierdo la experiencia o vete a encantar gasta la aunque sea tontamente este porque no cambia el encantamiento este siempre me esta dando lo mismo dejame un libro dejame un libro que le encanto aunque sea no hay no hay no hay no hay libros 22 22 eh llevo llevo uno y no cambian de profesión vivo hiperchita bueno la experiencia da igual tenemos la trampa pues entonces no 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 que coño estoy yendo paso helado era la hostia ah si pongo que el troleo ah vale vale ahora si afinidad acuática nada osea pues eso es también de estarse aquí un ratito me he puesto esto aquí su puta madre eh muy mierda he venido yo ¿no? paso helado uno está detrás respiración 3 ¿de dónde está? y silencio a los zombies tío ¿tanto lo escucháis? lo tengo bajísimo de volumen tío es increíble es que no lo quiero bajar más porque si no cuando viene un enemigo no me entero yo tío he dejado en cero ¿no? porque es que entonces no me entero cuando me van a... tengo gente picando eh suerte marina suerte marina le mete una patada y la tira al maro jajaja y eso es lo que me sugiere suerte marinao llegando pone el hijo puto que no me rompa esto eh tienes que hacer que se convierta en familia para curarlo ya pero... ¿pero eso que lo hago antes de la profesión? ¿o qué? ¿eh? reparación reparación es mending ¿no? si pues ya tenemos reparación ala menos mal que me he venido sin nada eh menos mal que me he venido sin nada que tienen en común una mujer y un globo aéreo está claro Juan ha tirado a perchita ¿con quién ha venido gracias a Samrius? ¿quién me ha pegado? F escudo de guay eso hay hierro y madera aquí ah Carlos Nubias aquí hay hierro y madera los niveles eso tampoco no importa tío me gustaría subir o sea encantar algo no sé si desencantar yo no he sido ¿qué hago tío? si yo me voy a casa y vuelvo esta gente sigue aquí o despaunean ¿qué cojones? ha muerto uno ah se están sofocando ¿no? sofocando tío esto en italiano seguro o no? que no se caiga el pasillo tío ya va a matar despaunea por distancia sigue matando despaunea por distancia para reparación te lleva un tiempo vale no 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 aquí ya se está colando ¿eh? ostia ya ves mira que anda despaunea se lo estoy pidiendo por favor en fin vámonos a la mierda el pasillo ¿no? lo siento era para que te cayeras de boca ¿esto qué es? ¿esto qué es? esta gente ¿qué hace? cuidado André está aquí el perchita nos quiere joder ¿eh? ah que está de aquí vale vale ¿y el otro quién es? y el Carlos Nube este ha sido el que me ha trolleado vámonos tú es que no quiero que me toquen esto y esto me lo han puesto mal André ¿puedes poner esto bien? estos bloques ¿y qué? que no nos tiran a los dos ahí se estarían ya colando ¿eh? ¿esto qué es? me ha dado una espada paz ahora que no le da la espada ¡uh! ese no viene de puta madre ¿eh? quise lo dirle esto no viene de puta madre lo necesitáis es la vara del Rich MC yo no sé si lo quieren o no me están poniendo todo tenso André como pique en uno nos caemos ¿eh? ya ya es tuya hijo puta tío yo me he vestido de payaso vente boquerón hijo puta yo me voy monquerón vente a mi casa es que el Perchita lo que se dedica es a trolear y a joder ¿sabes? gracias Julián entonces como vaya a su casa puto Guille que currante me cago en la puta André tradeale algo al aldeano que quieras antes de quitar la librería o lo volverás a actualizar está pesado este aquí en medio tío lo volverás a actualizar ah sí sí ya 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 sé a lo que te refieres ya 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 sí una vez que tenga lo de eso lo tradeo ya ya ¿qué hace este tío aquí? eh vale un momento señores yo aquí ya que venía yo aquí tío el arquito las pechitas el mechero el carbón los palos tapada de hierro las llevo gracias por venir vuelva pronto gracias para el mundo pasillo de leche ¿qué iba a hacer yo tío? gracias Rumpesan ah coño quería hacerme algún eh tú ¿no tenemos libros? eh no tenemos libros sí tenemos 22 libros ah déjamelo porfa ¿preparo la espada o qué? ¿cómo están los libros? la espada y los azulejos que azulejos tío los putos libros coño veintiún meses de Rumpesan que locura tío ¿te opinas lo mismo? alianza antifamily friendly alianza antifamily friendly ¿eso qué significa tío? alianza antifamily friendly es decir alianza no friendly es como vamos a pegarnos ahí está me está haciendo un juego de paladras para que le diga que sí pero me guiarán algo aquí ¿no? ¿cómo se llama el Perchita tío? hermano sé que preguntar le troleo también le pongo un huecazo delante del portal Juan Ah, señor Perchita se llama Es que André nos van a joder todo eso Ya, es verdad, es verdad Vale, y ahora quiero Me lleva esto 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 y esto Esto también Vale, libros, tío, quiero hacer esto Poder 3, no sé qué Es contra los family friendly Ah, vale, ahora entiendo Poder 4 tengo yo aquí Lo voy a gastar, tío, es por gastar algo Porque si no, no hago nada, ¿eh? ¿Dónde está esto? Alianza sin miedo a la monetización amarilla Tiro 2 A cambio de emeralda, ya, ya Vale Que voy a coger esto, tío Ah, mira, propulsión acuática Esto es lo del tridente, ¿no? Sí, para ir por el agua Por el año Gracias de con El puto Perchita, aquí lo tengo, tío ¿Dónde está el cabrón? Cuidado, André, es que es un hijo puta, de verdad Pues está aquí en el de este O sea, sigue en nuestra base No, no, está en la puta de esta, ¿eh? Como encima ponemos carteles de que no vengan ¿Está en la granja de experiencia? Sí, en la granja de experiencia Cuidado, cuidado con lo que hace, ¿eh? Avísale, dale una advertencia Aló, presidente La granja de experiencia no se toca, ¿eh? Gracias, maítos O sea, dile que tiene que pagar si la quiere usar De tres He dicho en el de este Pero le está susurrando o hablando por el chat ¿Quién? Mi tío Paco Tú, André ¿A quién? Yo no estoy hablando con nadie Está, ¿no has avisado al Perchita De que no puede meterse en la... No, se ha pirado Ah, que se ha pirado, vale Te ha quedado muy guapo Te ha quedado muy guapo en el pasillo Hijo de puta No lo ha cambiado, ¿no, André? A ver, tengo otra proyecta Sí ¿Se la ha cargado? Hijo de puta Seguro que se la ha cargado, tío Me ha tocado el más por culero de Tomás Incra, tío Vamos a poner trampas y eso, ¿eh? Y yo trampas ahí De dispensadores de flechas o algo así con fuego Sí, tío No se puede Eh, hombre Sería ultra pro, tío En plan, hacer como pistones Que abran los muros Haya lava Y salgan flechas a la vez, ¿sabes? Este niño chico Yo cada vez que hago una flipada vez Pero ha llegado de piedra el cabrón Si pones algo de oro en la mesa de encantamientos antes Aumenta la mesa de encantamientos el siguiente ítem Este va a dar un por culo, tío Hasta el techo, tío Sani, ¿eh? Estaban aquí antes ¿Lo habéis visto los nombres? ¿A que sí? Yo le he visto los nombres Joder, tío ¿Por qué nada más que sale esto? ¡Oh! Esto lo... Este tío Este tío, hermano ¿Se quiere llevar unos espadazos en la boca o cómo va? ¡Hijo de puta, tío! No voy a seguirle el rollo porque si no lo vea Está llenándolo todo de piedra, ¿eh? Parece un niño de ocho años Uy, chaval La espada esta, tío Con el rompibiria y tal Dura que flipa, ¿eh? Si me mata ahora me jodería mucho, ¿eh, tío? Porque tengo cosas... O sea, no me puede matar ¿Sabes? Paz, brisel, hijo puta, ¿eh? Esto cómo iba, tío Así, ¿eh? Así los cojones Este así no iba Joder con el puto pico este, loco Tío, así Paciencia con eso, sí, sí Yo paciencia tengo, tío Mierda Uy Lo bueno es que una vez que lo tengamos, ¿no? Podemos tener todos los libros de mendigos que queramos, ¿no? Tío, soy gilipollas, ¿no? ¿Es una pregunta al aire? Eh... No Me pongo eso ahí Me pongo eso ahí Me pongo eso para que alguien conteste O sea, te voy a ponerlo aquí O sea, al aire, ¿eh? Me lo han matado el otro Es allí, tío Increíble Fortuna 2 De la Alto Zanofán Si me sale Fortuna 3, lo dejo, ¿no? Si me saliese el tío este con Fortuna 3 Dios, lo ha tapado todo Que sí, coño, que lo del oro es verdad Hazlo con una pala de oro Que es menos costoso ¿Lo ha tapado todo de piedra? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso, tío? Luego lo voy a buscar de otra forma ¿Estás en el... En la trampa de experiencia, Andrés? Yo estoy en la trampa de experiencia, efectivamente Efectivamente Mierda, ¿y el cuarzo? Joder, qué cabrón ¿Tengo más cuarzo o no tengo más? ¿No tengo más cuarzo? Depende del precio Oh, fuck Si la enmeralda no es tan difícil de conseguir, ¿no, tío? Tenía más, ¿no? La buguea, o sea, ahí la... Mierda ¡Ay! Perdón A partir de hoy, Carlos, será Te pago ahora el bloque de cuarzo Al final me lo cargaré al tío ese Te pago el bloque de cuarzo A ver si me pagas tú esto A ver si me pagas tú esto Reparación ¿Es esto, no? Sí, reparación Ahora sí que es verdad, ¿eh? 38 enmeralda Es muy caro, ¿no? Yo te llaví ¿No te has salido ya? No, no, que era broma, tío Es muy caro Es muy caro, ¿no? Sí, déjalo así Dios, pero la han tomado Es muy caro Sí, lo... Todo caro, tío, pero está Y yo no veo ahora que han liado aquí, ¿no? Hostia, paso de pica para allá Qué pereza Muy caro, pero mi pregunta es De ahí el otro día Eh... La venganza se sirve en un plato frío Mi pregunta es Ahora sí lo convierto en zombi Obviamente pierde, ¿no? Si no, el empleo, ¿no? Me llenado todo, tío, de caza Ahora viviré intranquilo Porque sabe que algún día Su casa estará llenado Si ya no iba a tardar La vida entera Yo tampoco me voy a pasar aquí De llenarle mía Yo tengo mucho más barato Tenemos bastantes flechas Tenemos una terracota aquí Yo ya seguí haciendo mi casita tranquilo Debería conseguirlo Para que valga menos de 20 Están haciendo streamer naiping Seguramente me estén viendo Los cabrones, tí El hilo tiene a 10 Ya, ya, ya Si lo extradea Lo puede rebajar Ah, bueno, también, ¿verdad? Lo que me digáis, tío A ver, tampoco me ha costado tanto Que llevo cambiando esto 10 minutos o algo así Tampoco es tanto, ¿sabes? Sigue probando, ¿no? Lo seguiré probando, yo creo Por cierto, sí Yo no he cenado, tío Y yo, tío Muy vasto, muy vasto Yo voy a ir cortando, yo creo, tío Si, pues yo seguiría aquí Dos horas más, ¿no? Cambialos, sí, sí Yo también seguiría Pero quiero decir, quiero 12 Voy a cambiar, voy a cambiar, tío Pero mi pregunta es Me voy a editar esta noche, a ver Quiero estar con mi madre un rato, tío Que no la veo Todo era malo Quiero estar con mi madre Mira, tío, ese ya me cuesta más ¿Puedo hacer las paces con él de alguna forma? Invítale una copilla, ¿vale? La zombi al otro Venga, ¿los hago zombi primeros? Los hago zombi primero, ¿no? No tenemos arena, tío Tenemos de todas las mierdas de la historia Menos arena Y yo, pero cristal hay, ¿eh? Que quiere cristal Sí Pues está en el cofre debajo Y dos estados, el 64 Necesitas la poción de debilidad Juan, ¿tienes la blade rod esa? Ah, es verdad Necesito la poción de debilidad No, la ha dejado en el cofre Bueno, ya, pero que la tenemos, ¿no? Sí Once niveles Doce niveles en nada A ver, no había servido a zombi aquí acumulado Oh, mira qué guapo Puede llegar a conseguir mendic a una esmeralda Pero, y se acumula Solo con destransformarlo una vez O se acumula Esto qué coño es, tío Andale, ¿dónde están los de estos? Tío, ¿dónde está toda la roca? Ahí hay dos stats de cristal Lo que pasa es que no tengo hierro, tío Espérate Aquí abajo Y yo aquí, en este cofre No es el que yo vea Aquí están los dos están Dónde está el cortapiedra y eso Al lado de la... Del... Hermano, me dio un infierno Mira, si hago hasta aquí Claro, es que lo malo es que no sería simétrico con esto, tío Le rompería el portal What the fuck? ¿De qué os reís? ¿Qué pasa? No sé de qué estáis riendo, tío ¿De qué coño me estáis riendo? ¿De qué os reís? ¿Del cartel? ¿Qué cartel? Ah, vale Necesitan más varas de Blade para darle poder Ah, vale Por el XDD del listo largo Yo voy a ir al infierno Y voy a intentar pillar varas de estas Al infierno va ahí, Andrés Fótelo por seguro Uh, toc, toc ¿Dónde está Guille? Arriba ¿Qué haces, Juan, tío? ¿Qué haces, Juan, tío? ¿De qué? ¿Qué dices? En plan, ¿cómo conseguimos otra vara, tío? ¿Alguien nos la da? Y yo, ahora que hay una fortaleza, ¿no? Ya, pero ahora no vamos a poder, ¿no? Pon tierra ahí, tío Cállate Eh, sí, bueno, yo lo dejaría ya para el próximo día, tío Bueno, yo, a ver si Yo qué sé Que no sé qué plan tenéis, tío, pero Yo ninguno Yo por mí, toda la noche aquí Yo también, lo único que quiero cenar Yo no tengo ni hambre Podemos ir por turno, tío No, en plan, tío, oportuno, a coger la cena, ¿sabes? Yo me voy a hacer, a lo mejor, unos videos de estos Tío, tío No, no, yo tengo cosas que hacer, tío Yo no puedo estar Vaya Vaya, vaya ¿Cuánto llevamos aquí, hermano? Y yo cuatro Otras cinco horas, stop, tío O sea, ya nos estamos colando Escucha Y yo, ¿dónde consigo? Bueno, igualmente voy a hacer Al lado de nuestra casa una salida en plan Al infierno normal Para popar Yo, para poder estar en infierno, ¿sabes? Para popar Vale, un momento Este pico no vea, ¿eh? Lo vamos a tener que reparar Tengo la vara de blade Pero claro Y la vara de blade, ¿cómo era esto, tío? ¿Cómo se hacía...? Aunque la casa sea fea, tío Que me ayuda a los cojones Por lo menos una señora casa Y no se podía potenciar con otra cosa, ¿no? Que no fuera la vara de blade Bueno, sí, había otras cosas Pero no salía tan a bueno Hombre Voy a arreglar la... Yo tenía el reloj Hostia Una pregunta, señores El reloj ¿Con qué se pone? ¿No se puede poner en la pared de alguna forma? Con un marco Con un item frame, ¿no? De hecho Ahí estamos Y los item frame como se... Ah, se necesita ¿Qué se necesitaba, tío? Fuero El soporte de roxiones Creo que también lo voy a poner allí Y... El bobbycraft este Deja un poquito de cristal al guillen Cuando la gente se tenga que mover por aquí Y tenga que pasar por aquí Se va a ver en su puta madre Lo ha sacado los 128 Y me han faltado tela Y voy a decir yo Que si está todo feo Pues te jode, ¿no? Eh... Vale Estoy pillando ahora mismo Es que le ha puesto el perchida, ¿no? Ah, no Tiene cuatro niveles, tío No pasa nada, loco No pasa nada ¿Tú has cenado? Pues yo no Eh... ¿Qué pasa con el chat? ¿Alguien tiene spawners de experiencia? Ojo ¿Quién ha dicho eso? Ah, mire, sí Una vara de Blaze Dile una vara de Blaze ¿Una, hermano? Bueno, una es verdad ¿Es usted de nuevo? ¿Qué habla? Pregunta y habla de otra cosa ¿Tú vives cerca de Raptor? No, dile de Mike Crack y de Bobby Crack Mike Rapps y Bobby Crack Mike Rapps, ¿tengo que decir? Sí No, Mike Crack ¿Y Mike Rapps no eran los dos? Sí, Mike Rapps, sí, sí ¿Por qué has dicho ahora de Raptor? Porque me han dicho la gente que sí vivimos cerca del Raptor ese Que no sé dónde está Ah, vale, vale He visto al Raptor en mi puta vida O sí lo he visto Podría utilizar tu spawner, Blocks Vete de aquí, cabrón ¿Cuántos diamantes le pido, tío? Pídele 20, ahí está Bien jugado, ¿eh? Con el tiempo bien jugado 5 diamantes por... 1 segundo Dile media hora Media hora, 30 diamantes Media hora... ¿Tú pagarías eso? 30 diamantes media hora Media hora es mucho, ¿eh? Media hora es mucho, tío Si está ocupado ahora, ¿pero qué pretende? ¿Usarlo gratis? No, y yo, ¿qué va? Sí, sí, sí A mí no me está diciendo nada de precio 10 diamantes media hora Venga, va, eso es hasta 20 Andrés, Andrés Tú no tienes ni idea de trueque, bro Así que... Espera, ponerme a ver las chicas del cable ¿Cómo? No comprendo Ah, vale, vale Mientras que farmea Uy, eso, ¿qué cojones, eh? Varas, Andrés, ya, ya Si es que me vendría bien las varas, tío Pues pídele 5 diamantes y 10 varas Uy, coño, 8, a ver Te da sin querer 8 diamantes 15 minutos ¿Está bien? Pero, Juan, ¿y dónde vas, loco? En 15 minutos subes una vez al 30 ¿Te va a costar 15 diamantes eso? Pues 15... 8 diamantes... ¿Qué pagaría? Dilo tú, entonces, yo qué sé ¿Qué pagaría? ¿Qué veis? Dice la gente Que caro Es carísimo, tío Tío, qué caro 8 media hora Si lo ponemos a buen precio Luego no lo puedo utilizar más veces, ¿sabes? 8 media hora 5 diamantes dice la gente Yo creo que la chavala se espera que se la demos gratis Andrés, ¿tú piensas cuánto te ha costado a ti hacer la trampa? ¿Dónde estás? ¿A cuánto quieres dejarlo? Dios, qué caro Dios, qué caro Es caro, pues ya está Dile, mira Dile, mira Escribilo tú Es tuyo también la trampa La trampa es más tuya que mía Y la has hecho tú ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vamos a ponerle cuántas varas 8 varas 8 varas media hora Vamos a poner 5 varas Venga, ahí Lo dejamos barato 3 diamantes 5 varas No, al Ritz no se lo vendas El Ritz te tima No, no, no Laxart se llama o algo así Laxart se llama la chavala, ¿no? Laxart Escribe Laxart Para que el Ritz sepa Que te refieres a la Laxart Es que el cabrón no va a hacer lío Nia se llamaba, ¿no? Nia Laxart Ah, la que nos regaló el gato Ponle que tenemos al gato Que lo vamos a matar Lo que tú quieras Lo que tú quieras, no En plan Dile que tenemos a su gato Que si quiere Que vuelve a ver al gato 3 diamantes 5 varas Te dejamos un buen ratito Un buen ratito Cuanto es Andrés Ya empezamos con las indeterminaciones Que se puede tirar aquí dos días Pero no nos vamos a hacer nada Yo que lo use Me refiero hoy Pero que no lo use ya Todas las veces que quieras ¿Sabes? Que quieren gratis Gratis Estáis borrachos Es muy cara Venga, tengo diamantes Pues no tiene experiencia Esto es así Esto es negocio El negocio socio Apenas tengo diamantes 3 diamantes no tiene Quieren usar Ya me lo pensaré Para otro momento Me ha dado esta penilla Pero bueno Es que no Por eso te digo Pero eso no es Gente No es caro, ¿no? 3 diamantes Para que lo use Si quiere una hora El puto de esto Sabe que sube varias veces Y puede conseguir Altamente y tal Nada Teniendo nosotros fortuna, tío Es bastante barato No tenemos nosotros Tenemos un diamante nosotros No es nada caro Dice la gente Yo creo que no es caro Ya pensándolo 10 me parece Sí, caro y tal Pero ya pensándolo fríamente 3 diamantitos Está bien, ¿sabes? Puedes conseguir ¿Y yo qué pasa? ¿Por qué no salen zombies? Ah, te lo acabo de cargar, ¿no? Por 30 minutos Sí, 30 minutos O un poco más O una hora No da igual Nosotros no No hace nada ¿Qué coño es? Ah, por la puta mesa de pociones Mira, tío Me ha salido el que Lo que pasa es que si le tradeo Ya no puedo Juan, tenemos aquí la posibilidad De conseguir muchas esmeraldas Bueno, no Pero lo primero que voy a hacer es Ok Lo otro Sí, sí Ya lo he visto Se hizo Se elijo Sé que vende reparación Sí, nosotros lo que nos interesa Es tener un vendedor de reparación No el encantamiento en sí No que nos encanta Iba a poner Tenemos a tu gato Encima de que ha sido toda buena gente Yo que sé Esto lo voy a quitar Y ya lo pondré También porque si no se ¿Y ahora por qué no se le quita? Ah, porque no estamos en la hora Odió el gato Un poco de corazón ¿Somos nosotros los que no tenemos corazón? ¿O la chavala que nos ha dado un gato Y lo ha dejado sentado En un sitio sin poder moverse Para que nosotros nos dé los creepers? Ella ha maltratado a un animal Ese gato está ahí sufriendo Y nos está pidiendo esa trampa Que nos ha llevado horas y horas de trabajo Gratis Ahí la han matado De hecho Voy a ir a Magalhães A ver no, tío Estoy ya muy cansado No necesito que mierda aquí encima Una prueba gratuita de 15 minutos Le podemos ofrecer Escucha, si lo pruebo a 15 minutos Un aldeano para que te dé esmeraldas Por carne zombie que os sobra Ya, pero Sí, sí, ya lo tengo, ¿ves? Ya tengo aquí el de la carne podrida Pero Ah, bueno Y luego lo puedo ¿Puedo tradear con él? No, si le tradeo Ya no puede cambiarse el comercio, ¿no? Bueno, si lo saco de aquí Sí, ¿no? ¿O no? Después lo quita Si eso ¿Se puede hacer eso? Es que no lo sé Sí, no ¿Ves? Ya empezamos Esto es lo peor del... Ahora lo vamos a ver, Ati Pero es que luego va a ser más caro ¿Quién? Daniel El travieso Se queda así forever Después de tradear con un aldeano No puede cambiarse de profesión Vale Muchas gracias No tengo diamantes Y me he metido a picar Hostia, pobrecilla, tí A lo presidencia Sin esmeraldas no hacéis nada Gracias, Alex Tink Que no hace falta 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 Los pongo a follar primero Ah, yo tomo un momento Bueno, ahora mismo Ahora mismo no lo voy a hacer ¿Esto por qué no salen gente, Juan? ¿Te lo estás cargando tú o no? Si coño, estoy farmeando A ver, que no me entero Porque como le quito el volumen Me ha dicho money, eh F-masi, tío ¿Money? Ah, vale Ah, dile que vale, es verdad Cuando le voy a dejar aquí Protección 3 Bueno, tío, pues yo lo que creo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a cortar Y voy a cenar y tal Y luego seguramente me meto otra vez Pero simplemente para estas manmonadas Así aburridas de farmear Intentar pillar lo del mending este Y tal, vale Ya más o menos he quedado Me ha dicho el chat Que pues 36 es muy caro Pues vale Si me pillo por 20 y poco Ya lo cojo Te renta a reproducirlo Ya, ya, ya Pero a ver De todas formas No es tan difícil Juan, ¿cuánto calculas tú Que has tardado en traerte A los aldeanos Desde el otro lado hasta aquí? En la barca Eh, 4 minutos Eh, sí No, un poquillo más 6, 7 minutos Bueno Pues ya está, tío Tampoco me, ¿sabes? Podemos traer ¿Cuántos te faltan? ¿Dos? Sí, pero vamos Esto lo podemos Ahora si no Nos metemos Andrés Vale, venga Perfecto, tío Te echo una manita Vale, vale, guay Pero dejar el tema De, por ejemplo Y explorar el continente Bueno, el continente Y explorar eso Que está todo lejos Y pilla diamantes En cuevas Y más insafital Es que Es que ahora tengo Como toda la presión De ellos Si no me quedo Van a hacer todos los guapos ¿Sabes? Que va, que va, ¿eh? Nos vamos a hacer unos guapos Que yo me quiero ir a más Yo renta a menos de 20 emeraldas Vale Yo me quiero ir a más Porque eso Quiero cenar Y... Claro, claro Claro, claro A ver, me da igual Abrir stream que no Yo lo digo Porque va a ser aburrido Pero si queréis stream Me da igual Y luego lo que voy a hacer Es eso Simplemente Esperar O sea Intentar sacar lo de esto Traerme aldeanos En fin Cositas de esta aburrida En verdad Es que hoy hemos estado Haciendo todo esto Pero es que yo quiero Cena con mi madre Tío Yo quiero cena con tu madre Hermoso Dejarme estar con mi familia Ay Cena aquí Cena aquí Cena con nosotros Tengo un mundo loquísimo Si son las dos Pero mi madre ya ha cenado Pero antes de que te vaya a dormir No, eres nuestro Trae a tu madre al directo Hostia, que dolor de espalda Hostia, ya ves ¿Para qué lo dices, cabrón? Con la puta chepa aquí Me van a salir las muertes Bueno, tío Pues voy a salir, ¿vale? Voy a cortar Venga Ahora hablamos Y eso No sé si va a estar todavía por aquí, ¿vale? Venga Si Grande Andrew Grande Andrew Jhonny Garry Y Migue te quiso Alps Migue te quiso Migue te quiso Hola Rich En mi chat No paran de decir que te llame Así que te llamo Hola Rich Saludame Hola, hola Cojónitito A ver si ¿Cuánto tardo en llegar? 30, tío Soy 21 ¿Quién te da más dinero? ¿Tu madre o nosotros? ¿Tú decir? Tienes que hacer stream Porque si no Migue no puede entrar Sí, aunque André no haga stream Sí puede entrar Guille Es que es un poco tontería Pero tiene que entrar como con un miembro, ¿sabes? Tiene que venir con un tutor legal Es que soy menor, tío Entonces, si entra André Puede entrar Guille Ahí está De hecho yo, si ahora me voy Guille se tiene que ir Ahí está No, no, sí, sí Yo estoy acabando ya Te iba a decir ¡Mierda! Te iba a decir, avísame Puta Bueno, pues ya está Piernas rotas Class 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 Barbería la class Así ya tarda mucho en llegar 30, yo creo No sé si tengo mierda encima Vamos a desencantar esto Hostia, ¿dónde está la piedra de afilar? ¿La habéis quitado? Yo no Ah, está aquí Afiladora Esto aquí Vale Esto aquí Vale Esto aquí Vale Eh, ok Así que ahora Le necesita aquí La tacón Se ha portado mal Y necesita un tutor legal ¿Por qué no vienes a mi casa Te sientas en mi lengazo Y te enseño lo que quieras El viso ¿Qué pasa con el chat? ¿Cuánto ofrecen por un spawner De zombies? No tengo ganas de negocio ahora A este tío le cobraré más caro Porque nos ha quitado terreno de la playa ¿Cuánto ofreces? A ver cuánto está dispuesto a pagar Puta Ah, no Bien Tienen muchos diamantes la gente El Mickey Crea que está forrado de diamante O sea, nos podría Pagar bastante Al revés Quiero saber cuánto vale Vale, pues ya no hay trato Tomar el negocio, tío ¿Cuánto vale? Encontré uno ayer Uno ayer ¿Pero era tuyo o no era tuyo? ¿Cuánto le pido al Mickey? Crack Este tío tiene Como dos stacks de diamantes Cinco diamantes media hora No pidan más ¿Cuatro diamantes? ¿Cinco diamantes media hora? No sé, tío Cinco diamantes media hora Me parece bien Ah, que lo está vendiendo él Pero entonces lo ha escrito mal, ¿no? Se ha puesto ¿Cuánto ofrecen por un spawner de zombie? Claro, ¿cuánto ofrecen? Vale, vale Lo está vendiendo él Pues entonces Vale Entonces F más Sí Claro, claro Yo creía que lo estaba vendiendo Perdón Un stack de bloques de diamante ¿Un stack de bloques de diamante? ¿El Mickey Crack? Se ha colado, se ha colado Te ha helado además El Rich le va a pagar un stack De bloques de diamante Ah no, será mentira, ¿no? Será de broma O sea, está vacilando de que es rico el Rich Ese es vuestro ídolo Vaya, vaya Es vuestro ídolo clasista Nosotros tenemos dos estos de... De zombies, es verdad Podríamos vender uno, tío Yo nunca había descubierto el Minecraft Versión... Versión comunidad, ¿eh? Versión comunidad, no Y versión aquí compra-venta Te parece el mercadillo Te meto este pico Ay, ¿por qué? Mira el chat, ¿qué pasa? Buenas noches Chao, guay Alcansa, ¿qué pasa? No pasa nada Espero que no haya encontrado el nuestro Eso sí Porque creo que de hecho Tenía un cartel, ¿verdad? Hombre Propiedad privada, ¿no? No, no, no Propiedad privada está en este Yo estoy en el spawn de zombies Digo los que encontramos abajo de casa Hombre, el que tiene las antorchas puestas Claro, claro Claro, tenía antorchas y tal Pero ¿cómo decimos ahora que era nuestro, tío? Pon, porque nosotros dejamos uno con antorchas Esperando a ver qué hacíamos con él Y que sea lo que sea, que es la verdad Si dice lo que sea, voy para su casa y le parto la boca Ok, tenemos Eso y eso Está grabado Sí, sí, está grabado A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice? No vea si voy a llegar a 30 mañana o a la noche Esto es mucha carne, ¿eh? Es mucha puta carne, tío Escena con nosotros, tenemos comida, hierro, dinero, huevo, mantequilla, paella, tortilla ¿Por qué no puedo tradear con él? Laj Ah, hostia, tú dame eso Ah, que sí tenemos, que tenemos bloques de carbón o tutti plants Mira, este es sacerdote 32 de carne de zomio y una esmeralda Y yo empiezo a tradear con él, ¿no? Sí, 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 dale, dale No me jodas Pero en cuanto tradeas No se puede cambiar la profesión ¿Pero y qué más me da? ¿Cómo no voy a tradear? Por menos de 20 no Pero si tenemos infinito ¿Por qué o estáis... Estamos rateando 10 de carne de zombie? Es verdad Puede ser más barato Pero si es que esto es infinito Es un timo Dios mío, tío Hazlo Pero ponle la mesa enfrente A la larga ahorras más Pero vamos a decir Que es infinito La carne de zombie que tengo, quiero decir O si este tradeo es caro Luego los siguientes son también más caros En proporción Claro, es que ese tradeo no va a cambiar Este siempre es 32 Que no, que tienes que buscar Mending Pero Mending es el primer encantamiento que te da ese tío O si yo le tradeo con la carne de zombie Y va mejorando el tradeo Al final me ofrece Mending Es que... Eso lo estaba haciendo Andretti Y no sé... No sé cómo iba Entonces Es el primer tradeo que te sale Mending, el primer tradeo Pero es que ese es... Ese no era El de... El del atril ¿Sabéis? De hecho el atril no está ni puesto El atril está aquí ¿Sabéis? Este tío no es el del atril Este es sacerdote Supongo que por... Pues no sé por qué Es que este no me va a dar Mending ¿Me entendéis? Yo quiero tradear con este tío Porque está aquí La esmeralda Sacerdote por la mesa de pociones quizás ¿Pero dónde está la mesa de pociones, tío? No sé Ni idea Ah, vale Pero si tradeo luego no puede ser De atril Claro, había que traer otras... Vale Había que traer más aldeanos Vale, vale Por si el asunto 0 la voy a liar Caída de pluma 4 Y rompibilidad 3 No había estas botas, ¿no? Hostia, caída de pluma 4, eh Esas caídas son perfectas para el infierno No traves porque de todas formas lo tiene en cama No se va a realizar el intercambio ¿Y este tío por qué es herrero? Por esto Si yo a este tío le pongo el atril Fuego Vale Voy rompiéndolo hasta que me dé Mending ¿O qué? ¿Hacemos eso? Sí, espera ¿Qué? ¿Estoy haciendo esto? Mientras La trampa de zombie se va llenando ¿Vale? Está cerquita, ¿no? ¿Dónde coño está la atril? Hostia, estoy cieguísimo Aquí Carga rápida 1 Y su puta madre Aspecto guimio 1 Vale, nada Así hasta que me salga Mending, ¿no? Hasta que te salga baratito Suerte Marina 2 ¿Mending se llama Mending en español? ¿Sí, no? ¿O no se llama...? No, Mending creo que es reparación Ah, reparación Pues menos más Hostia, que hostia me da Claro, claro Llego a ver reparación y digo Vale, esto no es Te tengo un boludo de la risa ¿Cómo que no? Trabaja, coño Protección contra explosiones 2 No hay coñazo este tío, ¿no? Es muy raro que te salga Mending si el aldeano es de nivel 1 Hostia, se lo he puesto en frente 34 esmeraldas, chaval Ya me han salido reparaciones Muy caro, ¿no? Pero vamos a ver 34 esmeraldas Tengo esmeraldas infinitas con este tío Con la carne podría Por favor, lo pido Dale caña, me ha dicho ¿Que le dé caña a qué? ¿Qué dice Rich? Entero Muy caro, muy caro Es muy caro Al aldeano, está genial ¿A cuál le doy? ¿Rich? ¿A este o a este? Me está timando, ¿no? Yo, ¿por qué? Pero este chaval cuando sale del ámbito troleo El Rich, ¿qué pasa? Vive troleando, tío Da igual si es caro Gua, tío Esto es lo típico Ahora leo el chat Y hay gente diciéndome No lo hagas Hazlo Si se lo quito, pierdo este Tengo aquí Mending Por 34 esmeraldas Rich lo tiene a 10 De normal chat Anda, 32 esmeraldas Está bien Además con una Raid Lo rebajas a 20 Con una Raid Lo consiguió por 10 esmeraldas Yo lo voy a dejar, ¿vale? Y tengo carne infinita de zombie Entonces la tradeo con este tío ¿Cómo coño? Así Véndeselo a alguien súper caro No, no, esto lo queremos nosotros Me da Mending, tío 34 esmeraldas Déjalo, pero no otra vez Entonces para qué coño lo quiero Si lo transformas en zombie Lo transformas en aldeán otra vez Te da descuento Sí, claro Y luego si llevo a su padre Al trabajo también Yo no es broma, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé Pero que digo Que no es la que tengo que liar El puto vacilete Te lo digo para que no te rayes Es un rollo buscar precios más baratos Te recomiendo ir buscando Otros encantamientos Con otros aldeanos Y si te sale un más barato Pues nice Pues mira, bien O lo está diciendo Un chaval que lleva 8000 horas en el Minecraft, tío ¿Le hacemos caso a este? ¿O le hacemos caso a Elba para abajo Hinnon? Ah, bueno Elba Hinnon me dice que le dé Pero te tima ¿Pero por qué me está timando? Si esto es para mí No es para él ¿Por qué coño me está timando el Rich? Si esto es para mí A él le suda la polla Tradea Jala Y dale a la aldeano esmerarda Tradea Jala Y dale a la aldeano esmerarda Yo quiero luteo En la espada de diamante Yo quiero luteo En la espada de diamante Sin así, fíchame Eh, tradea ya Mi puta madre Porque así Él lo vende más barato Ah, gran timo Y si cambio ¿Qué haces? A mí no me saque la esmeralda Y si cambio a este tío Y le consigo un encantamiento Más barato Por ejemplo Tú chate lo más troll Que he visto en muchos años 20 de 10 Un top 1 ahí Por el Rich Que está ahí Está intentando ayudar Pero no paramos de tocar Los cojones Y yo voy a matar a toda esta gente Y yo voy a matar a toda esta gente Y yo voy a matar a toda esta gente No tengo la espada Bueno, nivel 30 Yo creo con esto Voy a llegar ya al 30 De manera fácil No, un poco 27 Uy, no, no, no No veo las cosas No veo dando vueltas Mira, mira, mira Y yo qué hacemos, tío Muchas gracias Edu por el décimo mes Si tratas con el aldeano Dame ending Me transformas Y me transformas En el zombie Te da descuento Pero es que yo no quiero Un vale para el primar, tío Yo lo que quiero Es que me dé reparación Para el piquito Y a tomar por cudo Que me lo da por esto Es que me da miedo tradeada, tío Te lo juro Me habéis metido miedo En el cuerpo, tío ¿Os dais cuenta De lo que podéis llegar A afectarme, tío? ¿Os dais cuenta De que me estáis haciendo La bien posible? Tradeo con este Se me ha enfadado André No, si tradeo No creo Y yo creo que me ha liado, tío Que ha cogido una perla Y me he tenido que perder el tiempo Que lo vea Y yo, no pasa nada, tío André, no te enfades, tío ¿Cuántas emeraldas Es este, tío? Es que 34 Esto es caro, ¿eh? Cagadón Pues sí, tío La verdad que acabo de hacer Una especie de cagadón Especia, ¿eh? Vale, vamos a seguir tradeando, tío Si tenemos carne de zombie Para dar Y para regalar Tengo que limpiar el inventario Eso es verdad Ahí tenéis toda la razón Arena aquí Por acá, tío Vamos a llenarnos esto de Y la puerta es esta Yo creo que la quiero, tío Venga, vamos Está caro, está caro Pero tenemos carne infinita Vamos a... Vamos a seguir Chaval Es un poco mierda, pero Uy, ¿qué ha pasado? ¿No quiere? Madre de Dios Me lo mato Pero como mucho Que he perdido Carne de zombie Claro, tío Está ¿Por qué? He perdido carne de zombie Hemos probado No lo hemos pasado bien No pasa nada El oro ¿Qué pasa con el oro? Tres de oro Una esmeralda Ya, pero oro No tenemos oro infinito Pues hay que esperar No tradez con el de mending Qítale la mesa Y vuélvela a poner Tiene cooldown Acábalo Acábalo Ve a la aldea Y pon mesa De alquimia Y tradea Más carne Poderida Un puto tonito Tú que miras De todas Dos hostias En manos Reparación 34 Enmeralda Yo he pegado Una puta hostia Si pego una hostia Me lo pone más caro ¿O mío cuánta gente? Tradea Y lo que se regenera El tradea Es que intenta Tener el mending Más barato ¿Y cómo lo intento Tener el mending Más barato, tío? La amenazo Transformalo en zombie ¿Tengo libros, tío? No tengo libros, tío No se va a regenerar Sin cama No hagas caso al chat Quieto Dios Me ha dicho quieto Tengo que estarme quieto La cosa es seguir haciendo Lo mismo todo el rato Vale Bueno, yo voy a matar A todos los aldeanos Voy a destruir El portal No les imagino Y no voy a hacer nada ¿Oye, what the fuck? Qué pena lo de la carne De zombie, tío No es que tenga carne De zombie infinita, ¿sabes? Eres un maquina, tío ¿Por qué te callas, tío? ¿Qué ha pasado? Hermano Qué susto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué, hermano? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con el rey? ¿Está aquí? ¿Entra el DC con el rey? ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? Marre, el mío ¿Cómo? Estaba hablando con mi madre Mi madre al final No sé llegar ahí Ah, voy, voy, rey Voy para allá ¿Qué portal es? Segundo B Me ha pasado corto Aquí está Ahí, ahí, ahí Vamos allá ¿Veis qué bonito? Pa' acá, pa' acá Pa' acá Oye, ¿qué pasa aquí? Es mucha campada ¿Te imaginas? Ténete Pum, pum Muertos todos No me vaya a robar ¿Qué lleva en la mano? ¿Eso qué coño es? Ah, un libro Ah, me está escribiendo en un libro No me jodas ¿Me va a hacer un tutorial? ¿Para qué? Lleva un libro con pluma Que en ese libro Se puede escribir En plan un cuento Se viene contrato Te va a hacer un contrato Pues yo de momento No estoy interesado Le meto ácido yo ya Pum, pum Lo abres y pones Ey, ey, ey ¿Te imaginas? Se viene, tío Espero que no Espero que no me tire A ver Me va a timar si yo quiero ¿Sabes? Lo que pasa es que La cosa es que si yo me voy Y aquí se queda el André Entonces el que va a timar Es al André Ahora tú no ves Efectivamente Tú tienes que evitar Que le timen aquí No sé No sé yo Porque el André Es muy tonto Escúchame Está escribiendo La Biblia En arameo Está escribiendo La Biblia Tú Dice uno Ahora abres el libro Y pones Seguimos con los versos perversos Sería tan bueno Hermano, te imaginas Se me está declarando Imagina, mira Juan Juan, que yo me doy tiempo Siguiendo a ti y me gustas Se está liando un porro Si estas son las nuevas Oculus Uh, era tú Si yo cojo ese libro Tutorial Hola chat de Twitch Y hola LMD Show Esto es un tutorial in-game Lo primero tienes Mending Bien Lo segundo No te interesa perderlo Lo tercero Con un nuevo aldeano Podrías buscar otro libro encantado Como por ejemplo Silk Touch O Sarnes 5 Mientras buscas un precio más Espérate, espérate Que yo estoy que no me entiendo Ah, que no se ve No se ve, no se ve, no se ve ¿Cómo que no se ve? Ahora lo veis Ahora lo veis, ¿no? Leo de nuevo 12 páginas, tío Yo estoy riendo Oye, no No son 12 páginas Son 2 Pero de la 3 A la 12 Ay, 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 ay Ay, 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 ay A nadie El Rich En Minecraft Qué vaina, tío Muchas gracias Algo por el Prime, tío Yo puta Vale, espérate Tienen Mending Y esto está bien Lo segundo No te interesa perderlo Lo tercero, con un nuevo aldeano Podría buscar otro libro encantado Como por ejemplo Shield Touch O Sarne 5 Mientras buscas un precio más barato Para tu Mending Como por ejemplo 20 de la esmeralda En definitiva No traves aún con el de Mending Pero tampoco lo resetees Busca un nuevo aldeano Y busca otras cosas Oh, grande, tío ¿Puedo escribir yo aquí? Ni idea, ¿eh? ¿No puedo escribir? Puto difícil No quiero animar más ¿Esto qué es? Libro encantado Oh ¿Qué es? Me ha dado un libro con Mending Que grande, tío Que grande Grande El Ricardo MC El Ricardo Martínez Carmona Grande ¿Y esto qué hacemos? ¿Lo quemo, no? ¿No nos metimos ahí? ¿Dónde me ha dado esto? Yo, si bien el Andere Dile que lo he conseguido yo Tradeando Que me tiro aquí con entre minutos Vale Que lo has conseguido tú como tradeando ¿O qué? No, no, no Dile que ha sido un regalo De Elrich a Andrés Porque es un máquina Vale Eh, ¿dónde meto este libro, tío? ¿Dónde meto este libro, tío? Y yo Tengo un pico con Fortuna 3 Este, se lo meto a esto Fortuna 3, eficiencia 5 Y rompibilidad, reparación ¿Lo hago? O pierdo el libro ¿Pierdo el libro? ¿Cómo? A ver, repite ¿Pierdo el libro? Sí, sí pierdes el libro Ah, pero hay que notérselo a este, tío Este pico es la polla Fortuna 3, eficiencia 5 Y rompibilidad y reparación Ya está Tenemos el mejor Pico del juego ¿Tú crees? Es lo mejor Dale, dale Claro, es que no sé Esto es lo que quería hacer También Andrés Ah, tío Tenemos reparación De puta madre Ahora solo hay que sacarle El mending otra vez al deano ¿No? En teoría, sí Venga, ahora F, tío Tío, en serio, tío Sois bipolares todos, hermano Tenemos el empalador El pico Con un montón de mierda Y reparación Pero ese por qué Hostia 11 esmeraldas ¿Por qué? Pero no era O tenemos Ah, perforación Perforación No era reparación Te ha escrito Andrés ¿Dónde está Andrés? El Rich ha venido El Rich ha venido Y yo es que también Soy gilipolle Y en vez de meterme en llamadas Escribe por el chat, tío ¿Qué ha pasado, Andrés? A ver, no está mal el pico Pero es que tengo uno Que está a punto de romperse, tío Uno de diamante Que también está bien, ¿sabes? Que estoy utilizando para picar Y está a punto Y ese me vendría Que de puta madre, tío Ah, que lo querías tú para ti Sí, bueno, para mí Para recuperar el pico este Yo te doy el pico este Y lo usa si quieres Ya, ya, sí Ahora lo que hay que hacer Es no gastar el otro Es que el otro está a punto De romperse, tío Y por eso he dicho Yo era por eso, yo Yo quería que eras en plan Oye, lo mejor es Meterle mending A todas las herramientas Que vayamos a utilizar Pero no, Andrés Que somos tres personas ¿Tú sabes cómo es lo que es Meterle mending A cuánto? ¿Nueve herramientas? Pues yo qué sé Cuando los tengamos Simplemente va a ser Epi, ya esmeralda Bueno, en fin Esto ya obviamente va a ser El Rich me ha vuelto a liar Porque yo había conseguido Que este aldeano Me diese mending Ha venido el Rich Ha conseguido el mending Él dándole esmeraldas Me ha cambiado el encantamiento ¿Hola? No, no creo No ha sido el Rich Vale, vale No, no Él no maté más ¿Qué pasa? Que ya no lo tienes con eso Pero ¿y era barato? Porque yo antes también conseguí Reparación, Juan Lo que pasa es que no era tan barato Sí, sí Barato no era Eran 36 esmeraldas Ah, está igual que a mí ¿Y te iba a quedar con ese? A mí me han dicho que no Que lo quitase Sí, sí Yo me iba a quedar con ese Porque tenemos carne de zombie infinita Y tengo al lado al tío este Que vende carne de zombie por esmeralda No, no, no Yo creo que no, Juan Tenemos que Lo que me han dicho a mí Es que tenemos que Convertirlo en zombie Que ir al aldeano Y rescatarlo Vale, pues ya está Pues hace eso Ahora lo haré Bueno, ahora investigaré Cómo va eso Y el libro ese que ponía Ah, es que acabo de llegar Hace un momento Ah, aquí el Rich Eso lo ha puesto Él mismo el Rich Sí, sí, en plan Tiene el típico libro Este con plumas ¿Sabes? Que se puede escribir Imagina, este es un libro Del Minecraft Lo he hecho Lo he escrito Moyan El chat, el chat ¿Qué pasa? Sí, sí Ha puesto no Yo no he hecho nada No sé Te ha roto el atril Y lo he vuelto a poner No, no ¿En serio? Que se ponga Típico a la izquierda Y después con tus picos Se ponga a minar acuario Y así se repara el otro ¿En serio? Estoy metiendo mierda, tío No metas mierda Que hay que darle A los pollos Hostia, que tenemos Un pollo nomás No, pero con un pollo Ah, no, claro Bueno, sí Creo que puede soltar huevos Hay que darle De esto de Semillas Ahí está Tío, hombre, está fumadísimo ¿Por qué se resetea solo? Ven aquí, chico No, nunca Está cambiando solo el encantamiento ¿Por qué pasa eso, André? ¿Será por algo de las horas del día? No debería Yo lo que sé es que cuando te guste el encantamiento Tienes que tratearlo Y así se queda fijo ¿Sabes? Porque os alejáis ¿Cómo? Porque si no otra vez se cambia Ah, entonces ¿para qué quito y pongo el atril? Si con dejarlo puesto y que vaya cambiando ¿No? No, no No va exactamente así, yo creo Pero vamos, que de todas formas, Juan Lo primero que hay que hacer es eso, tío Que es importante Parece una tontería Pero lo de que sea barato Como tú bien has dicho Si necesitamos nueve mending No es lo mismo que te cueste Doscientas treinta esmeraldas Que te cueste ciento diez Lógicamente, lógicamente Pues seguimos Clovers Clovers, pervers Respiración uno, vale Creí que ponía reparación uno ¿Conductividad o qué? ¿Qué es conductividad? Conductividad creo que era del tridente también Ah, para el tridente El tridente cae un poco Maldición de ligamento Maldición de ligamento Pero Juan, ¿por qué lo sigas haciendo? Si es lo que estamos diciendo, tío En plan que vamos a tener que convertirlo Ah, vale No me entero, Anderetti Estoy bien para Vale, pues lo tengo así Paso el lado uno ¿Cómo se convierte? Para hacer que se transforme en zombie aldeano ¿Qué tengo que hacer? ¿Que un zombie lo muerda? Eso Y luego curar alguna manzana de oro Y no sé qué mierda, eh Sí Y la poción de debilidad Tenemos que ir Vamos a tener que ir ahora al nether, Juan Tío, pero la poción de debilidad Hay que liar una Vaya 6 jugando los dos Vaya 6 jugando los dos Yo estoy aquí No, no, yo no, tío Ah, tú no Bueno, te estás esperando Si quieres abrir directo Abre tu directo Y que la gente se vaya contigo O algo así Como quieran Hay mucha gente diciendo que abre directo Que me da como Pablo Está simplemente farmeando Pero bueno, en verdad Vamos a ir al nether y eso Digo, va a pillar más bladeros, tío Hombre, sí Ha pillado bladeros, cabrón, eh ¿Qué? ¿Qué te parece una aventura, eh? Hombre, ya ves Pero bueno, me da igual, si queréis ir a pillar bladeros, pillar bladeros Hostia, madre Cinco horas y media, tío Tío, no, es bastante, eh Yo es que como no tenía nada que hacer, pues ya ves Hombre, yo es que ya hasta ahora Son las doce y media, eh Mi madre se ha ido a dormir, tío Mi hermana no sé ni dónde está Creo que no está ni mi casa Voy a cenar solo, eh No me pongo a llorar, eh Pues tío, piensatelo Yo no sé ni si voy a cenar a ti No tengo mucha hambre Está Twitch y YouTube y te está acabando con la relación con mi familia, tío Te está acabando los huesos, Guilla Claro, es por eso Es que es o eso o vomitar Ok, ¿no? Mira, pues puedo hacer una cosa Voy a dejar esto abierto para que vayan saliendo zombies André, tu inicio directo y tal Me aceno algo Sí Es que cortar para volver en 15 minutos Contería, ¿no? Bueno, oye, pues no abras tú Y nos quedamos en el de André Y ya está, a ver Algo de eso, yo qué sé Hombre, tú llevas todo el día aquí ya Dale que te pego No, yo también, ¿verdad? ¿Abro yo? Mentir Ahora va a empezar todo el mundo Sí, sí, Guilla En este canal El Guilla se hace un canal para un directo O y son Y lo cierro Venga, vete a cenar, anda, chaval 15 minutos de anuncio ¿Qué las toales? Ponte en la tele, tío Nos reímos, pero escúchame Que las televisiones lo hacen Hacen 7, ¿no? Volvemos en 7 minutos Las televisiones Pero antes, yo creo que Algunos han hecho 10 minutos y más No, eso era Antena 3, ¿no? En su buena época Sí, sí Ahí está Me acuerdo que todo empezó con Volvemos en 3 minutos Que decías tú, hostias, poquito Y luego se fue aumentando Y al final decían Volvemos en 7 minutos Que dice tú y yo, cabrón Volvemos en los jueces Volvemos al final de la vida ¿Cómo no voy a la peli, oh? ¿Quién está tirando esto? Hostia, tío, qué calor Oh, veranito pulito Vamos a ver Entonces, tendría que dejar escapar a un zombie por aquí Para que mordiese a este ¿Y cómo hago que le muerda a él y no a mí? Pero para que le muerda tienes que quitar la trampilla, ¿no, André? Claro, claro André, enciérralo junto ¿Quieres que muerda a los dos? Sí, claro Estaría bien que mordiese a los dos Pues haz un túnel con madera aquí o algo así No sé, tío Vale Tenemos una cuerda Pero no se puede usar la cuerda con esta gente No se puede usar la cuerda a los zombies Claro Ni en los aldeanos Lo pueden meter en un barco, eso sí Ah, no puede Yo creía que sí Haz lo del oro Sí, lo del oro que es Lo de las manzanas y eso, ¿no? Voy a hacer las manzanas No, dice esto El intercambio del oro No sé por qué dicen eso Ah, lo de poner la mesa, ¿no? Oro ¿O qué? Quédate en la pesca automática mientras cena Uh, esa es buenísima ¿Cómo hago eso, tío? Es verdad, ¿eh? Me voy a vaciar el inventario, ¿no? No, eso tiene un hopper Aparte que ahí estamos Dice, conseguiréis tela de mending Dice, si te quedáis Lo que pasa es que se gastan los usos de la... No, no se gastan, tío Vale, ¿dónde está la caña? Y yo como que no se gasta Si va por la mitad Porque lo hace forzando A la máquina de sonido esa La máquina de música ¿Qué tenemos? ¿Dos campanas ahora? Pero, ¿y entonces ¿Por qué tiene la durabilidad por la mitad? Son la polla, tío O son súper importantes O las tenemos a pares Dice, ¿qué? No, y tú los jodan Si se gastan No es lo que se gasta, tío No vale, muy bien Tío, aquí hay una casita pequeñita Pone, propiedades de fililla Pone, ahora es mía Propiedad de Bobby Pone, pero Ahora es del MC Repárala ¿Y cómo reparo esta caña? ¿Con qué se repara la caña? No se puede reparar, ¿no? Pero en la mesa, ya, ya A ver, esperarse un momento No me toquéis la posh Con otra caña Eh... Ah, con otra caña Hazte una nueva Vale, necesito hilos y palos Tengo palos No tengo hilos Aquí tenemos una manzana dorada ¿No había más manzanas aquí? Sí, ¿no? Hostia, ahora la hemos movido aquí ya ¿Y qué? Las... La comida está toda afuera ¿Fuera dónde? Al lado de la granja ¿Dónde está toda la comida? Hay como una casita Y desconecta al ratón Una casita bastante fea, ¿por qué? No, 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 Juan Era... Ya, tío, es feísimo F3, no sé cuánto Pregúntalo ¿F3 y qué, niño? Y no sé cuánto ¿Y no sé cuánto? Tironi Y yo, pues, tenemos aquí bastantes mingotas de oro ¿Y esto qué es así? Hermano, tengo más mierda encima Alta F4 Vale, Alta F4, ¿no? ¿Le doy? No, F3 y... H o J o una de estas Que te pongas recargando Y hace como una pantalla de carga Te debo cambiar al día Si no intercambas con él Sí, sí, lo sabemos Por eso lo primero que voy a hacer Lo de los fome que me habéis dicho, tío Pero necesitamos pociones Necesitamos cristal Necesitamos arena Vamos, venga Eh, Andrés Bota de cota de mallas Con agilidad acuática 2 Eh... ¿Cuánta agilidad acuática hay? Ah, no, pero de cota de mallas No, no, no Eso sí lo quieres tú Camino ¿A cuánto un libro de reparación? 64 diamantes y 127 esmeraldas ¿Cómo? Eso no es un tipo Hostia, mira ¿Eso es un tipo? ¿Eso qué? ¿Lo habéis puesto vosotros? Lo he puesto, eh Claro, yo no sé cuánto vale la reparación ¿El qué anda? Los del muro este que se ha hecho Es que lo guapo es vea al vecino, coño Por eso quería yo ponerlo de cristal o algo ¿Me entiende o no? Sí Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gitano, tío? Déjame... Voy a dar ahí con toda la mano abierta Ah, mira Gracias María Zondrego por el séptimo mes Y Northside por el prank Aquí tenemos tierras ¿Qué es la tierra que tenemos? Tenemos tierras ¿Quieres 50 euros o no? Aló, presidente Vale, tenemos aquí Lowstone Tino, Tino Yo no doy tiempo a que spawne mobs Me estás enganchada a la canción, eh Sí, tío ¿Has visto? ¿Pero tú eres el que decía que no le gustaba? Sí, sí, sí No, que no me gustaba Laura No nos gusta la... No nos gusta ni puto caso El escribillo lo que no me gusta, tío Es demasiado repetitivo Pero lo demás, sí Porque el escribillo dice ¿Qué cumpleaños, Félix? ¿Qué cumpleaños, Félix? ¿Qué cumpleaños, Félix? ¿Tú perdió? ¿Y yo dónde está la caña? ¿Y yo dónde pillo la caña? En España La esmeralda la pierdeja Tenemos 20 esmeraldas Bastante poco Y un diamante Hostia, tío La postura, hermano ¿Cómo se hacía un barco? ¿Con palos? ¿Y con lana? Puede ser Un barco, palos y madera, Jhon Barco, palitos y madera Cuadro No, cuadro no Yo quiero un marco Ah, con cuero Un marco en el Barbería La Clás Cuidao, que me entra el pavo De la medianoche Yo necesito un café Sí, hombre Y yo, ¿no tenemos cuero? Coffee Shop La Clás Sí, sí, está afuera ¿Dónde? Se lee cada cosa en el chat Necesito un compañero de casa Que sepa de más gracia Pero el chido es demasiado luz ¿Ahora qué? ¿El cuero? ¿Dónde lo tiene? ¿El cuero ahí o no? ¿Qué? Vamos Eso es los pantalones amarillos Tira Tira Los pantalones amarillos Esto yo quería This is what I wanted This is what I wanted, bitch Vamos a tener cristallada Para toda la vida Espero Que va, tío El cristal en vuela Sobre todo cuando te lo fumas En una buena pipa Pues sí Lo es azul Esquilante Y si es mentira Que me maten El pavo malo El pavo malo Luego está el pavo bueno Uy, casi rompo esta Vale Hombre, Clara Muchísimas gracias Por esos nueve meses ya Buenas noches ¿Qué tal? Clara La amiga de Masi Uy, tú has visto caballo Muchas gracias Clara Se como una zanahoria La zanahoria, lo caballo Muchas gracias Kitsune Kicks La zanahoria, la zanahoria no come caballo ¿Qué te digo, tío? Los caballos no come caballo Las zanahoria asesinan Qué susto Las zanahoria no come caballo No, no, no Ey, ey, ey Aquí hay un caballo Aquí hay el rich ¿Comen los canarios? Me falta uno de los brazos Los canarios no comen caballo Tenemos muchas vagas y un pollo Ese es el problema Troco otro Troco otro Troco otro Escúchame, te digo yo Que si vas a la casa del vecino Y le pillas un pollo No se dan ni cuenta Bien, ¿no? Venga, voy a ir Hay que robarle Esto está bien, ¿no? ¿Eso? Ejemplar escrito por el rich Sí o no al chat Hago esto, sí o no Baja el mine un poco Que está muy fuerte Un pollo 60 euros Digo así y no hago nada Me encanta tu contenido Las noches de Minecraft Hacen que me olviden De todos mis problemas Muchísimas gracias Andres Muchísimas gracias Muchísimas gracias, tío Ahora has dicho Andres No te has rayo de mí Porque no me gusta ¿Yo? O sea, me decís todo el puto rato Dale sí, dale sí, dale Si lo hago Y todo el mundo Efe, tío Es que me coméis Los cojones De locura Comérselo, comérselo Que está enrique Sois el chat más troll, tío Que yo he visto En mi puta vida, tío Pero yo os aprecio Sois muy troll Yo os aprecio Un saludo Trolls tonto Diga, dígan Vale, ¿y esto cómo se pesca? Guille, ¿me ayudas a hacer...? Hostia, que están queriendo Guille, ¿cómo tiro esto? ¿Cómo se pesca? Tío, es la gran automática Para irme a pescar Ah, voy Voy para allá Te lo explico Siempre hace eso 2, 16, 4, ¿no? Sí, creo que sí, Andrés 2, 16, 4 Algo más grande Hey, yo, what's up? Mira Reparación, 14 emeraldas ¿Cuánto? Mentira Te lo juro mi madre No, me lo creo Si te lo juro por tu madre, sí Porque le quiere Te lo juro por mi madre Ah, por la tuya Grandísimo Por la tuya, no Lo juro por la mía Pues, pues, Juan Por favor Tradea lo que sea Para que se quede, ¿vale? Vale, tradea, tradea ¿Qué hago? Voy a poner emeralda, Guille No te mates, vamos a traguille Mantén el click derecho ahí Mantén el click derecho en el aldeano ¿Reparación? No sé Yo he visto dar del permutador ese, tío Eh, yo qué quería hacer con este cristal, tío Yo soy el único tonto que usa herramientas, trabaja todo el día, y estoy con un pico de palos. Soy un japo literal. ¡Qué libro, qué libro! ¡Hostia, necesito un libro! Toma, tengo un libro, date. ¿Pero qué quiero un libro? ¡Yo, bro! ¡Es verdad, 4DA! ¡Es verdad, 4DA! ¡Cómbeme la marifla! ¡Marifla! Yo, Bobby, toma esto, madaf**ing. Gracias, hombre. ¡Yo, cam! ¿Para aquí antes? ¡Papapam! 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 ¡Me jode que aquí falte un bloque, tío! ¡Me jode mucho! ¡C***, vamos! ¡Parece la entrada a un sitio de fumar marihuana, tío! ¡Otera! ¡Parece un pu** loco con los cascos así! ¡Esto es bien! ¡Parece la puerta! Otras catorce esmeralda, y otro de reparación, tío! ¿Sí tiene chicas? ¿Qué pasa con el chat? ¡Andes, hazte los horno automáticos que vas a ahorrar mucho tiempo! Tengo mending, tengo mending, tengo mending Juan, yo quiero mending ¿Tienes el resto? Empieza a hacer granja automática Es que tenemos mucho que hacer Cogete otro para tener los tres uno cada uno Claro, pero necesito más esmeraldas y este tío no me da oro a cambio de esmeralda Mierda, necesito más esmeralda Por papel, por papel tenemos esmeralda Por papel tenemos esmeralda Por papel tenemos esmeralda No tenemos papel Hay un montón de caña de azúcar Hay un montón de caña de azúcar ahí fuera Trae a oro para resetearlo Ponle una cama Venga te traigo oro Esto se cuenta como robar No, y yo las plantas del suelo que crecen otra vez Bueno de hecho esta es nuestra parte del jardín Ha urbanizado aquí, bueno urbanizado no Vegetalizado en nuestra parte del jardín Si le traeas oro Reseteas la carne de zombi Ah, vale Vale, pues venga Aquí hay muchos zombis, a ver si alguno me suelta oro Te estoy trayendo Te estoy trayendo bro Ah, perfecto que bueno Hermano este tío está obsesionado con la caña de azúcar Es una locura lo que tiene Si, si, se ha hecho un melendi ahí hermano Solo cogiendo una partecita pequeña He cogido tres estadas y 64 Tenemos armaduras de oro No lo tenemos Si, si, estoy llevando ya No tengo... Aquí estoy Un segundo Un segundo, vale Que pillo esto Y te doy 24 de oro Madre mía Madre mía, madre mía Dame, dame carne de zombi Madre mía, madre mía, mira el loco Locos pollos piden Oh, tú nenes, toma tres Dame una esmeraldita Y esto no se resetea, me habéis mentido Por lo tanto se mata a todos Te imaginas y mueren No se cuantas personas hay Cuatro mil personas Delante de los ordenadores empiezan a morir Asesinado multitudinario Por una mentira de un chat Necesita la mesa Puedes leer el chat, perdón Por favor diría Juan que quiere resetear el tradeo de carne de zombi Le tiene que poner la mesa de pociones delante del que... Que si quiere resetear el tradeo Si, si, que no queremos resetear Quiero hacer los zombis Necesita su puesto de trabajo Pero que mesa le pongo La mesa de pociones No tenemos mesa de pociones, hombre Si tenemos mesa de pociones, Juan, en el cofre Pero no, lo que necesites Cuidado, Juan, no la líes Vale, vale, vale Tienes el, el, la, osea, el atril Si El atril esta puesto, no? Claro Vale Y ahora que es lo que quieres hacer? Que me reseteé un tradeo El otro, no? El de carne, si, el otro, el otro, claro Vale, pues tienes que quitar y poner la mesa de pociones Que esta en el cofre Lo que pasa es que lo mejor La mesa de pociones la vuelvo a poner Si, lo que pasa es que a lo mejor no esta en la hora de vida Hay unas horas Tengo que venir a las 4 de la tarde Bueno, bueno Gracias a Jetu por el sub Juan, el pico de hierro este tiene el mending? No, no No, este no tiene mending Pero no le pongas mending al pico de hierro Tiene que no Vale, tenemos mas papel que Melendi Dueño de papelerias Melendi Ok Que deje puesto la mesa de pociones y ya, que no esta puesto, por eso no deja otra de armas Ay, que pesados Juanito ¿Querías papel? Quiero un libro, quiero un libro Un libro de que? A ver Reparación, quiere un libro y 14 emeraldas No tenemos nada, ah, quiere papel, le doy papel Juani? No, 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 dame un libro Voy a hacer otro mending Voy a hacer otro libro de mending Para ti Ah, perfecto, perfecto Que te de un libro Si, por favor Tengo las emeraldas, necesito el libro solo Perfecto, ya esta, te doy mending Andres Guay guay Y ya tenemos los 3 mending, no? En los picos, no? En el pico tocho ya tengo el mending ¿Hay diamante? Yo no tengo pico diamante hermano Yo lo pondría mal Oye, señores Hay un límite de... A ver un momento Si se que no soy más, pero si yo poniendo y ya le he dado, todavía no esta en la aquí Reparación Cuantos, cuantos, eh, hay un límite de encantamientos que puede tener un objeto? Solo puede tener 4, puede tener 6, o cuantos? Si, 3 o 4, creo que no Habría que hacerle full diamante y meterle mending a todo el lado Hazte un pico mejor para ponerle mending No, no No hay límite, ah, perfecto Ya, un pico mejor, eh, debería tener más eficiencia Pero bueno, a ver si nos toca el libro de eficiencia, ¿sabes? Y ya lo voy mejorando yo Pero las etiquetas, sí Vale, vale O sea, que yo ahora mismo mejoro esto, ¿no? Que me cuesta poquito Ahora mismo este es el pico que yo tengo así Y un momento, un momento, quiero mejorar esto también O sea, mejorar, arreglarlo No tengo, sí, sí tengo Con papel quiero arreglar Sé que esto es una tontería, pero... Es multi-stream, eh, pone el stream grupal, Andrés ¿Dónde tienes puesto? Ah A mí me lo puedes abrir, tú Eso, yo como, eso es que no sé hacerlo, tío Desde el de... Hice el stream grupal, ¿qué pasa? Te has salido, ¿no, Juan? Del esquadrón Yo no me he salido, yo no he hecho nada O sea, que te tengo que invitar cada vez que eres Tu canal es Illo, Juan, ¿eh? No lo sé Te lo he invitado, ¿eh? Te he invitado, ¿eh? Voy Solo se puede tener como 4 NBT tags En vez de usar 6 de XP, mejor encantar otra con 3 No, te has salido tú del esquadrón, Andrés Yo estaba Ya está, ya estoy Esta ya, ya debería estar Dar al intercambio en vez de arrastrar, bro Ah, venga Hermano, tengo otro mending De puta madre, ¿eh? Eh, pues eso se la debería poner a la espada, Juanito Tenemos una espada muy buena ¿A qué espada? A la de Lutin A la de Lutin, ahí estamos Pues dame la de diamante Toma, ¿dónde estás? Toma Aquí estoy Estoy pillando más carnetos, mi hermano Eh, esto nos ha salido genial, eh, tío El Rich ahora mismo está temblando en su puta casa, tío Y ahora podemos venderlo y todo el rollo Escucha, escucha, está temblando, amigas 14 de esmeralda está muy bien, eh Lo único que... Lo único que bueno, al final no nos hemos hecho zombies ¿Para qué? Si ya está bien así Ya se ha cansado de intercambiar Hombre, porque ese ha sido todavía más barato A lo mejor tendríamos este encantamiento por 5 esmeraldas, ¿eh? Encántate las botas y después le metes mending Encántate las botas y después le metes mending Tú sabes la que hay que liar, hombre, tío Yo creo que no es pa' tanto, tío Yo me estuve viendo un vídeo de PewDiePie que lo hizo, hermano Es que tienes que hacer una poción de no sé qué O no de no sé cuándo El papel ya no lo quiere, ¿no? Ah, sí, esto lo quiere Pero sí, lo mejor me sigue dando Sí, esto siempre me lo va a dar Juan, ¿le doy papel, Juan? Dale papel si quiere Yo voy a pillar libros Porque tengo pa' hacerme Eh... En plan, dos libros más de mending Ocho botellas de cristal por una esmeralda Yo no tengo... Por cristal esmeralda Haz botellas de vidrio, vale No está el cristal, tío Ahora cuesta menos, ¿eh? No está el cristal, tío No está el tope, claro Hostia, te ha gastado todo el papel que tenía Y eso que tenía un montón, ¿eh? Y los libros, ¿dónde están? ¿Qué libros? Los tengo yo, los tengo yo Ah, coña, avísame ¿Dónde estás? Toma He subido Puta, qué ofertón Protección 3, yo tengo que me grabar Pico en la otra mano al matar zombies Que me duele Ah, vale, vale Así, ¿no? Dame los libros, Andrés Y déjame el otro... ¿Le has puesto el looting a la espada? Déjamela porfis No, no, no se la he puesto todavía Pero espérate que todavía no tengo el looting O sea, el mending O sea, el mending Tengo mal libro, ¿eh? Escucha, la espada y eso ¿Por qué no la dejáis ahí Para que el que vaya a farme experiencia? Lo aprovecho ¿La qué? ¿La espada? Sí, claro Me faltan 4 esmeraldas Yo tengo esmeraldas, ¿eh? Toma, toma Le pongo... Toma Ponle el mending a la espada, Andrés Toma esto Toma la espada ¿A ti cuánto te cuesta? El encantamiento ahora No lo sé, sí Quítate Ah, perdón ¿Qué encantamiento? El de mending 3 esmeraldas A mí me costaba 14 Ahora me igual una menos Ah, perfecto Muchas gracias Julio por el quinto mes, tío Eres un grande Se comparte, ¿no? Aún puedes hacerlo del zombi, ¿no? Pero se pierde esto, ¿no? ¿Y esto qué? Si lo convierto en zombi se pierde Tío, hermano, esto es un chollo, tío 14 esmeraldas, espérate que hago otro libro de mending Esto es la hostia, tú 3 libros de mending tengo, Andrés Tío, y todos los que podáis, ¿no? Claro, claro Pa' luego equiparnos las armaduras Hay que hacer el infinito, tío Pero espérate que voy a pillar más esmeraldas Que este tío sigue con el intercambio de los El Rich está temblando, de verdad El Rich ahora mismo está hablando con su agente, tío Diciéndole, por favor, a ver si podéis tumbar el canal, tío Tío, el Rich está temblando El Rich está temblando El Rich está temblando El Rich está temblando Tío, el Rich está temblando Creo que cuando uno no deja pillar carne de zombi puede otro, en serio Escucha, ¿me ponemos vender mending? Ojo, esa no es para nada mala, eh Cuatro libros de mending llevo encima, chaval, esto es una locura Yo te voy a dar más textas Me quedabas así sin carne de zombi, tío O sea, hay que matar zombi ahora No, 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 yo es que acabo de coger, Juan A la gana Dos meses ya y te veo un poco más calvo menor que tres Ah, ¿ya has cogido tú, Juan? Dame, dame ¿Tienes carne de zombi? Sí, tengo varios de zombi, presidente Déjamelo, déjamelo Ah, bueno, como tú quieras ¿Pero el intercambio que lo está haciendo? Yo, yo ahora estoy haciendo 24 ¿24 carne de zombi te vale? No, no, pero a ver, quítate Un momento, ya lo doy lo que tengo ¿Qué tiempo lleva suscript? 24 es la que tengo Tú los tontos digan Oro que nos sobra Vamos a darle también oro Sí, sí, dale, dale, dale Dale oro Voy a coger oro Mirad esto, tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros de mending Andrés, en la casa no queda oro ¿En la casa qué? No queda oro Ah, es verdad Y está en aprendiz Este tío está en aprendiz Está en aprendiz Mira, este tío más carne de zombi Andrés, mientras más encantamiento y más repara Algo más nivel cuesta Cuando el objeto cueste el interior del ligue Ya os dejan más Ya, ya, ya Entiendo, tío Claro, y si le pegas a los zombi con la espada con looting Nos da mil de carne de zombi y... Sí, sí, sí Catorce Treinta y una, eh Un poquillo caro lo de la carne de zombi Pero como estamos en un puto... En un puto spawn de zombis Ocho frascos de cristal, una esmeralda, Andrés Ya, eso con cristal, pero gastaríamos demasiado, ¿no, tío? Bueno, voy a traer cristal de dos formas, tío Que he dejado cristal haciéndose No se pierde lo que tradea O sea, puedes transformarlo, tranquilo ¿En serio? ¿De verdad? ¿Eso lo sabéis así? ¿Yo puedo transformarlo en zombi? No creo, no, tío ¿Dónde está el cristal? Había un montor en un cofre Lo habí movido así, tío Ya cloney, pero si ya tenemos, por ejemplo, esto, el mending Si lo transformo en zombi, perderé el mending, ¿no? Y se reseteará, ¿no? Sí, sí, déjalo así, claro No se pierde, lo hizo con Terstein A ver, tío ¿Cómo puedes decir una gente sí y otra no? No, no lo entiendo Obviamente unos están hablando un poco por creencia, ¿no? Cuando a la mitad de un chat te dicen sí ¿Cómo puedes tener la gente opiniones distintas? Claro, en plan, una cosa que... Tú imagínate, ¿el Barça ha ganado o ha perdido? Y unos te dicen ha ganado y otros ha perdido Claro, ya Es verdad, eso lo puedes preguntar un día De un partido seguro que alguien te dice la mentira Vamos, hay que querer más carnecita de zombi, mi niño No se pierde No se pierde, la mayoría decís que no se pierde Otros supongo que dicen que se pierde en plan por miedo En plan, y yo, no sé, ten cuidado Mira, este nos da perlas de Ender, tío, por 4 esmeraldas, muy caro 21 verrugas, 1 esmeralda Cuando no se traiga, pero cuando ya se traiga no se pierde Ok, vale, todo el mundo está diciendo ahora que no se pierde De puta madre, pues lo podemos hacer, Juan, que se hace más barato, ¿eh? ¿El qué, Andrés? Convertirlo en zombi y curarlo Que follón, tío Pero un momento ¿Qué ibas a traer tú? ¿Cristal? Cristal, voy a traer cristal Tráelo, por favor Bueno, hazlo frasco, ya que estás allí a frasco Ah, lo hago ahí, ¿no? ¿No has puesto Mending a la plaga del útil? Ah, que la tengo yo Esa va a ti Se la meto, ¿no? Sí Espaja de diamante Botín 3, filo 3, irrompibilidad 3, reparación ¿Le doy? ¿Sí o no? Sí ¿Cómo se va a llamar a esta espada? Andrés, un nombre Tres Tres Dos Uno Pum La... la luteadora F más y todo el mundo por la cara, ya que ya no tiene ni sentido ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos frascos querían tú? El가지고 Illa Wür Uy, te ha hecho tanta gracia, hemos hecho ilusión Illa, ¿dónde estás? Eh, buscando un aldeano, que me lo voy a traer Y yaaa Ah coño que tenemos aquí detallado Que pasa con el chat La ey 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 hostia Y yo a la siguiente la llamo a seguir Pero no leo el chat La ey 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 Y al final vamos a gastar grita en esto Pero tio el puto aldeano de mierda Ah vale que es de noche hombre Ya entiendo Ya estoy dormiendo No la he hecho brazo ¿Puedes dormir que vas no? ¿La has intercambiado o no? ¿La que he intercambiado? ¿La botella de cristal? Si Pues déjame que la intercambie que este tio me cobra a mi menos Espera Déjame que intercambie un poco mas Mira a mi ya no me deja intercambiar mas Toma Para ti Ahora te hago mas Pote que tengo 60 de carne de zombie Bueno me da para un esmeraldo ¿Que me has dado? 36 frascos ¿No? Vale Ah esta la podes dormir Eh no Ah no no me dejas hacer el intercambio a mi Ah mira a ver ¿No te deja? No me deja ¿Porque ya lo hago dado yo? Si Creo que si Ya Ya Eh Es como tu me ha dado ¿Que pasa? Que subió de nivel Joder Vale voy a pillar mas Este ya esta el maestro, este ya es lo que tiene ¿De verdad que no lo puedo poner un puto lazo al cuello a un aldeano a llevármelo? Pues eso seria super facil tío Todo coge mas papel eh Vale tengo 8 esmeraldas tío Lleva los otros por seguridad Le preguntare el contestant este que esta diciendo Vale Me puso las tierras en el cuello Ostia que esta es la de Buigra 3 eurillo No ve este Usa la espada con lute ni gana mas carne La tiene al ande Ahora te confirmo Grande y cerra tío No ve este Puto parado de mierda Mira ya Jambe sucia Voy a coger simplemente la que esta en mi territorio Sois aquerosos todos tío Estamos ocupados tío Estamos ocupados van a ir visto Guillem crack Andrew crack Me crack Everybody crack Y yo parece la cancion esa de Den den Crack Den den Crack Cual es esa? Es un impulso Es un impulso Lo he dicho antes de que llamar No lo he dicho Te imagino que es así la cancion Guille Crack Juan Crack Andres Crack Crack Que hace? Para que este puto capullo Crack Mientras los mata se arrepara Crack No, dame los fracos Dame los diamantes Y yo ahora vamos a poder tener Vamos a poder tener Vamos a poder tener Es que esta el portal mal puesto tío Tendríamos que haberlo hecho en medio del pueblo Eh... Pociones de estas de respiracion Que las necesito tío Para construir la casita que hay que construir Otro mas tío Otro libro de reparacion Esto es Dos puntos La puta pola Vale, vamos a dejarla aquí todo Esto es puede venir a alguien y robando reparación aquí te lo he dejado y ni las cogí yo que no tengo nada por cierto gente no se puede poner protección otras posiciones protección contra el fuego y protección a la vez cuál es la mejor combinación de armadura en plan por ejemplo protección otras explosiones en los pantalones protección no sé qué cómo es lo mejor que puede hacerte protección a secas pero entonces si te metes en la lava te mueres con nada 4 y eso es lo mejor pero es lo que os digo entonces una explosión no te mataría se puede todo a la vez de la 1 14 protección te cubre contra todo protección normal dice que te protege contra o sea contra proyectiles también o sea si este casco yo tengo aquí protección contra proyectiles 4 mira lo que ha dicho el rich andrés ahora tiene mi atención escúchame vamos a ir a por diamante si vamos a ir por diamante es divertido si vamos a quedarnos jugando andrés pues vamos a por diamante y eso no a viajar y por blaze rock también y a por blaze rock alguien sabe cuál es la mejor forma de pica diamante yo sé que hay muchos vídeos pero nunca me lo veo porque me da perece hay una forma que es la más eficiente yo en vez de subirme el micro me lo pongo aquí y ya está bueno todo el mundo habéis dicho protección 4 afuera así que supongo que son los buenos en tu puta casa qué susto te imaginas que el rich saludo así a la gente por la calle en plan quedas con él para tomar una cerveza cuatro minutos nada más que saludándote te imaginas uff que grande tío ese tío es el puto amo te lo juro esto es simpático mira en un túnel de tres bloques de separación entre túnel la utiliza rich ha puesto una cara riche por qué eh señores eh señores acaba de ir un creeper para allá cuidado cuidado lo habéis visto no el portal se ha explotado venga ya eh no me lo creo que yo y yo como ha ido un creeper para acá no tengo no tengo mechero si tengo mechero la habéis visto en mi directo y yo jugando así superé que salen los zombies que salen los zombies no me jodáis tapadlo como sea tú eh roca no los cruces no los cruzo no los cruzo Juan Alberto y yo giro la esquina de los portales tío y veo un creeper justo entrando en el portal tío en plan le faltaba guiñarme en plan voy a por tus amigos por favor quiero no quiero perderme enciendo el portal lo enciendo si enciéndelo enciéndelo vale está encendido ahora que me meto voy para allá no tú no te meta como que no me meto si cabrón si la encendido metete metete ah amigo ah vale simplemente se ha roto esto esto hacemos así rápidamente no tengo pico Juan que me puede matar esta gente no ahora lo mato yo eh cristal se salto aquí grande zamuelito le ha regalado una suba el rich MC muchas gracias tío jajaja el rich ahora mismo eres un y yo joder por lo tanto eres un tío mmm feo y bastante ofensivo que tiene tío lo siento llevo mucha hora en directo ehm este tío que pasa carne en el zombie wey el pandeano me está rentando las bolas ¿qué pasa? venga todo el mundo en el chat ey 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 gracias al tema pero por el plan tío somos 1921 el año en el que el guille tenía gracia no es por el plan venga en el chat tío todo el mundo ey 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 guillo me está alejando darle un montón de papel este tío fuma porros y loco me he gastado todo el papel que cojones no ah mira y ahora me cuesta menos no entiendo nada tengo 24 meladas Juan ¿las quieres? todas tuyas tío estrujate estrujate parece y yo ¿que habéis hecho aquí? esto que ha pasado? esto era de madera ¿donde? ah que se ha explotado ¿no? hostia ahora no tenéis madera oscura ¿no tío? pues voy mal no te vayas no te vayas al leano de los huevos no te vayas no te vayas al leano de los huevos no te vayas no te vayas que te parto todo el cuello lo 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 André cambia por favor y yo para desbloquear al aldeano ah si 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 ya 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 en plan esto ¿no? pero todos los demás no puedo no pero los demás también puedo ¿no? grandísimo oh 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 ndfram bienvenido tío tío hijo de puta de puta ¿porque tengo 25 enmeraldas? ¿porque tengo 25 enmeraldas? hijo de puta de puta mierda que parrón lo voy a matar lo voy a matar ah no lo voy a matar mua mua dos besos eh vale esto reparación pin pam úspérate uno dos no no me lo pagas tres cuatro me lo me hago una paga estoy guardando todo aquí ¿vale André? todos los libros de reparación alright he matado a la aldeano hermano que dice tío cabrón si si me ha hartado tío llevo 10 minutos persiguiendo 9 libros de reparación tío escucha me cuesta 10 esmeraldas Juanito ¿a ti cuánto te cuesta? a ver 10 también ah vale vale esto que es una competición chaval eh André hay que arreglar el techo eh se la agarran los libros ostia eh aquí uno ahogado uno ahogado aquí si si ya hay que lo mato ¿no? vamos nada por culo yo no vea como quito la si ya y que acabo de hablar con ella por whatsapp ahora mismo que llevo sin hablar con ella 9 horas porque estoy guardando al mic escucha Juan Alberto eh no tenéis Juan eh osea Guille que vaya el día que vuestros nombres se parecen mucho ¿no ve? si si escuchame Guille ¿puedes traer? tenemos eh madera oscura si yo te he dado ante un montón no yo aquí no tengo ya la gasté yo yo tengo yo tengo si no pero ¿qué tal deano? con los cascos así te he tirado me falta aquí un porro a ver que no te falte transformar al aldeano ya tengo que gastar emeralda si es verdad Juanito también ¿qué? hay que transformar al aldeano dice que estamos malgazando emeralda pero bueno ah vale vale ya tenemos bien de eso tío de libros maestro esto es maestro lo que tú has dicho Juanito hay que ir a buscar diamante si hay que hacer una aventura impresionante pero primero voy a hacerme aunque sea un sandwich tío para cenar la aventura impresionante DMD el horno que ha pasado ¿lo tiene alguien? no lo tiene nadie ¿el horno? ah se le ha cargado el creep ven por favor no no está ahí coño no se le ha cargado el creep eso no es no ¿qué quieres Guille? no no tú no hostia quema un cartel sin querer soy gilipollas gracias mayor por el quinto mes he quemado un puto cartel tidoramio este putisimo dorano este putisimo dorano este putisimo dorano hola gente estoy dorano tengo que encantar algo pero que me encantó si no tengo nada me encanta que te encante no tengo nada tengo que primero ya puedo poner la afiladora aquí tranquilamente pon la afiladora no es donde te salgan los putos cojones no 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 pero capullo capullo de puta mierda te voy a matar ahora no se pueden quitar estas cosas de aquí en la vida eh vale un momento que hace la reparación uy guille guille es la aventurera loco que hace la reparación que tu tienes una un arma o una herramienta y tal y conforme la experiencia te la va arreglando se arregla con experiencia en vez de tener que gastar minerales para arreglarla lo cual me gusta ponle mending a la caña uuuh es que la aldea no es un... no no pero a esa tío vea no es mala esa este no es la mejor caña que tenemos la verdad no es la mejor caña que tenemos osea es lo mejor que tenemos André eres demasiado ambicioso tío la ambicia rompe sacos la ambicia la ambición no no la... la avaricia la ambición no eh... la ambicia a ver a ver las botas que me darían si encanto mis botas si encanto mis tenis protección 4 en las botas y yo protección 4 en las botas la polla no? esta perfecto eh si ey 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 vale pues la voy a... la voy a cantar tío la voy a cantar la voy a cantar esto es la polla tío mira como tengo las orejas esto es la polla y ahora le meto mending ahora le meto mending y ella baila crazy sii no una cantante plan B a ver tenemos que hacer una parodia del minecraft tío de Raquetón la de muchas gracias tío una máquina ella es cuadradita y ahora le meto mending haganlo del aldeano please me lo imagino me lo imagino tío rascados del cuello en plan porfajos de los aldeanos tranquilidad tío tenemos muchas cosas que hacer lo haremos lo que pasa es que Juan no para de gastar esmeralda ahí tío Juan 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 Me río contigo, grande, Pralo, tío. La Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Guilem, the wine, please. No, the wine. The wine. Sí, hermano, tenemos ocho libritos con reparación. Tengo cinco emeraldas yo, Andrés. Y yo, este, este, para este tío somos como de su familia ya, ¿sí? Cuatro mil víboras a una de la mañana, te caes el rubio. Tío, no me insultes. No sé, yo no sé qué está pasando. No sé. Es Elite Graz, en cuanto se acaba de Elite Graz, volvemos a morirnos de hambre. Las botas en la mano, qué mano. Las botas en la otra mano. Las botas en la mano, ¿dónde puedo verla? La policía del Minecraft. Ah, me la tengo que... Oh, qué guapo. Me falta caída de plumas, ya, Betty. Me falta... Ahí, 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 por pesadísimo, tío. Eh... ¿Podemos traer esmeralda por farolillos, tío? Yo qué sé, tío. Pero es que me gustaría... ¿Tiene que ser esto? Sí, porque el otro no. Claro, ya sé por qué me lo habéis dicho. ¿Cuántos sobran esmeraldas? Cinco. Give it to me, please. En el proceso, le pidemos un beso. Puta. Nos tenemos que llevar el pico de toque de seda, que lo tengo ya aquí, el Sidoso. No, no, que esto va a perder. Es Sidoso. Y... Pillar diamantes, menas de diamantes a tope, hermano, y somos ricos. Y lo próximo sería ir a la base del más rico de aquí, que se supone que es el tío ese que tiene el encantamiento tocheto, matarlo, quemarlo, que nos echen del server y ya está. Es como a tu mana, se llama la espada. ¿En serio? Sí, la he llamado yo, es como a tu mana. Es que ahora Guille y yo somos amigos, tío, de tatuajes, ¿no? Vender libros por más esmeralda de la que os cuesta comprarlos. Amigos, shh. Tío, tío, que sea fancy, le meto el encantamiento del útil tres. La verdad es que este encantamiento es la opción. Yo estoy encantado, tío. Qué bueno. Gracias, tío. Ya está, las botas reparadas. Esto es la puta hostia. Ida por tridentes. Podríamos ir a una base de esta de los guardianes, tío, que nunca hemos ido a una. Si pillamos casco con respiración, podemos explorar el océano ilimitado. Eso es la polla, se nos abre un nuevo mundo. Choca aquí. Perfecto. Está como una lámpara, eso te ha tenido que doler. El pico, por dios, me da algo. ¿Qué pico? ¿Este? Que me lo ponga aquí, ¿no? Para repararlo. Está exagerado. El pico, por dios. Hasta ahora estaréis. No tengo ni idea, tío. Yo creo que para las 7 de la mañana ya no vamos a acabar. No, yo a las 12 de la mañana de paso mañana. 12 de la mañana en verdad es... ¿De la mañana qué es? Claro, cuando hay luz solar, ¿no? ¿Am? Claro, tío. Que podría ser las 12 de la mañana. Madrugada, ¿no? Claro. ¿Se pone bien aquí? No sé, yo me invento los... 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 Se pone cranky. A mi por 10, tío. ¿Y por qué a mi por 11? ¿Le meto una hostia? No sé. Parece que en vez de decir... Me nota cristal ahora, tío. Y yo, Guille, con el viento no se te oye, tío. Pero un momento... Ah, vale, que ahora le puedo seguir dando papel. ¿Y para qué decidirlo? Que estoy un poquito más allá. Mirad el Twitter del Rich F. Míralo, Juan. Es que es lo que dice André. Y yo, André no es un tío mandón, ¿sabes? Él... Cuando quedamos por ahí y tal, él no manda. Nos dice, haz esto, haz esto. En el Minecraft, tío. Entiendo, tío. Es lo más mandón que yo he visto en mi vida, tío. Y yo necesito esto. Eh, pilladme esto. Y yo quiero esto. ¿Tenéis esto? Y yo haz esto. Leo, mirad el Twitter y digo, Juan, míralo. Sí, sí. Así, sin más rodeo. Hermano, te cacé. Te cacé. Es que yo lo que estoy haciendo es pillar de ano, tío. De puta madre, Juan. O sea, Guille. Oh, no, le he pegado. Le he pegado. Bueno, que te he calmado. Oh, no, le he pegado. Le he pegado. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Es que le he pegado, tío. Soy retrasado. Es que le he pegado, tío. Soy retrasado. Eh... Juan, tío. Déjame, por favor, hace un poquito de esto, Juan, que quiero... Vale, hazlo tú, hazlo tú. Reparamito, tío. Ay, espera. Tengo 29, casi 30. ¿Me dejas un momento? Sí, claro. Casi, casi 30, eh. Nos vemos, tío. Nos vemos, Guille. Me ha asustado. ¿Por qué te ha salido? ¿Para que el aldeano respawn? Le han roto los cofres al Ridge. El barco. El barco. Se me había jugado. ¿Y eso? Mira el Twitter del Ridge. Efe Ridge, que no es mala gente. Pero yo no he sido, yo no he sido. Y le han desponeado los objetos. ¿Eso ha sido a Andrea antes? Seguro que ha sido en Perchita. Hostia, se ha colado, ¿no? Guille, ¿cómo ha sido en Perchita, tío? Ahora miro el Twitter. Voy a abrirlo. Voy a llegar al 30 y abro el Twitter. Guille, ¿cuántos aldeanos estás trayendo? Hostia, ahora el Ridge está la topina, ¿no? Échame uno y no tienes ni idea lo que me ha costado. Ha sido Conter y Farfa. No sé quién son, tío. Esto es lo que a mí me da un poco de miedo. Que alguien venga y nos haga una putada muy, muy grande, ¿sabes? Sí, es que yo eso es para echarlo. Claro, claro. Es que si me llena toda obsidiana y tal, a ver, no pasa nada. Pero si me jode objetos y cosas que he conseguido y tal... Ahí ya llegaríamos a los puños. Eh... Ya puedes tirar para allá, eh, cabullo. Vale, yo soy nivel 30. A ver qué me puedo encantar. Me encantó... Es que necesitamos diamantes urgentemente. Vale, voy a cenar, tío. Quedado aquí farmeando y eso si queréis, ¿no? ¿O qué hacemos? Me quedo pescando a FK. Venga. Eso. ¿Cómo, cómo es? Por favor, Guille, necesito... Es que no sé cómo se pone la caña, tío. Yo tampoco. ¿Cómo se pone? Voy, voy, que estoy yendo. Tiene que decir, niña, qué guapa eres. ¿Cómo se pone la caña, Guille? Espera, espera, que está el capullo este. ¿Pero dónde pesco? Clic derecho aquí en el agua, ¿no? Pum. Mira, tienes que mirar a la nota de música... No, a la caja de música, ¿vale? Mira, voy a ver tu directo, ahí está. ¿No? Vamos a ver, acércate un poco más. Acércate un poco más, coño. ¿Yo? Ah, que me acerque más. Claro, tío. Y esta tolva tiene para cuatro objetos de mierda. Y los objetos, sabéis que no están cayendo en el cofre, ¿no? Claro, bueno, claro, porque no hay objetos cogidos todavía. ¿Cómo que no? Hay un salmón y un peglobo. Y un pedrolo. Y yo habéis puesto una tolva y no lo habéis conectado al cofre, ¿no? Claro, tío, no lo has hecho mirando para el de este. Claro, hay que quitar la tolva y ponerla otra vez. Ah, sí, mirando para el cofre, espérate. Chuparme la polla. No acepta nada, tío. Así, ¿no? En plan, miro así para el cofre y hago ¡pum! Ya está. Se supone que ya está. Sí. No, ¿dónde están los pescados? Voy a tirar una patata. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, funciona. Vale. Y ahora... Uy, ha puesto como que no en mayúsculas. No hay forma de volar como que no. Pregunto. ¿Sí? ¿Esto cómo es de ti? Vale, me veo tú directo otra vez. Acércate encima del cofre, casi tocando el agua. Sí. Uy. Chao. ¿Aquí? Y tienes que pegarle a la caja de música de detrás. Hace un carry. ¿Hace un carry un qué? ¿Qué caja de música? Ah. Yo para que cuando pesques no gaste caña, pero se queda la animación ahí, pa, 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 pa automática. Pa, 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 pa. Tengo ganas de pavo tú. ¿Se tiene que abrir la rampilla, Guille? ¡Como, Andrés, coño! Puede ser, parece que sí. ¿Así? A ver. No, no. Apunta a la caja de música con tu cruceta. Y ahora pega. Pero más atrás. Hijo de puta. Van hasta el apoyo. Hidase un Twitter para vosotros, pesado. ¿Así? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? No te callas. Es que... Estoy con... Ah, ahora sí, ahora sí. Así, ¿no? Y ahora F3 más T. A ver que lo vean. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Ya está? ¿Y se queda solo o no? No sé, yo no estoy tocando nada. ¿Se queda solo? Perfecto. En teoría, sí. ¿Lo he hecho bien? ¿Qué dice el chat? No puedo darle ni al F5 para ponerlo en tercera persona. Eso no lo puedo hacer, ¿no? Tío, mira, un full hierro también. ¿Puedo hacer eso? Tío, están spawneando, putos cerdos. En verdad, la irrompibilidad es para nada una vez que tienes el mending, ¿no? Vale, pues aquí estoy pescando a muerte, ¿eh? Vale, pues voy a hacerme un sándwich o algo, tío. No mates a un full hierro. En serio, todo es necesario, tío. Bueno, nada más. Vengo, chavales. Venga, que aproveche. Espérate, ¿cómo te abulo? Pausar el mending menos. ¿Cómo? ¿Pero el mending se pierde o qué? ¿Cómo que pausar el mending menos? Tardará más en quedarse con pocos usos. Pero si tienes mending, el mending no se agota, ¿no? Hijo el puto cero. Esto se ha roto. O si se agota. ¡Quita! Ojalá te pudiera pegar a capullo. Pa' no tener que repararlo tanto. No, pero si tienes mending se repara solo. ¿Veis que esta espada yo estoy atacando y no pasa nada? No... No se me está rompiendo ni nada. Venga. Ah, me había escuchado, ¿no? Vale, sí. Estoy aquí pescando. Estoy aquí pescando. Yo estoy trayendo un aldeano más. Tú no sabes la que he tenido que ligar más. Qué asco. Voy a poner otro de estos más... Aquí. Me da la cabeza de Juan. Me está dando un coraje esto, tío. Guille, tú no tienes la madera negra encima, ¿eh? Sí, sí, sí. La tengo encima. Ah, de puta madre. Vale, tenemos carnecita aquí. Le voy a dar a este hombre, ¿no? Simplemente para que dure más y así no tengas que ir a reparar cada dos por tres. Que sí, ya lo sé. Pero vamos a ver. El mending hace que tu armadura o lo que tengas equipado no se gaste. ¿Veis que, mira? ¿Veis esta espada? Yo golpeo y no se gasta. ¿Por qué no se gasta? Porque tiene mending. Porque se está reparando automáticamente. Entonces... Perfecto. No le veo el sentido, en plan... ¿Para qué? ¿Para qué ahora mismo estoy utilizando la irrompibilidad 3 en esta espada? Para no gastar tanta experiencia. Ah, vale. Recoge experiencia, sí, ¿no? Se gasta. Vale, vale, vale. Porque ya sé que estoy recogiendo experiencia. Claro, en realidad me están dando un poco menos de experiencia a cuenta de no gastarme el arma, ¿no? Claro. ¿Pero la irrompibilidad no te da más usos de objetos? Sí, sí. Pero como el mending lo que hace es que no se gasten los usos, da igual que tengas 3 usos que que tengas 10.000, ¿sabes? Pero están las mismas. Siempre que pegues uno, consumirás uno de experiencias, ¿no? Da igual los usos que tengas. Da igual si tiene rompibilidad 1, 4 o 0. Mmm... Supongo. Es que no lo entiendo. Andrés, las herramientas no son infinitas. Va a llegar un punto en el que no podrás repararlas más. Por eso la irrompibilidad. Pero Blasperes. Vamos a ver. No, si yo no voy a necesitar... Yo ya en la vida voy a tener que reparar esta espada, ¿no? No la voy a tener que reparar porque simplemente matando se me va a reparar. Entonces no entiendo para qué es la irrompibilidad. No, porque gastan los usos más lentos con irrompibilidad. No, eso es mentira, tío. Lo único que es que tienen más usos. ¡Fuera, fuera, cerdo! ¡Es que he pisado! Y se monta el cerdo en el barco. Es más, de hecho, en esta espada ya no me sale ni la durabilidad que tiene. Veis que ahí pone durabilidad 198 o 150. En esta ya ni siquiera me sale. Tío, tengo un problema. Se ha montado un cerdo en el barco. Si lo rompo le hago daño y me ataca. No tiene más usos, te gasta menos. ¿En serio, Killer? Ah, eso no lo sabía, tío. ¿Seguro? ¿Te has dicho perdón, Guillermo? Si hay un cerdo en el barco, se baja y se hace daño, por lo que sea, ¿me pega? Sí, claro. Pero... Ah, no. Si se hace daño el sol o no. Pero no te preocupes, si no lo matas, he tomado por culo. Para cosas como el hacha o la pala, que no se consigue, es picando... Andrés a Nioh y a la Granja de Experiencia. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Te pego? Los veo a los dos. Voy a matar al tío este primero. ¿Te pegan o no? No, no, no me pegan. Espera, a ver si se separan. Espérate, voy para allá. Tengo un barco, voy a poner a este tío aquí. Yo... Yo tengo un barco también, espérate. Voy a poner al cerdo en el barco. No sé si lo estoy empujando siquiera. Creo que no. Pulo en un barco, ya está. Ya, ya, pero es que no me deja el cabrón. Se ha ido para allá. Cárgate, cárgate al zombi este. O bueno, sácalo de ahí. Y lo dejamos cerrado por ahí. Se está muriendo. ¿Qué haces? ¿Estás dentro del barco? ¿Por qué no entras? ¿En la o qué? Ahora, ahora, ahora. Ya está dentro. ¿Estás empujando Juan? Venga, ya. Me he cargado la pesca... La pesca... ...guille. La pesca. Lo puedo mover un poco para que... ¿Ahora está bien? No, no. ¿Ahora está bien? ¿Ahora está bien? ¿Ahora está bien? ¿Ahora está bien? ¿Se está muriendo solo el cerdo? Mira, mira. ¿Ahora está bien? ¿Ahora está bien? ¿Ahora está bien? Ahora está bien, me gusta la madre, va igual. ¿Se está muriendo solo el cerdo? Que sí, que sí, Guille, lo puedes matar, tranquilamente. Juan está gastando la caña, creo. ¿Sí? No, ya no. Ah, vale. ¿Se ha puesto a mendig al final la caña? Ni idea. Y el aldeano, para meterlo ahí, no vea, ¿no? Lo vamos a tener que liar. No, 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 es fácil, es fácil. Espérate un momento, déjame que ponga yo piedra y tal. Bueno, con la madera esta, mira. Hacemos así. Hacemos así, mira, está perfecto. Le voy a poner una madera delante o algo así. ¿Que rompo el barco? Ah, y lo que pasa es que tengo que quitarle primero esto. ¿Que rompo? Romper el barco, sí. Vale. Voy a quitar esta mierda. Para que pueda pasar él. Tío, espero no darle a él. Vale, bien. Y ahora simplemente lo tengo que poner como lo había puesto antes, ¿no? En plan, vete para adentro, vete para adentro. ¿Por qué le ha salido, por qué se ha convertido él en el tío este? ¿Qué haces, Andrés? ¿Por qué se ha convertido en clérigo? Ah, perfecto. Perfecto, ya está. Ya está metido. Lo que no entiendo es por qué se ha convertido también en clérigo. No habré perdido a este, ¿no? Vale. Porque tiene las pociones al lado. Pero esta mesa, se supone que cuando lo está utilizando ya una persona, no debería poder utilizar la misma, ¿no? La caña se rompe. ¿Se ha roto la caña? Se ha escuchado un ruido así. ¿Y cómo lo paramos? Que no se ha roto, que no se ha roto. Muevele. No se rompe, no se rompe, dice. Que no, que no, que está bien. Hazme caso. Si no se habría roto hace dos minutos. Ay, perdón. Vale, vale. ¿Se te ha roto la hacha? Sí, no pasa nada. La hacha da igual. Ay, Dios mío, que agobio, tío. ¿Se escucha el aire, Andrés? Un poquito. Puta, es que me estoy cociendo, tío. El boquero. Ah, pero no es muy molesto. Hace otro trilo de Richard. Mentira. Ah, vale. Pues no, vaya troleo, ¿no? Somos tan vago que no os ha servido el troleo porque no hemos querido mirar el Twitter, ¿no? El troll MC. Ah, vale, que no era troleo vuestro, que era de él, ¿no? El boquerón. Ah, vale, vale. Te he explicado lo de la inrompibilidad antes, que soy mucha gente, tío. Ahora soy 1500 aquí, no puedo ni leerlo. Está pillando cosas, eh, Juan, ahí en el cofre. ¿Estás pillando cosas en el cofre? Sí, poquitas, pero algo está cayendo. Ah, vale, vale. Ah, mira, pues sí. Soy nivel 29, tío. Estoy a 5 o 6 zombies para el tren. A ver. Porque habéis puesto y quitado la mesa de pociones. La utiliza para recargar otro, pero no está asociada a esa aldeana. ¿No está asociada a esta aldeana? ¿No está asociada a esta aldeana? ¿En serio? ¿Yo puedo quitar esta mesa y no pasa nada? Señores, ¿me está diciendo eso? Si rompe esa mesa, no la quites. Por 3 esmeraldas frasco con experiencia. No la quite. Todo el mundo dice, sí, menos 3. De todas formas, si perdemos a este tío, no pasaría nada, ¿vale? Me arriesgo. Y no pasa nada, de verdad. Tenéis una guanta. Lo me lo puedo gastar. ¿Y este hombre qué es? Ah, bibliotecario. Ahora es bibliotecario, claro. Y esta mesa tampoco la ha estado utilizando, ¿no? Sí lo está, pero dos aldeanos pueden apropiarse de uno. Dale, pepa flores. Pero pónsela otra vez. Ya, pero ¿qué queremos? ¿Qué me interesaría ahora, Fortuna? ¿Qué otro intercambio nos molaría, tío? La caña, la caña. ¿Qué pasa con la caña? ¿La caña se gasta o no se gasta? Me estáis mareando mucho, tío. Que si se gastara, estaría ya rota. Hace rato. Mientras vaya. Vale, venga, voy a hacer caso a Guilla. Hazme caso. Toque de seda. Ah, toque de seda. Que lleva con los mismos usos todo el rato, tío. La caña de jodas. Vale, vale, perfecto. Quillo, what's up? Oh. Quillo, casi se rompe la caña, ¿no? Hostia, he llegado al límite. ¿Qué hemos pillado? Vaya mierda. Sí, tío. Pe, globo, hilo, once de bacalao. Salmón crudo. ¿Esto es lo que hemos pillado? ¿Qué has pillado? Tengo que repararla. ¿Me la puedo poner en la mano? ¿Charnes qué era, tío? Protección 4, la verdad, que sí que estaría bien. Sería la polla, de hecho, tío. Protección 4 sería la hostia. Ah, pero esto no tiene mending. Tengo igual, no se lo ponga. Le puedo quitar. Si le quito este, ¿se quitará el bibliotecario? No, no, Juan. Se lo puedo quitar. Ya tiene el trabajo fijo. Ya no va a cambiar, ¿no? ¿Cómo? Si le quitas el atril, ¿se le quita el trabajo? Gracias, Jotasatán, por el prime, tío. Se la puedes quitar. No pasa nada, porque cuando trateas con un aldeano estando con una profesión, se queda para siempre así. Vale. La espada de Lutin, tío. No se le quita, ¿ves? No se le quita, Juan. Espada de Lutin. A ver, Lutin la tengo yo. Y este tío ahora mismo, ¿por qué no se le va la profesión? ¿De dónde cojones está sacando su profesión? Si todavía no hemos trateado con él ni nada. Ya me la paga. No entiendo, esto ha cambiado mucho, tío. Toma. Escúpate, humana. Loco, ¿pero cuánto llevas en directo? Yo estaba viendo tu tarde. Ni puta idea, hermano. Casco con una rompibilidad a dos, a mi pobre. Hay que ejerbo gata, de pavo y queso. Tengo más calor que Kali y el Dandy. Que más calor. Cuando se bloquee el tradeo sin mesa. Te aprovecho, muchas gracias. Y por el culo lo eche. Y yo, ¿cómo vais? Tengo el atril yo, André. ¿Quieres el atril? El atril, ponlo a este. Pero es que ahora mismo no se puede. Hay que esperar a que se le vaya la profesión. Todavía no podemos. Cuando se le vaya la hora se le irá la profesión. ¿Qué hago con la caña, señores? ¿La reparo o hacemos otra o qué? Juanito. Dime. ¿Puedo coger el item frame que tienes arriba, tío, donde el libro del rey? Yo no te puedo hacer uno, cabrón. ¿Cómo se hacía, tío? Yo con palo y con uno de cuero. Ah, vale. ¿Le meto mending a la caña? No tengo ni idea. ¿No es malgastado? Date cuenta, Juan, que vamos a necesitar 4 por 3. Vamos a necesitar 12 mending. 4 por 3, o sea, 8. Si no ponen las mesas, no pueden recargar su intercambio. Cada vez me podré intercambiar más. Deja a streaming toda la noche. Entiendo, entiendo. He visto el tweet, he visto el tweet del rey, chaval. Vaya putada. Era una broma, ¿no? Decía que era... Ah, ¿era troneo también? Sí. Joder, macho. No me voy a creer nada a partir de ahora. Pon el atril, Juanito. Ponlo delante allí, el atril. Delante del bibliotecario. No lo tengo yo. Creo que lo tiene Guille. No, lo he dejado en el cofre de ahí delante. Pues lo tiene en el cofre. ¿Quién me ha pegado? ¿Podéis hacer mientras yo voy a por otro... Un cofre, tío? O sea, perdón, un atril. Otro atril. Yo me he hecho un atril. ¿Qué necesitas? Más bien dicho. Ah, toma. Hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si duermen pasa la hora, ya es que no sé por qué no duerme la gente. Ah, no, no, no es de nosotros. A ver, ahí ten frame. ¿Tenemos cuero? Sí, tiene que haber. Sí, tiene que haber. No, no hay cuero, ¿no? Perforación 3, ¿esto pa' qué? ¿Para el arco? No. Perforación pa' qué es. Pa' las de estas, pa' los ballestas. ¿Para las ballestas solo? Sí. ¿Es así? A ver, tío. ¿Cómo se va? Pa' tu polla, pa' mi culo. Te lo juro, uno encima de otro ha dicho uno, pa' tu polla, y justo el de bajo, pa' mi culo. Parece que se han puesto de acuerdo. Maxibomb. Por la cara, tío. ¿Cómo está? Aquí tenía un reloj, tío. Está bien, Andrés. Andrés, ¿tu querías? Ah, creo que lo perdí. No tenemos nada de oro, literalmente nada. Bueno, abajo hay oro, ¿no? Andrés, te he dado madera oscura. ¿Qué querías? Pero yo voy a cenar y ahora vamos a por el avance. Ah, sí, es verdad. Grande, tío. Está bueno, ¿eh? Está bien. Esco, esco. No, no, no. Pues ahí es aspecto y no pones hombre, lo pones, ¿no? Y yo, no veas el huerto, lo que ha mejorado, hermano. Cada vez que me han apoyado. Mirad, ya no tengo gafas. Mirad. Bueno, no tiene gafas. Tenía una gafas de sol. Ya no tenía gafas. Ah, es verdad, coño. Ah, pues lo del casco ese, ¿no? ¿Es lo que dijeron? Sí. ¿Era así esta mierda? Ah, de puta madre. Vale. Vamos a ponerlo, por ejemplo, yo qué sé. Ponemos... Vale. Vale. Se puede ver, ¿no? Esto va funcionando, ¿no? Incluso lo podría poner aquí. Se ve mejor, ¿no? ¿Por qué no usa la espada con looting? Porque la tira, André. La tengo yo, Juan. Ah, esto ya, ya, es verdad. ¿Dónde está el Juan Finley que yo conocí? Y yo de spam con Pau y queso, tío. No tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es estar 7 horas sentado. Eso es lo malo. Eso es lo que está mal. A follar, vaca. A follar. Creo que voy a hacer... Tengo que hacer otro H. No sea un H, ¿no? Estar pollo, aquí. Ah. ¿Qué está pasando? Ah, no, que todo lo que tengo tiene Mending. Ya me creo que todo lo que tengo tiene Mending, ¿sabes? Pareco gilipollas. Me creo que tengo todo conmigo. La vida del rico, eh. Pero luego hilo es mierda, tío. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora mismo? Un huerto. ¿Un huerto, hombre? No, recogiendo el huerto y sembrando otra vez. Vale, pues me voy a tomar yogur, tío. Y cuando queréis, o sea, si me tomo el huerto y eso, queréis que luego vayamos a pillar diamante y eso. ¿Qué? Porque era de otra cosa y de repente no entiendo nada, tío. ¡Uuuh! A lo mejor estoy con eso, el aldeano se hará herrero de armadura. Y todavía me darán por esmeralda de armadura de diamante con protección 2 he llegado a tener yo. Claro, pero en el máximo rango, ¿sabes? Habría que elevarlo al máximo rango y, si no, cambiarlo otra vez. No sé yo, no sé yo. ¿Se puede hacer un horno con piedra? No. Sí, Loh. Sí. No, hay que hacerlo con cobblestone. Yo, pero no gasté la piedra, cabrón, en esa mierda. ¿Qué haces? Igual. Me deja el... Guille, no te lleves la espada, tío. Toma, toma, toma. Juan se la lleva, que la tiene ahí. Yo no la tengo. Detrás tuya. No, no, yo estoy en el huerto. Pues vuelvo a la casa. Bájasela tú, cabrón, que acabo de venir ahí. Yo también, tío. ¿Te la lleva, Juan? Joder. Yo lo quería que se lleve una escalerita para subir, tío. Es que esto es... Yo no había un montón de... Ah, Juan, está... Bueno, te voy a añadir. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ey, megatoc. No, no, no. ¿Qué pasa? Creo que es esta, ¿no? La terracota. Megatoc ahí, tío. ¿Dónde, tú? Aquí, en la puerta. Esto ya da igual. En la puerta, algo. Aquí. Y la puerta iría aquí. Perfecto. Vale. Y yo tres pisos, no. Ya pondré un cuadro aquí para tapar eso, sí. La idea era hacer un tejado y... No sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo hacerlo. Ha hecho eso, tal vez, pero es lo mismo. Ah, no. Y yo, pero está guapo, tío. Hazme caso, please. Jack Launy. Pero es muy fácil, pero es costoso de dinero, ¿no? O no, no sé, tío. Hay que irse a mirar. El alto horno. Voy a guardar. Vamos a guardar cosas. Voy a ir preparándome para que no vayamos de aventura, ¿vale? Sí. Voy a hacerme el alto horno. Uy, qué susto. ¿Cómo vas hacia el alto horno, tío? Juan, ¿tú lo sabes? El alto horno, ni idea. Eh, tienes que hacerlo muy rápido. Yo sé hacer el bajo, tío. Ya ven, el portal, sí, tío. Lo ha arreglado el chaval, nuestro vecino. Lo ha arreglado. Amenazado de muerte, claro. Vale, llevo este pico. Llevo el pico de toque de seda. Hay que llevar comida, tío, a muerte. Carbón y mierda, sí. Vale. Uh, sí, sí. Hace falta carbón y hierro. Carbón tenemos a muerte. Y hierro, 55. Sí, lo sé, lo sé. Haciendo, sí, se pone... Sí, tenemos bastante. Carbón tenemos 19 bloques. Vale, vale, perfecto. Pero un momento. Alto horno, venga. Vamos a hacer esa mierda. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, necesitas tres bloques de piedra cocinada. Ah, vale, vale, entiendo. Este, este bloque, ¿no? Muchas gracias, Xgots, por ese Twitch Prime. Esa casa que parece una vez el crasteo. Me he ido al hospital porque tenía mucha diarrea a las 12. He llegado a casa y veo que sigues en directo. Gracias por hacerme feliz y que se me puse estos ardores a nadie. Llevamos aquí la vida entera, tío, te lo juro. O sea, seguro que os habéis ido. Habéis quedado con vuestros amigos. Habéis tomado una cerveza y habéis ido al gimnasio. Habéis vuelto, habéis duchado, habéis cenado y seguimos aquí. Reunión. Ahumador, no veo el puto al toro. Yo vivo tu, el puto Juan, tío. Yo vivo tu. ¿No lo tu? Me sabe arreiría. Ah, yo también estoy tu, hijo. Mira, este, el atril. Un momento. Ah, el atril es fácil, tío. Yo vivo esto feo, tío. No lo habéis dicho más. Aquí. Carne podrida, tío. Qué mala piedra lisa. Es piedra lisa. ¿Y esto que yo tengo no es piedra lisa? Ah, no, esto es Andresita pulida, coño. Sí, pero no sabía, perdón. Andresita. Vale, vale. Guille, ¿tú tienes piedra lisa aquí? Ah, ahí, por ahí, ahí. Abajo, ¿eh? No me haguido. ¿Por qué coño tengo la espada con Lutin, tío? Déjamela por fijón, que ahora tengo que ir. ¿Y la piedra lisa? ¿La has cogido tú, Juan? ¿Has copado buena? Piedra lisa y decís que esto hay que quemarlo otra vez, ¿no? Coge la piedra lisa. Sube en directo en dos partes a YouTube. Me parece a mí que se va a subir íntegro, ¿eh? Ah, no, esta es ya, ¿no? Esta. Esto es una locura, tío. Esto es una locura. Esto es herramienta. No, no. Es bloque de hecho. Un papel aquí, hermano. Este papel. Arte 1, hijo. Arte 1. Papel mojado. Esto es el alto horno. Ligoto de hierro, un horno normal y tres piedras. Mucho más cofre. Carbón, vale. Mechero. All righty. Hay que llevar madera por si acaso. Yo llevaría madera. Llevaría un poquillo de madera. Llevaría comida. ¿Dónde está la comida? Aquí y aquí, ¿no? Sí, a la derecha. Vaya conexión, ¿eh? No serás tú connecticut. Me llaman connectivoy. No, te llaman connectivoy. Así. Vale, pues perfecto. Yo ya voy listo para irme de aventura. Y aquí siempre hay patatas cocinando. O sea, hacen falta muchos diamantes. Y yo, tenemos toque de seda, fortuna. En cuanto encontremos diamantes, somos ricos, literalmente. En cuanto lo encontremos, somos ricos. Literalmente. Juan, por favor. ¿Tienes un bloque de estos de blancos, tío? Tienes, tienes, tienes. ¿Pero tú a mí qué me das? ¿Qué quieres? No, de hecho, ese bloque de cuarzo que dices que falta, me lo robaron a mí, tío. Joder, tío, me está dando un coraje de beso ahí. Sí, sí, da un toque que no vea. Joder, muchas gracias por los cinco mesazos, tío. Y a mí, gracias, Carlito, por el prime, tío. Me lo quito el Carlos Nubes, el amigo del Perchita, creo, tío. O el Perchita, uno de los dos. Escudo, escudo, me toca hacer. Buenísima. No tenía escudo yo. Ay, Juanita. Ahora sí que sí. Y tú al escudo le metes mending y no vean. El escudo se puede encantar. ¿Y cómo reseteo esta mierda? Ahora lo tengo que quitar otra vez, ¿no? Porque se ha hecho de pociones. Ahora hago así. Si me lo dice Killum. ¿Cómo se le quita esta mierda? ¿Es de noche, no? Bueno, yo la verdad que esto ni lo entiendo. Sí, es de noche, ¿no? Vale. ¿Por qué no se le cambia? Es de noche. Vamos a hacer así. Bien. Vale, 18 de madera, por si acaso. Con palos y tal. Antorcha. Cuid. Si tengo de carbón. Yo creo que voy preparísimo, tío. Lo que quiero hacerme es un... Si no, me hago un marco otra vez, tío. Voy a matar a una vaca. ¿Dónde está la vaca? Afuera. Y esto lo tenemos que tirar. ¿Nos amigos ven Reddit? Sí, el guille se mete. Y Reddit también ve. Ahí está. Muy bien hecho. Bien ejecutado. ¿Dónde coño está la puerta, tío? Súpa. Ey, ey, ey. Está... Vale, porque estáis muertas, tío. Ya lo siento, eh. ¿Te voy a avisar, tío? Y no me dan cuero. ¿Y yo por qué no me dan cuero? Ay, no lo sé. Es como tu maná. ¿Por qué no me dan cuero? ¿Cómo las están matando, amor? Ahora. Uy, la madre. Que me parió con el aves. Vale. Ya tengo eso. Ok, tengo ocho de carne que voy a cocinar ya que estoy. Is that low, kid, o pobres? El hombre al final me escribió, ¿vale? Vale. ¿Y ahora? ¿El qué, André? Que antes dijo este... El perchito dijo el boquerón. Y no sé si... ¿Quiere decirme algo o qué? Mira el boquerón. No, no me dijo nada, ¿no? ¿Y aquí qué ponemos? ¿Qué podemos poner ahí? Algo que simbolice el pachingar, ¿no? Este trío en Elite Craft. ¿Qué podemos poner aquí, tío? ¿Eh? ¿Qué objeto podemos poner? ¿Una patata? Ay, coño, los fantasma, chú. Ratunda, banda. Una patata, una patata, una pluma. Una patata, ¿no? Pero sin cocinar. Una patata... Una patata virgen. Ya, ya, ya. Pero no tengo lava aquí, tío. Como yo. Esto es una solución rápida. Están las patatas, tío. Aquí. Una patata. Te lo juro, me da un agobio tener el inventario como lo tengo. Madre mía. Vaya coñazo. Eso dijo ella. No es por la cara. ¿Por qué coño tengo un puto filete en la mano, tío? Aquí nunca dormimos, si os dais cuenta. Porque siempre se duerme alguien antes que nosotros. Claro. ¿Es de noche? No. No. Justo. Qué vasco. Nunca es de noche. Eso es lo malo, un poco, ¿no, tío? Sí. Molaría que fuese de noche alguna vez. Que siempre jugamos de día, tío. Bueno, yo estoy ready para pirarme, tío. Tío, ya no es de noche. No es de noche porque este tío es sacerdote todavía. No entiendo. Que Andrés, la noche ya ha pasado, ¿eh? Ya. Y por qué no cambia la profesión. La profesión. Claro, no, madre. No, el hacha me la llevo por si acaso, tío. Hay que traer algún arbolito o algo. ¿Dónde estás, tío? All right there. Arreglando la puta caseta esto. ¿Qué lo vas a poner de... ¿Con qué estás picando, tío? ¿Cojones? ¿Con la pala? No, oye. Pero tranquilo. Vale. Eh, Andrés, ¿tú qué pasa, tío? Tío, yo estoy aquí todo ocupado, tío. Estoy agobiadísimo. Y yo, cabrón, pero no nos íbamos ahí. Sí, sí, vamos. Un momentito. Esta espada se me va a romper, tío. La arreglo. Arreglo la espada. Es que, ¿por qué no me encantó una, tío? Aunque sea de hierro. Es que no te... Me voy a encantar una espada de hierro, tío. Me la voy a encantar, tío. Repárala. Pero si tiene golpeo 1 y filo arrasador 1, me la encanto a nivel 30, tío. Me voy a encantar la espada. Y tenemos una trampa de experiencia. No hace falta ni que espera diamante ni nada, tío. Me encanta otra. Sí, sí, me voy a hacer una nueva. Voy a hacer una nueva. Qué mal objeto que se laguea el serve así, así. Vale. Y ahora me encantó este y puedo juntar a las dos. Y ya nos caemos de patria. Sí, eso se pone ahora en un momento, tío. Filo 4. Del tirón, ¿no? Sí, eso es gilipo. Yo no me pongo las de esas. Filo 4 es bueno, ¿no? Filo 4 es muy bueno, sí. Sí. No tenía yo... No tengo ningún libro ahora mismo. Aspecto Igneo 2. Entonces hay que tradearle para... Me quedo con cualquier de estos, ¿no? Por ejemplo, esto. Y yo, ¿no tenéis los bloques de carbón? Tráemelo, Juan Alberto, por favor, rápido. Momentito, Andrés, por favor, que estoy haciendo esto. Digo, para que no... Ah, bueno, da igual. No va a cambiar de posición. No merece la pena, ¿no? Esto no merece la pena. Devolver al remit... Ah, vale. Estoy dado. No merece la pena, tío. Tengo esta, ¿no? Y tienes Sko? Y rompibilidad 3. Esto sí me... Esto sí me convendría, ¿eh? Voy a dejar algunas pociones ahí también, tío. Voy a dejar pociones y las voy a dejar ahí para cuando podamos... Hacer mierda. Digo, what the fuck is coming now, ¿eh? Perdición de los artrópodos 5. Eso que mierda es, tío. Eso para hacerle daño a las arañas. Vaya mierda. Arañas, le pismas. La pasma, las arañas. Pero pierdo filo, pierdo filo. Por culo, ¿no? Filo 4, aspecto inno 2. Mira, ya me ha cambiado, tío. Pierdo filo, aspecto inno, rompibilidad. No se puede tener filo y perdición de los artrópodos. ¿Ves, Juan? Por no tener el puto carbón, cabrón. Filo es 100% mejor, ¿no? Filo y aspecto inno. Me quedo con eso, ¿no? Sí. Deja filo. Claro, claro. Tengo que dejar filo. Entonces hago así. Aquí no está filo. Hago así. Filo 4, aspecto inno 2 y rompibilidad 3. ¿Y pierdo la perdición de los artrópodos? ¿No? ¿Cómo llamamos la espada, tío? Ah. Y vamos a llamar algo, ey, ey, ey. Vamos a llamarlo... Ey, 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 ey. Todo lo largo que se pueda, tío. Ey, ey, ey. Vamos a poner la fombita abajo, tío. Vaya guapa. Vale. Dejar mierda aquí, por ejemplo. Vale. Tengo aquí una piedra de fira. Luego ya que lo ordené quien sea, porque yo estoy ya hasta la polla. Perfecto, pues yo ya llevo... Yo ya estoy más que ready para la acción. Yo también. Bueno, venga. Todo suena mejor. Bueno, venga. Qué guapo el reloj este aquí, porque ha puesto un reloj aquí, Andrés. Pasa, veis cuando es de noche y tapa los besos. Uh, qué guapo. Hostia, qué agobio. Andrés, ¿tú estás enfadado? No, no, no. Todavía no. Eh, piedra lisa, no necesito. Hielo, todavía tengo hielo, Juan, que con hivo, pero al final no hemos hecho nada con esto. Vamos a dejarlo aquí también. Mira los bloques de carbón grandes, tío. Se me va a olvidar haber venido para eso. Es que pone ese bloque que falta, pero no tenemos cuarzo, ¿no? Lag. En el cofre hay cuarzo, dice la gente, tú. ¿En cuál? Tu escudo, es verdad, en el interior he pillado un escudo, tío. ¿En cuál cofre hay cuarzo? Coño, aquí hay cuarzo. Ya me lo han dicho, mister. Es verdad, pues, será verdad. ¿En el entrenador? Ya me lo han dicho, mister. Ya me lo han dicho, mister. Vendré más de ahí a entrenar. Vaya crack. De cracks. Bueno, mister, ¿qué hacemos ahí? Hay vacilones, eh. Me voy a reventar. Mira, por carbón. Ahora sí. Déjame un segundito, por favor. Ella es calladita. Por 15. Antes creo que me daba más barato, ¿no? All right. A la derecha he puesto un cofre con la comida cocinada, ¿vale? Para dejarla ahí. Buen provecho. Comprar zapato y casco, que es lo más barato, y sube lo mismo. No le trajes carbón. Porque no, tío. Yo creo que es más barato incluso, ¿no? ¿Por qué? Ahorra hierro. Yo creo que sí, ¿no, tío? ¿Te has cargado mi pollo también? Pues claro. Mira, con esto me da esmeralda, sí. Mi puto pollo. Fíjate que ha ganado bastantes esmeraldas, ¿no? Yo creo que esto sale rentable, tío. Esta puerta a tomar puesta. ¿Tenemos más hierro arriba, chavales? Sí. Bueno, a mí que nos llames, chavales. He gastado todo el carbón, ¿eh? Al final con la tontería. Otra muralla ahí que dice que es su propiedad. ¿Dónde está la piedra esa? Sí, mis cojones. Venga ya, pero esto qué mierda, tío. La gente comiendo no ha quitado la isla, tío. Si todo lo que tiene el de isla para atrás. ¿Tú has pagado el alquiler? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen? ¿Qué han hecho? ¿Qué han puesto aquí? A partir de la muralla. La propiedad es de Bobby. Gracias por tu atención. Tu gana, Bobby, tío. Tus putísimas ganas, chaval. ¿Sabes la de continente que tienes para atrás? Y... Claro que sí, campeón. Todo esto es suyo. A mí, Juan, me molestaría tener un vecino como tú. Mentira. Hermano, sí que lo que tenemos que hacer nosotros es poner un nesto de piedra y poner a partir de aquí dos millón. Ahora ya está. Bueno, tengo el mechero, ¿no? No lo tengo. Bueno, vámonos ya. ¿Qué es? Mira, lo que está montado aquí. Esto parece un pueblo del The Witcher. Mira, hermano. La gente, las cosas que hace, tío. Hostia, molaría ver un timelapse de cómo estaba esta isla cuando llegamos. Ya ves. Y cómo ha ido cambiando. Eso por aquí, eso por aquí, eso por aquí. Papel y eso que deja también aquí. Las esmeraldas las dejo aquí. ¿Estás en la casa o está Bobby? Está Bobby. Ok. A ver. Puedo hacer. Espérate bien. Y yo, es que quiere todo lo de atrás. Es que este chaval está colgado, tío. Este fuma porros, pero como un cabrón. Está guapo, ¿eh? Se marca un edificio guapo. Sí, sí. Esto está guapísimo, tío. Si lo miras de lejos, yendo para allá y para adelante. Y lo miras mirando hacia nosotros, parece una estatua de la tribal, tío. Es decir, que lleva una lanza ahí al lado. Te lo juro, tío. Qué currada, tío. Pero sube, maestro. De otra forma y te venden las maneras de medante muy baratas. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Hostia, que iba muy loco. Ay. Uy, casi le piso el huerto. Lo único es eso. Necesitaríamos farmear ahora también hierro. ¿Por qué vamos aquí si esto es en la jungla, no? Vale, pues yo creo que ya estoy listo. Ah, no tengo nada de comer. Con el bambú nos podemos hacer lagandamio, ¿no? Es con el bambú nos podemos hacer bim bam bum. Ah, bim bam bum, bim bam bum. Eso está bien, ¿eh? Bim bam bum, bim bam bum. Gitano. ¿Cómo que gitano? ¿Qué ha pasado? Bim bam bum, bim bam bum. Ladrón. Bim bam bum. Ah, claro. Lo ha puesto B, ¿no? Joder. Me cago en la puta. Ahora se lo tengo que devolver, tío. Y él nos ha quitado la isla. Mira, no se lo devuelve. Ya era planta. Eso crece, ¿no? ¿Cómo crece eso? No tengo ni idea. ¿Para arriba? Se está haciendo de noche. ¿Esto se puede cerrar, tío? La gente quiere estar aquí. Ya salgo, ¿eh? Qué guapo esto. Ahí de noche se tiene que ver todo bonito. En la casa hay comida, vale, vale. Vamos a plantar bambú nosotros. ¿Quién me ha pegado? Creí que me había pegado el bobby, tío. Plantamos aquí. ¿Esto se planta así o no? Este puto gato, tío. No se ha movido aquí en... En cinco años. Oh, mira, ya ha crecido. Qué guapo. Perfecto, tenemos bambú, tío. Lo he encontrado. Lo he encontrado, bambú. Esto está guapo también, lo nuestro. No me jodáis. Que esto está vacío. Esto lo acampo antes. Bueno, tío. Yo estoy listo para que nos vayamos a buscar llamantes. Bueno, ¿verdad? Sí, sí, yo ya estoy casi. Cojones. ¡Correr a los fantasmas! Me encanta el fornite, lo juego todo el día. Me jodáis, tío, que es mejor, el fornite o esto. Os lo pido, tío. Es que de verdad, tío, me enfado, eh. ¿Dónde estás, bambú? Estoy abajo, bambú. Y yo es de noche y nadie ha dormido. ¡Eh, fantasmas! ¡Vamos a dormir a nosotros ahora! Que nos salen los fantasmas, aquí. Llevamos a dormir, rápido. Dale, dale, que odiamos. Muchas gracias. Echo 88 por ese Twitch. ¡Prime! Muchas gracias, tío, por el apoyo. Escudo. Me hago el escudo, me lo pongo. Tengo el escudo, ¿no? Vale. Señores, ¿se viene la aventura? Tener... Ah, que tenemos dos estrellas. ¿Soltan cosas? ¿Los fantasmas? El sardino 93. Vamos a mirarlo. ¡Eh, Enderman, Enderman, Enderman! ¿Tienes lúter, Andrés? Sí. ¿Qué hace? Nada, salió. ¿Está ahí o dónde? No sé, en su casa. Madera, Juan, llévate madera. Llevo ya, llevo 16. Yo llevo un poquito de madera. Un poquito de pochita. ¿Esto se puede hacer así? Imagínate que esto fuesen hardcore, eh, tío. Y morir ahora y todo esto perderlo. Ah, que no es... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hacía el... Ah, no, esto era así. Hablo solo. Ah, pues sí, sí que se puede, tú. Que no, jodos, hijo. Que no, van. Todos te creemos, tío. Pues sí, pues sí, tonto, tío. ¿Os lo sois? Esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto lo tengo, esto lo tengo. ¿Y qué más habéis dicho? Tenemos que construir por todo esto. Andes, el cubo de agua, es verdad. Y deberíamos hacer... Mira, deberíamos seguir para aquella isla, tío, construyendo. Todo esto de allí, toda esta isla. Ah, y ahí hay comida. Tira esa casa y tira este bolito. Sí, sí, vamos por el nether. Claro, claro, sí. Nosotros hemos hecho el... El transporte rápido por el nether, tío. Puto máquina, el guillo, tío. Comida cocinada. Buen provecho. Estad, Gillum. Pues ya está. Yo creo que ya estoy, ¿no? Que lleváis las armaduras encantadas todos, tío. Bueno, pero las que me han tocado por allá. Yo tampoco que tenga algo súper bueno. Muchas gracias, Shemotlover. Me gustaría la bota de hierro... Bienvenido. Pararlas un poquito, tío. Vámonos, Andrés. Menos rollos, tío. Sí, loco, vámonos. Gracias, PochiTV, también, por el tier 1, tío. Fueron todos los máquinas. Nos vamos. Repárate las botas, me dicen. Chúpala, chúpala. Dejadme, ya voy. Como sigan mirando el chat, tío. ¿Para dónde vamos ahí? Ah, para el infierno, ¿no? Sí, para el infierno, para el... Los turbanes nuevos que hicimos. Me pilla de camino. No me pasiles, nena. No me pasiles. Va a ser de pachingar. ¿Llevamos un barco para traer el deano? Sí, yo tengo dos. Yo llevo un barco. Ah, vale. Yo tengo otro. Popate. Vamos, Andrés. Era por aquí, ¿no? Sí, padre. Momentito, eh. Espera, espera, espera. Guille, que este se ha metido ahí para... meterse una grencha. Hostia, qué pasa. Venga, bueno. Aquí llevas cota de más lleno de hierro, porque es lo que ha salido aquí. Y es worth it. Eh, un momento. Vale, me lo reparo aquí, ¿no? Ahí está, lo quiero, pobre. El diamante va cuando a eso vamos, tío. Llevo yo, y yo, importante. Y si veis diamante no lo piqué, que tengo el toque de seda. Esto me cuesta mucho. O sea, con uno. Ya que estamos también, ¿no? Y esto también, venga, vamos a gastar. De todas formas, vamos a conseguir ahora los niveles. Qué puta madre. Vamos a ver este, tío, esto. ¿Qué vas a ir mirándome, tonto? ¿Qué pasa, Adag, no? Y yo, ¿me escucháis? Te escucho alto y claro. Importante que cuando veáis diamante, que no lo piquéis, porque tengo el toque de seda. Sí, claro, claro, claro. Obviamente. No sirve el toque de seda con fortuna 3. ¿Cómo? ¿Qué? Eficiencia 4, toque de seda con prioridad 3, que estás hablando. Nos llevamos las menas y ya está. Y luego ya aquí vemos lo que hacemos, ¿no? Ahí está. Perfecto. Tenemos, Juanito, 44 esmeraldas. Tío, qué pechado, ¿no? Tío, qué vas tú. Cuando vives agua fría, hermano, y el cuerpo se recalienta, tío. ¿Estamos listos, señores? Bueno, estamos listos. Bueno. Adelante, caro. Boque, 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 boque. O sea, misión, ¿cuál era entonces? ¿Diamantes que veíais? Diamantes vamos a encontrar. Y no queréis... Bueno, ¿por qué no vamos ahí ahora al final? Que vamos un poquito para abajo aquí en el infierno. A ver si por casualidad hubiese una mazmorra cerca, tío. Sí. También. Y vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Ya, por lo de poder tener las pociones, tío. Pero, tío. ¿Qué quieres tener primero? Pantale de diamante encantado, ¿ah, sí? Te da pantale de diamante el herrero. Ah, pues no me he dado cuenta, perdona. Yo iré primero a por diamante. Luego lo miro. Y estoy, hermano, recalentado, tío. Un pollo. Te voy a friar, hermano. Tío, vamos primero a por diamante, tío. Y luego... Vamos a por la Blade Road. Hostia, estoy canino ya. Ya ves. Hermano, de cada cinco preguntas que hago, me respondéis una, tío. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Ahí tenéis la gente que está conectada. Es que estaba mirando el WhatsApp, tío. Tú sabes. Era este el nuestro, ¿no? Este es el primero. Ahí, aldea. Ahí, adelante. Camino del pirulo. ¿Vamos a la aldea, entonces? Vamos a la aldea. Está un poquito incluso más lejos. Y yo, fíjate la distancia, ¿eh? El portal ahí, este aquí y donde está en el Otherworld, ¿eh? Como de distancia. Sí. ¿Qué coño es esto? Esto no es suyo para traer al aldeano, sí, sí. Ah, cabrón. Creí que había venido alguien. Sí, yo también. No había forma de traer a al aldeano que meterlos en este pasillo letal. Joder, tío. Me rompe esto, ¿no? Tres de obsidiana hay aquí, Guille. ¿Dónde? En el cofre este. Y cuero, carteles, netherrack. Vete aquí, Iván, salte, que te cierra esto. ¿Dónde? Bueno, de hecho, esto se puede picar, ¿no, Guille? Claro, claro, se puede picar todo, ¿sabes? Lo he hecho un provisional. Lo que ha liado aquí, tío. ¿Esto qué es? Este puente. Este puente era para ir a buscar al aldeano que estaba en la casa. Ese de ahí arriba, el gilipo. Ah, vale. De hecho, tiene que haber alguno más por aquí. Vale. ¿Qué queréis hacer entonces? ¿Una cueva por aquí? ¿O quieres que nos movemos un poco a ver si hay un poco al aire? Había una cueva donde el pirulo rojo que yo he encontrado. Ah, sí. ¿Qué pasa con el chat? ¿Vendieron los aldeanos al perchas? Pero si el perchas está tieso, tío. El perchas no tiene un puto duro. De modo, vende algo y va a decir que no tiene nada. Está tiesísimo, tío. Juan, ven un momentito aquí, porfi, tío. ¿Me ves? ¿Guille, si me ves? ¿De qué era ese, tío? Ah, está bien. ¿Dónde estás, tío? Juan, detrás, detrás. Pilla con el de este, que es que luego podemos hacer cositas, tío. Pilla todo el hielo que hay por aquí. Ah, vale. Y mientras, podemos crear... A ver, Guille, vamos a ir tú y yo por aquí, a ver si... Ah, hombre. Aquí, que parece que... Ah, no. Ahí viene nada. ¿Y esto, tío, que está muy lindo? Hostia, ¿cómo se notan las botas de agilidad acuática? Dios, qué gustazo. ¿Yo qué tengo? Yo tengo agilidad acuática en las botas. Yo tengo agilidad acuática 2. Mira, mira, mira. Yo digo, ¿por qué ando tan rápido? Yo tengo agilidad acuática 3. ¿Por qué ando tan rápido? Por el agua andaba súper rápido. Me desplazo todo cómodo, ¿sabes? Aquí no hay nada, tío. ¿O nos metemos más bajo la montaña o nada? Sí, sí, vamos a meternos más para abajo. Claro, aquí te puedes pillar hielo infinito, en verdad. Dios, me he quedado pillado, me he quedado pillado. ¿Y qué pasa? Hay corriente. Ah, que no para de aparecer hielo, claro. Andrea acaba de hablar con Hunter, que es el que vende los libros, encantado, es muy cheto, y le he dicho que os interesa. Es un muy blanco para estafar. Muy blando, ¿no? Guille, el hielo para el nether nos va a venir... Sí, pero tú sabes lo que hay que pillar, ¿no? Vea un... Sí, sí, una barbaridad de hielo. Pero que digo, que tenemos la suerte de tener toque de seda y tal. Nos va a venir el hielo para desplazarnos, que te cagas. Ah, pero eso es buen truco, ¿verdad? ¿Para pillar aldeanos, Guille? ¿Quedan aldeanos en esa aldea? Diría que ha quedado uno con profesión. Me han dado un truquito, tío. Que es que si pones una campana... O sea, coges todas las camas de la aldea, las pones al lado del portal, y pones una campana también al lado del portal, cuando la tocas, todo el mundo va allí al portal. ¿En serio? Sí, tío. ¿Tú no veas? Si me hubieras dicho... Joder, hermano. Yo, 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 yo. Pues eso, tío. ¿Por dónde buscamos una cuecita? ¿Dónde estáis, tío? Aquí, aquí. Aquí arriba. El hielo que sirve para el nether es el perpetuo. Ah, no es este normal. Ah, ¿en serio? Ah, hielo compacto. ¿Y eso cómo se hace? Juntando bloques de hielo, ¿no? A lo mejor algo de eso, sí. Vale. ¿Y dónde vamos, tío? ¿Cómo no va a valer si este hielo resbala, tío? Si lo importante es que resbales, para que te aumente la velocidad. ¿No? Y yo picamos... Yo picaría... Hacemos la cueva cerca de la aldea, para no... Porque si tenemos que volver aquí, por lo que sea... Sí, sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Cerca de la aldea, cerca del portal. Ah, se derrite en el nether, claro. Tiene que ser el hielo... Claro. El perpetuo ese de los cojones. No sabía, tío. ¿Y cómo se hace? Bueno, por lo menos el hielo ese lo usamos en nuestra casa para algo. ¿Y si se derrite, qué pasa? Porque, claro, no puede salir agua. ¿Se queda vacío el bloqueo o qué? Se evaporará, ¿no? Sí, desaparecerá, ¿no? O sea, se evapora el agua y se me evapora, ¿no? Ellos nos los llevamos para la casa, tío. Ah, sí, en cuenta que habéis dicho, ¿no? Ahí está, nos hacemos el cubata, ellos. Un barcelocola, tío. Mira, guiso de cobre. No me ha pegado y he matado una aldea, ¿no? Y un gato negro, tío. ¿Matamos? Sí, eso es. Qué guapo el gato negro. Hemos dicho que ya lo podemos abrir. ¿Quitamos toda la mierda de ahí? Sí, tío. Sí, ya sé. Por lo menos aquí un poquito lo de... Mira el aldeano. Aquí está el tío. Granjero, además. Este no nos viene más, ¿eh? Por patata nos da esmeralda. He dicho, por patata nos da esmeralda y él... En plan, ¿y? Venga, ¿dónde cavamos, tío? ¿Cavamos aquí? ¿Cavamos en la montaña aquí a la izquierda? ¿Cavamos aquí? Venga, sí. Qué puto caso, tío. Que sí. Yo qué sé, yo empezaría a acabar aquí. Yo lo he propuesto. Vamos a acabar. ¿De dos o de uno? ¿De cuánto? Esta es la cueva típica, ¿no? Me molaría hacerlo dentro de la montaña, Andrés. Qué dato guapo, ¿no? ¿Cómo? A ver, venga, ¿el qué? Aquí, en esta montaña de la izquierda. Lanzales del portal del nether. Te vas a esta montaña de la izquierda, que es así como plana. Sí. Y aquí, al lado de la casa del tío este. Aquí, mira, por ejemplo, en este hueco. Hacemos aquí la entrada. Pero hacia abajo, ¿no? Claro, claro. O sea, primero hacemos esto y ahora de aquí me voy para abajo. ¿Eso no es tan bien en la cueva típica? ¿Eh? ¿Eso no es la cueva típica? Pero esta es una montaña. Ah, vale. Oye, ¿y debajo del pozo, tío? ¿Y no ahorramos esto, tío? Ah, no. Aquí no hay nada. El pozo hasta cuando llega, de abajo. Nada, nada. Está ahí en la... ¡Fantasma! Bueno, ahora esto lo pondremos bonito con el tiempo. Tengo looting, ¿eh? Podemos pillar esto para las pociones. Oye, yo tenía mending en qué pico. En este, ¿no? Sí, Andrés, lo hacemos. Venga, sí. Voy yo picando para abajo. Voy yo picando para abajo, ¿vale? Cabrón, le doy dos espadazos. Sí, sí, ve picando, por fin, Juan. Tienes de esto, ¿no? Tienes antorcha. Sí. Yo he rayado el fantasma. Lo malo como duerman, tío. Lo malo es que tú no tienes el looting, ¿no? ¿Quién lo diría? Yo tengo un pico con fortuna 3, what the fuck. Mira ahora. Cubo de agua, es verdad. No tengo cubo de agua. Tienes dos cuatro, ¿eh? Tienes looting en la boya, tío. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro membranas? ¿Las membranas para qué servía? ¿La de los fantasmas, tío? Para hacerte pociones de caída que no te quite vida. ¿Y para reparar las esliteras, puede ser? ¿Qué ha pasado con el desestraming, tío? Me estáis diciendo algunas cosas, no sé qué ha pasado. En la Gamescom. ¿Qué ha pasado con el desestraming, tío? Yo deshidratado, loco. Hostia, me he rayado, tío. Y yo veo un nombre abajo, tío. Junta el hielo, bro. Dile a Juan que junte nueve de hielo, Juan. ¿Cómo? Junta nueve de hielo, tío. Que junte nueve de hielo. ¿Tenía una mesa de crafteo? Sí. Se hace rápido. Toma, toma. Ahí vas. Pero ponla, ponla mejor donde sea. Ponla. La he puesto al salario. Ah, que la tengo yo. Wow, tú. Nueve de hielo. Es verdad, hielo compacto. Sí, sí. Pues ese sí. Para los diamantes, baja la capa 11-12 y pica de un chum dejando dos bloques por túnel. La que necesitamos de... Separación de tres, me había dicho la gente. Venga, vamos al 11. Eh, eh, guille. O sea... Es que vamos uno por detrás. Ay, perdón. Me quito. Dejadme pasar. Vale. Pim, pam, pim, pam. Pim, pam. ¿Ha pasado? Picarme ese de eso, porfis. ¿Ese qué? El hierro. Aparta, aparta. ¿Qué está pasando? Hostia, hermano. Lagazo, ¿no? No, harto. Que prima hierro, niña. Un poquito de luna vendría mal. Sabes que puedes poner iluminaciones dinámicas para que la antocha que esté en tu mano ilumine el camino. Eso con el Optifine, ¿no? Sí. Y este hierro que hay aquí al lado también, porfis. ¿Eso no es con el Optifine? Nada, y pues también dinámicas, ¿para qué? Eso me dijeron a mí que era con el Optifine. Que podías hacerlo, ¿no? Puede ser, Juan, puede ser. Vale, ya has puesto tu luz, ¿no? F3 para ver la capa, sí. Cabrón. Y el Optifine, si yo me lo bajo. Ahora no me lo voy a bajar, ¿no? Pero, ¿dónde está el puto Optifine? Cuebit, cuevecita. Cuebit. No lo digo a luego, ¿no? Ole, bienvenida. Vamos, cuevecita y yo. Tío, para la huerta. No, Beto. Yo te imagino que hay aquí un de estos y sería, vamos. Espérate que no tengo sonido. ¿Dónde te metes esto, eh? Me ha solto al arco, poder 1, reempovilidad 1. Una mierda como un casote. ¿Quién me ha pegado, tío? Y yo para allá doble combo le hemos hecho aquí. 19, estamos en la capa 19. No hay que bajar mucho más, ¿eh? No, ya, ya. Vamos a seguir. André, tú y una flecha. Es que, tío, tengo la protección contra esto y no me hacen daño. ¡Ey, crepa! Hostia, me llevo el escudo, tío. El orito, ¿eh? Lo podemos comer también. Bueno, esto ya lo veremos. Vamos a centrarnos delante, ¿eh? Bueno, aquí hay una de carbón que nos podemos flipar, ¿eh? Y mira. No, bueno, sí. Es que, tío, necesitamos carbón y hierro, ¿eh? Que he gastado todo. Todo el que teníamos. ¿Todo el carbón? Para los aldeanos, tío. Pero mira, yo tengo fortuna 2. En verdad, Juan, entre las fortunas y tal. Entre las fortunas y las cartas del tal. Perdón. ¿Qué es esto? André, mira, mira, mira esto, Guille. ¿Dónde? Mira este hueco, tío. Todo perfecto. Este hueco, ¿por qué está hecho así? Hostia, ¿no? Yo casi me caigo, luco. Eh, aquí, André. ¿Cómo es, tío? Parece que alguien la ha picao, ¿no? Da igual, André. Un boquete grande y ya está. Y yo, yo voy a bajar a ver si hay... ¡Bulga! Y yo tampoco tengo mucha protección contra explosiones. Me ha explotado un creeper en la espalda y no me ha hecho nada, ¿eh? Pues, súbete el volumen, anda. Exactamente, ¿veis? Lo que yo dije de que por bajarle el volumen a los criatos... No tenías el volumen de los bichos, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Uh, estos laguitos de lava son los típicos donde hay diamantes a muerte. Hostia, coño, yo voy saltando. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Típicos lagos. Ya ves, mira. ¿Qué pasa? ¿Diamante? ¿Diamante? Lo he hecho bien. No, no, era broma. Oye, por fin... Eh, si veis hierro, cogerlo, ¿eh? Estoy cogiendo, tengo ya 28 y subiendo. ¿Esta qué capa es? La 3. Y explotas, ¿eh? Vamos, ya que tenemos una cuerda muy bien. ¡De un toque me cargo en un zombie! Este me ha quitado más vida, ¿eh? Echar agua para sacar la lava, ¿eh? Rompe un hielo en tu cabeza, rompe un hielo en tu cabeza. Claro, si rompo un hielo, cae agua aquí a tope, ¿no? Y todo esto lo hacemos a dosidiana, ¿no? En plan... Pero yo, ¿no tienes cubo de agua? Yo tengo. Ah, yo no. Bueno, pues de hecho, ahora sí tengo... Ah, no, es que no tengo ni cubo. Es un grande. Pero no vamos a... ¿Queréis todo? ¿En qué nivel de dificultad está esto? Está en difícil. ¿Qué capa es esta, tío? La 13. Ahí está el loquito potense. Sí, y estoy aquí... Haciendo, pues... Cuidado, Guille. Guille, deberíamos hacer la técnica esta de minería de hacer túneles. ¡Oh, diamante, diamante, diamante! ¿Sí o no? ¿Dónde, Guille? Sí, yo creo, Guille. Yo... Por la emoción que le ha dicho... Lo voy a pillar. Vale, perfecto. ¿Cuánto? ¿Dos nada más? Yo tengo fortuna. Ah, no, no, no. No, no, yo tengo toque de seda. Espérate, espérate, espérate. Ya, pillalo siempre las menas, tío. ¿Pillamos las menas siempre? Espérate. Luego lo juntamos todo en casa y tiene que ser la hostia, tío. Vale, tengo tres menas. Tengo tres menas. ¡Uf! Seis menas llevo yo. ¿Tú llevas alguna? ¿Pillo alguna? ¿De casualidad? No. Vale, seis menas. Está de puta madre, ¿eh? De... O para encontrarte una... Una mena de seis. Poniendo una media de dos de esos, ya son doce. ¿Cómo? Poniendo una media de dos diamantes por eso, te pueden tocar... Ah, vale. Creí que decías, poniendo una media de que nos encontramos otra vez otros seis, ya tenemos doce menas. ¿Sabes? Estuve haciendo el cálculo todo obioso. Eh... Hierro, ¿eh? Nos cansaí del hierro, tío. Seguir menas en tu casa ya son demasiados. No, no, hay que llenar nuestra casa de menas. Que la gente venga a la casa y digan, uff. Tío, ¿qué cojones, tío? Un puto lagazo de mierda. Tío. Y yo, importante, ¿sabemos luego volver? Sí. Yo sí, tranquilo. Pero, Andrés, yo te veo, pero no veo a Guille. No, no, porque yo estoy por otro lado, pero vaya, voy a ser donde estoy. No. La he dicho que la misma entonación de... No tiene no sé qué, pero ¿tiene huevo? Chava, que me mató. No, porque rápido te mueves así con el agua, tío. Dios, qué gustazo, tío. Yo, mis rayateras, Juan. Estoy picando como por delante de mí, ¿eh? Tío, tú eso lo has arreglado bien. Yo siempre digo delante de mí, tío. Es verdad, tío. Pues me lo dijo Laura, ¿qué? A ti es que todo lo que te diga Laura, macho... Solo yo, ¿no? Sí, yo no he muerto. Menos más, me creía que habías muerto tú también, no sé por qué, tío. No, 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 tranquilo. ¿Cómo qué joder se ha muerto? Hermano, y antes... Está todo aquí, no ha caído nada en la lava, ¿eh? De lujo, tío. ¿Qué hago? Bueno, no está tan lejos, ¿no? No, no, pilla eso, vete por la cueva de la montaña y... Perfecto, tío. Y míralo unos nombres. Yo voy hasta aquí, André, vigilando las cosas. Y yo, espérate, voy a ponerle volumen a las criaturas, tío. Sí, sí, lógicamente. A las criaturitas del señor. Lógicamente tienes que meterle volumen a las criaturas, hermano, porque... Si no, no vea, te va a venir otro creeper o algo así, como a mí antes. El creep que ha matado a André y a mí no me ha matado, ¿eh? Me ha explotado dos, tío. No, ¿esto qué es? ¿Por dónde es para acá? Hace un cofre. Ah, cofre, cofre, ¿verdad? ¿Hacemos cofre? Arriba, ¿eh? Más uno, si hacemos cofre. Siempre está bien tenero. Yo tenía ahí madera y tal, Juan. Cofre que desaparece. Eh... Y yo. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la mesa de crafteo? La hemos dejado arriba, ¿no? Vale, bueno. Por lo menos me traigo madera. Lo que pasa es que yo voy a estar la madera para hacer un cofre. ¿Cuánta madera detrás de tu guille? Niño, ahí tenía yo un montón, Juan. ¿Ah, tú tienes madera? Sí, madera negra. O sea, perdón, marrón. Ah, mierda, ¿cómo la pillo? Me da igual, tío. Sí, sí, pilla las cosas, y yo. A ver, el cofre ya está. Hostia, ya no sé qué es tuyo y qué es mío. Me cago un... Digo, hace más, yo sí, es de todos, todo. Puto comunista. Esto aquí, esto aquí. Yo con la tontería, el túnel este es largo, ¿eh? Ah, mira, aquí estoy. Si hago así, con la tierra y tal. Juan, la cojo yo, digo, mire, así. ¿Has cogido la madera? Eh, yo la madera? No. ¿Hago una mesa de crafteo? Ya no puedo correr, tío. ¿Para qué, para qué, para qué? Vamos a cogerlo todo antes de que se quede por aquí, ¿no? Ya está ahí. A ver, tampoco tenía... Cosa súper importante. Yo tenía cuánto carbón tenía, tío. ¿Te has hincha pica carbón, no, Andrés? Es que te llevo la fortuna. Ya, ya. Y eso que yo te lo he encontrado. Y esto que es el casco, el pico, la barca, palo, arco con poder, membrana de fantasma. ¿El escudo? ¿Dónde está el escudo? Ya lo tiene, a la izquierda. Pues entonces yo creo que ya lo tiene todo. Yo diría que sí. Vamos a ir a quitar... Me voy a quitar la mierda de... También. Vamos a botar arco y cosas así. Esto lo quito. A ver si se baja hasta ahí, tío. Eh... ¿Arco? ¿Estáis ahí al lado? Joder, es verdad, tío. Me van a atacar estos cabrones. Ya tengo uno, tío. ¿Cómo vas, tío? Voy a tirar esto. Andrés, que llegas. ¿Cuánto tiempo llevo azucrito? Hola. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Dylan. ¿Cómo estás, tío? Estoy doramio. ¿Y yo qué coño? ¿Hemos agradecido la vez? Sí, sí. Hemos un rato callado. 64 de hierro tengo. ¿Por qué? Ah, bueno, Andrés. Tiro mucho tronco grande, tío. Yo, vale, vale. Era fácil. ¿Qué habéis hecho? Ah, vale, coño. Creí que me habéis dado la impresión de que habéis tirado mis cosas ahí. ¿Cómo? Tiene menos luces que el lucifer. Dios mío. ¿Qué lucifer? Tirando sus cosas, tío. Justo cuando llego, te imaginas. ¿Y ese arco? Vale. Pues venga, vamos a seguir, ¿no? Esto es capa 11. Más bajo que esto no deberíamos ir, ¿no? No sé, tío. ¿Cuál, cuál? La 11. Hay que picar la 11, tío. Pues vamos para allá. Esta altura es 11. Venga, ok. Y piquemos, picamos recto. Dicen que a 3 de altura y a 3 de distancia cada uno, ¿sabes? Tú haz un túnel y Guille a 3 de distancia y a 1. Cuidado, Guille, ¿eh? Que estoy aquí en el lago de la barra. Lo que no me habéis dado son... ¿Qué? 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 Luces, tío. Ahora tengo yo las tuyas. ¿Qué? Vente pa' acá. Dame la mitad, por favor. Cosetas. Unas pocas. Altura 11, a 3 de distancia, altura 11. El día que metas la actualización de las cuevas en el Minecraft, esto va a ser otra cosa, ¿eh? Te lo juro. Ya, las cuevas del Minecraft están super vistas, tío. Eh... Toma. Vale. Pues nada, aquí arriba hay cositas y tal. No sé si queréis solo buscar diamantes. Seguimos pa'lante. Porque nos vamos mejor al principio, en vez de hacerlo aquí, ¿no? ¿No creéis? Yo qué sé. Yo al principio no sé ir, ¿sabes? Bueno, es por aquí, es fácil. O bueno, a partir de aquí, mira. Pero... Esto es fácil de encontrar, yo creo. ¿Sabéis? En plan, vamos a empezar, por ejemplo, mira. No sé yo, eh. Que uno pique aquí. Otro aquí. De 3 de altura. Hostia, tío. Justo agua aquí, hermano. No me toquen los huevos. Más pa' allá entonces, Andrés. Si hay agua, más pa' allá. A ver si... No, no, no. Creo que era ese justo el bloque, eh. Ah, ¿no era el mar? No, no, no. Y el mar, eh. Y el mar estaba en el desto, eh. Ah, bueno. Puede llegar hasta abajo. Vale. Este aquí. Y otro aquí, ¿no? Creo que lo que me han dicho es que hay que hacer esto, ¿no? Dos de altura. Tres bloques, Andrés. Mira, casi me lo creo, te lo juro, eh. Una broma. Así, ¿no? A esta altura, ¿no? Así. Vale, ¿y quién pica a dónde? Uno, dos. Ah, otro más. No son dos bloques, son tres, tío. Eso son dos, ¿no, Andrés? Perdón, perdón. O sea, tendría que ser aquí. No, no, no. Uno más, Juan. ¿Uno más? ¿Uno, dos? No, es que ahora estoy picando yo aquí. En este. ¿Tres o cuatro? Dos y tres. O sea, aquí. Ah, vale, vale. ¿Dónde estáis? Este y... Mira. Al principio, Guille. Bueno, al principio no. Es esto y de tres de altura, ¿vale? Y, Guille. Vamos a los tres rectos, ¿no? Sí, este de la izquierda, Guille. Ahí, ¿dónde estáis tú? Ahí está. Ahí, cava y en tres de altura, ¿vale? Pica a tres bloques. Vale. Del medio no se ve, ¿no? Yo ya me encontro... Nos vamos a encontrar un lago de lava. Tened cuidado, ¿eh? Repito, tened cuidado. La pildad azul y veo una llena más, pero no veo... Redstone. Cuando solo ve redstone, solo ve diamante. Otro lago de lava. Uf, todo hace un coñazo. ¡Uy, coño! ¡Diamante, diamante, diamante! Vení pa' acá. Grande, Guille. Es esto, ¿verdad, eh? Si es que esta forma estaba guay, tío. ¿Todo lo que pondré? Grande, tío. Ya veis, yo vamos a hacer esto, ¿eh? Que nos vamos a forrar. Sí, sí, ya veis. Vale, voy a pillarle con el toque de seda. Espera, espera. Que estoy limpiando a ver si hay más o no. Ahora falta que venga un creeper. ¡Bum! Estamos muertos. Estamos muertos a la lava y ya está. Vale. ¿Lo pico ya? Sí. Espera, espera un momento, voy a hacer una cosa. Sí, yo. Ah. Precaución. 11 menas llevo. Perfecto. Vale, vamos. Vamos. No, no, no. Veníos pa' acá. Acá va exactamente en la misma dirección, pero vamos a cavar pa'l otro lado. Pero, coño, vamos a seguir pa'lante, ¿no? Ya ha salido ahí uno. Pocas probabilidades de que siga tan cerca pa' allá, ¿sabes? ¿Qué va, tío? Por la cara los datos he inventado. Yo cuando decía esto y tiraba pa'lante me encontraba, seguía, me encontraba, ¿sabes? A ver, obviamente todo es aleatorio, pero se supone, ¿no? Ya cambia. Ya cambia la cosa. No sé, yo la verdad es que mi idea... Son las mismas, vale, son las mismas, son las mismas. Yo qué sé. Quiero que me he acabado pa' atrás y me he acabado pa' atrás. ¿Dónde pico yo? Eh, diamante. Tira. Y yo, si nada más que va a mentir, tío. Las dos veces que lo han hecho una mentira. La próxima no te creo, tío. Claro, claro, estoy en cuento el lobo y la próxima me voy a quedar yo lo que me antes, tío. Vale. Eh... Uno, dos, tres, cuatro bloques, ¿no? O sea, aquí. Joder, con la puta grava. Paso, Andrés. Dios, Juanito, justo lo que estábamos cavando, tío. Nada, nada, yo quepo aquí. Quepo ahí, cavo aquí. Puta, lago de la... Vale, sí, de aquí de todas formas llegas a un de estos. No sé pa' qué distancia estáis cavando, de verdad. ¿Y esto qué es? ¿Aquí no hemos estado? No puede ser. Aquí hemos estado ya, tío, Andrés. No sé cómo coño me he librao de esta. Aquí para el otro lado, Andrés, que esto es volver a la cueva a la que estábamos ya. Tío, ¿por qué te metes ahí, tío? Tira pa' acá. Yo, porque no lo he visto. Era imposible de ver, loco. Si está protegido pa' eso. ¿Has puesto los cuatro bloques de piedra eso y has saltado en medio? ¿Dónde está? Ah, que la he quitado yo. Pone cuatro bloques de piedra, tío. Y se mete en medio. Claro, no se ve la lava, entonces yo he pasado por encima, ¿sabes? Voy a crecer. Son 0,5 bloques. ¿Eh? Pilla el hierro, sí, sí, que tengo que pillar de todo, tío. Vale. A ver si he ido pa' donde iba, ¿no? Oh, perfecto este agua, chaval. Thank you. Me viene de lujazo. Ahí, ahí. Vamos a idear aquí. ¿Por qué esto pasa? Ah, vale. ¿Por qué esto pasa? Bueno, ahora lo quito por también, porque si no, ellos juegan no me van a creer. ¿Qué? Juan y yo Juan, ¿eh, tío? Sí, sí, ahora sí. Es imposible que esté otra vez. Cuidado, cuidado. Cuidado que hay un lavo de lava aquí. Creo que solo es uno, tío, no me jodas. No, dos. Ah, no. ¡Ay, mierda, he picado uno! Tu puta madre, Juan. Ah, pero con el pico, guapo. Sí, con el de fortuna. Tres, vale. Tu puta madre. Pero, señores, ¿qué me hacéis? Me ha dado un diamante, o sea que... Y yo, cuidado con el puto lag, es súper traicionero, tío. Pero, pero, Juan, tío. Yo, que hay lava debajo. Y yo, quince menas. Quince menas, hermano. Quince menas, eh, mi polla rellena. No, quince menas puede ser perfectamente cuarenta y cinco diamantes, eh. No es tanto, tío. Yo quiero doscientos. Vale, hemos picado por aquí, ¿verdad? Yo he picado por aquí. Yo estoy tan sentado. Me ha saltado diamante. De verdad me lo he saltado. Es la típica troleada, tío. Troleada. No te arraigas. ¿Dónde el lápiz lazuli? Lo que no estáis haciendo es que... ¿Habéis picado el lápiz lazuli vosotros? Sí, aquí. Estaba aquí. Ah, pues entonces ya está. Sí, ese es el que se referían. Venga, seguimos, seguimos. Que esta técnica va de puta madre. Pero señores, ¿qué me hacéis? Yo es que tengo unas cosas que no me doy cuenta. Hermano, la puta dada. Voy a seguir yo aquí por la derecha del todo, ¿vale? Que por ahí está, todo pillado ya. Seguís por el camino que estabais haciendo, ¿no? Sí. No, yo no. Yo sí. Yo he cambiado porque estaba ya eso... Upa. Más atrás. Te ha dejado diamante atrás. Ufa, que no sea mentira, tío. Por favor, lo pido, tío. Que sea verdad. ¿De qué? Uf. Si es mentira pongo el submodo, hermano. No, ya me he picado. En el lago de antes. En el lago de antes. Yo he venido por aquí. Y aquí estaba el lápiz lazuli, tío. Estaba aquí. Ufa, qué pedazo. Cueva, loquis. Mano, ¿esto qué es? Qué huevo. Cuidado, creepypia, cuidado. Maricón. Super doble. Ah, bueno. Maricón. Repiro, tío. Uh, y aquí hay más cuevas. Ah, diamante. Diamante, ven aquí. Perfecto. Es que esto es la polla, entero. Aquí. Eh, un zombi pequeño en un pollo. Apsilio. Es mayo. ¿Dónde kill him? Aquí. Aló, presidente. Muchas gracias. Mira, mira, mira a este tío. Mira a este tío. Los voy a traer con vosotros, a ver. Ya, ya. Mátalo, mátalo. Andrés, los voy a traer con vosotros en el lago del agua, tío. Tiene más o menos luz, hermano. Muchas gracias, tío. Ole, y se ha quemado el otro, a ver. Qué pobrecillo. Espera, vamos a picar alrededor. Ahí está. Uh. Yo, vaya triunfo. Y esta parece la buena. Hermano. Y yo esto es la polla, ¿eh? La idea ha sido mía, ¿eh? La de hacer portal para irse a tomar por culo. Uy, Juan, Dios mío. Iba a cavar esta piedra, tío. Y has venido tú. Y digo, te voy a dar un picazo y te voy a meter la lava. Vale. ¿Estáis teniendo una suerte? Hombre, es que he dado cuenta también. A ver. Tenemos lo malo de que somos tres. Necesitamos el triple de tío antes. Pero tenemos lo bueno de que picamos muy eficientemente, tío. Y que tenemos buenos encantamientos, ¿sabes? Y una polla, hermano. Venga, vamos recto. Seguimos, seguimos. Nos está... Sí, sí, no nos desviémos. Venimos de allí, ¿no? O sea, para allá. Yo voy a hacer exactamente el puente para donde yo estaba picando. Yo esto lo he encontrado de chiripa porque había un poquito de carbón, ¿sabes? Es que sería la polla, tío. Ver exactamente donde hay... Seguro que no estamos saltando diamantes que picamos al la ida. Ya, a ver. ¿Tenéis un cubo de agua? Sí, es verdad. Eso es que hay polla, tío. Perdón. Sí, tira más. Tira más por si acaso, tío. Tira más para atrás. No, no, estoy un poquito más. No, por ahí. Ahí está. Ahí, por ese lado. Ahí está. Esto da por culo, hazme caso. Vale. Pero no estamos separados cuatro bloques, ¿eh? Claro. Nos estáis haciendo vuestro camino, ¿no? Cuatro no, tres. ¿Tres bloques o cuatro, tío? Uno, dos, tres. Sí, son tres, ¿no? El cuarto bloque es el que tienes que picar. Sí, sí. ¡Guau! Son dos bloques, Andrés, dice la gente. Te agachas y puedes hacer una mina de un bloque. Ah, ya, ya. Ya sé lo que decís, pero eso no merece la pena, ¿no, tío? Merece la pena picar lo máximo. Mierda, tío. ¿Tú te estás en un lago de lava, Andrés? No. Todavía no, aunque escucho lava. Ahora sí estoy en un lago de lava. Tiro agua, ¿vale? ¿What? Ahí la ag, ¿no? Ya. Ya ves que se vea la ag. ¿Tú cómo vas, Guille? Bien. Me he dejado llevar y explorar un poco para arriba. Y no hubo la que ya quería. ¿Eso qué ha pasado? No, tío, tío. Un creeper. Aquí hay tierra, ¿eh? Súper raro, tío. No sé si deberíamos coger el carbón y todo el rollo. Bueno, al final, carbón hay por todos lados. Ay, perdón. Este es el tuyo. Está el mío, tío. Ah, está aquí. Dos de altura. Pero para qué dos de altura, tío. Tres de altura y un poquito más de probabilidad, ¿no, tío? ¿Alguien sabe con certeza absoluta de qué capa, qué capa tienen probabilidad de salir los diamantes? Pero nada de yo creo. Sino alguien que diga, sé que es así. El Rich hizo un vídeo de eso, ¿no? De la 15 para abajo. De la 4 a la 12. Otro dicen que de la 0 a la... Vale, casi todo el mundo ha dicho de la 0 a la 15. Claro, pues si picamos en la 11. 11, 12, 13, pues sí. Yo veo lógico que picamos desde la altura. Más probabilidad. Eh, diamante. Diamante, diamante aquí. ¿Dónde, Andrés? Aquí, donde es mi cueva. Ten cuidado, Juan. No vengas recto, porque él está entre tú y yo. Date la vuelta y métete por el tunelcillo que está ahí. Uf, si yo pico aquí y aquí... Ah, bueno, sí. Mira, vente, vente para acá. Vale. Esta creo que es pequeña, ¿no? Ah, no. 3, 4. En plan en escalera, en escalera. Yo no pique para abajo, yo digo lava, ¿eh? Pico hasta para el otro lado. En los diamantes que habéis pillado antes hay más. Dice uno. Y yo llevan diciendo eso 30 minutos, tío. La gente es pesadísima, te lo juro. Ah, había otro más. 26 menas. No vea, tío. No vea, sería súper interesante, tío, que pillásemos... A un tío de estos de encantamientos que nos dé protección, ¿eh? Protección 4 o protección 3. ¿Para qué, tío? Para eso, para encantar todas las armaduras con protección 4. Yo ya no he estado encontrando nada de diamante, ¿eh? Habéis sido los otros dos que he encontrado y yo he encontrado nada todavía. Pues imagínate que tú estás haciendo la misma estrategia esta, pero solo tú. Es que hinchas la putada, tío. Que entre 3 no vea cómo se multiplica la posibilidad. Sí, sí, es una putada. Vale. Con toda la apuesta... 3 se multiplica por 3, efectivamente. Básicamente. Pillar la redstone para venderla después al tonacho o a alguien. Yo estoy pillando... Al tonacho le va a hacer falta a redstone, tío. Ahí está, tío. Tendrá de todo, ¿no? El tonacho, tío. El más freaky de la redstone que tendrá en su casa. Y la redstone no es nada rara, ¿sabes? Me cago en la puta, coño. Ni menos mal que... Juan, tú ten cuidado, que tú eres el que lleva la de esta. Que si morimos nosotros no pasa nada. Y yo no, ¿por qué no repartimos las venas, tío? ¿Para qué, tío? ¿Cómo te mueras, qué? Si me muero, tío... El responsable serás tú. Vale. ¿Podíais dejar un cofrecito, Juan? Con el diamante. Yo que no voy a morir, no voy a morir. No os preocupes, de verdad. Confía en mí. Que todo el mundo puede morirse, en plan. Nadie está exento. ¿Dónde está el guille, tío? ¿Tú atrás? Aquí atrás, aquí atrás. Que estaba... Además, ¿cuándo? Yo estaba con una cueva, ¿eh? Y tú que no tienes cubos, ¿sabes? Yo estoy pillando. O sea, yo estoy pillando todo el carbón, toda la redstone que estáis dejando. Perfecto. Te va a encontrar una cueva, Andrés. Pero, ¿qué hacemos? Yo sigo para adelante. Si la cueva sigue siendo baja, yo me movería. Me movío un poco por la cueva y no he visto. ¡Eh! Diamante. Vamos. No, 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 no. Hostia, que poco, tío, que mierda. Ah, no, ha bajado yo más. Lapislazuli. No sé si nos falta el lapislazuli. No, no. Que luego empieza a faltar y ese puta. Ya, tío. No, ya te digo. El hierro y tal, sí, tío. Y ya otro recurso que nos falta, que sí que no tenemos nada, nada, es lo de los line, ¿eh? Es verdad, tío. Vale. Es que eso es un coñazo, tío, de conseguir. Quizás espantar. 30 minas tenemos. Por aquí has venido tú, ¿no, Guille? ¿O qué? Porque con con aquí hay luz. Se ven por chasis. Eso está de puta madre, tío. ¿Pues has venido por un lado que hay lava y agua, sí? Sí. Ah, vale, vale. Pero no has seguido para adelante, ¿no? Sí, en torches. Es que he estado yo, seguro. Pero te has dado la vuelta, ¿no? Claro. A ver. ¿120 diamantes son 30 minas? Bueno, sí. Depende de la fortuna, ¿no? No, hombre. Eso sí se multiplica por cuatro, ¿eh? Te pueden tocar... Hombre, un diamante es raro que salga con fortuna. Yo creo que entre dos y cuatro. Tonacho compra redstone por diamante, lo quise. De verdad. Otro leído. Entiendo que lo pueda llegar a hacer por la pereza de ir a una cueva. Ya, pero es que no vea... La redstone se consigue muchísima en nada, ¿no? Claro, tío. Con fortuna. La diamante, que es mucho más difícil de conseguir, a cambio de redstone. Que lo consigue con los huevos, ¿sabes? Lo dijo él, no es broma. Sube una capa, que estoy en la 10. Ah, estoy en la 10. Yo estoy como el Guille, tío, pillando... Carbon y eso. Yo estoy tirando pa'lante como un... Ay, tío, que soy gilipollas. Puedo hacer bloque. Hablo que, Guille. Bueno, de lo que tengáis y eso. ¿Dónde? No tiene una mesa. Ah, no. Ah, es verdad, coño. Yo me creía que era... Me creía que era en plan solo con 4. No se creerá, bro. No sé. 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 Voy a ahorrar más espacio, tío. Vale. Cada 5 menas con fortuna 3 te puede salir tranquilamente un solo diamante. Cada 5 menas un diamante. Eso no tiene sentido, ¿no? Pico 5 menas con fortuna y me da un diamante. ¿Qué pasa? A mí antes lo que me ha pasado es picar una mena sin querer y me ha dado un diamante. No me ha dado dos, por ejemplo, ¿sabes? Claro, claro. Te refieres que puedes tener esa mala suerte de que te dé solo uno. Yo creo, ¿no? Sí, de hecho yo la he tenido, vaya. ¿Estáis picando también por los laditos? Claro, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo llevo un rato sin seguir el camino, ¿eh? Yo también. Yo voy detrás. Ah, no. Yo estoy detrás de Juan. Vale. ¿Cuál era mi camino, tú? Este. La pinlázula aquí. Este agua es rara. Tiene otro color. ¿Pantano, mira? No, es agua de la jungla, creo. ¿Puede ser? Ah, sí. Es agua turquesa, no es agua. Sí, sí, es turquesa. ¿Esta es la de la jungla? Suelta los dos de restos, nada. Sí, seguramente pillo más restos y luego lo saqué, tío. Y yo si encontráramos un puto slime chung de esto, no voy a ir a ti. Eso es. Y lo que hemos... Un chung en el que spawnearlo... Minecraft Lukewarm Ocean, ¿eso qué es? Lukewarm Ocean. Y yo lo que me encantaría tener sería la hostia si lo consiguesen... ¡Diamante! Allí. Yo compraría por 30 diamantes un panda, tío. O sea, un panda de estos que estornudan en line, eso sería la polla, tío. Vente, Guille. Consejo, usa shift. Si subimos, ¿nos vemos en la jungla o no? Y imagínate que vemos un panda en la jungla, André. ¿Dónde está el hong? Aquí, aquí. Donde el agua turquesa, tira por ahí. Dos de cada diez chung tienen en line, ¿en serio? Chung. ¿Dónde, Juanita? Allí al fondo, ¿no lo veo en el suelo? Ah, sí, 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 sí. Tenemos que hacer unas pociones de invisibilidad, que eso es la polla, tío, Juan. Vamos a poder ir por ahí. Ya ves, o también patrolear y tal. Vale. Cuidado aquí, ¿eh? Que esto está en medio de un lago de lava, tío. Venga, a ver qué hay por abajo. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidadísimo, tío. Uf. Hay que tirar agua, tío, ¿tiene? Tengo hielo yo, si no. No, no hace falta, no hace falta, de verdad. Vale. Cuidado que por ahí hay más. Voy bien, ¿no? Ahí estamos. ¿Dónde caigas? Eso. Se encuentran en las minas cercanas a la perra. Como que se ve si te ponen ante eso, André. Juego ahorrar mucho más tiempo y ya. Aunque parezca que no. ¡Coño! Bueno, solo me queda un... Bueno, tengo... ¿Tengo algún, tío? Vale, vale. Yo ya sé. ¿Qué hacemos, tío? ¿Volvemos ya o qué? Tengo bastantes cosas. Tengo bastantes cosas. Aquí, para arriba, para arriba. A ver si no encontramos en medio una jungla, tío. Ya, sube. Ah, pero subimos ya. Vale. Venga. Tengo 34 menas. Tengo hierro a patada. Yo calculo que nos van a dar unos 90, más o menos. ¿Unos 90 diamantes? Sí. Hola. Vale. Hay que tener mucho cuidado con la grava. Es verdad, tío. Me recomiendan que no gastemos en armaduras que nos las va a dar, tío. Saldrás en un océano. Bueno, tengo barco. Tengo barco, yo. ¿Y dónde sale? ¿Y dónde sale este agua? Eso digo yo. ¿Este agua es donde sale? Está ahí en medio, tío. Sí, sale en las puentes. ¡Qué diamante, Lokis! ¿Dónde? Sí. Aquí es donde estoy yo. Cuidado ahí atrás, ¿sabes? Que hemos pasado por ahí. Aquí te vemos. Estoy picando para vosotros, ¿no? Espera, espera. No, no, estoy aquí. Estoy aquí al lado. Aquí, aquí. Cuidado, cuidado. Vale, ya lo veo. Vale. Buenas. Esto es de cuatro, ¿no? Parece. Como me ubico arriba. No, arriba ni nada. Ok, el sidoso. Aunque podéis sacar dos aldeanos. Uno de armadura y otro de herramienta. Eso es el de los diamantes para comerciar. Es lo mejor, creo yo. Dicen que todos los diamantes que sean para comerciar. 42 menas, tío. No veía, tú. En verdad, tiene sentido... La gente que valora más, ¿las menas o los diamantes? Las menas, por si tienes fortuna, son más valiosas que el diamante. Claro, pero si nosotros ya las tenemos. Ya tenemos fortuna nosotros, ¿no? A ver, es un bueno, tío. Hay que razonar. ¿Por qué? Una mena, potencialmente, ¿cuál es el máximo de diamantes que pueda? Uno. Cuatro. Bueno, potencialmente cuatro. Entonces, potencialmente, esa probabilidad es muy baja, pero está ahí. Vender una mena siempre tiene más valor que picarla y que te dé dos. ¿No? ¿Me explico? Sí, sí. El valor máximo alcanzable es de cuatro. Y tú le das una mena diciéndole que lo puede llegar a... Claro, pero ellos desean pagar por esa probabilidad de que les salga mal y tú no les dé uno. Sí, pero nosotros solo perderíamos en un 5% de los casos que dé cuatro. ¿Ya te voy a decir? Pero ¿qué quiero decir? Que yo a lo mejor me interesa más que tú, Guille, me vendas... Yo te voy a vender, por ejemplo, el panda. Prefiero que me des, a lo mejor, 10 diamantes a que me des 5 menas, ¿sabes? Porque, sí, las 5 menas me podrían salir incluso 20 diamantes, pero me lo estoy jugando a que me salgan muchos menos, ¿sabes? Muchos menos tampoco. Te van a salir 5 por cojones. Sí, claro. 5 por cojones, ¿sabes? En plan... Depende de la suerte con el que se sienta cada uno, ¿no? A mí me parece mejor comprar menas. Mi puto, ¿sabes? Vámonos. Sí, por ahí no hay. Vamos, ¿no? Sí, es para adelante. ¿Está subiendo o qué? Y yo, mira... Hostia, mira, aquí hay un hueco. Adiós, acá hay una araña. ¡Qué tal! Ah, es verdad, no hay el agua. Qué bonita, tío. ¿Lo has visto? Oye, por favor, el hierro lo quiso. Si tenéis cubo, ¿por qué no pilláis este agua y no lo llevamos a casa, tío? No, oye, se cambia en cuanto la sueltes. ¿Ah, sí? Es el mismo agua, ¿ves? Yo la suelto aquí, el agua mía. ¿Subimos para arriba por aquí? No se cambia. Andrés, es turquesa. Sí, pero yo tenía agua normal en mi cubo, ¿sabes? Y si la tiro aquí, se convierte en agua turquesa. Escucha. Ah, hostia, porque mierda, ¿no? No sé, es que yo nunca he cogido agua para llevármela por ahí. Cero de IQ, ¿sabes? Como si esto fuese lógico, ¿sabes? Como que si se transforma el color del agua es lógico. ¿Volvemos o no? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos para arriba, tío, así. No, no, no. Pero, no, pero, Juan, luego va a ser un lío, ¿no? Por aquí por donde hemos acabado es muy fácil. Digo que va a ser un lío en plan luego encontrar cómo vamos al portal. ¿Y yo pero también? Yo las coordenadas las tengo. Ya. Pero es como más rollo, ¿no, tío? Por aquí es muy rápido, ¿eh? Por donde hemos venido, quiero decir. ¿Dónde hemos picado? Bueno. Yo por la curiosidad, tío, de ver el bioma ese. Pero al final va a ser una gana normal, ¿no? No, aquí no es que no hay uno. Puede tener un templo, puede tener una mierda. Tío, pero vamos a jugárnosla. Es que lo guapo sería hacernos, tío, nuestros propios portales a los distintos biomas. Tener un porta para cada bioma, pero nuestro, ¿sabes? Yo veo eso mucho tiempo aquí. Pueden tener pandas, ya, por eso digo, tío. Están en océano. A ver. Es de coral. El chunk. Minecraft Beach. Minecraft Beach. Minecraft Beach. ¿Venís o no? Vale. ¿Qué hay de la deposa, tío? Andrés, Juan se habrá dejado como un stack mínimo de hierro. No ha pillado nada. No, no, no he pillado nada de hierro. Ni de caramón, ni nada. Chivato. Vale. Vale, estamos al lado, estamos al lado. Que ya, ya, ya lo sé, clown, y por eso digo, pero para poder tratar con aldeanos vamos a necesitar mucho hierro y mucho... Carbo. Si no lo hemos cogido. ¿Y esto qué es opción? Nos comeremos una. No, esto era un boquillo que he encontrado yo antes. Y no había nada, en verdad, si yo iba para arriba, coño. Bueno, aquí hierro y tal, pero... Pss. Voy a pillar para que la gente no se enfade. Ah, vale, que no estoy pillando en el campo aquí. Ah, mira, aquí está, el cofre. Ah, pura mierda. Pura mierda, sí, por aquí. Por aquí, hemos venido por aquí. ¿Dejamos los meses de crafteo aquí, por si es? Sí. Ya velo, chicos, que se encuentran en el proceso de YouTube. A ver, he visto que es fácil de conseguir diamantes, sí. Vamos para allá, no, eh. En cualquier momento nos venimos otra vez, para otro lado. ¿No es por aquí? Ah, bueno, sí, sí, puede ser, puede ser. Claro, claro que es por aquí. Ya, a partir de aquí sí que no sé dónde estoy. A ver, tendrían torse. Queda por ahí. Ni putísima idea, tío. ¿Por allí? Vale. Sí, sí, me suena, me suena, vaya, sí, sí. ¿Dónde eres? Estoy, tío, estoy cogiendo carbón, tío. Oh, Dios, espérate ahí. Un segundín, un segundín. Por aquí no es. Oh, fuck. Mire, no sé ni cómo volver a ti, tío. Así. Mira, ahí te veo, tú, ¿no? ¿Dónde está el creeper? Toma. Toma, hostia. Uy, hijo de puta, no me ha dado tiempo a cubrirme, menos mal. Imagina que muero, tío. O sea, tiempo no... La mega poula. Veo a alguien ahí. Ah, es el guille, ¿no? Está ahí la subida. ¿Dónde, dónde, dónde? Yo la subí. Es que la de ahí era súper fácil, ¿no, tío? No. Andrés, yo es que tengo como... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 ocho stacks de redstone más trece bloques. Toma, toma, toma. Toma, hazlos ahí y dádmelo a mí, que yo tengo... ¿Por dónde es? Los bloques hechos. ¿Por dónde es? ¿No me he perdido? ¿He vuelto al mismo punto de antes? ¿Dónde me habéis dicho eso? Decidme, please. ¿Por dónde la obsidiana? Más bloques. Tía. ¿Dónde es? Como venga un creeper no revienta. Hombre, no creo. Aquí no hay luz. Treinta bloques. Puta madre, tío. ¿Qué haces? Tenemos un montón de restos, ¿eh? Tenemos la locura de restos. Bu, bu, bu. Por favor, ¿cuánto falta? Yo voy de atrás, Guille. Joder, tío. Es que veo hierro y me da cosa no cogerlo, tío. A mí es que no me cabe. Ah, sí, ya sí me cabe, sí. No puedo cogerlo. Voy a cogerlo. Ah, estás arriba. Joder. A ver, Guille. ¿Por dónde? Espérate. ¿Qué te he perdido? ¿Por aquí? Guille, ¿por qué venís para aquí? ¿Por aquí no es? Sí, sí, está el camino de vuelta. Juan, ¿por qué? Por donde la obsidiana, me ha dicho la gente. ¿Dónde hay obsidiana, loco? Claro, por abajo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, Guille, que Guille. No, no, por ahí no es, que por ahí ya hemos ido, Andrés. Guille. Yo creo que por aquí no es. Mira, yo oscuraría que es por aquí. Porque yo he bajado. Ah, mira, Juan, este es el super macro boquete, Guille, que sí. Guille, ¿dónde? Guille, ¿dónde yo me caí que tú cortaste y tal? ¿Eso dónde era? Por allí iba Antocho para allá, Andrés. Donde puso Guille cuatro piedras, desde ahí ya se llega. No. ¿No qué? ¿Eso es dónde estaba el cofre ese, antes? Sí, llévame ahí que te prometo que desde ahí se llega. ¿Desde el cofre? ¿Cómo que desde el cofre? ¿Y por qué contestarán vacilón? No, perdón. Aquí hay cobertón puesta. Mira, esto es por aquí. Chat. Ahora mismo mi tienda está cerrada. Eh, ¿y esta piedra quién la ha puesto, tío? Yo. Ah, vale, creí que sería algo en plan... No me lo creo. ¿Cómo coño voy a prever yo eso? Pilla las cosas, Guille. Vale, voy a por las menas. Las menas, voy para abajo, ¿eh? ¿Cómo coño voy a prever que me va a caer un creeper del cielo y pum, va a explotar? De hecho, ya está tabulado. Lo que voy a hacer... Instantáneo, tío. Madre mía, no podemos, ¿eh? Vamos a soltar todas las... Tengo las menas, tengo las menas. André, no hace falta cojarme allá. Que venga, Juan. Estoy yendo para allá, ¿eh? Las menas, tío, lo más importante. Y los picos, llevo dos picos, el sidoso y el otro. Vale. Vale, el pico, el sidoso, lo tengo André ahí cerca. Y además, si bajo por la cueva os puedo guiar. Si os veo los nombres os guío, ¿vale? Quedaos por ahí. Vale. Yo iba a hacer justo al contrario, iba a tirar para arriba. Vale, he pillado mierdas, tengo los picos, creo. El sidoso... Busca los picos, sobre todo, André. Si, tengo uno y el otro no lo tengo, ¿no? No voy a morir. Ya, tío, lo siento, soy un mierda. Lo siento, me lo juro. Me ha matado un creeper instantáneamente, era imposible. Ta, ta, ta. Un momento, un momento, vamos a tranquilizarnos. La mierda es que me voy a quedar sin comida, tío. Guille, si tiene más bloques y tal, o carbonis y tal, y cosas. Usted, sí. Vente aquí y seguimos haciéndolo más pequeño. Lo de los creepers es brutal en este juego, tío. Dani Durantula, Proustis. Era para allá, ¿no? 37 bloques de carbón en la primera atacada. 50... Hay un aldeano en el nether, tío. De puta madre, ¿no? Se ha colado el aldeano granjero en el nether, ¿eh? 61 bloques de carbón. Estoy yendo a la cueva, ¿vale? A ver si me veis el nombre. 61 bloques de carbón. Loco. De puta madre, Guille, ¿eh? ¿Haces, tío? Sí que es verdad que habría que hacer un cofre, tío. Os veo los nombres, os veo los nombres. Vale. ¿Me veis? Mira para arriba. Estáis al lado, estoy aquí ya. Aquí, aquí. Aquí, pica por aquí. Espera, 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 espera. Estamos aquí, es por aquí. ¿Este es el camino? Es por aquí, por arriba. Déjame las cositas. Oye, Juan, la estoy cogiendo, tío. Ah, que no la habí cogido todavía. Es que tenía muchas cosas ahí, nosotros también, tío. Yo creo que ya, ¿no? Ya no tiene nada, Juan, por aquí. Ahora hacemos repaso, tío. Ah, que he muerto aquí abajo. Hostia, pues estábamos al lado. Y yo, vamos a hacer esto un poco más claro. Bueno, en realidad, no sé si vamos a volver aquí. No tengo ni idea, pero... Mira, te dejo en la parte de abajo tus mierdas, ¿vale? Mira. ¿Qué haces, Juan? Ah, vale. Vale, coño, yo qué sé. Bueno, el hielo... Tenía antorcha. Knight total 90, que imagina. Antorcha yo no tengo. Las tiene que tener Andrés las mías. ¿Yo tengo antorchas? Ese es el camino. Ah, las tengo en la mano, sí. Toma. Dame ese E7, ya está. Coño, ¿qué has dicho? Que el arco no era tuyo. Ah, sí, ese... Mi armadura y tal. ¿Tu armadura cuál era, tío? La de hierro. Ah, vale. Hierro normal, ¿no? Y un diamante suelto que he cogido. Sí, hierro normal, a topocho. Lo tengo yo, lo tengo yo. Vale, pues ya está ese diamante para guardarlo en el cofre. Lo demás, bueno, y tienes palas aquí de normales y tal, ¿no? Sí, una pala tenía, un hacha también tenía, patatas. Patatas, ¿cuántos? Yo tengo 10. Lo demás, bueno, lo voy a subir yo, ¿no? Da igual. Sí, sí, el resto ya me da igual. Ah, y toma, toma, toma tú de esto. Ay, mierda, te lo he tirado aquí. Lo he cogido. Y el mechero también lo he llevado aquí, ¿no? Pilla las cosas del suelo, que ya la han pillado. Vale, eh... Tomás, cuidado. Cuidado. A ver si me da el arco, no. Ok, eh, venga, voy a coger estas mierdas. Acabo de sentirme súper inútil después de darme cuenta que llevo 8 horas viendo jugar Minecraft. ¿A dónde? Venga, por aquí, por aquí. Por acá, mamá. Grande, papi Gaby, tío. Mira el Gaby, hosteando, tío. Qué máquina, muchas gracias a ti. Bienvenido a los 370 que venís de para ti. ¿El Gaby ha vuelto a Twitch o qué, tío? Pues aparece, tío. Es decir, no lo veía a Terra. Mira el chat. Estamos de friqueo, Gaby. Vamos 8 horas ya jugando al Minecraft, tío. Como niño rata. 8 horas seguía, sí, sí. Niño rata máximo. Es hardcore, tío. Muy hardcore. Muy alto, tío. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a apoyar tanto al Minecraft ahora, tío? Hombre, está claro que lo hacemos por dinero, no os preocupéis. Lo hacemos porque ahora tiene fama y tal. Cuanto deje de tener fama, dejaremos jugar Minecraft, ¿vale? Voy avisando. ¿Por qué estamos subiendo por aquí? Ah, vale. ¿Por qué por aquí es por donde se vuelve? ¿Por qué estamos subiendo por aquí? Lo cuestiona todo. Creo que hay ahí una de esas, ¿eh? Puede ser. ¿Está aquí, Masi? ¿Dónde está, Masi? Masi está orgullosa de mí. Llevo 8 horas jugando al Minecraft. Jugando a oscuro, tío. ¿Está aquí, Masi? ¿Dónde está, tío? En plan, chupor. Como en esta 5 roleplay exacto, tío. Roleplay, plan, dio dinero tal y lo dejé. Con esto vamos a hacer lo mismo. Eh, vamos a quitar esto. Se ha picado, eh, Juan. Cuidado, no me estáis con esto. Yo estoy picado. Tú cállate. Vámonos. ¿No? ¿O no nos vamos? Sí, sí, claro que nos vamos. Pachito aún. Y yo, ahora quiero que disfrutemos, eh. Mira, ahora quiero que hagamos como en plan rollo Jesús Gil, ¿sabes? En el jacuzzi. ¿Jacuzzi? En el jacuzzi. Tirando, tío, en el jacuzzi, tío. Darla de la cama, perdón. Yo voy poniendo mena y voy picando diamante y nos lo vamos tirando en el pechito. ¿Cuántas gentes hay ahora? Hay mucha gente, tío. Iba a decir, pues, vamos a hacer... Bueno, lo hacemos abajo, Juan. Vamos a hacer... Hazle captura, ¿vale? La suba a Twitter. Vamos a poner como todas las de estas de... Uh, mira este. Mira este. Pilla barco, pilla barco. Yo tenía un barco encima. ¿Lo tenéis alguno? Ah, venga, de puta madre. Yo no... Yo... Sí, yo tengo uno. Ay, yo también, yo también. ¡Eh, tío! ¿Para qué le pega? Loquito potencia, llévate al tío este. Vamos, vamos. Es súper ridículo, tío. F-Massi prefiere al puto Minecraft. No, Massi, a ver. Es que aquí hay diamantes. En el jacuzzi quiero estar yo y estoy solo viendo este jugar al Minecraft, ¿sabes? Hostia, Massi, lo siento, tío. Es que yo qué sé, tío. A ver, yo conocí al Minecraft a que a ti, ¿eh? No le... No le... Yo me llevo a casa con el Minecraft. Yo desde el 2013, tío, subiéndolo, tío. Y jugando con el André y el Guille de 2012, tío. Siete años jugando a esto, tío. Es más mi novia que tú, ¿no? Y dónde estaba Massi ahí, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba tú? Que no necesitaba ya apoyo. El tío ha perdido el empleo, ¿eh? Se ha quedado calvo. ¡Ah! Si te quedas sin trabajo, pierdes pelo. ¿Cómo es el Darío, eh? La cara, el Darío tiene trabajo. ¿Y pelo? Lo más grave de todo es que el Darío tiene pelo. Lo más grave es que Darío está lejos de quedarse calvo. O sea, aquí está. Bueno... Sí, sí. Lo que dice Poblairos. Dice, a la mina y la espada y el pico ni tocado. Vaya cheta de encantamiento, llave, tío. Ah, ¿en serio? Ah, es verdad. Yo el pico de diamante, bueno, un poquito, pero... Yo tengo la espada y el pico nuevo, tío. Y no he parado de picar. Ah, por el Mending, ¿no? Qué cabrón. El Mending, el Mending. Ya he partido por mí, ya he partido por mí. Vale. Bueno, en verdad lo vamos a quemar al otro lado. Y los bloques de restos y tal. ¿Qué hago? Los dejo, los almaceno aquí ahora, tío. Esto es que es una procesión. Esto es un pase de Semana Santa ahora, tío. Voy detrás. Cuidando al Cristo. Yo voy detrás tuya, pegando pasitos a otro chico. Y el sidoso, tengo el sidoso. Lo tengo aquí. Tírale, tírale, jajón. Y suelta las cosas. Venga, tío. Vale, me había impusido que este tío me había dado algo de... Míralo. No puedo, tío. Oh. Caída de pluma y rompibilidad 2 y protección de otras profesiones. Dale, dale, que no quepo. Señores, una cosa que no se puede... ¿Se puede quitar? Yo puedo quitar, por ejemplo, de alguna forma de estas botas protección contra explosiones y ponerle protección normal. ¿Eso se puede de alguna forma? No. No. Ah, es una putada, entonces. Es una putada. Masi, llevan todo el directo diciendo F Masi. Por cualquier gilipolle. En plan, me equivoco poniendo un bloque, F Masi. Pero yo, caída de pluma 3 y rompibilidad 2, nada mal, ¿eh? Estas putas botas, ¿eh? Nada, nada mal. Tío, te has tirado horas diciendo que no encantemos armadura, hermano. ¿Cómo? Es un hipócrita, Guille, tío. Guille, me refiría a armaduras de hierro, loco. Esta es de diamante y no digo encantarla, que me la está vendiendo el tío. Mira qué bonito, Masi. Si te gusta esto, ya que es muy playero. Lo he hecho yo. ¿Vámonos? Me voy a coger esto, tío. Vamos así. Yo exijo un pico de diamante, bro, con puto mendin, que estoy harto de picar como un capullo. Sí, sí, y yo, pero si tenemos mendin pa' aburrir, tío. ¿Para regalarle a un mendigo? ¿Para regalarle a un mendigo? Qué vaso, cómo se gasta carbón, eh, Guille. Parece que tenemos muchísimo y para nada, eh. ¿Pero para qué estás gastando carbón? ¿Para intercambio, Andrés? Sí, para que me de esmeraldas. Ah, en serio hay un intercambio con carbón, me acabo un tera. Ya lo tengo en maestro, tú. Nos da... Madreta mierda, loco. Entonces aquí me recomendáis que lo resetea este tío. Ah, no se puede resetear ya, ¿no? ¿Se puede resetear? Y rompibilidad máxima estrella, y esa tiene dos. Y caída pluma máxima está muy bien. Y lo de protección con otras explosiones va bien. Yo solo llevo cada pieza con una protección normal. O dos, pero me han dicho que la protección normal es protección contra todo. Contra fuego, explosiones, y me lo ha dicho todo el mundo. Mira las cosas que hace la gente, Masi. Que yo supongo que esto no estará... Masi no sabrá ni que tiene un puto servidor, tío. Masi, aquí estamos jugando con mucha más gente, ¿vale? Ahora no hay casi nadie conectado, pero mira. Mira las mierdas que se hace la gente. El molino ese. Y si te acercas por aquí, tío... Hay un chaval que vive ahí, ¿vale? Un chaval que vive ahí al lado nuestro, y mira lo que se ha hecho aquí. Se pueden juntar todas las protecciones, ¿no? Ahí con el paso este, mira todo lo que se ha hecho aquí de cultivo, con el molino. ¿Has visto qué chulo, tío? Si lo piensas, puedes conseguir un peto diamante a cambio de haber picado todo el carbón. Ya, ya, es verdad. No entiendo cómo hay aquí 3.500 personas a esta hora. Yo tampoco, Masi. Hermano, voy a decir una cosa muy clara. Me voy a traer un puto aldea nomás en... Estoy asqueado. Todavía va con el barquito. Acabo de llegar. Sí. Adentro, capullo. ¡Para adentro! ¿Dónde vas? Puedes poner libro de prote 4-5 y se quita prote 1. Ah, ya, ya. Claro, para no gastar tantos diamantes, ¿no? Me compensa, ¿no? Gastar 20 esmeraldas en vez de... No, en vez de 7 diamantes. Me compensa, tío. Esto es lo que me compensa, tío. Otra hostia. Que la chupe. Vamos, muuuh. Pues creo que voy a hacer eso, eh. Aquí está la aldea Andrés, míralos. Están hablando en plan, ellos también están cogidos. Mira, esto es una cárcel que hace aquí. ¿Qué hacéis aquí, José? Juanito, ¿qué hacéis aquí? José y Juanito. A mí también, yo lo quiero, por favor. Está mirando bien, está en plan... No, no, no. Ahí está, ahí está. Venga, tú, tira para adelante a trabajar, coño. Tira para adelante. Tú, está para allá, no te asustes. ¿Tiene el barco? Lo tiene aquí ya. Toma, lo vamos a ponerle. No, yo también lo tengo. Yo te la paso por encima del desto, en plan bolivor. Entendido, en plan bolivor. Súper ridículo, tío. ¿Por aquí puede salir, eh? Sí, está para ahí también. ¿Le quito ya al barco? Sí. Cuidado. ¿No le estoy dando al barco? Ahora sí. Una polla, es que no le doy. Esto está bloqueado. Juan, Juan, que no, que no. Que dicen que se da con el techo. Ah, vale. Métete ahí. Métete ahí. Dios, que te metes ahí. Que se va, que se va. No, no, no cabe. Explícale a más y porque hay un barco, tío. No entiende nada. Ahí, ahí, ahí. Ojo de puta, eh. Venga, gordo. Nariz, mira la nariz polla que tiene. Se quiere ir, se quiere ir. No quiere estar aquí, Andrés. Tranquilo, amigo, tío. No te vamos a hacer nada. Un bloque de carbón en el horno. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué hablas? No, no, quítalo. Lo he puesto, se lo ha chupado. Venga, ya. He puesto uno, eh. Loco. Y yo, métete ahí. ¿Tienes agua? Pesado, sí. Tírale agua. Ahí estamos, ya lo hemos movido por lo menos. Eh, eh, eh. Ah, qué rico. Qué buena idea. Oh, qué buena. Le dirijo, le dirijo, le dirijo. Puta madre, puta madre. Muchas gracias, Jaime Jotar. 13 y Golden Pound. Vamos ahí. No se me ocurrió esto. A ver, puto agua. Pero el pollo va suscrito. Vale, pues ahora ya. Ya de ahí no sale, no, perro. Ya de ahí no sale. Tiene que alguien ha pedido el libro con reparación por el chat. No sé si estoy o no. ¿Qué trabajo quieres que tenga este? Dice, pues si no es clavice. Mira, ¿a cuánto me vende un libro con reparación, tú? Cecililla. Mira, Andesha, buen. Muchas gracias por los 100 vitazos, tío. Pero ajunta ya te ha hecho el compras dos zapatos. Eso, no es que lo haya dicho eso hace 30 minutos, hombre. Pues no es mala idea, ¿no? Es verdad, tú. Ya, ya, ya. Que primero lo curamos. Ya, ya. Primero lo curaré. Sí, sí. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Esto es la polla. Metele algo a este tío, ¿no? Es verdad. Sí, ¿qué le metemos, tío? Bibliotecario. No. ¿Cómo que no? Yo metería el que nos da herramientas, ¿no? Bueno, herramientas. O yo qué sé. O otro más igual que este, ¿eh? Yo metería otro de estos. Te lo juro, ¿eh? Juan, ¿por qué no me picas una mena y me das cinco diamantes? Bueno, cuatro. Creo que hay un suelto. ¿Para qué? Con una espada y un pico. Ya, ya. Sé que le puedo quitar la caída. Lo demás está mejorable, pero caída de pluma 3. Lo mismo con una mena no salen, ¿eh? La verdad que sí. ¿Qué hago, tío? Sí, sí. Seguramente nos hagamos esta... Y yo, señores. Bueno, ¿tú qué botas tenías, Juan? Me ha dado un diamante. Y yo, vamos arriba. Vamos arriba a picar los diamantes. ¿Hamos disfrutado un poco del trabajo? Ahí estamos, estamos. Venga, vamos arriba. Quítase la armadura para que sea... Para que vamos al jacuzzi ahora. Espera un momento. Me estoy rayando. Me estoy rayando. El puto polito psicómono, tío. Mira, mira esto. Mira esto. Mira esto. Es como estoy viendo frikinba. Me va a ir al jacuzzi, tío. What's up? ¿Qué dices, guapo? Escucha, Juan. Juan Alberto. Quítate la ropa. Ah, perdón, perdón. Que vengo sucio, perdón, de la mina. Quítate el pico y eso. Olvídate del trabajo por el momento. Vamos a disfrutar de esto. La antorcha, Andrés, la antorcha. Parece que lleva un cigarro. Parece que lleva el porro para pasárnoslo aquí en el jacuzzi. Chavales, esto es como Jesús Gil, tío, en la foto esa que tenía, ¿no? Tenía una foto en un jacuzzi. Ponlo en el techo, ponlo en el techo. Nos ponemos en el techo, tío. Nos rodeamos de diamante, tío. No, ellos, vámonos fuera al jardín, tío. A ver si con suerte no hay nadie alrededor y haces una captura para Twitter, tío. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí arriba, tío. Encima de todos los cultivos, todos los bloques de diamante. O una fila para arriba, ¿sabes? Algo todo vasto. Eh... O en la casa. ¿Dónde, tío? O aquí en medio, en medio del campo. O en la casa, dentro de la casa, tío. En una puta mansión. Aquí, aquí con el bambú, que queda como todo exótico, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. En plan, ¿lo voy repartiendo por aquí? Mira, mira, qué guapo. Más si esto que estamos haciendo es de... Puto, vamos. ¿Y el gato? Va, está aquí. A ver, tampoco voy a extenderlo mucho, porque si le di al F5 lo mismo no alcanza a ver todo, ¿no? ¿Por qué si le di a qué? Que haga el símbolo del dólar con los diamantes, ahí, chamo, tío. ¿Hago el símbolo del dólar? Grande, chamo, tío. Muchas gracias por los 100.000 también. Necesitas aldeanos para que se reproducen. Así podéis tener aldeanos infinitos. Ya, ya, ya. Y con seto... Pero no tenemos tantas menas. Me gustaría poner pa' chinga o algo así, pero eso ya, pues... Dios, son un montón de menas, loco. Pon todo esto y ahora las capturas, tío. Sí, sí, espérate. Voy a poner otra aquí. ¿Dónde nos subimos? Mira, F5. Si le das F5 dos veces... Hostia, mira esto. Ponerse encima de las menas, ponerse encima. Y mira pa' allá. Mira pa' dónde estoy mirando yo. ¿Qué hago, tío? Dale al F1. Le voy a dar al F1 pa' quitar... Ya ves, guapísimo, tío. Mirad mi directo. Guille, ponte a mi izquierda, en la mena de mi izquierda. Hostia. Ahí está. En la otra, en la otra de la izquierda otra vez. Espera, yo que estoy jugando aquí. Ahí. ¿Y yo aquí? Y tú... A ver, yo me muevo un poco, espérate. Tú. Ah, aquí. Es que... Quita el bambú esto de aquí adelante, ¿no? ¿O qué? No, no, no. Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. ¿Así? Así, así. ¿Para dónde estoy mirando ahora? ¿Veis dónde estoy mirando? Así. Vale. Espérate. Foto, ¿eh? Sonreír. Espérate, que lo de invitado me tapa la cara. Lo peor es que estoy sonriendo aquí en mi casa. ¿Podéis shitear? A ver. Vale, espérate, es que lo de invitado. Bueno, voy a hacer varias, ¿vale? Voy a hacer varias fotos, tío. Vaya, luego cojo la mejor y la subo a Instagram. Una un poco más para acá, Juan. ¿Para dónde? Sí, vale, parece que nos estamos haciendo un bug, ¿sabes? Sí, sí. Guille, mira para acá, para acá. ¿Cuándo el próximo directo? Mañana, seguramente, tío. ¿Y para dónde estamos mirando ahora, Guille? Que estamos todos perdidos. Guille, un poquito más para tu derecha. Vale, ya está, ya está. Creo que ya he hecho, ¿no? Sí, he hecho varias. Mira, ya está. Señores, ¿queréis ver cómo se llena esto de diamante? Yes. ¿Lo llenamos de diamante y no lo cogemos? Venga, Sisa. Dios, chaval. Estamos forrados, ¿eh? Pero bueno, es que te lo juro, estoy viendo Breaking Bad y parece en plan cuando cocina, ¿sabes? Cuando cocina es la meta. Sí, tío, 80.000 dólares, ¿sabes? Por un trabajillo y yo, que esto nos ha costado nada. Que hemos estado, loco, no hemos estado nada. Nos ha costado más. Ir a por la pela del Ender, para luego yo tirarla delante de la puta caja del río. Que pillen los diamantes uno nada más para saber cuántos son. Yo, tío, déjame a mí ese placer, por favor. A uno, Andrés, Andrés. Mira esto, tío. Mira qué corredor. Ah, otra foto, Juan. Voy, voy, voy. Somos una estructurita del Instagram, ¿no? Del Minecraft, ¿eh? Del Twitter, tío. Eh, pero esto queda más triste, ¿no? He cogido un diamante, creo. He cogido cinco diamantes. Joder, no. Esto queda más triste, ¿no, tío? Ahora viene alguien y lo roba, sí, sí. Sería la polla, ¿eh? Que hay gentecilla. Cuidado, cuidado. Hay alguien ahí arriba, mira, mira el cabrón. ¿Quién, quién? Allí. Estarás flipando, ¿eh? Tú, 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 escuditos, ¿eh? Son de paz. Hostia, vaya mierda, Juan. ¿Cuántos? ¿64? ¿15? Y yo, cabrón. Y yo, 84 diamantes, cabrón. Haz la cuenta. ¿Cuántas menas tenías? 40 y... Y yo, nos ha tocado una media de dos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Con fortuna, tres, ¿eh? Menos, de hecho. A uno con algo. Bueno. Bueno, por lo menos, la fotito posturio ha quedado bien. Déjame cuatro. Eh, toma. Bueno, sí, ahora repartí el pastel. Tío, hermano, ¿en serio? Echadme cuatro. Gracias por los bits, Zalax. Gracias, tío. Esto es increíble, pero me voy a sobarla, que algunos mañana madrugan. Menciona al rey, sí, sí. ¿Qué quiere, Guille? ¿Cuántos quiere? Dame veinte. Y yo, Andrés, ¿en serio, hermano? A ver, vamos a hacer primero. Y yo. Vamos a hacer primero full diamante todos, ¿vale? Eso es prioridad. Planquita nomás, sí, boli. Sí. Y yo hacer armaduras, tío, para todo el mundo. Aro, aro, venga, dale, dale. Pero ellos no tenemos para hacer armaduras a todo el mundo, ¿no? No, no. Juan Alberto, Juan Alberto. Tranquilo, tranquilo. No gastéis esto en armaduras, Juan Alberto, por favor. Porque no gastaba un tonce. Y yo, vamos a conservarlo y ya veremos lo que hacemos con ellos. Ahora mismo nos sale mucho más rentable ir abajo y comprárselas al herrero, tío. De verdad. ¿Qué armaduras nos da? Todo el mundo me está diciendo no, todo el mundo me está diciendo no en el chat. ¿Qué armaduras nos da? Y yo, nos da armaduras de puta madre. Las botas son la otra. Pero, Andrés, tú dices no a todo, ¿te has dado cuenta? Sí, sí. Cuidado esto. ¡No, no, no! Y yo, a lo que veo que no es muy buena idea, es que como veo un tío bajo que nos da por cuatro esmeraldas, ¿sabes? En plan, cosas todas buenas. Imagínate, te cuesta una pechera, abajo nos cuesta 20 esmeraldas y todavía no lo hemos convertido en zombie, ¿eh? Y a nosotros nos costaría siete diamantes, loco. Bueno, yo me voy a hacer una espada y eso, tío, voy a disfrutar de lo que hemos trabajado. Me he hecho una espada y un pico. Es que pico yo ya tengo, el empalador, entonces... Pues ya está, no te hagas un pico. Espada, pico, ¿y qué más, tío? Nos haría falta de diamantes. Un hacha, quizás, boludo. Un hacha está bien, lo malo es que solo se puede encantar con libros, tío. Pero la hacha es lo que más pega. Así que no le puedes poner filo, tú nunca te va a tocar un hacha encantar con filo, ¿sabes? Vamos. Vale, un hacha, una espada y un pico. Eres un matado, hija puta. Entre que limase al directo nada más que para decirme, eres un matado. Yo no veo más, sí, eres un matado, tío. Esto tóxica, no sé. La armadura, tío. Voy a ver el herrero este, qué es lo que nos da, tío. El herrero no nos da más armas en vez de armaduras, tío. Herrero, tío. Este de aquí. Vale, y rompibilidad uno, protección uno. Y yo, pero si nos da una mierda. Juan, siempre, mira, hay un par que no están mal. Sobre todo las botas son la polla. Aunque tú tienes una que a lo mejor son mejores. Yo tengo dos botas, protección cuatro y rompibilidad tres, agilidad acuática y mending, o sea. Pues esas las puedes combinar con estas que te vende el tío y te salen las botas del abismo, tío. Caída de pluma tres, que eso es súper importante, Juan. Pero si hay caída de pluma hasta cuatro, para eso me la encantó otra. No, caída de pluma tres es lo máximo, tío. No, caída de pluma cuatro, ¿no? ¿Has hecho lo máximo el tres? Sí, tío. Y luego la otra cosa, Juan. Caída de pluma cuatro la pilló Guille antes. Ah, es cuatro, es cuatro, es verdad. Escucha, me voy a poner mending en la espada del pico. Mira, Juan, si compras. Ponte mending en la espada del pico, yo voy a hacer lo mismo. Si compras dos botas de estas y las juntas, ya tienes caída de pluma cuatro. Y tienes dos botas. Pero para qué quiero mezclar esas dos botas y tengo yo unas, tío. Y yo, mezclas esas dos y luego las mezclas con las tuyas. Pero ¿cuánto me va a costar, colega, con cuarenta y pico de esmeralda? Es que no sale rentable, ¿no? Yo creo que sí sale rentable, tío. Mira la esmeralda que tenemos ahora mismo. ¿Cuántas tenemos? Y lo fácil que es conseguirla. Pero no lo hagas ahora mismo. Yo digo, que lo tengas en cuenta, tío. Sí, no, pero yo me quiero hacer... ¿Por qué no me puedo hacer la pechera ya? Pues, cómprasela a ese tío. Bueno, a ver, yo qué sé, ya la prisa que tú tengas. Vea, hazte lo que tú quieras. La gente lo que me dice es que lo hagamos zombi y nos lo va a vender la pechera por 10 esmeraldas. Y yo íbamos a hacer zombi a estos dos también y tampoco lo hemos hecho. Mira, 12 de esmeralda, tío. El mendin sigue siendo barato. Es que está todo el mundo todo nervioso. Transforma a los primeros. Es que es mucho mejor, yo creo, encantarme mi propia armadura que gastarme las esmeraldas. En que este tío me dé una armadura de diamante que tengo yo que desencantar... Claro, ya la cosa es, ¿qué vale más? ¿Ocho diamantes? ¿Ocho eran o siete? A la pechera. O 21 esmeraldas. Esa es la balanza. Claro, pienso que es mejor que os hagáis full diamante y os encantéis al 30 con vuestra garanja. Mira el chat. Me pusieron obsidiana en toda mi casa. No tenemos polvo. Nosotros no hemos ido, ¿eh? Bueno, eso ya lo haré yo, tío. Ya iré a pillar una Bladeroth de esta porque la necesitamos y no lo podemos muy bien. Y yo, eh... ¿Botín 3 es bueno? ¿Botín 3 es bueno por una espada? Eh, ya tenemos una con botín 3, pero si te quiere hacer una, sí. Eso es lo que hace que suelten más objetos los objetos. Yo creo que no viene mal tener dos. Está salida. No ha pegado. A ver, mano. Eh... Eh... ¿Botín 3, filo arrasador 3, golpeo 4? Hermano, muy bien. Bueno, golpeo un poco mierda, pero... Eh, no mueras, no mueras. Que muere, que esté full diamante. Zombie full diamante. Pégale, pégale con botín, corre. Agua, agua. Agua. Yo tengo botín. Hermano, venga ya. 0,004 y no salen dos en un día. No le pegue, no le pegue... No le pegue con... ¿Botín 3? ¿Botín 3, hermano? No, no, que se... Dice que el Rich busca de esto, que se lo vendamos. Sí, 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 sí. Este, ¿qué hacemos? Hay que mantenerlo, tío. ¿Cómo hacerlo? Se lo vendemos a tope, eh. Por un montón de mierda, eh. Sí, pero para, para, para. A ver si... Pegad ahora con hacha, para no... Pararse, pararse. Un momento. Pegad con hacha, pegad con hacha. ¿Cómo lo sacamos, tío? Bueno, tú lo sacas, ¿no, Andrés? Yo... Sí. Ponle una etiqueta. No tenemos name tag, tío. ¿Por qué no me deja poner...? Ah, pone botón. ¿Quiere venir aquí? Uno, cabrón. Vale, a ver si quiere venir el otro. Cuídate con ese. Vale, vale, un momento. Si no le ponemos una etiqueta va a desaparecer. Si la etiqueta desaparece, tío. Sí, vale, vale. Ponle una etiqueta. No, pero digo que no tenemos name tags. Joder, ahora le he dado... El librero da tags. El librero da tags. No hay librero aquí, ¿no? ¿Cómo hago un librero? ¿Cómo hago un librero? Dios, que agobio. Hermano. Si no paran de salir, estoy ahí como un gilipollas. Pescando se consigue en name tags. Juan, pesca. A ver, un momento. Este lo queréis dejar solo, ¿no? Ya no van a caer más. Ya he parado la trampa. ¿Seguro? Tío, pues me interesa. Que caiga. Espera, espera un momento. Vamos a apartar este primero. A ver si quiere caer. Con agua, con agua. ¿Tenemos cristal? Ponle agua. Sí, pero ahora mismo no puede caer. Vale, vale. Aquí no hay cristal, tío. Mejor quita el slab. Quita el slab y ¿qué quieres hacer? Pero espera un momento. Ah, vale. Tiene que estar a máximo. Le pones agua aquí. Detrás de él le pones agua. Quitamos el slab. Mira, vamos a hacer otra cosa, tío. Ay, 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 ay. Simplemente así, ¿no? Y ahora cierras aquí para que no se escape. No, ya no se va a escapar. No puedes saltar dos, Juan. Enguillas. Vale, pero bueno, pues si acaso. ¿Eh? Para que no haga eso. Vete para acá. Espérate, a ver si quiere venir. Ven, ven. Tiradle un objeto para que agarre agua. Lo mejor espero que no muera de caída. ¿Cómo eres este, tío? ¿Me empujamos? Es que no puedo... Ahí estamos, perfecto. ¡Oh, joder! Lo compro de cristales, ¿no? Venga, por aquí te acosame. Enahogado suelta armadura. Pero que es que lo queremos vender al Rich. Escucha, déjame la alfombra, Guilla, por favor. ¿Hay que subirla, maestro? Yo no la tengo, ¿no? ¿No tienes la alfombra? Es que, loco, se me ha olvidado. Soy filipollas, ¿eh? Cuidado, Guilla. Es que están apareciendo, pero de arriba, ¿no? De la de... ¿Tienes un enlace? ¿Te has quedado con un enlace? Eh... Sí, vale, lo pongo. ¡Ay! Están apareciendo, pero arriba, ¿no? En la trampa. ¡Ay, puta! Ah, es que es esa. A ver, puta, mira. Yo digo, hermano, un bloque diamante aquí. En la cabeza, Rich. Maestro. ¡Name tag! Tengo, la tengo, tengo la name tag. Tengo la name tag. Pásela, pónsela. Espérate, primero en el yunque, ¿no? ¿Cómo llama el zombie? ¿Cómo llama el zombie? Eh... ¿Lo llamo el Rich MC? Claro, y si no, no lo compra. Bueno, digo, si no, no lo compra, no lo quedamos nosotros. El Rich MC. Aquí lo tengo. ¿Dónde está el zombie? El Rich Zombie. ¿Hasta aquí? Ahí está. Lo tenemos aquí encerrado. El Rito no lo va a comprar, dice la gente. Escúchame, ¿quién tiene las de esas, tío? La alfombra. La alfombra se ha perdido. ¿Papán, tienes la alfombra? Sí, la tengo yo. ¿Por qué la tengo yo? Pón, pón, déjamela. ¿Para qué sirve ese zombie? Bueno, si no sirve para vendérselo al Rich, luego lo subimos, nos lo ponemos nosotros de exposición o algo así. Llenar esto de cristal, ¿no? Llenamos esto un poco de cristal para que se vea el zombie. Para hierro, el boquero. ¿El que llenamos de cristal? Uf, espérate. No, quiero liar tampoco, pero quiero poner aquí cristal, ¿no, tío? Para que se vea el zombie. ¡Hijo de puta! Tremenda jugada. ¿Qué hacemos, tío? Pues, está chungo, la verdad. Voy a por la rienda. ¿Para qué? Barco, barco, ¿quién tiene el barco? ¿Quién tiene el barco? Andrés. ¡Barco, barco, barco! Que me sigue, que me sigue. Pónmelo adelante. Andrés, el barco. Eso. Lo dejamos aquí, ¿no? Sí, lo dejamos. Para dejarlo aquí... Llévatelo por ahí a la esquina o algo, tío. No puedo pasar a la puta al fondo. Pues para allá. Vale, pues, deja que... Lo llene esto de cristal y mete al... Oh, Dios. ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 déjalo donde tú quieras. No, no, cerca de los aldeanos, no, tío. No. No, no hay idea. ¿Le hacemos una sala? ¿Le hacemos una sala al zombi por aquí? Mira, aquí tiene hueco, tío. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí está bien, tío. Lo malo es que no se le ve así el nombre, ¿no? Así, cuando pulsan mayús. Bueno, y cuando le miran, ¿no? Ah, es verdad, coño. Vamos a poner la pared, tío. Vamos a poner aquí la sala para el zombi. Me dejan matar un poquito, tío. Necesito subir 6-1. Ah, sí, 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 sí. Y te está pegando. ¿El zombi? Sí, está muy cerca. Aquí no lo pegaba. O aquí al fondo, ¿no? Eh, transforma ya al aldeano y os hacéis full diamond. ¿Cómo que nos hacemos full diamond, pues? Ah, bueno, que nos da toda la equipación, ¿no? Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas suscriptos? Gracias, caché. No me gusta que esté aquí. Está muy cerca del farmeo. Lo podéis mover, ¿no? Sí, sí, ahora lo vamos a mover. Es que está muy cerca del farmeo, tío. Y le voy a dar un porrazo y lo va a flipar. Juan está haciendo ahí una mierda. A lo que se refiere es que si se convierte todo... Ah, vale, vale, vale. Que convierte a los aldeanos. Pero, ¿y cómo hago para que el zombi puede acercarse a ellos? ¿O cómo lo hago, señores? ¿Cómo lo hago? Tú sabes cómo conseguir la poción de habilidad. Lo sé. Lo que pasa es que no tenemos para hacer... A ver, no tengo Blade Road, tío. Para que me quede esa mierda. Vale. Yo iría por aquí en la habitación del zombi, tío. Algo así en plan disimuladito. Lo metería aquí. Vale. Dios, se lo va más rápido, ¿no? Vale. Debería cambiar el loto por madera, ¿sabéis? Para que no sea tan feo. No, en este que madera es. Vale. Eh... Espera un momento. ¿Por qué no caen zombis, tío? Sí caen, sí caen. Ah, sí caen. Quiero madera de la normal, de esta, tío. El portal de Richo está cerca de una dungeon. Ahí pilla a Blade Road. Ah, mira. Joder. Madre mía, tío. A ver, señores, que no vaya, tío. Tengo un lío. ¿Tenéis los diamantes, tío? Dejámoslo de mantener algún lado. No, yo tengo unos pocos. Dejadlo aquí en el cofre, esto. Bueno, yo tengo casi todos, en realidad. Lo voy a poner ahí. ¿Dónde los pongo? En el cofre. Mira, déjalo en este cofre, lo de la esmeralda. Venga, pues cogemos esto. A ver. ¿Y la esmeralda quién la tiene? Están ahí en el cofre. No, pero solo hay ocho. Había un montón. Tengo yo. Las tengo. Les he gastado yo para tener la lenta. ¿Te llevo el zumbi? ¿Ha gastado todas las esmeraldas que había? Había 60 y algo. Eh, pues 40 y pico gastado. Coño, si esto luego lo vendemos a... Me estás pegando. Una paleta gitana. ¿Por qué lo trae aquí todavía, tío? Yo me gustaría que mordiese a los aldeanos, tío. ¿Todavía no, Juan? Eh... Eh... ¿Me muero? Ok. Sí, sí. Juan acaba de gastar lo que... Lo que te cuestan. Vamos, dos armaduras. En fin, yo qué sé. Ya intentaré yo pillar más esmeralda. Yo intentaré, chaval. Pero si tiene aquí una aldea al lado que le trae a mierda de zombi y te da esmeralda, tío. Por eso digo que me puede... Si no cuesta nada. Eh... ¿Cómo hacemos para que le muerdan, Andrés? Cuesta 20, Juan. La etiqueta cuesta 20. Y yo la etiqueta cuesta 20, pero porque ahora estás maestro. Este tío no estaba en maestro. He tenido que subirlo a maestro. No te cuesta, no te cuesta 40. Hermano, que no estaba en maestro el tío, que le he tenido que subir. Ah, que por eso ha gastado de eso, ¿no te refieres? Al final me va a matar el puto zombi, tío. O sea, me... Señores, un momento. ¿Necesito una manzana dorada? Lo entiendo, para convertir en un zombi aldeano. No, no, para que el zombi luego se haga humano. Pero yo lo que me refiero es cómo hago que este le muerda. Ah, que Andrés sí lo tenía en maestro. Vale, yo es que no lo tenía en maestro. Hermano, las 4 menos cuarto de la madrugada. Madre de mi vida, tío. Raíles. Somos unos frikis. Primero consigue... Ah, sí. Pulsar otro, ahora no podéis se despaunerar. Ah, vale, vale, vale. Pues ya está. Entonces vamos a meterlo ahí, Juan, como tú has dicho. Así, aunque esté tal como está ahora. Sí, sí, vamos a meterlo ahí y ya arreglaremos todo eso. Porque a mí no me pega. Eso digo yo, tío. A mí me revienta el puto zombi. Ya está, ya está. Vamos a darle ahí. Me gustaría darle la vuelta, ¿no? Este me va a matar, me va a matar. Me mata, me mata. Uff. Ahí está el, tío. Mira, qué tonto. ¿No le puedes ir a la vuelta? Sí, me carga. Espera, se la doy yo. ¿Aquí? Ah, ponlo un poquito más a tu derecha, a tu derecha. No, no, mirando para nosotros, mirando para nosotros. Ah, ahí está. ¿Aquí? Y para adelante un poquillo, sí, ahí ya está. ¿Qué the fuck? ¿Habéis visto la animación? Andrés, mira mi directo, corre. No lo puedo mirar, tío. Ha salido como nadando, tío. ¿Y yo dónde he dejado los diamantes, tío? Ahí, en los freses. No mueren cuando les juntas, solo se convierte. Un ahogado lo mordió ya, aquí. A mí me interesa esto, tío. De hecho, creo que las voy a pillar ya. Me las pongo. Pierdo la agilidad acuática. Me hubiera gustado tener agilidad acuática, pero bueno. No da igual, tío. Si esto es provisional. Esto es provisional, ¿vale? Ahí dentro se le decorará bien y tal. Y cuando a Rich le queramos vender esto, eso, que lo vea ahí bonito y le decimos, tenemos un zombie full diamante, tío, con una probabilidad de 0,04, que se llama como tú lo quieres. Y lo tiene hasta en el barco y todo, yo le dejaría el barco. Capullo, que estoy esperando. Capullo, perdón, ellos. ¿Qué estás esperando? Después de 9 horas, tío, al final vamos a acabar aquí a palo. Y ahora, ¿cómo reseteaba para poder coger más? Mira, me ha dado 40 enveralda, de puta madre. Ya, 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 lo entiendo, monkey. Otra forma de dar hasta que tenga para curarlo, vale. ¿Qué pasa con el pasillo de cuarzo? El pasillo de cuarzo, ¿qué pasa? Capullo. 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 Venga, ahí todo tapado e iluminado para que no aparezcan bichos. Si aparecen otros bichos, hacen que la trampa produzca menos zombie, ya entiendo. ¿Quién me ha quitado la glowstone? Haciendo más trateo o por tiempo. Vale. Acabo de poner una luz, creo, ¿no? Aquí, creo que le he puesto algo detrás. Hay guay, supongo. Baja el sonido de mobs. Es verdad, ahora tengo que bajarlo detrás. Sacarlo del barco que de-spaunea. ¿Sí? Eso dice la gente. No venga, sí. ¿Qué pasa? Dale con la mano. ¿Tienes cristal, Juan? No, 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 Andrés. ¿Y yo quién le ha llenado esos dos idiana, chaval? Dios. Bueno, y eso que se supone que ha estado quitando un rato, ¿no? Ah, pero ya no es piedra. Vale, guay. ¿Quién le ha llenado esos dos idiana? Mira, pon Andesita por lo menos dentro. ¿Dónde? Dios mío. Pon a tu vieja. No, no, pero... Ah, vale. Lo levanto, ¿no? A lo que tú quieras, chaval. Con toda la puestada, con toda la puestada. ¿Por qué no le puedo dar, tío? Con toda la puestada. Me va a dar a mí. Pero, ¿quién ha sido Farfadox? ¿Qué coño? ¿El Sirithur se ha cargado al Wither? Ah, no se ha ganado. No, se vuelve remitente, cabrón. Es que yo no me sé los nombres de Logro, tío. No hay otra roca así más parecida a eso, tío. Se están pegando, ¿eh? ¡Dios! 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 ¿Qué más? No, que aquí había maldad, ¿eh? Mira, este te tiene un zombie de mierda, tío. No ha despauneado. ¿Qué dices? ¿Ha despauneado, Andrés? No, no ha despauneado, este te. Esto no he sido yo, esto no he sido yo. Ni yo, ni Killam, ni Buckerox. No sé quién ha sido esto. Es normal que no nos lo han hecho a nosotros, ¿eh? Digo esto y ahora, mañana, verás tú. Yo temo el Perchica. Mañana, ¿cuándo tenéis pensado jugar? Yo por la tarde no puedo. ¿Mañana qué día? ¿Es miércoles? Sí, aquí por la noche. ¿Mañana es miércoles? Mañana es martes. Hoy es martes, prácticamente. Ah, vale, vale. Entonces, nada. Digo, mañana es feria, pero no es miércoles. Mañana no lo sé, digo. Tengo una larga lista de días deseando quedar conmigo. No, no sé, no sé. Ya lo digo porque, dependiendo de si vamos a jugar los tres o no, pasa a ver qué haríamos, ¿sabes? Quiero decir, si jugamos los tres, molaría esperar que estuviéramos todo el mundo para tradearle el zombie al Richie si quiere y todo el rollo, ¿sabes? Al, conte, posiciones de debilidad que él tiene. Bueno, el André tiene distracción con los putos aldeanos, ¿eh? Yo, pero ¿no te parece un poco frustrante lo de los aldeanos, André? ¿Qué va, tío? Yo tengo muchísima paciencia, tío. ¿Puedo ya, tío? ¿Me va a llamar Capullo otra vez? Dale, dale, Capullo. ¿Quitarlo del barco? ¿Lo habéis quitado? Sí, lo hemos quitado, tío. Pobrecillo, tío. Guille, ¿ya hemos gastado todo el carbón que he tenido o tú tienes carbón en el inventario? Tengo 56 bloques de carbón. ¿Quieres, acaso? Sí, porfis. Estoy en la mitad, por si acaso. No, por si acaso. ¿No? Con toda la puesta. Ah, bueno, claro. En verdad, también me costaría menos si lo fuera... Vale, vale, perdón. Entonces vamos a dejarlo aquí. Mueve las caderas, nena, mueve las caderas. Lo que no sé, señores, es lo que digo... Bueno, lo haré con otro zombie, no lo haré con él. Yo farmeo al 30, me encanto la espada o algo así y me voy a sobar, tío. Lo sé, cloni, lo sé, pero es que no tengo pociones de debilidad, no tengo blaze row, no podemos hacer pociones. Tenemos que ir ahora al nether a cogerlo o comprarle a alguien. Son cosas que no vamos a hacer ahora mismo. Que sé que antes de crear y eso tengo que hacer eso, pero es que es imposible ahora mismo. Bueno, vamos para el siguiente capítulo. Literal, vaya. ¿Cuánto que me darían si pongo la espada de diamantes? Golpeo cuatro, es un poco mierda, ¿no? Literal, literal. ¿Golpeo cuatro es una mierda? Golpeo dicen que es de los peores encantamientos, ¿no? Déjame matar uno solo para reparar esto. Entonces, si yo a esto le meto un hacha, por ejemplo... Escucha, ¿puedo matar al que está ahí detrás del cristal, tío? Espinas dos, ¿qué es? Eso está... A mí me gusta, tío, bueno. Es cuando te atacan, pues devuelve daño. Devuelve daño. Uy, perdón. Ha sido por el lag, era una sola. El último aldeano, sí, es verdad. Ah, mira, este ya sea... De armaduras. Yo cogería también este de armaduras, tío. La verdad. Pero claro, decirlo de que sea primero es fondo, ¿no? Así que voy a pasar. Vale, espinas lo voy a hacer. Y mi pico de... Mi hacha de diamante por lo mismo. Mi rompibilidad 3. Y mi hacha de hierro y rompibilidad 3. Te da el mismo encantamiento, ¿no? Me creo que yo, por la misma casualidad... André, pongo un hacha de hierro y rompibilidad 3. Pongo el hacha de diamante y rompibilidad 3. Juan, el hacha del pico es una herramienta. Les están echando la culpa de llenarle la casa de Oxiriana a Bobicall. Ah, que al Bobicall llenaron la casa de Oxiriana. Vaya, en serio, tío. Es nuestro vecino, verás tú. Pues seguimos con los versos perversos. ¿Y ahora qué, tío? Nos llevamos ya al huerto. ¿Vaya qué tal? Yo voy a farmear hasta el 30. Así estábamos cuando ibas a cenar, chaval. Sí. Y yo, no tenemos libro aquí, ¿no? 6 manzanas doradas, tío. ¿De dónde salen? Las hice, tío, para luego, para desconvertirlos al deán. Ah. No, no tenemos libro aquí, tío. ¿Queso? ¿Es queso? Me río, tío, porque soy fan del puto Guille Pues tío, suscríbete, bro Que cosa más de macarano, en plan, estamos aquí todos reventados Tres mil y pico personas viendo esta mierda, tío Venga, nivel 21, ya me queda menos Sí, sí, sé cómo se hace la posicionabilidad 15 farolillos Señores, para todo lo que estoy diciendo de las posiciones Tenemos stun, tío, pero no tenemos Ni blade rod para encender esto Ni verrugas para hacer las posiciones primero Básica Faltan todavía cosas que hay que pillar del nether Sé que el nether lo tenemos aquí O sea, literalmente puedo ir cerca del rey Me habéis dicho que hay cosas Pero vamos a ir cortando ya, yo creo Y yo estoy que no voy a jugar Minecraft 2 semanas ¿Y yo hasta las 5? No, tío Es broma, yo Ya, ya, pero si tú propones cosas, tío, yo me la moro Ya, ya, pero si tú propones cosas, tío, yo me la moro Sí, sí, 12 horas, 14 De verdad, señores, yo no puedo con mi alma, tío, me quería ir hace 3 horas O sea, he hecho 3 horas aquí y demás Este chico dice que no es necesario ni verrugas, eso te estamos diciendo, no necesito ni blade ni verrugas Ya ves, este paso desayuno con mi madre en vez de cenar con ella Pero para cualquier poción, poción, eh Para cualquier poción es necesaria la verrugas Es que no estoy en Madrid, tío, yo en Madrid vivo solo, tío, me da igual hasta 12 horas Sí, no estoy con la cazante, sí, yo estoy en mi casa, estoy con mi familia Casi te haces el 12 horas sin querer Gracias, aquí no hay nombre, tío, por el decimo quinto mes Esa no, lo acabamos de mirar La blaze, sí, la verruga, no La verruga, no Y la blaze, sí, esto no se alimenta con otra cosa, ¿no? Que yo sepa, tío Solo se alimenta con esa mierda Tío, tú eres tonto, tío Hey, yo, what's up? Tío, no me vaya a pegar, nota Ahí estamos Lo necesito, tío Y si yo le meto esto con el mending, yo a esta espada le voy a meter mending En mi vida he tenido mending en el Minecraft, la primera que tengo, tío ¿Te has tenido alguna vez, Andrés? Qué va, tío ¿Tú tampoco has tenido nunca mending? Yo tampoco, tío Para nada, tío Pero que no da igual Es que tú has jugado tú solo nunca, ¿no? Mmm, ok A ver, sí, claro ¿Cómo has conseguido ese zombi? Pues nos ha salido, bueno, nos han salido dos Un diamantos zombis, ¿eh? Uff, tío, ya ha reventado, tío También, tío Había dicho que lo tiré en lava, tío Pero es que no hay lava aquí, tío Vista lava, lava Claro, si lo tiro aquí, esa gilipolle, pues, va a volver No lo tiro, tío Falla, falla Hola Hola No hay una forma de higitir así De verdad, tío, estoy haciendo esas gilipolle Te están llenando la casa dosidiana Subo a matarlos, te lo juro No, no Matalos, ¿eh? Yo también subo ahora Yo estoy aquí y aquí no hay nada Subo a matarlos, tío Si es mentira No quiero subir Grande es Juan el crack, tío No hay una vez por reír Muchísimas gracias, tío Por el mensaje ahí por los 200 pitazos, maquina Machina 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 de feria Estoy subiendo, Juan, ¿eh? Si están ahí, os juro que los reviento Que estoy aquí, hermano Ah, que no hay nadie Va a ver El buscamina, muchas gracias por esa sub, tío Por el brand Bienvenido, maquina Machina de feria Oh... Señorita intelectual Tú eres No Ya sé que tienes El área ab... El alma El alma abdominal El alma abdominal El alma abdominal ¿Dónde está la casa de este hombre, tío? Que va a explotar Mira, para bajar al Nether Como fiesta patronal Que va a explotar Como paletín Puede haber un troleo que flipas, ¿eh? Yo sé que nadie te gusta el pueblo latín No debería hacer esto, la verdad Con todo lo que tenemos Con el reggaeton F*** me, padre Por favor What's up, bitches? Ya hago tontería, tío Sí Sí Es la hora P*** Ven ¿Dónde estoy esto, tío? Es que me lo podría hacer entero, tío No Madre mía, madre mía Voy a soñar con el puto Minecraft, tío Ya ves Elfombra roja Uhhh No quiero nada de esto, tío No quiero esto No quiero esto No quiero esto Ni esto, ni esto, ni esto Ni esto, ni esto ¿Qué pasa? Me voy a dar esto ¿Qué arco? No sé qué buen llamado Ella no era así Ella no era así El río lo perdió Ella no era así 72 diamantes Los tres full diamantes ¿Qué es lo que he dado a este tío? Que me se ha olvidado Eh, pantalones Protección 2 27 enmeraldas, tío Protección 2 Protección 1 Y rompibilidad 1 16, 27 O sea, hay que pillar 40.000 enmeraldas, tío Para esta mierda Ande que me chope los cojones Quemao, ¿eh? Tío, caen menos zombies, tío Soy yo Directo Directo El mejor momento de los directos Es cuando Juan y Guille de Macaragos Empiezan a delirar Y Andrés sigue a su puta bola El Andrés nunca pierde la cabeza, tío Si hay sol, hay playa Si hay sol, hay playa Normalmente la pierde al principio, tío Está como drogado de la emisión Tres, 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 cuatro Si es la polla Mechero, lo encanto, ¿te imaginas? No Una bala Y hay cielo, hay suelo Joder, no caen putos zombies, tío Es muy vasto que haya Esto es lo más friki que he hecho yo en mi vida, me parece, eh Un autobús, que haya dos mil setecientas personas Dentro de esto Es una locura Así que irse todo Vale No, 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 no 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 No, no No, no 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 Pero yo hermano Te hablo de los gollas, y eso es una claridad, yo tienes que Tío ¡Se ha cortado! Yo estaba bebiendo agua, tío, casi me ahogo Es que el... Es como... Alerta, ¿sabes? Va a ocurrir algo Me encanta, tío Así sí puede ir, ¿no? Es sublime, tío Esto creo que tampoco... No, esto sí lo necesito Un nivel, tío 800 zombies, un nivel Y este es vuestro ídolo, tío André, la trampa De lo de las vacas Es que nos están robando vacas ¿Cómo? No te fíes, tío No me fío, yo voy a ir a mirar Porque voy a ir al... Al de este, al... Abajo, tío Voy a pillar las ledros Mis vacas no, eh Lo que me ha costado traer hasta aquí Seis vacas, me cago en su culo Tío, estaba las vacas afuera, ¿no? El bloque luminoso en el portal ¿Esta ha sido la que me ha roto...? ¿Has mirado aquellos carteles, Guillem? Que pone allí, tío Sí, pone que no pasemos de ahí para construir Así que tenemos unos 10 metros cuadrados para hacer cosas La verdad es que siempre jugamos los mismos al final, eh De los 30 que hay, a ver unos cuantos que somos los más pericos Si fuéramos ha sido más Si fuéramos ha sido más Si fuéramos ha sido más Hermano, en una vez estando dormido me voy a equivocar, voy a poner el sidoso ahí y pues no voy a volver a jugar este juego Vamos a ver, claro, esto es para ir al infierno, pero yo lo que voy a ir al infierno en realidad Yo nada más que veo un chat de gente hablando y yo aquí haciendo el gilipón ya ti Voy a dejar Twitch dos meses Me voy a dedicar a la endevac Por Amazon Por Amazon Las vacas te las traen a la puerta Como te pido traen las caras Te las traen en dron Base de reflake ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé qué tonacho No sé qué Nadie aún Chupa la pou la pou la pou la pou Ah mira Rich ¿Boquerón? ¿Por qué pone aquí Nia, Killer, Tonacho, Rich, Hardy, Boquerón? Ese cartel está equivocado Para allá nuestra base A Zinsuke Tres libros para que reparación tenemos Realizando respaldo automático Realizando respaldo automático Eso es como en el WhatsApp que pasa a las dos, ¿no? Pero aquí pasa a las cuatro Le mando callar al servidor Puto Macarra Aldeas Base de Tonacho Y está al lado del Rich Y me habéis dicho que al lado del Rich Base de Killer Ok Ok Puto Merrillón, tío Al parecer Boigrad ha puesto un estado de oxidiana a Tonacho y se ha molestado Pero vamos a ver, ¿quién coño pone? Es que una cosa es la gracia, tío, de tapar un cofre con una oxidiana o algo Y otra cosa es llenar una casa oxidiana En plan que... Yo llenaría una casa oxidiana si a mí me han hecho una putada muy grande Ahí sí Pero tiene que haber un mínimo, ¿no? De confianza o algo, ¿no? Que te calles Base de Rich Villa del Rich Tiene que haber confianza Coño, al Rich lo conocemos, yo desde el instituto No sé por qué A mí Alto Nacho, yo es que a Alto Nacho no le trolearía, tío Porque yo soy un lebrel ¿Alguien sabe dónde hay una mazmorra, tío? O sea, una de estas Por ahí, me decís Nueve horas Vamos, chavales El puto salentarismo ¿Qué coño es, tío? Estamos todos gordos Mazmorra Coletero Coletero Me cuesta subir escalera Coletero Estamos... Celebrando Que estamos enfermos Fortaleza, eso ¿Dónde está la fortaleza? Tío, habéis dicho Al lado de la base de Rich Hay una fortaleza Baja abajo del portal Rich Y voy a buscar la Andrés ¿Y cómo bajo por aquí? Lo veo difícil, tío Venga, ya que estamos nueve ¿Hacemos un treinta y ocho horas? No ¿Cómo? ¿Cómo hago eso, tío? Tío, me duele mucho la espalda y la cabeza ¿Por qué no llego al nivel treinta, tío? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Le puedo picar a este tío aquí al lado? ¿O se muere? Yo no sé tú, pero yo llevo aquí con la chepa de Smeagol Desde las ocho y media ¿Vale? ¿Dale? 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 Qué grande, tío Muchas gracias, tío Hermano, me voy a levantar que me voy a parecer una flor doblada Una flor Me voy a parecer una fuck me, daddy No puedo, eh El puto grúa Hola Me viene muy bien Mira, mira, esto me viene de puta madre también ¿A qué te dedicas, tío? ¿Yo? Siéntate Siéntate, que te voy a contar Siéntate, que se te va a caer la cara a ver Siéntate aquí en mis rodillas Te voy a dejar la cara partida, eh Hijo de puta Por aquí no es, eh Ah, mira, así Ahí es Es como que se ha pasado de rock Y ha pasado de cansado a reactivado otra vez Así, tío, ahí está Es que no estoy en vuestros bus de pavo, tío Y es como cuando está un agente borracho y tú no estás borracho Y te da como vergüenza ahí, ¿no? Hijo de puta Esto está en plan de... ¿Dónde estoy? Pero aquí, luego no voy a saber volver, pero bueno Está alfombra aquí por la cara, eh Waterdrop, no hay waterdrop, tío No hay waterdrop, tío No hay waterdrop, tío Waterdrop, no hay waterdrop Coño No veo nada, eh Esto es ciego Esta es la fortaleza, tío La fortaleza, tío Porque aquí no hay luces, tío Ah, hay alguna fortaleza, Andrés Recordad dejarme de guard El rich Cómemelo, no me jodas Con dejar uno me vale, ¿no? ¿Cuántos tengo que dejar? Ni waterdrop, ni waterdrop No Me ha llegado un correo, tío Hola, somos una empresa de sicarios, pero... Escúchame... Soul de esta tenemos, ¿no? Soul... Bueno, el soul sale todos los días Tío, Andrés, pregunta importante Eh... ¿Es como a tu maná? Sí Vale Encima Juan está con él El típico ese Cuando uno está serio Pues él lo quiere intoxicar Intoxicar de todo esto ¿Dónde hay aquí amarillos de eso? Es como a la china ¿Vais fumados? Que yo he fumado, tío Vos aquí me veo ahora delante No veo ahora tú me has visto a mí Meterme alguna sustancia estupefaciente Son nueve horas de Minecraft, tío Nueve horas de Minecraft es como cuatro porros O a cinco Yo como estoy aquí otra vez ¿Qué es esto? ¡Vamos a nivel 30! ¡Me cago en 10! Hermano, un cofre, seguro que nadie lo ha abierto Golpeo cuatro, tío Que coño me encantó, chavales El puto susto que me ha dado el delfín, hermano ¿Te imaginas que el Wither me da de esto porque tengo luting? O porque tengo lutan Hola ¿Quién es lutan, clan? Me da carbón Because he's a motherfucking carbón Motherfucking carbón Oh my god, I ran off my fucking shot Me ha dado el manvenenado Qué encanto, tío Libreto a nivel 1 y reset Joder ¿Reset? Cuidado Libreto a nivel 1 y un gato No veo nada, eh En la pared tapada ¿La pared tapada es esta? ¿O cuál? Para fermentar el ojo Uy, es verdad Setitas Tío, estima ¿Qué goma? Oh my, caral ¿Qué tof? ¿Los libros, tío? ¿Dónde están? ¿No hay libros? Sí, general, sí Sí hay libros en el cofre de allí del lado de los aldeanos Hostia, ¿en serio está abajo? Me cago en la pu-pu-puta, pu-puta, pu-puta Ella, esa, ya Dita, 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 dita En el server estamos Nosotros 3, Bobicraft Cecilia Y Laksharp En el server estamos 3 españoles matados Y toda la gente de Latinoamérica en su hora Así está la vida ¿Qué pared oculta, señores? ¿Esta de aquí o igual? Ah, qué pared Ella es calladita Escucho gente, tío Está aquí arriba Eficiencia 4 en un libro ¿Eso es bueno? No verá cómo me tire el tío este Eso es scopa Eficiencia 4 para acá, ¿eh? ¿Para qué scopa tu mano? No sé dónde estoy, tío Escucho un tío aquí al lado No tengo eficiencia 5 aquí, tío ¿Por qué quiero eficiencia 4? Más eficiencia no, tío Júntalo con tu pico Eh, estoy escuchando esto, eh Grande No es una idea Le pusieron name tag al zombie Porque si no desaparece Le pusimos, tío ¿Yo le meto a la pechera o qué, tío? Espinas 2 Mira aquí Me lo encanto a ver Yo ya lo he encontrado, loco Espinas 2 Eso es lo que dice, ¿no? Espinas 2, André, es bueno ¿Qué va, tío? ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Y rompibilidad 3? ¿Qué susto me ha dado, tú? Si hay sol, tío, hay playa, ¿no? Pues si hay playa hay alcohol, eh Pues si hay alcohol, pues ya hay sexo Si es contigo mejor Yo te la roba ¿No te vienes? ¿Se equivocía? ¿No te vienes? ¿Se equivocía? ¿Te imaginas? ¿Se equivocía? ¿Se equivocía? ¿Se equivocía? Los gansos no están spawneando de ningún spawne Me ha soltao, tío, me lo ha soltao, sí Estos no vienen de ningún spawne, ¿no? F... Gildom F... Bueno, ya tengo uno, en verdad Ya tengo para hacer esa mierda La arma Que susto F... Gildom F... Gildom Tú... 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 Cuando te llaman la F, ¿oh? F... ¿Qué roma? Pa' cagarte ¿Qué hacemos, tío? ¿Para dónde vamos? Para el esco de tu mana Es un pajero de eso, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy de 30 años y estoy vivo, tío Me acordaré de este momento Diciendo yo, pues yo con 25 años Jugaba al Minecraft hasta las 4 de la mañana, tío Y ahora mírame pidiendo la puerta al mercado Llevas 5 ¿Loco? ¿Qué coño? ¿Quién me ha dado 5 baras de Blaze? ¿Qué vas tú, tío? 5 baras me ha dado a ese pibe Ese pibe Ese pibe Claro, ¿cómo estás en el horario de Latinoamérica jugando, tío? Se te ha pegado Quieres ser congruente Pero la joda ¿Dónde se escucha el pajerito? Vamos a ver, nene, filo 4, esto es lo que me gusta a mí That's how I like it, tío El luting, no sabía que el luting era tan bechera, tío Vamos a ver, nene, ¿y en la bechera qué me das? Protección contra el fuego 4 Controla, nene Pecherita o espadita Ya tengo una espada buena Filo 4, pestoíneo Por favor, ¿dónde cojones hay un spawner, tío? Filo 4 es piron Es que quiero más, para no tener que volver ¿Alguien sabe dónde hay un spawner? Pues... Dice Luis Gil Filo, gilipollas Gancho, gancho de hilo Voy a hacer filo entonces Luis Mierda, filo 4 solo, tío Para esta mierda, tío Este tiene aspecto íneo y su puta madre ¿Qué cojones, tío? He andado ladeado por la cara Yo estaba andando resto, tío Y yo a las 4 y 10, hermano, yo me iba a dormir Imagínate, tío, que me he caído a la lada Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto me voy a llevar a la gris? Tenía uno que lo hacía La batalla ya ha empezado en un mundo muy... Bueno, voy a intentar pirarme de aquí A ver cómo coño lo consigo, tío Muchas gracias, tío El euro va al porro, Andrés Andrés, Juan, el cara, tío Muchas gracias 4, 20, blaze ¿Directo a 12 horas o no? Con... Y un palito ¿Cómo salgo ahora de aquí, tío? Voy a llegar, tío ¿De dónde vería yo, tío? ¿De Jerry? Yo no voy a estar uno para, tío Este puto juego da asco, tío No tengo ni idea, eh Asco, tío Literal, ni idea Qué asco para tu manada Redondé hasta las 10 Que los números impares me pones nervioso Alguien, alguien... Este, tío Alguien me duda con esto No sé de dónde vengo, eh Eso supongo lo ha hecho Mira, mira, mira Y yo, hermano Qué triste estamos Cecilia, Lakshart Y nosotros tres Ellos... Ellas tienen excusas Porque son de Latinoamérica Pero que nosotros Somos los únicos españoles A las 4 y 12 de la mañana Jugando esto, tío ¿Quiénes son latinos? Yo es que... ¿Cómo conocen a la gente, tío? Y yo, Lakshart Lak, Chile Ah, Nia es de España Ah, es la Nia Cosplay Fernando Recacha Muchas gracias por ir por ahí, tío Aquí hay muchas setas Por aquí ¿Están directos de chavala Para hacerle host Cuando terminemos? Si es que no se va a dormir Fmasi Fmasi, tío Total Fmasi, tío Es como una palabra ya ¿Están directos, tío, no? Quitate la ropa Que hace calor ¿Están directos? Quitate la ropa No veo ese timing ¿Ah, es para decir eso? Mira, esto lo he visto yo Era por aquí Porque yo esto lo he visto desde arriba Yo vengo de por aquí, ¿no? Yo vengo de la isla Está Cecilia Bueno, si hay alguien del server Que esté en directo Que no sea por nosotros Porque no pongo antorcha, tío Como el puto Guille Me cago en la host Cecilia O a esa mismo Yo que sé Si no le hago un hosteo A el cura de mi barrio No vine por aquí Me ha aparecido A el cura de mi barrio Vine por aquí, ¿no? Es por aquí Decidme si es por aquí ¿Para dónde? Desde aquí, ¿qué hago? ¿Quién de la derecha? ¿Para adelante, para atrás? ¿Quién de la derecha? ¿Quién de la derecha? ¿Quién de la derecha? ¿Quién de la derecha? Vaya crack De cracks Venga, a ver ¿Qué me darían el peto, eh? Vamos a verlo Venga, a ver tu corazón Y rompibilidad 3 en el peto Que vaya, Guille, Juana Y el portal, es verdad, tío Sí, los dos cojones míos Y un palito Y yo, señores Por favor, ayuda Que es que si no me amargo aquí ¿Quién de vas? Podéis ir al portal del Reach, tío A ver si os veo Es que me pilla mal A mí me pilla mal, tío Me voy ya Mentira Yo es que tengo la mano a ocupar Yo es que me he salido ya del server Ya, ya, ya Y rompibilidad 3 Me meto eso Se notan los amigos Se notan, tío Ah, este Por lo que tú vienes No sé cómo cojones He sabido cómo era esto Ya era así Ya era así Entra la base del Reach Que le están haciendo un troleo A ver Es esta, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué troleo? ¿No te duele el culo, hermano? Me duele el alma ¿Esto qué es, tío? Esto es lo más insano Hostia, hermano Estas cruces, ¿no? Ya, ve, mira Los sistemas de restos ¿Qué pon aquí? ¿Pero hay un plan que te desea Star Platinum? ¿Qué más es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? Terén, 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 terén A las 4 y 20, ya sabéis, chavales 4 y 20, blaze No entiendo ese troleo Y yo voy a investigar aquí ¿Qué tiene ese hombre? Venga, tío Infinidad Respiración 3 Uy, los farolillos Toque de seda Y botín 3 Ya ves Y rompibilidad 3 Fortuna 3 Ya ves Este tío no vea, ¿eh? Este tío sabe lo que sea Protección 4 Agilidad jugástica Qué bastos juegan De esto que tiene este hombre Botín 3 Infinidad Ya ves Tiene el monopolio Oye, le sobrará alguno, ¿no? Póngelo Filo 5 Usa la palanca ¿Qué palanca? Una pala con fortuna La que de mi pollo es otra Una pala con toque de seda ¿Qué cojones? Usa la palanca de la máquina Ah, de aquello Vamos a ver ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, tío? ¿Dónde está la palanca? ¿De aquí? No veo yo aquí una palanca, tío Ah, esto ¿Qué va a pasar si la uso, tío? Si llevas cosas importantes Piénsatelo Nada malo, úsalo Nada malo Úsalo, está guapo Lo digo más que nada Porque si se rompe o algo No lo ha visto el rey Vamos, nivel 3 Venga, la espada, ¿no? Hemos dicho que le voy a meter Empuje 2 Y rompibilidad 3 Filo arrasador 3 Filo 3 Aspecto inio 2 ¿Dónde vas, tío? Vamos, que no se para, ¿no? Ah, bueno, claro No se para porque está explosiva Está guapo, está guapo eso Vamos, hermano ¿Qué cojones, tío? Me tocó el encantamiento Me tocó el 9 Gracias a mi viene Vamos, amor Vale, pues escénicamente Ahora ya podemos hacer Una paja y a dormir Y tal, tío Besos a ti A Guille A Elroquerón y a Masi Muchas gracias, Miguel Por el Prime Eh Filo 4 Filo 3 Filo 4 Filo 4 Empuje 2 Así sería en este orden, ¿no? ¿O sería al revés? Ah, no, sería al revés, coño Empuje 2 Y rompibilidad 3 Filo arrasador 3 Filo 4 Aspecto inio 2 Sería así, ¿verdad? Filo 4 Empuje rompibilidad Filo arrasador Filo Filo 3 Filo 4 Filo 4 Filo arrasador y rompibilidad Lo mejor es un bibliotecario Mejor lo que queréis, por ejemplo Empuje 2 Aspecto inio 2 Aspecto inio 3 Aspecto inio 2 Y yo, de puta madre Y yo tengo una espada de diamante Le voy a meter el mendin ahora Y esto va a ser La puta fiesta ¿Cómo voy a llamar la espada, tío? Me quiero ir a dormir Yo le voy a meter un mendin Eh, llámala Ufff, su me burrana Me cago en la puta Yo, que soy el maestro Llámala F Masi Nosotros veníamos de aquí, ¿no? Voy a llamarle La voy a llamar a Masi Para que un día que se metan en directo Vea que mi espada se llama Masi Con ella Me quito mucho más fácil todos mis problemas Reparación Uh, ya ves, chaval ¿Y esto cuánto me cuesta? Tres niveles Chavales Mirad qué pedazo de espada, tío Empuje 2 Irrompibilidad 3 Filo arrasador 3 Filo 4 Aspecto inio 2 Reparación ¿Has escuchado esa espada, tío? ¿Cuál? Empuje 2 Irrompibilidad 3 Filo arrasador 3 Filo 4 Aspecto inio 2 Reparación Me he perdido ¿Tienes filo? Sí Creí Es la polla Tienes 6 de esos, ¿no? Tienes... Sí, 6 encantamientos Me he perdido ¿Tienes filo? Lo primero que he hecho Perfecto Pues ya está, tío Ya lo he hecho todo en esta vida Sabes lo que está también de puta madre ¿Tu madre bailando? ¿Tu madre bailando? No Vale Vale Entonces... Señores, yo corto ya, tío Yo corto la ley 20 Espera, espera Asómate, tío Asómate a la ventana Y verás al niño en la cu... ¿Quién me asome dónde? ¿Cómo te explico, tío? Saliendo de la mansión A derecha No hacia la casa de esta gente Si no... No tenemos tampoco Para hacer azúcar, ¿no? En la puntada, tío ¿Tenemos azúcar en la casa? ¿Tenemos caña de azúcar? ¿Qué le tenemos? ¿Tenemos azúcar morena? ¿Tenemos azúcar morena? ¿Qué más sale? ¿Qué miedo? ¿Tenía la mínima? ¿Tenía la poca, tío? Estoy haciendo un pier Aquí, tío ¿Me ayudarías? Por la próxima En el otro lado ¿Dónde he ido? Juan, hermano 4'20, chavales Yo no te veo, Guille ¿Sales de la casa? Ah, venga ¿Sales de la casa con la Toridad del Sol? ¿Y dos remijas? ¿Están en el sofá? ¿Cómo andas? Qué guapo, tío Muy buen hecha Qué lindo No es buen hecha, tío No mientes ¿Qué era lo otro? Bien, bien Masi El empalador El empalador Masi Solo tenemos tres ojos de araña ¿Será verdad? ¿Qué? Nada más que tres ojos de araña Señores, señores Hasta aquí Basta, tío Hay que tener fuerza a voluntad, hermano Lo jodido que es Estoy activo, ¿sabes? O sea, no estoy para nada Chapao, chapado Como otra vez Yo sí, yo estoy muy chapado, tío Mira la cara que tengo La izquierda del menú de pociones ¿Cómo? Hostia ¿Cómo se llama, tío? Cecilia Ah, es verdad, es verdad Perdón, que lo he puesto en el otro lado ¿Dónde está esta chavada, tío? Y yo, yo me piro a dormir Y yo no puedo más, tío Venga, sí Yo me voy para la casa Y me piro también 4.21, tío ¿Qué vas tú? 9 horas y 20 de directo, tío ¿Te vas a quejar a tu amigo, eh? ¿Cómo coño quiere que yo suba video luego, tío? Si es que no tengo tiempo Ni para detallar, ni para nada, tío No, es verdad, tío Hoy querías herida un poco, ¿no? Sí, tío Pociones enrarecidas, ve Hay que hacer pociones raras, tío Luego me voy a puesto a las 4 y media de la mañana Que ahora me voy a levantar, tío A las 8 Esto sí no funciona, ¿no? Venga Pues sí, sí funciona, ¿no? Yo chavo también, tío Voy a dar de comer a las vacas Que descansen muy bien Sí, Andrés, que nos vamos Vale, vale Vale, vale, me va a subir No, no reacciona, tío Estamos diciendo, nos vamos, nos vamos El puto bici que lleva, tío Bueno, señores ¿Hablamos mañana entonces? ¿Cómo va, no? Sí, yo mañana a ver qué hacemos, tío Yo no sé Depende de cómo me levanten y lo que haga Pues jugaré o no Venga, tío Venga, pues bonito Ya hablamos, mi brother Ips Ips And Ips Nos vemos, tío Nos vemos, bro Ips Dios mío de mi puta vida, tío ¿Cómo se llama la chavala, tío? Raid Cecilia Juega Cecilia Juega se llama? Decídmelo, porfa Porque si la otra no está en directo Bueno, da igual La que esté jugando Cecilia Juega Vale Yo le he dado al intro No se está iniciando, ¿no? Cecilia Juega es, ¿no? Ah, vale, está en ello Vale, pues venga, señores Yo me voy a dormir Muchísimas gracias a todo el mundo Buenas noches Les voy a dar a iniciar Raid Por... Les decíais hola de nuestra parte Y lo siento, de verdad Que se haya visto esto Solo subíos nueve horas y veinte Lo siento, de verdad Yo no pretendía jugar tanto tiempo Muchísimas gracias, de verdad Por el apoyo Y por los más de mil novecientos Suscriptores que somos, tío Me parece una puta locura Pero yo necesito descansar ahora mismo Gracias De verdad De corazón Un abrazo de Juanito para todos Buenas noches Descansar y no levantar de mañana Yo mañana voy a ser una mierda de persona Tío, voy a estar matado Ips